El hecho en que se fundamenta esta narración imaginaria ha sido considerado por el doctor Darwin y por otros escritores científicos alemanes como perteneciente, hasta cierto punto, al campo de lo posible. No deseo que pueda creerse que me adhiero plenamente a esta hipótesis. Sin embargo, al basar mi narración sobre este punto de partida, no pienso haber creado sólo un encadenamiento de hechos terroríficos concernientes por entero al orden sobrenatural. El acontecimiento que hace interesante esta historia no tiene las desventajas inherentes a las narraciones que tratan de espíritus o magia. Me sedujo por lo nuevo de las situaciones que podía llegar a provocar puesto que, si bien es físicamente imposible, otorga a la imaginación la posibilidad de adentrarse en las pasiones humanas con más comprensión y autoridad de las que ofrece el simple relato de hechos estrictamente reales. Me esforcé, pues, en conservar su adecuación a los principios elementales de la naturaleza humana. No dudé, sin embargo, cuando se trató de crear innovaciones en las posibles síntesis que admitieran tales principios. Esta norma se halla ya en la Ilíada, el poema épico de la antigua Grecia, en La tempestad y El sueño de una noche de verano de Shakespeare, y, con más claridad todavía, en El paraíso perdido de Milton. No es, por lo tanto, excesiva presunción, ni siquiera para un humilde novelista que sólo desea distraer al lector o conseguir una satisfacción personal, emplear en sus escritos una licencia, o, mejor, una regla que ha hecho surgir las páginas más bellas de la poesía y sublimes combinaciones de afectos humanos. El fundamento de mi relato me fue sugerido por una simple conversación. Comencé a escribir tanto para distraerme como porque me brindaba un medio de ejercitar las posibilidades que albergaba mi espíritu. Pero, a medida que la obra iba tomando forma, otros motivos fueron añadiendose a los iniciales. No me es de ninguna manera indiferente la reacción del lector frente a las creencias morales que expresan mis personajes. No obstante, mi primera preocupación en este campo ha consistido en evitar los perniciosos efectos de las novelas actuales y presentar la bondad del amor familiar, así como las exterencias de la virtud universal. Las opiniones de los protagonistas vienen influidas, es lógico, por su carácter particular, por la situación en que se hallan. No han de ser consideradas, por lo tanto, como las mías propias. Del mismo modo, no debe extraerse de estas páginas ninguna conclusión que pueda llegar a perjudicar alguna doctrina filosófica. La autora ha puesto gran interés en la redacción de esta novela, ya que comenzó a escribirla en el escenario grandioso donde tiene lugar la parte más importante de la acción y, por añadidura, en unión de compañeros a los que le sería muy difícil olvidar. En efecto, el verano de 1816 lo pasé en los aledaños de Ginebra. La estación fue fría y lluviosa aquel año, y nosotros nos reuníamos noche tras noche en torno al hogar donde ardía un gran fuego de leños, divirtiéndonos en relatarnos, unos a otros, historias alemanas de espíritus y fantasmas que habíamos aprendido en nuestras correrías. Estos cuentos nos sugirieron la idea de escribir algunos por nuestra cuenta con el mero fin de distraernos. Dos amigos, uno de los cuales ha escrito, ciertamente, una historia mucho más digna de agradar al público que todo lo que puede imaginar mi cerebro, y yo misma decidimos, por tanto, escribir cada uno una historia basada en manifestaciones de lo sobrenatural. Pero el tiempo mejoró súbitamente, y mis amigos me abandonaron para emprender una gira por los Alpes. Los magníficos panoramas que se ofrecían a sus ojos pronto les hicieron olvidar el menor atisbo de sus evocaciones espectrales. Esta narración es, por ende, la única que ha logrado verse terminada. Marlow, septiembre de 1817. Nota del traductor Ciertamente, cuando Mary Shelley redactó este prólogo, sus palabras podían considerarse ciertas, pero dos años más tarde, 1819, aparece El vampiro, de John William Polidori, atribuida inicialmente a Lord Byron. Otra de las historias que se gestaron en las veladas nocturnas de Villa Diodati. FRANKENSTEIN Primera carta A la señora de Savile, Inglaterra, San Petersburgo, 11 de diciembre de 1700. Te alegrará saber que ningún contratiempo ha ensombrecido el inicio de la aventura acerca de la que abrigabas tan negros presagios. Llegué ayer, y mi primer deseo es tranquilizar a mi querida hermana y expresarle que mi confianza en el éxito del proyecto es cada vez mayor. Estoy ya muy al norte de Londres, y paseando por las calles de San Petersburgo, siento cómo sopla sobre mi rostro un aire gélido que vivifica mis nervios y me llena de satisfacción. ¿No es cierto que comprendes lo que experimento? Esta brisa, procedente de las regiones hacia las que me dirijo, me trae el aliento de su clima glacial. Arrulladas por este viento agorero, las esperanzas que albergo son ya más palpables y fervientes. Quiero inútilmente convencerme de que el polo es un paraje frío y desolado, pero, una y otra vez, aparece en mi imaginación como un lugar lleno de hermosura y delicias. Allí, Margaret, jamás se pone el sol, y su enorme disco no hace más que acariciar el horizonte, luciendo en eterno esplendor. Allí, pues con tu permiso, hermana mía, quiero dar algún crédito a las palabras de quienes me han precedido, el hielo y la nieve desaparecen. Incluso es posible que, navegando sobre el calmado océano, seamos conducidos hacia una costa que sobrepase, en hermosura y encanto, a todos los países descubiertos hasta hoy en las partes habitadas del globo. Es posible que sus recursos y sus paisajes sean incomparables. Los secretos de las estrellas sin duda se hayan explicados en estas inexploradas tierras. ¿Qué podría extrañarnos de una región en la que el sol brilla siempre? Quizá descubra la sorprendente fuerza que mueve la aguja de la brújula. Quizá pueda probar un millar de observaciones celestes que sólo esperaban esta aventura para aclarar, por fin, los aparentes caprichos de los astros. Satisfaré mi ardiente curiosidad, oyendo una parte del mundo que jamás ha sido explorada, y probablemente caminaré sobre una tierra en la que nunca se haya posado la planta humana. Es eso lo que me atrae, y bastaría, por sí solo, para impulsarme a vencer el miedo al peligro y a la muerte, acuciándome a emprender este difícil viaje con la alegría del niño que se embarca en un bote, junto a sus camaradas, para explorar las riberas cercanas. Y aun en el caso de que todas esas conjeturas fueran erróneas, no puedes negar el beneficio inestimable que procuraré a la humanidad descubriendo, en las cercanías del polo, una ruta por mar hacia esos países a los que tantos meses tardamos en llegar, o desvelando el secreto de la fuerza magnética que no puede ser descubierto, si es que existe algún modo de hacerlo, más que gracias a una aventura como la mía. Estos pensamientos han disipado la agitación que sentí al comenzar mi carta, y mi corazón está lleno de un entusiasmo que me transporta, ya que nada ayuda tanto a apaciguar al espíritu, como un objetivo claro, una meta sobre la que fijar los ojos del alma. Este viaje cumple un sueño que he acariciado desde mi más tierna infancia. He leído con apasionada fricción el relato de diversos viajes, cuyo objetivo era llegar al norte del Océano Pacífico, atravesando los mares que circundan el polo. Debes acordarte de que la biblioteca de Tío Tomás estaba formada tan solo por volúmenes que narraban viajes y exploraciones. Mi educación dejó bastante que desear, pero, pese a todo, me apasionaba la lectura. Día y noche estudié esos volúmenes, y, conforme los iba conociendo, aumentaba la tristeza que sentí en mi infancia, cuando me dijeron que papá, cercana ya a su muerte, había prohibido a mi tío el autorizarme a seguir la carrera de marino. Esta amargura desapareció cuando por vez primera trabé conocimiento con la obra de los poetas cuyos versos llenaron mi alma y la elevaron casi hasta las regiones celestes. Me convertí en poeta, y durante un año viví en el Edén que yo mismo había creado. Imaginaba que también a mí me sería dado conseguir un lugar en el templo donde se veneran los nombres de Homero y Shakespeare. Conoces mi fracaso, y sabes lo doloroso que fue para mí este desengaño. Pero precisamente en aquel tiempo heredé la fortuna de mi primo, y mis pensamientos volvieron a tomar el rumbo que habían seguido anteriormente. Seis años han transcurrido desde que resolví realizar este viaje. Comencé por fortalecerme físicamente. Acompañé a los balleneros en varias de sus expediciones al Mar del Norte. Por mi propia voluntad he soportado el hambre y el frío, la sed y la falta de sueño. A menudo trabajaba durante la jornada con más dureza que cualquier marinero, mientras dedicaba mis noches al estudio de las matemáticas, de la medicina y de aquellas partes de la física que más necesarias podían ser a un aventurero del mar. Por dos veces me enrolé como segundo de a bordo en un ballenero groenlandés y salí airosamente de la prueba. Me sentí, es cierto, orgulloso cuando el capitán me suplicó insistentemente que quisiera permanecer en su barco ya que consideraba insustituibles mis servicios. ¿No crees, Margaret, que merezco ya emprender la gran aventura? Mi vida pudo estar rodeada de comodidades y lujos, pero he preferido la gloria a todos los placeres que la fortuna me brindaba. ¿Con qué placer escucharía una voz amistosa que respondiese con una afirmación a mi pregunta? Mi valor y mi decisión son inamovibles, pero mis esperanzas experimentan ciertos altibajos y con frecuencia me siento desalentado. Estoy dispuesto a lanzarme al largo y penoso viaje cuyas vicisitudes reclamarán todo mi coraje. No sólo tendré que revivar el ánimo de los demás, sino también conservar mi moral cuando los otros la hayan perdido. Es esta la época más favorable para viajar por Rusia. Los trineos vuelan prácticamente sobre la nieve y su movimiento es, para mí, mucho más cómodo que el de las diligencias inglesas. No sientes demasiado el frío siempre que te envuelvas en pieles, abrigo que ya he adoptado, pues existe una notoria diferencia entre pasear por el puente de un navío y permanecer sentado, inmóvil durante horas, de manera que ningún esfuerzo impida que la sangre se hiele en las venas. No deseo en absoluto perder la vida en la ruta postal que une San Petersburgo con Arcángel. Dentro de dos o tres semanas tengo previsto salir hacia esta última ciudad, fletar allí un navío, lo que me será fácil pagando al contado el seguro del armador, y contratar de inmediato, eligiéndolos entre los hombres duchos en la caza de la ballena, a aquellos marinos que me parezcan necesarios. Espero elevar anclas antes del mes de junio, pero ¿cuándo estaré de regreso? Me es imposible responder a esta pregunta, hermana mía. Si la fortuna me sonríe, pasará muchos, muchos meses, incluso años tal vez, antes de que tú y yo podamos volver a vernos. Si fracaso, muy pronto estaremos juntos o jamás nos reuniremos. Adiós, mi admirada y querida Margaret. Quiera el cielo bendecirte y protegerme para que me sea posible, todavía, darte pruebas de mi gratitud por todo tu cariño y por tu bondad. Tu hermano que te quiere, Robert Walton. Segunda carta A la señora de Savile, Inglaterra Arcángel, 26 de marzo de 1700 Qué despacio pasan aquí los días mientras estoy rodeado de hielo y nieve. No obstante, ya he avanzado un poco en relación al cumplimiento de mis deseos. He logrado fletar un barco y, ahora, me dedico a reunir la tripulación. Los marineros que he contratado parecen hombres de toda confianza y poseen sin ninguna duda un valor a toda prueba. Tan solo no he podido satisfacer todavía uno de mis deseos y esta falla es, para mí, muy lamentable. Necesito un camarada, Margaret. Cuando el éxito me llene de alegría, nadie la compartirá conmigo y nadie me animará. Tampoco cuando me embargue el desaliento. Sí, es cierto, podré confiar mis sentimientos al papel, pero este es muy pobre confidente para comunicarle lo que experimentamos. Me es necesaria la amistad de un hombre por el que me sienta atraído. Un hombre cuya mirada pueda corresponder a la mía. Pensarás, sin duda, que soy un romántico, querida hermana, pero me afecta sinceramente esta ausencia. No tengo conmigo a nadie que sea un tiempo amable y valeroso, comprensivo y culto. A nadie cuyos gustos se parezcan a los míos y que pueda aprobar mis proyectos o ayudarme a modificarlos. Pero, como un hombre semejante, aun creyendo en su existencia, sería capaz de reparar los errores de tu pobre hermano. Soy impulsivo en exceso cuando se trata de la realización de mis planes y me domina la impaciencia cuando surge algún problema. Sin embargo, lo que más me ha perjudicado es la educación que me he dado a mí mismo. Durante los catorce primeros años de mi vida, no hice otra cosa que correr por los campos comunales y mis lecturas se limitaron a los libros de viajes de Tío Thomas. Luego conocí las obras de nuestros más famosos poetas y tan solo cuando era ya demasiado tarde, experimenté la necesidad de aprender lenguas extranjeras. Ahora tengo 28 años y soy menos culto que un muchacho de 15. Ciertamente reflexiono con más profundidad y mis sueños son más ambiciosos, pero les falta el equilibrio, como diría un pintor. Sí, me es imprescindible un amigo lo bastante comprensivo como para no burlarse de mi romanticismo y que pueda, con su afecto, mitigar mis impulsivos sentimientos. En fin, nada conseguiré lamentándome. No será en la soledad del inmenso océano donde haya un compañero, ni tampoco aquí, en arcángel, entre mercaderes y marinos. Con todo, estos hombres sencillos poseen, aunque en estado muy rudimentario, los sentimientos más nobles de la naturaleza humana. Mi segundo, por ejemplo, está lleno de coraje e iniciativa y todo lo subordina al deseo de gloria o, para ser más precisos, de ascenso en su profesión. Es inglés. Esto halaga el amor que siento por mi patria y, pese a su ruda condición, conserva intactas, preciosas cualidades humanas. Le conocí aquí a bordo de un ballenero y, en cuanto me dijeron que no tenía trabajo, le contraté para que me ayude a llevar a cabo mi empresa. Es un muchacho de excelente carácter, célebre por la habilidad y templanza con que se hace obedecer. Precisamente por esta causa, y también por su valor y honestidad, he querido contar con sus servicios. Mi juventud solitaria, los años mejores de mi existencia pasados bajo tu influencia dulce y femenina, han modelado mi espíritu hasta el punto de que no me es posible vencer la repugnancia que me causa la brutalidad reinante, por lo general, a bordo de los barcos. Nunca la he creído necesaria y, en cuanto me informaron de que existía un patrón estimado por su buen talante y por el respeto y la obediencia que sabía despertar en sus marineros, me consideré afortunado por estar en condiciones de contratarle. Me habló por primera vez de él, de forma casi novelesca, una dama rusa que le debe su actual felicidad. Esta es, poco más o menos, su historia. Este hombre amaba, hace algún tiempo, a una muchacha de humilde condición y, como él había conseguido ya una fortuna considerable merced a su maestría en la profesión, el padre de la joven autorizó el matrimonio. Pero cuando el pretendiente expresó a la joven sus sentimientos, ésta prorumpió en llanto y, arrojándose a sus pies, le rogó que le ahorrase tan doloroso trance, ya que amaba a otro hombre, joven y sin fortuna, razón por la que su padre se negaba a consentir su unión. El generoso marino consoló a la apenada dama y, en cuanto supo por ella el nombre de su amado, puso término al galanteo. Él había comprado ya una granja, con la intención de pasar en ella lo que le quedara de vida, pero se la cedió a su rival, añadiendo, además, toda su fortuna para que aquel pudiera adquirir algunas reses, e incluso fue, él mismo, a solicitar del padre de su amada el consentimiento imprescindible para la celebración de las nupcias. El anciano, sin embargo, creyendo comprometido su honor, respondió con una categórica negativa y, dolido por la irreductible actitud de aquel hombre, el marino abandonó el país, volviendo únicamente cuando tuvo noticias de que la muchacha había contraído matrimonio de acuerdo con sus deseos. ¡Qué nobleza de carácter! Pensarás con toda razón. Pero lo cierto es que este hombre carece por completo de cultura, es más silencioso que un pez, y se observa en él una especie de ignorante negligencia que, unida a su comportamiento un tanto extraño algunas veces, desmerece el interés y la simpatía que es digno de suscitar. No creas que estoy arrepentido de mi decisión sólo porque me lamente un poco, o, incluso, porque quiere imaginar el consuelo de una tristeza que, es muy posible, jamás conoceré. Estoy tan firme y decidido como el mismo destino. Mi aventura ha sufrido algún retraso tan sólo mientras aguardo un tiempo más favorable. El invierno ha sido muy duro, pero la primavera comienza a anunciarse y, todo parece indicar que será más precoz que lo común. Es posible, pues, que pese a todo le vemos anclas antes de lo previsto, pero no me arriesgaré en exceso. Me conoces y sabes que puedes confiar en mi prudencia y moderación, siempre que la seguridad de otros está en mis manos. Mis proyectos están a punto de realizarse ahora y soy incapaz de explicar lo que siento. ¿Podrás comprender la impaciencia, mezcla de gozo y de temor, que me embarga mientras dispongo la partida? Me dirijo a regiones aún vírgenes, al país de la niebla y la nieve. Pero yo no cazaré albatros. No sufras, pues, por mi vida, ni temas verme regresar, exhausto y miserable, como el ancien mariner. Te imagino sonriendo ante esta alusión al poema de Colerich. Quiero, a este respecto, revelarte un secreto. A menudo he atribuido a las obras de este poeta, el más imaginativo de la literatura moderna, la causa de mi pasión por el mar y el entusiasmo que sus misterios despiertan en mí. Algo inexplicable se remueve en mi corazón. Soy, en el fondo, un hombre eminentemente práctico, un artesano acostumbrado a trabajar con dureza y perseverancia. Pero existe también en mí un amor a lo maravilloso, una fe en lo insólito que se una a todos mis proyectos y me fuerza a despreciar los senderos trillados para empujarme a afrontar este océano indómito y estos países desconocidos que me dispongo a descubrir. Volvamos, no obstante, a las cosas que me son más queridas. ¿Te veré de nuevo, después de haber cruzado la inmensidad de los mares, hasta regresar por el extremo más meridional de América o África? No me atrevo a esperar tanta fortuna, pero no puedo ni siquiera soportar el pensamiento de que fracase en mi empresa. De momento sigue escribiéndome siempre que sea posible, porque tus cartas pueden serme necesarias para fortalecer mi valor. Te quiero con todo mi corazón. Recuérdame con afecto en caso de que nunca vuelvas a recibir noticias mías. Tu hermano que te quiere, Robert Walton. Tercera carta A la señora de Savile, Inglaterra, 7 de julio de 1700 Querida hermana, te escribo apresuradamente estas escasas líneas para comunicarte que todo marcha bien y que mi aventura estalla en buen camino. Mi carta llegará a Inglaterra gracias a un marino que regresa desde Arcángel. Envidio su suerte, ya que pueden transcurrir muchos años antes de que contemple de nuevo mi país natal. Pese a ello me siento de inmejorable humor. Mis hombres están llenos de fuerza y, según parece, listos para seguir adelante. No se atemorizan ante los bloques de hielo que desfilan sin cesar a uno y otro lado del buque, presagiando los riesgos que deberemos correr en la región hacia la que navegamos. Estamos ya a una elevada latitud, pero como nos hallamos en pleno verano, y pese a que esta estación no es tan calurosa aquí como en Inglaterra, los vientos del sur que nos empujan con rapidez hacia las riberas que con tanta ansiedad deseo alcanzar, nos traen una templanza tonificante que jamás hubiera podido prever. Hasta hoy no se ha producido ningún incidente que merezca ser contado. Un par de fuertes tormentas y el hallazgo de una brecha en el casco del navío son cosas que no inquietan a un navegante experimentado tanto como para que resulten dignas de mención. Podría sentirme satisfecho si, a lo largo del viaje, no sufriéramos más graves percances. Adiós, querida Margaret. Ten el convencimiento de que, tanto por tu bien como por el mío, no afrontaré innecesariamente el peligro. Seré perseverante, prudente y sereno. Estoy seguro de que el éxito vendrá a coronar mis esfuerzos. ¿Por qué no ha de ser así? Hasta ahora he ido trazando con seguridad mi ruta a través del océano y con sólo las estrellas como testigos de mis triunfos. No existe motivo alguno para retroceder ante estas olas indómitas, pero, sin embargo, sumisas. Nada puede detener a un corazón audaz y a una voluntad decidida. He dejado, sin proponérmelo, que mi espíritu se expansione y es preciso terminar. Que el cielo te bendiga, querida hermana. Robert Walton Cuarta carta A la señora de Sabil Inglaterra 5 de agosto de 1700 Ha ocurrido algo tan extraordinario que no puedo dejar de comunicártelo, aunque es muy posible que podamos vernos antes de que estos papeles lleguen a tus manos. El pasado lunes, 31 de julio, nos hallábamos casi enteramente rodeados por el hielo que se estrechaba alrededor de nosotros, dejando apenas lugar para que nuestro barco continuara a flote. La situación era cada vez más peligrosa, puesto que nos envolvía una espesa niebla. En consecuencia, nos vimos obligados a permanecer al pairo, aguardando un cambio favorable en las condiciones atmosféricas. Poco más o menos a las dos del mediodía, la bruma fue disipándose, y pudimos contemplar, extendiéndose hasta el infinito, una helada llanura de superficie quebrada. Algunos de mis hombres empezaron a lamentarse, e incluso yo mismo fui presa de inquietud cuando, de improviso, un insólito espectáculo llamó nuestra atención, distrayendo nuestros pensamientos de la desagradable situación a la que nos veíamos abocados. Observamos, a una media milla de nosotros, cómo un trineo tirado por perros corría en dirección norte. En el vehículo, sujetando las bridas, viajaba una figura de forma humana, pero de gigantescas proporciones. Con nuestros catalejos pudimos seguir durante largo tiempo su rápido desplazamiento, hasta que se ocultó en la lejanía, tras los montículos de hielo. Esta visión nos llenó de un asombro sin límites. Según nuestros cálculos, habíamos viajado cientos de millas, y nos encontrábamos muy lejos de cualquier tierra conocida. Sin embargo, la aparición del trineo parecía demostrar que no nos habíamos alejado tanto como en principio creímos. Por otra parte, prisioneros de los hielos, no pudimos seguir tras las huellas de aquel hombre. Dos horas más tarde, sentimos agitarse el agua bajo nuestra quilla y, antes de anochecer, los hielos se quebraron librando el navío. Pese a ello, permanecimos en el mismo lugar, ya que no queríamos arriesgarnos en la oscuridad a sortear los terroríficos bloques que flotan en libertad cuando el hielo se rompe. Esto me permitió descansar algunas horas durante el resto de la noche. A la mañana siguiente, tan pronto comenzó a amanecer, subí al puente, donde encontré a mis marineros, asomados a una de las bordas y hablando, según me pareció, con alguien que se hallaba fuera del barco. Efectivamente, un vehículo muy parecido al que habíamos visto la víspera se había detenido junto a nuestro costado. Flotando sobre un témpano, había derivado toda la noche hasta llegar a nosotros. Únicamente uno de sus perros seguía viviendo, y en su interior viajaba un ser humano al quien mis hombres intentaban persuadir para que subiese a bordo. Al contrario que el viajero divisado la noche anterior, no era un ser salvaje, habitante de una isla inexplorada todavía, sino un europeo. Hoy gritara mi segundo, ¡ahora viene el capitán! Él no le permitirá suicidarse de ese modo. Al verme, el hombre me habló en inglés, aunque con cierto acento extranjero. Antes de que suba a bordo de la nave, dijo, indíqueme hacia dónde se dirigen. Puedes imaginar mi sorpresa al escuchar tales palabras en labios de un hombre condenado a una muerte segura, y que, lógicamente, debiera ver en mi barco algo más deseable que todos los tesoros del orbe. Le respondí, no obstante, que realizábamos un viaje de exploración hacia el polo norte, cosa que pareció satisfacerle, pues consintió en ser izado a bordo. Dios santo, Margaret, si hubieses visto al hombre que ponía condiciones a su salvación, tu sorpresa no hubiera tenido límites. Sus miembros casi se habían helado, y su cuerpo estaba horriblemente demacrado por el cansancio y las privaciones. Nunca antes había visto un ser en tan lastimosas condiciones. Intentamos instalarle en el interior, pero, en cuanto le faltó el aire frío, perdió el conocimiento. Le trasladamos de nuevo al puente y quisimos reanimarle dándole fricciones de coñac, del que también le hicimos beber unos sorbos. Tan pronto como comenzó a recuperarse, le abrigamos con unas mantas y le colocamos en la cocina cerca del fogón. Gracias a ello fue poco a poco volviendo en sí, y tomó un poco de sopa que le hizo mucho bien. Solo al cabo de dos días estuvo en disposición de hablar, y durante un tiempo creí que las penalidades sufridas le habían hecho enloquecer. Cuando comenzó a reponerse ordené que le llevaran a mi camarote, y cuidé de él tanto como mis ocupaciones me lo permitieron. Nunca había conocido a nadie más interesante. Una luz exaltada, casi demencial, brillaba algunas veces en sus pupilas. Pero si se le hacía un favor, si se le prestaba el más mínimo servicio, sus facciones se iluminaban con una expresión de dicha y dulzura que no he hallado en ningún otro hombre. Pese a ello, la mayor parte del tiempo estaba triste e incluso desesperado. De vez en cuando apretaba los dientes como si no le fuera posible soportar por más tiempo el peso de los infortunios que le oprimían. A medida que su salud iba mejorando, puse gran atención en mantener alejados a mis hombres, que querían hacerle algunas preguntas. No quise permitir que la atormentaran inútilmente con su curiosidad, pues estaba claro que, en el deplorable estado, tanto físico como moral, en que se hallaba, tan solo el más completo reposo podría restablecerle y devolverle a la normalidad. Cierta tarde, pese a todo, mi lugarteniente le preguntó. —¿Cómo ha llegado usted tan lejos viajando en tan extraño vehículo? Su expresión mostró, inmediatamente, los rasgos de la más profunda tristeza. Respondió. Intentaba alcanzar a alguien que huía de mí. Mi segundo insistió. ¿Viajaba ese hombre de la misma manera? —Sí. Siendo así, me parece que le vimos, pues el día anterior al que la encontramos, divisamos sobre el hielo a un hombre que viajaba en un trineo tirado por perros. Esto interesó a nuestro huésped, que comenzó a formular numerosas preguntas encaminadas principalmente a saber la dirección seguida por aquel diablo. Cuando estuve a solas con él, murmuró. Sin duda, he debido despertar su curiosidad y la de sus bravos muchachos. Y creo que es usted demasiado discreto como para interrogarme al respecto. —Ciertamente —respondí—, daría muestras de una inhumana impertinencia atormentándole con una curiosidad que está fuera de lugar. Y, sin embargo, prosiguió. Me ha librado usted de una extraña y delicada situación. Me ha salvado generosamente la vida. Algo más tarde quiso saber si creía que el hielo, al romperse, habría hecho desaparecer al otro trineo. Le respondí que no era posible afirmarlo con certeza, puesto que el hielo se había roto hacia la medianoche y, por lo tanto, el hombre había tenido tiempo suficiente para llegar a un lugar seguro. No era posible asegurar nada sobre tal eventualidad. A partir de entonces una mayor viveza animó su cuerpo exhausto. Mostraba grandes deseos tallarse nuevamente sobre el puente para poder acechar en persona la posible aparición del trineo que divisamos en primer lugar. Pude convencerle, pese a todo, de que permaneciera en su camarote, pues seguía aún demasiado débil como para soportar sin peligro el empuje del viento. Pero tuve que prometerle constante vigilancia y que, si algo apareciera sobre el hielo, se lo comunicaría enseguida. He anotado, así, en mi diario los insólitos sucesos de estos últimos días. Mi huésped va mejorando lentamente, pero permanece muy silencioso y da muestras de enojo cuando alguien que no sea yo penetra en su camarote. Pese a ello, sus modales son tan agradables y dulces que toda la tripulación se ocupa por él, aunque no se muestra muy locuaz con nadie. En lo que a mí respecta comienzo a quererlo como a un hermano, como a un ser muy cercano a mi corazón, y su perenne e inmensa pesadumbre despierta mi simpatía y mi piedad. En estado normal debe de ser un hombre muy notable para mostrarse, en su actual decaimiento, tan amable y atractivo. Te decía en una de mis cartas, querida Margaret, que no hallaría ningún compañero en las soledades oceánicas. Sin embargo, he encontrado un amigo al que me haría feliz considerarlo un hermano, antes de que el dolor aniquile su vitalidad. Seguiré hablando de ese extraño huésped en mi diario cuando ocurra algún suceso digno de mención que esté relacionado con él. Robert Walton Diario de Robert Walton 13 de agosto de 1700 El afecto que siento por este hombre aumenta cada día. Despierta en el más alto grado tanto mi admiración como mi piedad. ¿Cómo podría contemplar, obnubilado por la angustia, un ser tan noble sin experimentar una inmensa pesadumbre? Es tan gentil y tan inteligente. Su espíritu está tan cultivado que, cuando habla, sus palabras, escogidas con exquisito arte, surgen de su boca con una fluidez y una elocuencia increíbles. Ha experimentado una gran mejoría y, ahora, está constantemente sobre el puente buscando, sin duda, el trineo que precedía al suyo. Pese a que es muy desgraciado, no está tan inmerso en sus preocupaciones como para no prestar atención a los planes de los demás. Demostró el mayor interés por las medidas que yo había dispuesto con vistas a aumentar las probabilidades de éxito y lo hizo hasta en los detalles más mínimos. Merced a la simpatía que me muestra ha logrado que le abra mi corazón y le comunique las ansias y el fervor que animan mi alma. Que le diga hasta qué extremo sería capaz de sacrificar alegremente mi fortuna y mi vida si pudiera favorecer así la consecución de mis proyectos. La vida o la muerte de un hombre, dije, no son más que un módico precio cuando se trata de lograr, a cambio, los conocimientos que busco, la sabiduría que quiero alcanzar para poder transmitirla a la posteridad y favorecer con ello al género humano. Mientras yo hablaba, una profunda tristeza fue adueñándose de su rostro. Pude ver que se esforzaba por dominar su emoción. Luego, repentinamente, se cubrió el rostro con las manos. Mi voz tembló y enmudecí al observar que las lágrimas corrían entre sus dedos y que un gemido escapaba de su pecho aleteante. Por fin, dijo con voz entrecortada. Pobre amigo, comparte, pues, mi locura. También ha apurado usted el enervante filtro. Oiga, permita que le narre mi historia y alejará usted la copa de sus labios. Extrañas palabras. Ya puedes imaginar cómo acicatearon mi curiosidad. Pero el gran dolor que había sufrido mi amigo acabó con sus tambaleantes fuerzas. Fueron precisas muchas horas de descanso y de tranquila conversación para que recuperara su equilibrio. Cuando logró acallar el clamor de sus sentimientos, pareció despreciarse por haberse dejado llevar de la emoción y, apartando a un lado el espectro tiránico de su desesperación, me indujo de nuevo a hablar de los asuntos que me concernían personalmente. Me pidió que le contara mi niñez, lo que hice en pocas palabras, pero despertándose en mí un cúmulo de encontrados pensamientos. Le confesé mi anhelo de hallar un amigo, la necesidad que experimentaba de simpatizar con un espíritu más próximo al mío que el de todos aquellos a quienes había conocido. Le expuse mi convencimiento de que un hombre no puede pretender ser feliz, por pequeña que sea su felicidad, mientras no goce de una bendición semejante. —Soy de su opinión —me respondió—. Los hombres somos seres incompletos. Vivimos tan solo a media si alguien más sabio, mejor que nosotros mismos, cosa que debe ser un verdadero amigo, no está a nuestro lado para ayudarnos, para mejorar nuestra débil e imperfecta naturaleza. Tuve un amigo que era el más noble de los hombres y puedo, pues, considerarme en condiciones de hablar sobre la amistad con conocimiento de causa. Usted tiene esperanzas, tiene el mundo ante sí. No hay ninguna razón para desesperar. Yo, por el contrario, lo he perdido todo y no puedo ya recomenzar mi vida. Al tiempo que decía estas palabras, su rostro tomó una expresión de tranquila serenidad, de resignación, que me oprimió el pecho. Luego cayó y pronto se retiró a su camarote. Nadie puede gozar, pese a su desolación, la hermosura del paisaje tan profundamente como él. El cielo estrellado, el mar, todo cuanto ofrecen estas maravillosas regiones polares, parece elevar su alma. Un hombre como él debe tener una doble existencia. Es capaz de haber soportado todas las penalidades y estar aniquilado por las desilusiones, pero, cuando se recoge en sí mismo, se convierte en un espíritu celeste, rodeado por un halo que se levanta a su alrededor, como un círculo mágico que ni las penas ni la locura pueden franquear. ¿Te burlarás de la pasión con que hablo de esta divinidad errante? En verdad no podrías hacerlo si lo hubieras conocido. Los libros y tu vida, lejos del mundo, han educado y refinado tu espíritu y te han hecho un tanto escéptica, pero también tú habías de inclinarte ante los extraordinarios méritos de esta criatura maravillosa. Me he esforzado en descubrir la cualidad que tanto le eleva por encima de todos los hombres que hasta ahora he conocido. Creo que es algo intuitivo, un poder de juicio, a un tiempo rápido e infalible, una percepción del motivo de las cosas, de una claridad y precisión singulares. Une a todo ello su facilidad de palabra y su voz, en la que las diversas entonaciones son como música para el alma. Diario de Robert Walton 19 de agosto de 1700 Ayer, mi huésped me dijo. Debe usted intuir ya, capitán Walton, que he soportado más reveses de los que, seguramente, haya conocido nadie. Hace tiempo estaba ya decidido a llevarme a la tumba el secreto de mis males, pero usted me ha hecho mudar de propósito. Anhela el conocimiento y la sabiduría, como lo hice yo durante muchos años, y deseo ardientemente que el cumplimiento de sus proyectos no sea, como para mí, semejante a una serpiente venenosa. No sé si el relato de mis desgracias tendrá para usted alguna utilidad, pero como creo que sigue un sendero igual al que fue el mío, arriesgándose a peligros idénticos a los que han hecho de mí lo que soy ahora, creo que podrá extraer de mi historia alguna experiencia que pueda serle útil si el éxito le sonríe, o en caso contrario, pueda consolarle en su fracaso. Dispóngase usted a escuchar un relato que podrá parecerle algo sobrenatural. Si nos halláramos ante un paisaje menos impresionante, temería no ser creído y cubrirme a sus ojos de ridículo. Pero en el seno de estas regiones salvajes y misteriosas parecen verosímiles muchas cosas que, en cualquier otra parte, provocarían la hilaridad de quienes desconocen las inmensas posibilidades de la naturaleza. Sé, por supuesto, que el desarrollo de mi relato no prueba la veracidad de los hechos que lo componen. Puedes imaginar, querida hermana, cómo me satisfizo la perspectiva de escuchar tales revelaciones. Sin embargo, no podía soportar la idea de que estas confesiones reanimasen el sufrimiento de mi huésped. Pero, al mismo tiempo, estaba impaciente por escucharlas, movido en parte por la curiosidad y en parte por el deseo de mejorar la suerte del desgraciado, si eso estaba dentro de lo posible. Así se lo dije. Le estoy agradecido, respondió, por su amabilidad, pero no era necesario. Mi destino está ya finalizando. No espero más que un solo acontecimiento y podré descansar en paz. Luego prosiguió, intuyendo que yo intentaría protestar. Comprendo lo que siente, pero se equivoca, amigo mío, si es que me autoriza a llamarle así. Nada puede cambiar mi destino. Escuche mi historia y sabrá hasta qué punto mi existencia está ya decidida. Me dijo entonces que comenzaría su relato al día siguiente, puesto que yo dispondría de tiempo libre. Le agradecí profundamente su promesa. Me he decidido a anotar cada noche, cuando las obligaciones de abordo me lo permitan o no revistan mucha urgencia, lo que mi huésped me haya contado durante la jornada, empleando en lo posible idénticas palabras. Si tengo excesivo trabajo, tomaré, como mínimo, algunas notas. Sin duda este manuscrito te proporcionará un inmenso placer. Pero piensa con qué simpatía e interés leeré más tarde el relato, dado que conozco al hombre, y serán sus mismos labios quienes lo narren. Ya creo escuchar su vibrante voz resonando en mis oídos. Creo ver sus ojos brillantes mirándome con su melancólica dulzura. Veo cómo, en su animación, levanta su fina mano mientras sus rasgos se encienden con el ardor de su alma generosa. ¡Qué extraordinaria debe de ser esta historia, y qué terrible la tempestad que, asaltando al noble Vajel en su rumbo, lo destrozó de tal forma! Relato del Dr. Frankenstein Soy ginebrino de origen y nací en el seno de una de las familias más importantes del país. A lo largo de muchos años, mis antecesores fueron síndicos o consejeros, y mi padre llevó a cabo con honra y consideración numerosos cargos oficiales. Todos quienes le conocían le respetaban a causa de su integridad y del incansable entusiasmo con que se dedicaba a la política. Pasó su juventud entregado por entero a los asuntos del país. Varios motivos le impidieron casarse a edad temprana, y no pudo contraer matrimonio y convertirse en padre de familia hasta que su camino por la vida estaba ya muy avanzado. Como algunas circunstancias de su matrimonio aclaran su personalidad, no quiero seguir adelante sin citarlas. Su mejor amigo era un comerciante que, tras haber gozado de una desahogada situación, se vio en la miseria a causa de varios contratiempos económicos. Aquel hombre, llamado Buford, era de carácter fuerte e intransigente. No fue capaz de soportar la vida en la miseria y verse olvidado por todos en la ciudad donde había destacado por su categoría y riqueza. Por ello, tras haber satisfecho honradamente sus deudas, se retiró a Lucerna, acompañado por su hija y vivió, apartado de todos, casi en la más absoluta pobreza. Mi padre tenía por Buford una gran estima y la noticia de aquel destierro obligado por penosas circunstancias no dejó de afectarle mucho. Deploró con amargura el anacrónico orgullo que había obligado a su amigo a aportarse de una forma tan poco adecuada al cariño que les unía. Cargó inmediatamente sobre sus espaldas la tarea de buscarlo, confiando en llegar a convencerle de que recuperara su posición, aceptando para ello su ayuda y su crédito. Pero Buford había tomado eficaces precauciones para no ser hallado, y sólo diez meses más tarde mi padre pudo averiguar su paradero. Rebosante de alegría, dirigióse a la casa de su antiguo amigo, que se encontraba en una modesta calle a orillas del Reus. Lamentablemente, cuando llegó, no encontró más que desesperación y miseria. Buford no logró salvar del desastre sino una mínima cantidad de dinero que había bastado, tan sólo, para proporcionar durante unos meses el sustento necesario a él y a su hija. Confiaba en conseguir un cargo respetable en alguna empresa comercial antes de que se terminara y, en la espera, permanecía forzosamente inactivo. Intensificó su amargura y, día tras día, iba haciéndose más difícil de soportar, puesto que disponía de mucho tiempo para abandonarse a sus tristes meditaciones. Llegó a obsesionarse hasta el extremo de que, transcurridos tres meses, contrajo una grave enfermedad y tuvo que guardar cama, incapaz, finalmente, de realizar el menor esfuerzo. Su hija le atendió con infinito cariño, pero se desesperaba al observar la rapidez con que disminuía su breve capital, sabiendo que no le sería posible contar con otros recursos. Pese a todo, Carolina Beaufort poseía una insólita fortaleza de carácter y la desgracia afianzó su entereza. Consiguió un modesto trabajo como trenzadora de paja y, de diversas formas, logró ganar un pequeño sueldo que apenas y bastaba para cubrir las necesidades más elementales. Transcurrieron así varios meses. El estado de su padre empeoraba y tuvo que consagrar a cuidarle un mayor tiempo. Sus ingresos menguaron, pues, al mismo tiempo y, a los diez meses de su partida, Beaufort falleció en sus brazos, dejando la huérfana y en el mayor desamparo. Esta desgracia la asumió la desesperación. Mi padre la halló, postrada ante el ataúd, derramando amargas lágrimas. La pobre muchacha creyó ver en él a un espíritu bienhechor y se puso por completo en sus manos. Tras el entierro, mi padre la llevó con él a Ginebra y la confío a una familia amiga suya. Transcurridos dos años, contrajeron matrimonio. Separaba a mis padres una notable diferencia de edad. Sin embargo, esto parecía unirles más profundamente en su mutuo e íntimo amor. Es posible que, con anterioridad, él hubiera padecido al comprobar la indignidad de alguna mujer y esto le predispuso para otorgar un valor excepcional a las virtudes de mi madre. Su afecto por ella se basaba en una rectitud y una adoración poco comunes a su edad, pues sus sentimientos bebían en la admiración que le inspiraban las cualidades de su esposa y en el deseo de hacerle olvidar, en lo posible, las pasadas amarguras. Se comportaba con inigualable delicadeza. Pelaba para que todo estuviera dispuesto de forma que satisficiera sus más íntimos deseos. Se esforzaba en protegerla, del mismo modo que el jardinero protege de la escarcha una planta exótica y colmarla de cuanto podía complacer su dulce y amable naturaleza. La salud de mi madre y también la serenidad espiritual de que había hecho gala en otro tiempo fueron quebrantadas por las terribles desgracias soportadas. En el transcurso de los dos años anteriores a su matrimonio, mi padre, poco a poco, había renunciado a todos sus cargos públicos y, tras la ceremonia, la pareja buscó el suave clima de Italia y el cambio de ambiente y paisaje que proporciona un viaje por ese maravilloso país. Mi padre estaba convencido de que, con ello, la joven desposada volvería a hallar su vitalidad perdida. Recorrieron después Alemania y Francia. Yo nací en Nápoles y, ya de niño, solía acompañarles en sus viajes. Durante muchos años fui su único hijo y, a pesar del cariño que mis padres sentían el uno por el otro, parecían extraer los inmensos tesoros de afecto y cariño que me prodigaban de una inagotable mina de amor. Las tiernas caricias de mi madre, la feliz sonrisa de mi padre cuando me miraba, fueron mis primeros recuerdos. Yo era su juguete y su Dios, más todavía, su hijo, la débil criatura inocente que el cielo les había entregado para que le enseñaran el bien y que sólo ellos podían dirigir hacia la felicidad o el sufrimiento, según cómo llevaran a cabo sus deberes de padres. Con la profunda conciencia de lo que debían al ser que habían engendrado y merced, también, a los caudales de afecto que poseían, no es difícil pensar que, en todos los instantes de mi infancia, obtuve de ellos continuas lecciones de paciencia, de caridad y de autodominio. Me educaron con tanta dulzura que sólo recuerdo de aquel periodo, una continua sucesión de instantes felices. Durante largo tiempo tan sólo tuvieron que ocuparse de mí. Pese a que mi madre deseaba ardientemente una hija, yo seguía siendo el único fruto de su matrimonio. Cuando tenía casi cinco años, pasamos una semana a orillas del lago Como. Debido a su buen corazón, mis padres hacían frecuentes visitas a hogares necesitados. Esto era para mi madre algo más que un deber. Era una necesidad, una pasión. Recordando sus propios sufrimientos y la forma como había sido socorrida, se creía obligada, ahora, a ser el ángel custodio de los menesterosos. En uno de sus paseos llamó su atención una cabaña de apariencia extraordinariamente mísera, escondida en el recodo de un vallecillo. A causa de la horda infantil que jugaba ante ella. Todo parecía delatar la más absoluta pobreza. Cierto día, hallándose mi padre en Milán, mi madre regresó a aquel lugar llevándome con ella. Encontró allí, hurtidos por el trabajo y la intemperie, a un campesino y su esposa que daban de comer pobremente a cinco chiquillos evidentemente hambrientos. Uno de ellos atrajo enseguida su atención. Era una niña que parecía pertenecer a otro mundo, a un mundo distinto al de los demás, robustos golfillos de oscuros ojos. Por el contrario, la pequeña era fina y rubia, su cabello tenía el color y el brillo del oro, y por sobre la pobreza del vestido le prestaba una aureola de distinción. Su frente serena y bien dibujada, sus ojos azules y límpidos, sus labios y la forma de su rostro estaban tan llenos de sensibilidad y dulzura que nadie podía mirarla sin ver en ella extraordinario. Como una criatura enviada por el cielo, cuyos rasgos tenían algo de angélico. El campesino, apercibiéndose de que mi madre miraba a esa adorable criatura con asombro y admiración, le explicó espontáneamente su historia. No era hija suya, sino de un noble milanés. Su madre, alemana, había muerto al nacer la niña que, por su parte, había sido confiada a aquellas buenas gentes tiempo atrás, cuando su situación no era tan precaria. Hacía poco que habían contraído matrimonio y acababa de nacer su primer hijo. El padre de la niña era uno de aquellos patriotas educados en el culto a la antigua gloria de Italia. Era un sciabioñor frementi que luchaba para conseguir la liberación de su patria. Fue víctima de su valor. Se ignoraba si había muerto o si penaba todavía las prisiones austríacas. Sus propiedades habían sido confiscadas y su hija había quedado, por consiguiente, huérfana y en la mayor miseria. Creció al lado de sus padres adoptivos, en aquella miseria y machoza, donde su belleza parecía más insólita que la de una rosa de jardín que hubiera florecido entre malas hierbas. Cuando mi padre regresó de Milán, la encontró jugando conmigo en el vestíbulo de nuestra villa. La visión inesperada de aquella niña más bella que un querubín, cuyo cuerpo y movimientos eran más gráciles y hermosos que los de una gacela, le fue pronto explicada. Con el consentimiento de mi padre, mi madre convenció a los campesinos de que le confiaran el cuidado de la niña. Amaban hondamente a la pequeña huerfanita y consideraban su presencia como una bendición, pero comprendieron que no tenían razón para mantenerla en la miseria y la necesidad ahora que la providencia ponía a su alcance una protección mucho más poderosa. Consultaron al cura del lugar y pronto Elizabeth Lavenza vino a vivir con nosotros. Fue más que una hermana, fue la dulce compañera de mis juegos y mis estudios. Todos querían a Elizabeth y este cariño era para mí, que lo compartía, un orgullo y una alegría. El día anterior al que debían traerla a casa, mi madre me había dicho bromeando, tengo un hermoso presente para mi pequeño Víctor, mañana se lo daré. Y, cuando a la mañana siguiente ella me presentó a Elizabeth como el regalo prometido, yo, con infantil seriedad, creí sus palabras al pie de la letra y tomé a Elizabeth como mía, mía para protegerla, cuidarla y quererla. Gozaba de las alabanzas que le dirigían como si fueran hechas a algo que me perteneciera. Nos llamábamos familiarmente primo y prima, y no existen palabras que puedan expresar lo que sentía por ella. Era mejor que una hermana para mí, y hubiera deseado no separarme jamás de ella. Relato del Dr. Frankenstein 2 Crecimos juntos. Apenas si nos llevábamos un año y no creo necesario indicar que nunca un desacuerdo o una pelea nos hizo reñir. Nuestro compañerismo estaba hecho de la más completa armonía y la diferencia, y el contraste que existía entre nuestros respectivos caracteres, en vez de separarnos uno del otro, nos unían más aún. Elizabeth era de naturaleza más tranquila e introvertida que la mía. Sin embargo, pese al ardor que me poseía, era más capaz de concentrarme y mi ansia de saber sobrepasaba en intensidad a la suya. Ella amaba las elevadas creaciones de los poetas y encontraba abundante material de asombro y admiración en los impresionantes paisajes suizos que rodeaban nuestra casa. Todo la sorprendía, las sublimes formas de las montañas, el paso de las estaciones, el estallido de las tempestades y la serenidad de los campos, el silencioso invierno y la vida tumultuosa de nuestros veranos alpinos. En tanto que mi compañera contemplaba serenamente los aspectos hermosos de las cosas, yo preferí, en cambio, el placer de investigar sus causas más ocultas. El mundo era para mí un secreto que aspiraba a descubrir. La curiosidad, la más tenaz investigación de las leyes secretas de la naturaleza y la alegría que me embargaba al encontrarlas, son, en efecto, las primeras sensaciones de las que guardo memoria. Cuando nació un segundo hijo, yo tenía la sazón siete años. Mis padres renunciaron a su vida de viajes y se instalaron en su país natal. Poseíamos una casa en Ginebra y una villa campestre en Belribe, en la orilla este del lago, aproximadamente a una legua de la aldea. Vivíamos preferentemente en esta propiedad campestre y la existencia de mis padres transcurría en absoluto aislamiento. Yo prefería también evitar la muchedumbre para consagrarme por entero a unos pocos seres. Por lo general, mis compañeros de colegio me resultaban muy indiferentes, pero, sin embargo, sentía hacia uno de ellos una gran amistad. Henry Clerval era hijo de un comerciante ginebrino, excepcionalmente dotado y dueño de una fértil imaginación, adoraba el peligro, la iniciativa y la lucha. Se apasionaba con las novelas de capa y espada y componía cantos heroicos. Llegó a escribir narraciones de hechizamientos y aventuras caballerescas y quiso hacernos representar algunas obras cuyos personajes estaban inspirados en los héroes de Roncesvalles, los caballeros de la tabla redonda, en el rey Arturo y los guerreros que derramaron su sangre en las cruzadas, luchando por la liberación de los santos lugares en poder de los infieles. Ningún ser humano habría podido gozar de una niñez más feliz que la mía. Mis padres eran bondadosos e indulgentes, y nosotros comprendíamos que, lejos de ser unos tiranos que nos ojuzgaran con sus antojos, resultaban los dispensadores de todas las alegrías que tan a menudo disfrutábamos. Cuando veo a otras familias me doy cuenta de la inmensa fortuna que tuve en mi infancia, y una inexpresable gratitud se une a mi amor filial. Algunas veces mi carácter era violento y mis pasiones vehementes. Pero, gracias a cierta peculiaridad de mi espíritu, estos arrebatos, en vez de orientarse hacia fines pueriles, hallaban su expresión en el deseo de aprender todo cuanto me fuera posible. Debo admitir que ni las sutilezas de las lenguas extranjeras, ni los principios del arte de gobernar, ni cualquier forma de política, tenían para mí el menor atractivo. Eran los secretos del cielo y de la tierra los que quería descubrir, y, tanto si me interesaba por la sustancia exterior de las cosas, como si lo hacía por el lado oculto de la naturaleza o por el misterio del alma humana, mis investigaciones estaban siempre encaminadas hacia la metafísica o, en su expresión más elevada, hacia los secretos físicos del mundo. Durante este tiempo, Clerval se interesaba, en cierta forma, por las relaciones morales de las cosas. El período activo de la vida, el valor de los héroes y las acciones humanas eran su campo predilecto. Deseaba convertirse algún día en uno de aquellos cuyos nombres son perpetuados por la historia como valientes y osados benefactores de la humanidad. La hermosa alma de Elizabeth relucía nuestro hogar como una llama sagrada en el interior de un santuario. Su cariño nos pertenecía. Su angélica sonrisa, su dulce voz, la mirada de sus ojos celestes, estaban siempre presentes para bendecirnos y guiar nuestra existencia. Personificaba el más dulce y atractivo amor. Mis estudios hubieran podido amargarme. Me hubiera encolarizado muchas veces a causa de la vivacidad de mi carácter si ella no hubiese estado allí para comunicarme algo de su dulzura. Y Clerval, el mismo Clerval, no hubiera podido ser tan exquisitamente humano, tan atento en su generosidad, tan desbordante de bondad y de ternura, que sea su pasión por las aventuras, si ella no le hubiese transmitido la auténtica belleza del bien para que pudiera hacer de él la meta de sus sueños caballerescos. Experimento un gran placer al evocar estas imágenes de mi infancia, cuando la adversidad no había corrompido aún mi espíritu y cambiado mis brillantes visiones de utilidad universal en sombríos y mezquinos pensamientos personales. Pero, esbozando el cuadro de mi niñez, trazo también el de los acontecimientos que, paso a paso, me conducirían hasta el relato de mi tortura. Pues, cuando intento averiguar cómo surgió esta pasión que dominaría mi destino, la veo nacer como un arroyuelo silvestre, de fuentes recónditas y casi olvidadas, para henchirse hasta ser el torrente impetuoso que habría de aniquilar todas mis esperanzas y alegrías. La filosofía natural ha forjado mi destino. Es preciso, pues, que le explique los hechos que determinaron mi preferencia por esta disciplina. Contaba trece años cuando realicé con mi familia una excursión a un balneario termal cercano a Tonon. El mal tiempo nos obligó a permanecer encerrados todo un día, y encontré por casualidad en el albergue un volumen de las obras de Cornelius Agripa. Lo abrí lleno de aburrimiento, pero los maravillosos hechos que allí se narraban cambiaron pronto en entusiasmo mi indiferencia. Tuve la seguridad de que una luz nueva venía a iluminar mi cerebro. Exaltado por la alegría de mi descubrimiento, corrí para comunicárselo a mi padre que, echando una mirada distraída sobre el título, dijo, —¡Vaya! ¡Cornelius Agripa! —Víctor, hijo mío, no pierdas el tiempo leyendo tales tonterías. Si en lugar de hacer semejante comentario mi padre se hubiera molestado en explicarme que los principios de Agripa no tenían ningún valor, que existía una concepción moderna y científica cuyas posibilidades eran infinitamente superiores a las de las antiguas teorías, porque estas últimas eran simplemente quiméricas, mientras que la primera era cierta y positiva, yo me hubiera sentido satisfecho y no hubiera vuelto a sentir interés por Agripa. Hubiera llenado mi imaginación siempre despierta, retomando con renovado ardor mis antiguos estudios, e incluso es posible que mis ideas posteriores jamás hubiesen tomado aquella dirección que terminaría por arruinarme. Pero la falta de interés con que mi padre contempló el volumen me convenció de que no conocía su contenido y proseguía, por lo tanto, leyendo con la misma avidez que al comienzo. De vuelta a casa, mi primer pensamiento fue conseguir las obras completas de Cornelius Agripa y, enseguida, las de Paracelso y Alberto el Grande. Leí y estudié con entusiasmo las fantasías de estos escritores que eran, a mis ojos, tesoros que, excepto yo, poca gente conocía. He dicho ya que siempre había estado imbuido del fervoroso deseo de penetrar los secretos de la naturaleza. A pesar de las apasionantes investigaciones y los maravillosos descubrimientos realizados por los filósofos modernos, mis estudios sobre estas materias siempre me habían decepcionado y dejado insatisfecho. Se ha dicho de Sir Isaac Newton que, frente al gran océano inexplorado de la verdad, se sentía como un niño que recogiera pequeñas conchas en la playa. Aquellos de sus sucesores que se enfrascaron en las diversas ramas de la filosofía natural y que yo había leído, aparecían a mis ojos infantiles como dedicados a una tarea semejante. El ignorante campesino capta los elementos que le rodean y se familiariza con su utilización práctica. El más sapiente de los filósofos apenas sí le aventaja en algo. He descubierto en parte la verdadera faz de la naturaleza, pero su estructura inmortal es todavía para él un misterio y una fuente de asombro. Puede estudiar, disecar, dar nombres, pero es incapaz de deducir una sola de las causas últimas. Ignora por completo las causas en su estado secundario y terciario. Contemplé las murallas y los obstáculos que parecen estar destinados a impedir que los hombres penetremos en el reducto de la naturaleza y, en mi ignorancia, desesperé prematuramente. Pero he aquí que hallaba, en estos libros, a unos hombres que lo había logrado antes que yo y cuya sabiduría me aventajaba en mucho. Acepté sin reservas lo que afirmaban y me convertí en su discípulo. Esto puede parecer extraño en pleno siglo XVIII, pero, si bien estaba sometido a la rutina de los estudios normales en las escuelas de Ginebra, era, en gran parte, autodidacta en este aspecto. Mi padre no poseía un espíritu científico y tuve que satisfacer mi ansia de sabiduría andando a trompicones como un muchacho ciego. Conducido por los nuevos maestros que había elegido, partí, lleno de ardor, a la búsqueda de la piedra filosofal y del elixir de la vida. Fue sobre este último donde centré pronto mi interés. La riqueza no era, a mi entender, más que una meta inferior. Pero qué gloria obtendría con mi descubrimiento si conseguía liberar al organismo humano de la enfermedad y hacer del hombre un ser invulnerable a todo menos a la muerte violenta. Consideraba también otras posibilidades. Provocar la aparición de fantasmas y diablos era algo que mis autores tachaban de fácilmente realizable y que con todas mis fuerzas deseaba conseguir. Como es lógico, mis encantamientos quedaron sin efecto alguno. Pero yo atribuía estos fracasos más a errores debidos a mi inexperiencia que a falta de veracidad de las teorías de mis educadores. Fue así como, por un tiempo, me entregué a los sistemas alquimistas, mezclando como un no iniciado multitud de datos contradictorios, pataleando desesperadamente en un auténtico maremagnum de disparatados conocimientos, acicateado por una imaginación desenfrenada y un razonamiento infantil. Todo siguió igual hasta que un incidente vino a dar una nueva dirección a mis teorías. Contaba alrededor de quince años cuando, encontrándonos en la casa de Belribe, presenciamos una tempestad de increíble violencia. Procedía de más allá de la cordillera del Jura, y los truenos parecían retumbar en todos los rincones del cielo. Mientras duró la tormenta observé su imponente fuerza, absorto y admirado, y, estando en el dintel de la puerta, vi, de pronto, cómo un torrente de fuego alcanzaba un viejo roble que se levantaba a unos veinte metros de la casa. Cuando el deslumbramiento causado por el estallido se hubo disipado, me di cuenta de que el árbol había desaparecido. No era más que un tocón carbonizado. A la mañana siguiente nos aproximamos para contemplar lo mejor y descubrimos que el roble había sido insólitamente mutilado. El choque no lo había hecho volar por entero, sino que lo redujo a pequeñas astillas de madera. Nunca había visto algo tan destrozado. Hasta aquel momento, yo había ignorado todo lo referido a las leyes que rige la electricidad. Quiso el azar que un hombre, muy versado en filosofía natural, se hallara aquel día con nosotros e, interesadísimo por el fenómeno, comenzó la exposición de una teoría que había desarrollado sobre la electricidad y el galvanismo, teoría que resultó, para mí, a la vez nueva y asombrosa. Lo que nos explicó tuvo la virtud de relegar considerablemente a Cornelius Agripa, Alberto el Grande y Paracelso, los antiguos maestros de mi imaginación. La desmitificación de mis ídolos arrebató todo interés a mis habituales experimentos. Me parecía ya que nada podía ser descubierto. Por uno de estos caprichos del espíritu a los que, sin duda, somos más vulnerables en la juventud, abandoné todas mis antiguas actividades. Consideraba que la filosofía natural, y cuanto la rodeaba, no era más que una deforme creación, un aborto. Esta pretendida ciencia, pensaba yo, jamás podrá superar el nivel más bajo del auténtico conocimiento y, movido por este estado de ánimo, me lancé hacia las matemáticas y las ciencias que se relacionaban con ellas, pues, era evidente, aquellas materias estaban basadas en fundamentos ciertos y eran, por lo tanto, dignas de consideración. Esto prueba la extraña naturaleza de nuestras almas, y demuestra hasta qué punto estamos atados a la prosperidad o a la ruina por lazos extremadamente tenues. Cuando miro hacia atrás, creo descubrir, en el cambio casi milagroso que experimentaron mis disposiciones, la forzosa inspiración de mi ángel guardián. Era el último esfuerzo de mi espíritu de conservación para evitar la tormenta que se divisaba ya en los astros, dispuesta a desencadenarse sobre mí. Al abandono de mis antiguos estudios siguió un sosiego, una calma espiritual, que me libró de los tormentos que acompañaban mis anteriores investigaciones. De esta suerte aprendí a asociar la idea de desgracia con la prosecución de mis experimentos y la de felicidad con su abandono. Fue un considerable esfuerzo para conducirme hacia el bien, pero resultó ineficaz. El destino es muy poderoso y sus leyes inflexibles habían decidido mi destrucción. Fue terrible y total. Relato del Dr. Frankenstein 3 Cuando conté 17 años, mis padres creyeron conveniente que prosiguiera mis estudios en la Universidad de Ingolstadt. Hasta aquel momento, yo solo había asistido a las escuelas de Ginebra y consideraron necesario para perfeccionar mi educación que trabara conocimiento con métodos pedagógicos distintos a los que eran habituales en nuestro país. Mi marcha se fijó para una fecha muy próxima, pero antes del día acordado, la primera desgracia de mi vida debía herirme cruelmente, desajeando en parte mis futuros sufrimientos. Elizabeth contrajo la escarlatina y la enfermedad se agudizó de tal forma que hizo temer un fatal desenlace. Habíamos tratado de convencer a mi madre para que no se aproximara al lecho de la enferma y ella había accedido en principio a nuestros ruegos, pero cuando supo que la existencia de su pequeña y querida hija corría peligro, no pudo soportar la angustia. Quiso atenderla con sus propias manos y, gracias a sus cuidados, la enfermedad fue vencida. Elizabeth se había salvado, pero la devoción que mi madre demostró le fue fatal. Cayó enferma a su vez, la fiebre era acompañada de síntomas alarmantes y era suficiente con mirar el rostro de quienes la cuidaban para comprender que debía guardarse lo peor. La grandeza del alma y la bondad de aquella mujer admirable no la abandonaron ni siquiera en su agonía. Unió mis manos y las de Elizabeth. Queridos hijos, músito, tenía puestas las mayores esperanzas en la posibilidad de que os unierais en matrimonio. Estas mismas serán ahora el consuelo de vuestro padre. Elizabeth, querida mía, a ti te corresponde ocupar mi lugar y entregarte al cuidado de los pequeños. ¡Ay! Siento mucho dejaros. He sido tan feliz y me habéis amado tanto que me produce un gran dolor el saber que nunca más volveré a veros. Pero estas palabras no son las que corresponden a una buena cristiana. Es necesario que me disponga a afrontar la muerte con resignación y serenidad, esperando poder encontraros de nuevo en la otra vida. Y expiró dulcemente. Aún en la muerte su rostro exteriorizaba el amor que nos había profesado. Es inútil que trate de describir los sentimientos que atormentan a quienes ven así destrozados por la más irreversible de las tragedias los lazos que les son más queridos. Es sin duda muy largo el tiempo que debe transcurrir antes de que uno pueda hacerse con resignación a la idea de que nunca más volverá a ver al ser querido que, día y noche, había tenido a su lado y cuya vida parecía formar parte de la propia. Aceptar que el fulgor de sus amados ojos se ha oscurecido para siempre y que su voz, tan familiar y tan dulce, nunca más podrá ser oída. Semejantes pensamientos obsesionan durante los primeros días del luto, pero sólo cuando el transcurso del tiempo expone claramente la implacable realidad de aquella pérdida, la pesadumbre se adueña del espíritu en toda su intensidad. ¿A quién no ha arrebatado un ser querido la helada mano de la muerte? Está, por lo tanto, de más que me extienda en consideraciones sobre un sufrimiento que todos hemos, fatalmente, experimentado alguna vez. Sin embargo, llega un momento en que el dolor pasa a ser una costumbre más que una necesidad y, entonces, la sonrisa que sube a los labios, aunque parezca un sacrilegio, no puede ser disimulada mucho tiempo. Mi madre había muerto, pero nuestras ocupaciones seguían reclamándonos. Debíamos continuar nuestro camino junto a los demás y aprender a sentirnos felices de que fuera un solo ser querido el que nos hubiera arrebatado la muerte. Se puso de nuevo sobre el tapete la cuestión de mi partida a Ingolstadt, partida que los dolorosos sucesos habían retrasado. Conseguí, pese a todo, el permiso de mi padre para concederme algunas semanas de descanso. Me hubiera parecido que estaba cometiendo una profanación si, abandonando tan pronto el recogimiento de la casa enlutada, me lanzaba al torbellino de la vida. El pesar era algo nuevo para mí, pero esto no lo hacía más fácilmente soportable. No estaba dispuesto de ninguna manera a alejar con tanta rapidez aquellos seres queridos que todavía me quedaban y, sobre todo, no deseaba abandonar a mi dulce Elizabeth antes de que su dolor se hubiera mitigado un poco. De hecho, ella se esforzaba en ocultar sus sentimientos e intentaba asumir para con nosotros el papel de consoladora. Afrontaba valerosamente la situación y aceptaba con celo y grandeza de alma los deberes que ésta le imponía. Se consagró en cuerpo y alma a quienes llamaba tío y primos. Nunca estuvo tan hechicera como entonces cuando nos ofrecía la luz deslumbradora de su maravillosa sonrisa. Olvidaba sus propios sentimientos al esforzarse en hacer más llevaderos los nuestros. La fecha de mi marcha llegó al fin. Clerval pasó con nosotros la última velada y trató, sin conseguirlo, de persuadir a su padre para que le permitiera acompañarme y continuar, a mi lado, sus estudios. Su progenitor era un negociante de muy estrecho espíritu y no veía en los anhelos y ambiciones de su hijo más que ociosidad y miseria. Henry experimentaba en lo más hondo la desgracia de ser privado de una educación liberal. No hablaba muy a menudo de ello, pero, cuando lo hacía, yo podía leer en sus ojos la firme decisión de no dejarse encadenar a la rutina miserable de un comercio. Permanecimos juntos hasta muy tarde sin osar alejarnos el uno del otro ni pronunciar la palabra a Dios. Sin embargo, era preciso decidirse y nos retiramos con la excusa de descansar convenientemente, creyendo cada uno de nosotros que liberaba así a los demás de una penosa carga. Pero cuando, al alba, bajé para tomar el coche que debía llevarme a Ingolstadt, todos estaban allí. Mi padre para bendecirme, Clerval para estrechar mi mano por última vez y mi Elizabeth para repetir sus recomendaciones de que escribiera a menudo y para prodigar, de nuevo, la dulzura de su presencia femenina a su camarada, compañero de juegos. Me dejé caer sobre el asiento del vehículo y, mientras me iba alejando hacia mi nuevo destino, me entregué a los más melancólicos pensamientos. Ahora estaba solo, yo que siempre había vivido rodeado por amigos llenos de ternura, cuya principal preocupación era procurar a quienes estaban a su lado la mayor alegría posible. En la universidad tendría que crearme yo mismo los amigos y cuidar de mi propia protección. Hasta aquel instante mi vida, esencialmente familiar, había sido maravillosamente ordenada y esto me hacía experimentar una invencible repugnancia hacia una nueva existencia. Adoraba a mis hermanos, a Elizabeth y a Claire Ball. Sus rostros me resultaban familiares y me consideraba absolutamente incapaz de acostumbrarme a la compañía de extraños. Estas eran las reflexiones que me asaltaban al comienzo de mi viaje. Pero, a medida que iba alejándome del hogar paterno, mis imaginaciones tomaron un carácter menos lúgubre y recobré mi esperanza. Deseaba ardientemente adquirir nuevos conocimientos. Me había repetido a menudo que sería lamentable permanecer toda mi juventud encerrado en el mismo lugar y aspiraba a descubrir el mundo y a conquistar un sitio en la sociedad. Ahora mis deseos se estaban llevando a cabo y resultaría inconsecuente lamentarme por ello. Tuve mucho tiempo para pensar en todas estas cosas y en muchas más durante el largo y fatigoso camino. Pude ver, por fin, el alto campanario blanco de la iglesia de Ingolstadt y, al llegar a mi destino, descendí del carruaje y fui conducido a mi solitaria habitación con el fin de que pasara allí la noche. A la mañana siguiente, envié mis cartas de recomendación y visité a los principales profesores. El azar, quizás sería mejor decir una influencia maléfica, el ángel de la destrucción que me hizo sentir su poder omnipotente desde que, a pesar mío, abandoné el techo familiar. Me condujo en primer lugar al señor Crempe, profesor de filosofía natural. Era un individuo de modales groseros, pero gran conocedor de los secretos de su ciencia. Me hizo algunas preguntas referentes a mis conocimientos en las distintas ramas científicas que guardan alguna relación con la filosofía natural. Respondí con indiferencia y, desteñosamente, cité los nombres de mis alquimistas como el de los principales autores cuyas obras había estudiado. El profesor, contemplándome atentamente, preguntó, ¿realmente ha dedicado su tiempo a semejantes estupideces? Y cuando le respondí con una afirmación, prosiguió vivamente. Todos los minutos, cada uno de los segundos que usted ha malgastado ante esos libros están ya irremisiblemente perdidos. Ha acumulado en su memoria un montón de teorías periclitadas y de nombres inútiles. Dios santo, ¿en qué país vive usted para que nadie se haya tomado la molestia de decirle que las fantasías que tan concienzudamente ha estudiado tienen ya mil años de antigüedad y que son tan absurdas como viejas? Jamás hubiera podido creer que descubriría en nuestro científico siglo a un anacrónico discípulo de Alberto el Grande y de Paracelso. Amigo mío, no queda otra solución que comenzar por el principio. Y al decirme esto me entregó una relación de obra sobre filosofía natural que me aconsejaba leer. Luego me despidió, no sin haberme anunciado que, a principios de la siguiente semana, daría una serie de conferencias sobre filosofía natural examinada desde sus más diversos aspectos y que uno de sus colegas, el señor Waldman, hablaría a su vez de química, alternando sus respectivas disertaciones. Regresé a casa sin sentirme muy desanimado, pues, como ya he dicho, hacía tiempo que consideraba a los autores desaprobados por el profesor como carentes del menor interés y no tenía ninguna intención de volver a interesarme en su estudio. El señor Krempe era un hombre pequeño y panzudo, de voz ruda y desagradable aspecto, todo lo cual no me impelía, precisamente, a intentar congraciarme con él. Es posible que haya expuesto de forma demasiado filosófica y radical las conclusiones que sobre él saqué algunos años más tarde. En mi infancia, los resultados prometidos por los modernos adeptos a las ciencias naturales no me habían satisfecho. Con una confusión de ideas que debe ser atribuida a mi extremada juventud y a la carencia de guía en mis estudios, recorrí a trancas y barrancas las etapas del conocimiento y comparé las investigaciones de los descubridores modernos a las quimeras de los olvidados alquimistas. Cada vez sentí un mayor desprecio por las tesis de la moderna filosofía natural. ¿Qué distinto sería si los científicos se dedicaran a la búsqueda de los secretos de la inmortalidad y del poder? Estas notas, aunque sin valor real, estaban llenas de grandeza, pero, ¡ay! todo había cambiado. La ambición de los investigadores parecía limitarse a la aniquilación de las expectativas sobre las que reposaba todo mi interés por la ciencia. Se me proponía, en resumidas cuentas, trocar los sueños de infinita grandeza por realidades de mediocre valor. Esas fueron las reflexiones que me embargaron durante los dos o tres primeros días de mi residencia en Ingolstadt, que fueron consagrados a familiarizarme con los principales habitantes de mis nuevos dominios. Pero, a comienzos de la semana siguiente, recordé que el señor Crempe me había hablado de sus conferencias y, pese a que no me apetecía escuchar el fatuo hombrecillo mientras pronunciaba sus juicios ex cátedra, recordé también al señor Waldman, a quien no había podido visitar porque, hasta aquel momento, había permanecido fuera de la ciudad. Por curiosidad y porque no tenía nada mejor que hacer, me dirigí a la sala de conferencias en la que, el señor Waldman, hizo pronto su entrada. Era muy diferente de su colega. Aparentaba unos 50 años y todo en él indicaba una gran benevolencia. Sus sienes estaban ligeramente plateadas, pero el resto de su cabello seguía siendo absolutamente negro. Era bajo de estatura, pero se mantenía firme y erguido y tenía la más dulce voz que nunca haya escuchado en un hombre. Comenzó su disertación haciendo un breve resumen histórico de la química y de los distintos descubrimientos debidos a los sabios, cuyos nombres más eminentes citaba con admirado fervor. Dio a renglón seguido un sumario repaso al estado actual de esta ciencia, aclarando algunos conceptos esenciales y entregándose luego a una serie de experimentos preparatorios. Al terminar, hizo el panegírico de la química moderna en unos términos que jamás podré olvidar. Los antiguos maestros de esta ciencia, dijo, prometían lo imposible sin conseguir nada. Los científicos modernos prometen poco. Saben que los metales no pueden ser transmutados y que el elixir de la vida es una quimera. Sin embargo, estos filósofos cuyas manos parecen servir tan solo para hurgar en la suciedad y manejar el microscopio o el crisol, han conseguido auténticos prodigios. Se introducen en las profundidades de la naturaleza y averiguan sus secretos motores. Han descubierto el firmamento, el principio de la circulación sanguínea y la composición del aire que respiramos. Han logrado poderes nuevos y casi ilimitados, dominan el rayo, determinan los terremotos y descubren, algunas veces, aspectos del mundo invisible. Estas fueron las palabras del profesor o, mejor dicho, este fue el mensaje que el destino enviaba para mi destrucción. Mientras terminaba su conferencia, tuve la sensación de que mi espíritu se hallaba repentinamente frente a un enemigo palpable. Todos los resortes que accionan en el mecanismo de mi cuerpo fueron sacudidos uno a uno e hicieron vibrar cada una de las cuerdas de mi sensibilidad. Pronto no hubo en mi espíritu más que un solo pensamiento, un deseo, una meta. Mucho se ha logrado, clamaba mi alma, pero tú lograrás más, mucho más. Siguiendo las huellas de aquellos que me habían precedido y superándolas, sería un explorador comprometido en el descubrimiento de nuevas rutas. Estudiaría las fuerzas desconocidas, todavía, y revelaría al mundo los más secretos misterios de la creación. Aquella noche no pude cerrar los ojos. Mi ser más íntimo se encontraba en ebullición y presa de la más viva agitación. Presentía que todo podía ordenarse, pero no tenía el poder de establecer este orden. Poco a poco, mientras el día comenzaba a anunciarse, fui cayendo en el más profundo sueño y, al despertar, las reflexiones que me habían dominado la noche anterior me parecieron una pesadilla. Tan sólo quedaba ya una resolución a tomar, la de reemprender mis antiguos estudios y consagrarme a una ciencia para la que creía tener un don natural. Aquel mismo día fui a visitar al señor Waldman. En privado, sus maneras eran más dulces que en público, pues, durante la disertación, su apariencia había revestido una cierta dignidad que, en su hogar, se trocaba en la más exquisita cortesía. Le expuse mis antiguos experimentos de forma casi idéntica a como lo había hecho con su colega. Escuchó atentamente el breve relato de mis estudios y sonrió al oír los nombres de Cornelius Agripa y Paracelso, pero sin aquel ensañamiento de que dio pruebas el señor Crempe. Me dijo, Es al celo incansable de aquellos hombres que los filósofos modernos deben el fundamento de la mayoría de sus conocimientos. Ellos han dejado a sus sucesores una tarea mucho más fácil que la que ellos mismos acometieron, la de hallar nuevos nombres y clasificar adecuadamente los hechos que ellos han permitido, en gran manera, descubrir. El trabajo de los hombres geniales, aun si se encamina en dirección equivocada, se revela siempre, a fin de cuentas, como benéfico al género humano. Escuché estas palabras que fueron pronunciadas sin presunción ni engolamiento, diciéndole luego que su charla había sido la responsable de mi inclinación hacia los químicos modernos. Me expliqué en términos muy cuidados con la modestia y la deferencia que un joven debe a su educador, sin dejar entrever el entusiasmo que sentía ante el panorama de mis futuros trabajos, pues me hubiera dolido mostrarle mi inexperiencia en la vida. Solicité su consejo sobre los libros que debería leer. Me siento feliz, dijo él, de haber conseguido un discípulo. Si su aplicación está de acuerdo con su capacidad, no dudo en absoluto de su éxito. La química es la parte de la filosofía en la que se han obtenido y puede lograrse todavía mayores progresos. Por esta razón la escogí para dirigir a ella mis esfuerzos. Sin embargo, no pueden olvidarse las otras ramas de la ciencia. Un hombre sería un pobre químico si se limitara, tan solo, a esta porción de los conocimientos humanos. Si desea usted convertirse en un auténtico hombre de ciencia y no en un simple experimentador, mi consejo es que se consagre a todas las ramas de la filosofía natural, comprendidas, naturalmente, las matemáticas. Me mostró de inmediato su laboratorio, diciéndome, al mismo tiempo, aquello que yo debería procurarme. Prometió permitirme utilizar su propio material cuando yo hubiera avanzado lo suficiente en mis estudios, como para no poder deteriorarlo. Me dio la lista de obras que le había solicitado y, seguidamente, me despedí de él. Así concluyó una jornada memorable para mí, una jornada que había de decidir mi destino. Relato del doctor Frankenstein A partir de este día, la filosofía natural y, especialmente, la química en el más amplio sentido de la palabra, se convirtieron casi en mi única preocupación. Estudiaba con el mayor interés las obras repletas de erudición e inteligencia que los modernos investigadores han consagrado a estas disciplinas. Asistía asiduamente a conferencias y visitaba con frecuencia a los profesores de la universidad. Incluso llegué a descubrir en el señor Krempe una buena dosis de sentido común y una sólida cultura que sus rasgos y sus desagradables maneras me habían impedido apreciar al comienzo de nuestra relación. Hallé en el señor Waldman a un verdadero amigo. Su cortesía estaba siempre exenta de dogmatismo y enseñaba en un tono de franqueza y amabilidad desprovistos por completo de pedantería. Él alentó de mil modos distintos mi acceso al saber y supo aclararme y presentarme con sencillez las más abstrusas investigaciones. Al comienzo mi aplicación fue muy irregular pero se fue consolidando a medida que adelantaba en mis estudios hasta que fui tan asiduo y aplicado que, a menudo, los fulgores del amanecer me sorprendían trabajando aún en el laboratorio. No resultará extraño que, en estas condiciones, yo progresara con rapidez. Mi entrega al estudio era, para los demás, causa de asombro y mis adelantos llenaban de admiración a todos mis maestros. El profesor Crempe me preguntaba a veces, con irónica sonrisa, cómo se encontraba Cornelius Agripa, mientras que el señor Waldman me daba pruebas de la más sincera satisfacción por mis esfuerzos. Pasaron, de este modo, dos años, en el transcurso de los cuales nunca regresé a Ginebra, ya que estaba entregado por entero a las investigaciones y a los descubrimientos que pensaba llevar a cabo. Quien no haya experimentado la irresistible atracción de la ciencia, no podrá comprender su tiranía. En otros terrenos es posible avanzar hasta donde lo hicieron quienes nos precedieron y, una vez llegados a este punto, no queda ya nada que aprender. En la investigación científica, por el contrario, siempre existe materia para nuevos descubrimientos y nuevas maravillas. Una inteligencia normalmente dotada que siga con esfuerzo y aplicación determinados estudios llegará a adquirir en el transcurso del tiempo una competencia notable en su especialidad. También yo, que me afanaba sin cesar en la consecución de una única meta que estaba entregado por completo a esta investigación, progresé con tanta rapidez que, al finalizar estos dos años, había conseguido ya algunos descubrimientos encaminados a la mejora de ciertos instrumentos químicos que me valieron el aprecio y una cierta dosis de admiración en los círculos universitarios. Cuando llegué a este punto y ya había asimilado tanto la teoría como la práctica de todo aquello que podía aprender sobre la filosofía natural en la Universidad de Ingolstadt, me dije que prolongar mi permanencia en esta ciudad no me permitiría adelantar en mis estudios. Quería regresar junto a los míos a mi ciudad natal cuando se produjo un incidente que me hizo olvidar por el momento este proyecto. Uno de los fenómenos que más vivamente me han interesado era la composición de la estructura humana y la de todos los animales vivos. Me preguntaba al respecto de dónde debía proceder el origen de la vida. Delicada cuestión que siempre había sido considerada como un misterio insondable. Sin embargo, es tan grande el número de las cosas cuyo secreto habríamos descubierto a poco que las hubiésemos estudiado si la negligencia y una cierta cobardía no vinieran a inutilizar nuestros esfuerzos. Yo había reflexionado sobre estas cuestiones terminando por decidir que consagraría preferentemente mis estudios a las ramas de la filosofía natural que tuvieran relación con la fisiología. Si no me hubiera animado un fervor sobrehumano, esa clase de estudios me hubieran parecido en extremo fatigosos, casi insoportables. Para hallarme en condiciones de penetrar en los secretos de la vida, tuve que comenzar por introducirme en el estudio de la muerte. Me familiaricé con la anatomía, pero esto no era suficiente. Tuve también que investigar en la descomposición natural y los procesos de corrupción del cuerpo humano tras el fallecimiento. Al educarme, mi padre había procurado que mi espíritu no sintiera temor al horror de lo sobrenatural. No recuerdo que nunca me haya hecho temblar una fábula inspirada por la superstición ni que haya temido la aparición de un espectro. La oscuridad no provocaba ningún trastorno en mi imaginación y un cementerio no era a mis ojos más que el reducto donde reposaban los cuerpos privados de vida que, tras haber poseído fuerza y belleza, eran ya pasto de los gusanos. Para poder examinar las causas y las etapas de la descomposición, me vi forzado a permanecer, días y noches enteros, en los panteones y las tumbas concentrando, así, mis pensamientos en las cosas que más repugnan a la delicadeza de los sentimientos humanos. Contemplé cómo la belleza corporal del hombre iba perdiéndose poco a poco, aproximándose a la nada. Vi cómo la corrupción de la muerte reemplazaba al estallido de la vida. Descubrí cómo los gusanos se nutrían de órganos tan maravillosos como los ojos y el cerebro. Me apliqué a estudiar e investigar con todo detalle el proceso de transformación que tiene lugar en el tránsito de la vida a la nada o de la nada a la vida. Hasta que un día, en el interior de mis tinieblas, una luz iluminó de pronto mi espíritu, una luz tan viva, maravillosa y, sin embargo, de tan sencilla explicación que me sentí atrapado en el vértigo de las perspectivas que se presentaban ante mí. Me admiró el hecho de que fuese yo, un recién llegado, quien encontrara la clave de tan extraordinario secreto en cuya búsqueda tantos hombres de gran inteligencia habían fracasado. Recuerde usted que no le estoy narrando las fantasías de un loco. Lo que digo es tan cierto como el sol que brilla en el cielo. Sin duda, algún milagro pudo hacer posible mi descubrimiento, pero las etapas que recorrí en mi investigación fueron determinadas sistemáticamente y siempre estuvieron situadas dentro de lo verosímil. Tras jornadas enteras de inimaginable trabajo había logrado, al precio de una fatiga insoportable, penetrar en los secretos de la generación y de la vida. ¿Qué digo? Mucho más todavía. Era ya posible para mí dar vida a una materia inerte. La estupefacción que experimenté en principio se trocó muy pronto en entusiasmo. Después del mucho tiempo que había dedicado a penosos trabajos, el hecho de conseguir, de pronto, la absoluta realización de mis esperanzas era el más bello resultado que me hubiera atrevido a soñar. Mi descubrimiento era de tanta trascendencia, tan sensacional, que olvidé la larga serie de vacilaciones que, poco a poco, me habían asaltado en mi camino para no tomar en cuenta más que el éxito final. Lo que tras la creación del mundo era el objeto del estudio y la investigación de los hombres más sabios estaba ahora a mi alcance. No sería correcto deducir, sin embargo, que todo había sido conseguido en un abrir y cerrar de ojos, como en un juego de ilusionismo. Los datos que había obtenido tenían la virtud de conducir mis investigaciones hacia la consecución de mi objetivo, pero no eran, todavía, la meta final. Me sentía igualmente al árabe que, enterrado junto a los muertos, halló un pasadizo que le permitió salir de nuevo a la vida sin tener, para guiarse, más que una luz casi imperceptible y apenas suficiente. Veo, por el interés que muestra usted y por el asombro y la expectativa que se leen en sus ojos, que espera de mí la revelación de tal secreto. Esto me es del todo imposible. Oiga con paciencia el relato de mi historia y comprenderá, entonces, que estoy obligado a guardar a este respecto un absoluto silencio. No quiero conducirle, entusiasta e indefenso, a la destrucción y la más irremediable de las miserias. Aprenda, pues, si no de mis consejos al menos de mi ejemplo, lo penoso que resulta adquirir ciertos conocimientos y cuánto más dichoso es el hombre que considera a su pueblo natal como centro del universo que aquel que desea ser más grande de lo que su naturaleza le permite. Al darme cuenta del extraordinario poder que tenía en mis manos, medité largo tiempo en la forma de usarlo. Aunque estuviese dispuesto a dar la vida, no se me ocultaba que la fabricación de un organismo apto para recibirla, con sus complicados resortes, sus nervios, músculos y vasos sanguíneos, representaba un sinnúmero de dificultades y un enorme trabajo. Ignoraba, en principio, si debía intentar la creación de un ser semejante a mí o bien la de un organismo más simple. Sin embargo, mi imaginación estaba en exceso enfebrecida por mi éxito inicial como para poner en duda mi capacidad para elaborar una criatura animal tan completa y maravillosa como el ser humano. Los materiales que estaban a mi alcance apenas si parecían adecuados a tan difícil tarea, pero no dudé de que podría llevarla a buen término. Ciertamente esperaba numerosos fracasos y sabía que, muchas veces, mis tentativas se hallarían en peligro e incluso que, a fin de cuentas, podía suceder que mi obra se revelara imperfecta. Pero, cuando consideraba la perfección que, día tras día, se lograba en el dominio científico y mecánico, me sentía autorizado a esperar que mis experimentos actuales pusieran, como mínimo, los fundamentos de un éxito futuro. Jamás creí que la amplitud y complejidad de mi proyecto fueran argumentos válidos para probar la imposibilidad de su consecución. Imbuido de este estado de ánimo, me lancé a la creación de un ser humano. Como las pequeñas dimensiones de ciertos componentes representaban un considerable obstáculo para la celeridad de mis trabajos, decidí, en contra de mi intención inicial, realizar una criatura de gigantescas proporciones, es decir, con una altura de unos ocho pies y las demás dimensiones en perfecta relación con ella. Decidida, pues, esta cuestión, dediqué algunos meses a preparar los materiales y puse, enseguida, manos a la obra. Es muy difícil formarse una idea clara de la diversidad de sentimientos que, en el primer entusiasmo por el éxito, me acicateaban a seguir con fuerza irresistible. La vida y la muerte eran para mí fronteras ideales que era preciso franquear antes de iluminar nuestro tenebroso mundo con un torrente de luz. Una nueva raza me bendeciría como a su creador. ¿Cuántas existencias felices y hermosas me debería la naturaleza? Ningún padre merecería con mayores motivos la gratitud de sus hijos como yo me haría creedor de la suya. Prosiguiendo con estas reflexiones creía que, si conseguía animar la materia muerta, me sería posible, más tarde, aunque luego pude constatar que esto era una utopía, devolver la vida allí donde la muerte hubiera, en apariencia, entregado a los cuerpos a la corrupción. Estos pensamientos contribuyeron a entretener el entusiasmo mientras proseguía mi tarea con infatigable ardor. Las largas noches insomnes habían empalidecido mi rostro y el constante encierro me adelgazó considerablemente. A veces, con el éxito al alcance de la mano, el fracaso anulaba mis esfuerzos. Pese a ello, me sostenía la esperanza de que a la mañana siguiente o incluso a la hora siguiente lograría mis propósitos. Era un secreto que yo solo poseía, la meta que me había fijado. A menudo, la luna contemplaba mis esfuerzos hasta avanzadas horas de la noche, pues estaba decidido a forzar la naturaleza en sus últimos reductos y lo hacía con un ardor apasionado y una constancia inquebrantable. Nadie podrá nunca imaginar el horror de mi trabajo llevado a cabo en secreto, moviéndome en la húmeda oscuridad de las tumbas o atormentando a un animal vivo al intentar animar la materia inerte. Ahora, solo con recordarlo, siento que me posee el espanto y que todos mis miembros se estremecen. Pero, en aquel entonces, un empuje irresistible y casi frenético me animaba. Era como si hubiera perdido el sentido de todo lo que no fuera mi triunfo final. En realidad, no se trató más que de un pasajero periodo de tránsito y, cuando los estímulos externos dejaron de actuar, reencontré mi antigua sensibilidad. Recogía huesos en los osarios y violaba, con mis acrílegos dedos, los extraordinarios secretos de la naturaleza humana. Había instalado un laboratorio o, mejor dicho, una celda destinada a mi inmunda creación, en una estancia aislada en la parte más alta del edificio y separada de las demás habitaciones por una galería y un tramo de escaleras. Tenía la impresión de que, cuando me entregaba a mis odiosas manipulaciones, los ojos salían de mis órbitas. La sala de disección y el matadero me proporcionaban la mayor parte de los materiales y, frecuentemente, la sensibilidad de mi naturaleza humana me hacía volver, con disgusto, el rostro ante mi trabajo. No obstante, impelido por un creciente ardor, proseguía mi tarea. Los meses veraniegos transcurrieron mientras me consagraba a la consecución de mi único objetivo. El estío era soberbio. Jamás los campos habían producido tan abundantes cosechas ni las cepas tan buenos caldos. Pero mis ojos permanecían insensibles a los encantos de la naturaleza. Las mismas razones que me hacían olvidar lo que me rodeaba me forzaban a negligir mi correspondencia con los seres queridos, alejados de mí tantas leguas y a quienes no había visto desde tanto tiempo atrás. No ignoraba que mi silencio debía inquietarles y tenía siempre en la memoria las palabras que dijo mi padre al despedirme. Sé que, mientras estés contento de ti mismo, pensarás en nosotros con cariño y recibiremos regularmente tus noticias. Pero, perdóname que te diga esto, consideraré cualquier fallo en tu correspondencia como señal inequívoca de que has negligido también tus restantes deberes. Sabía perfectamente lo que mi padre debía sentir. Sin embargo, no podía apartar mis pensamientos de la tarea que estaba llevando a cabo. Odiosa, es verdad, por su naturaleza, pero que había logrado dominarme por completo. Deseaba verdaderamente arrinconar todo lo que pudiera referirse a mis afectos en tanto que no llegara a alcanzar por entero los fines que me había propuesto. Pensaba entonces que mi padre sería muy injusto si culpaba de mi negligencia algún vicio o a la comisión de cualquier falta. Pero ahora me doy cuenta de que tenía razón al decirme que un silencio de mi parte indicaría que yo no estaba libre de culpa. Para aproximarse a la perfección, un hombre debería conservar siempre la calma y la tranquilidad de espíritu sin permitir jamás que ésta fuera turbada por una pasión o un deseo momentáneo. No creo que la búsqueda del saber sea una excepción a esta regla. Si el estudio al que uno se consagra puede llegar a destruir su gusto por los placeres sencillos que no pueden ser mixtificados, entonces este estudio es indiscutiblemente negativo, es decir, no es conveniente a la naturaleza humana. Si hubiéramos siempre observado esta norma, si jamás un ser humano se hubiera permitido, por el motivo que fuese, comprometer la causa de sus afectos domésticos, Grecia no hubiese caído en la esclavitud. César habría salvado a su país, América se hubiera descubierto más pausadamente y los imperios de México y de Perú no hubieran sido destruidos. Pero observo que estoy moralizando en el momento más interesante de mi narración y leo en sus ojos una invitación a proseguirla. En sus cartas mi padre nunca me reprochaba nada, no hacía más que veladas alusiones a mi silencio y me preguntaba cuáles eran mis ocupaciones con mucha mayor insistencia de la que antes había demostrado. Invierno, primavera y verano transcurrieron mientras estaba consagrado a mi trabajo, pero tanto me absorbía éste que no vi cómo se abrían las flores ni contemplé los pequeños brotes que, lentamente, iban transformándose en hojas, espectáculo que, en otro tiempo, me llenaba siempre de alegría. Aquel año las hojas se secaron antes de que mi trabajo se aproximara a su fin. A cada día que pasaba obtenía nuevas pruebas de mis progresos. Pese a ello, mi entusiasmo estaba dominado por la ansiedad. Tenía el aspecto de un hombre condenado a trabajos forzados en el interior de una mina o a cualquier otra situación insalubre más que el de un sabio dedicado a sus investigaciones favoritas. Cada noche sufría excesos de fiebre y los nervios me poseían. Un día pude observar que las hojas comenzaban a caer. Huía de mis semejantes como un asesino y, algunas veces, me horrorizaba al apercibirme de la ruina en que me había convertido. Únicamente mi tenaz voluntad seguía sosteniéndome. Por fortuna, mis trabajos se acercaban a su término y yo me decía que, en cuanto hubieran finalizado, el ejercicio y las distracciones tendría la virtud de devolverme rápidamente a la normalidad. Me prometía entregarme de buen grado a ello. Relato del doctor Frankenstein 5 Una siniestra noche del mes de noviembre pude por fin contemplar el resultado de mis fatigosas tareas. Con una ansiedad casi agónica, coloqué al alcance de mi mano el instrumental que iba a permitirme encender el brillo de la vida en la forma inerte que yacía a mis plantas. Era la una de la madrugada. La lluvia repiqueteaba lúgubremente en las calles y la vela que iluminaba la estancia se había consumido casi por completo. De pronto, al tembloroso fulgor de la llama mortecina, observé cómo la criatura entreabría sus ojos ambarinos y desvaídos. Respiró profundamente y sus miembros se movieron convulsivos. ¿Cómo podría transmitirle la emoción que sentía ante esta catástrofe o hallar frases que describan el repugnante engendro que al precio de tantos esfuerzos y trabajos había creado? Sus miembros estaban, es cierto, bien proporcionados y había intentado que sus rasgos no estuvieran exentos de cierta belleza. ¡Belleza! ¡Dios del cielo! Su piel amarillenta apenas sí cubría la red de músculos y vasos sanguíneos. Su cabello era largo y sedoso, sus dientes muy blancos, pero todo ello no lograba más que realzar el horror de los ojos vidriosos, cuyo color podía confundirse con el de las pálidas órbitas en las que estaban profundamente hundidos, lo que contrastaba con la arrugada piel del rostro y la rectilínea boca de negruzcos labios. Aunque muy numerosas, las alteraciones de la existencia son menos apreciables que las de los sentimientos humanos. A lo largo de dos años había trabajado encarnizadamente con el solo objeto de otorgar la vida a un organismo inanimado. Para lograrlo, me había privado del necesario descanso, puesto en serio peligro mi salud, sin que ninguna moderación pudiera apaciguar mi fervor. Y, sin embargo, cuando mi obra estaba ya lista, mi sueño perdía todo atractivo y una repulsión invencible se apoderaba de mí. No pudiendo soportar por más tiempo la visión del monstruo, salí precipitadamente del laboratorio. Encerrado en mi habitación, di vueltas en el lecho sin poder conciliar el sueño. Pero el caos de mi espíritu terminó por disolverse vencido por el cansancio y, vestido sobre la cama, intenté disfrutar algunos momentos de olvido. Fue inútil. Pude dormir un poco pero sufriendo siempre terribles pesadillas. Veía a Elizabeth, rebosante de salud, caminando por las calles de Ingolstadt. Sorprendido y jubiloso intentaba abrazarla, pero en cuanto mis labios habían besado por primera vez los suyos, palidecía como una muerta. Sus rasgos parecían corromperse y yo tenía la impresión de albergar en mis brazos el cadáver de mi difunta madre. Un sudario la envolvía y veía reptar los gusanos por entre los dobleces de la tela. Me desperté aterrorizado. El sudor frío mojaba mi frente, mis dientes castañeaban y movimientos convulsivos sacudían mis miembros. A la pálida luz de los rayos lunares que se filtraban por entre los postigos vi, de pronto, al monstruo que había creado. Mantenía levantado el cobertor de la cama y sus ojos me miraban fijamente. Entreabrió los labios emitiendo algunos sones inarticulados. Una mueca odiosa arrugaba sus mejillas. Quizá habló, pero tanto era mi horror que no entendí lo que decía. Una de sus manos se tendía hacia mí como si intentara asirme, pero, esquivándole, salté del lecho y bajé de cuatro en cuatro a las escaleras hasta refugiarme en el patio de la casa, donde esperé que transcurriera toda la noche mientras andaba de un lado a otro, profundamente agitado, con el oído atento al menor rumor que pudiera anunciarme la proximidad del cadáver demoníaco al que en mala hora había dado vida. ¡Ay! Nadie hubiera podido soportar el horror que su vista inspiraba. Una hedionda momia resucitada no habría parecido tan horrenda como aquel engendro. Pude contemplarlo cuando todavía no estaba terminado y, ya entonces, me había producido repulsión. Pero, al transmitir la vida a sus músculos y articulaciones, le había convertido en algo que ni el mismo Dante hubiera podido imaginar. Fue una noche terrible. Mi corazón latía con tanta fuerza y rapidez que sentía sus golpes en cada una de mis arterias. De vez en cuando vacilaba bajo el peso de mi horror y mi debilidad y, junto a este horror, el más profundo desaliento se adueñaba de mí. Los sueños que había acunado y que, durante tanto tiempo, habían llenado todos mis pensamientos, se habían convertido en un verdadero infierno. Y, al tener lugar el cambio con tanta rapidez, mi desilusión no conocía límites. Un amanecer gris y lluvioso llegó al fin iluminando, ante mis agotados ojos, la iglesia de Ingolstadt, su blanco campanario y su reloj que marcaba las seis. El portero abrió la verja y salí del patio con paso rápido, huyendo del monstruo y del temor de verle aparecer en la esquina de todas las calles. No sé regresar a mi habitación, por el contrario, sentía la necesidad de alejarme con la mayor celeridad posible de aquel lugar, pese a que estaba empapado, pues la lluvia caía raudales del cielo triste y nublado. Caminé largo tiempo al azar, con la esperanza de que el ejercicio físico mitigaría el peso que oprimía mi espíritu. Recorrí las calles sin reconocer los lugares por donde transitaban y lo que estaba haciendo. Las angustias del terror hacían palpitar mis sienes y, tembloroso, ni tan siquiera osaba mirar hacia atrás. Like one who, on a lonely road, doth walk in fear and dread, and, having once turned run, walks on, and turns no more his head, because he knows a frightful find doth close behind him dread. Como alguien que en un solitario camino apresura el paso, dominado por el miedo y la aprehensión, y que, tras mirar hacia atrás, prosigue andando sin ya nunca volver a la cabeza, pues intuye que un demonio horrible próximo a su espalda avanza. Me hallé por fin frente al albergue ante el que generalmente se detenían las diligencias y otros vehículos. Sin saber por qué, me detuve a contemplar cómo se acercaba un carruaje que descendía por la calle. Cuando estuvo cerca, pude ver que se trataba de la diligencia de Suiza que al poco rato se inmovilizó cerca de donde me encontraba y, al abrirse la portezuela, reconocí a Henry quien, al verme, se dirigió velozmente hacia mí. —¡Querido Frankenstein! —gritó. —¡Qué alegría! ¡Qué sorpresa encontrarte aquí en el momento de mi llegada! Nada podía complacerme más que la aparición por completo inesperada de mi amigo. Su presencia traía a mi memoria los rastros de mi padre y Elizabeth. Me recordaba el ambiente familiar tan querido por mi corazón. Le estreché calurosamente la mano y olvidé enseguida mis preocupaciones y sufrimientos. Por primera vez desde hacía muchos meses me sentía tranquilo y lleno de serena alegría. Recibí a mi amigo del modo más cordial e inmediatamente emprendimos juntos el camino de la universidad. Durante unos momentos Clerval me habló de nuestros amigos comunes y de lo feliz que se había sentido cuando le permitieron venir a Ingolstadt. —¿Puedes imaginar fácilmente? —me dijo. Lo difícil que ha sido para mí convencer a mi padre de que los conocimientos que precisa un hombre culto no están únicamente en el noble arte de la contabilidad. En realidad no creo pese a todo haberlo convencido, pues respondía a mis incansables argumentos con la frase del profesor holandés en el vicario de Wackfile. cano diez mil florines anuales y como con buen apetito sin necesidad de saber griego. Pero el cariño que me tiene es tan fuerte como la aversión que sienta ante la enseñanza superior y, por fin, he logrado que me permitiera emprender el viaje al país del saber. Me alegra volver a verte le respondí pero dime ¿cómo se encontraban a tu marcha mi padre, mis hermanos y Elizabeth? Muy bien estaban todos muy animados solo que un poco inquietos por las escasas noticias que les mandas. A propósito debo sermonearte un poco sobre ello y, deteniendo es un momento para mirarme exclamó querido Frankenstein no me había fijado en tu mal aspecto estás muy pálido y delgado parece que no has pegado ojo desde hace muchas noches. Precisamente en los últimos días he tenido tanto trabajo que no me ha sido posible descansar bastante. Espero, sí, lo espero de todo corazón que ahora mi tarea no sea tan absorbente e incluso que pueda prescindir por entero de ella. Temblaba como una hoja no podía soportar el pensamiento y mucho menos aludir a los acontecimientos de la noche anterior. Apresuré el paso y llegamos pronto a la universidad. Temí, entonces, y esto me hizo estremecer que la criatura que había dejado en la habitación pudiera encontrarse todavía allí, viva y en libertad. Temía verla y me aterrorizaba aún más el que Henry pudiera descubrirla. Por este motivo supliqué a mi amigo que me esperara en unos instantes al pie de la escalera y subí solo. Cuando mi mano rozó el picaporte hice un esfuerzo para sobreponerme y permanecí inmóvil un momento mientras una corriente de hielo descendía por mi espalda. Luego, empujé con brusquedad la puerta, como uno de aquellos niños miedosos cuando imaginan que va a aparecer es un espectro. Pero no sucedió nada. Estaba vacío. El horrible ser no se encontraba, tampoco, en mi habitación. Apenas sí pude creerlo y, cuando me hubo asegurado de ello, exultando de júbilo, corrí en busca de Clerval. Subimos a mi casa y el criado nos sirvió enseguida el desayuno. Apenas sí podía dominar la alegría que sentía. Estaba sobreexcitado hasta el extremo de que sentía hormigar todo mi cuerpo y mi corazón latía precipitadamente. Me era imposible permanecer quieto. Saltaba por encima de las sillas, palmeaba y reía grandes carcajadas. Clerval atribuyó, al comienzo, esta alegría insólita al hecho de su inesperada llegada. No obstante, cuando me observó con más atención, se dio cuenta de que mis ojos lucían de un modo para él inexplicable. Sorprendido primero por el estallido de mi risa indominable, acabó por inquietarse. Dios santo, querido Víctor, ¿qué te sucede para reír de este modo? ¿Estás realmente enfermo? ¿Qué significa todo esto? No quieras saberlo, grité mientras ocultaba el rostro entre mis manos, pues temí ver el aborrecible fantasma deslizándose en la estancia. Él puede contártelo. ¡Ah, sálvame! ¡Sálvame, te lo ruego! Me pareció que el monstruo se aproximaba a mí. Me debatí con furia y caía al suelo víctima de una violenta crisis nerviosa. ¡Pobre Clerval! ¿Qué debió pensar en aquel instante? El encuentro que había imaginado tan lleno de alegría se transformaba en profunda tristeza, pues perdí el conocimiento y no volví a recuperarlo sino mucho, mucho tiempo más tarde. Empezó así una fiebre maligna que había de postrarme en el lecho por espacio de varios meses. Durante este tiempo tan solo Henry cuidó de mí. Supe más tarde que, en consideración a la avanzada edad de mi padre y de la imposibilidad física en la que se hallaba para emprender tal largo viaje, conociendo también cuánto habría afectado a Elizabeth mi enfermedad, Clerval quiso ahorrarles tal pesadumbre y les había ocultado la gravedad de mi estado. Estaba convencido de que podría cuidarme mejor que cualquier otro y, confiando en su deseo de verme sano, creyó que, lejos de obrar mal, hacía lo más conveniente para todos. Realmente, mi estado era muy grave y, en verdad, solo los constantes y solícitos cuidados de mi amigo fueron capaces de devolverme la vida. Tenía siempre ante los ojos, los rasgos repulsivos del monstruo y sin cesar deliraba sobre ello. Mis palabras debieron sorprender profundamente a Henry, que las atribuyó, al comienzo, a ensoñaciones de mi espíritu enfermo. Pero mi obstinación en volver siempre al mismo tema le convenció, por fin, de que tenían su origen en un suceso insólito y, sin duda, terrible. Lentamente, y, pese a numerosas recaídas que inquietaron y entristecieron a mi amigo, terminé por recuperarme. Recuerdo que, cuando estuve por primera vez en condiciones de ver con cierta claridad los objetos que me rodeaban, me apercibí de que las hojas muertas habían desaparecido por completo y que tiernos brotes iban vistiendo a los árboles que daban sombra a mi ventana. Sentí renacer en mí la alegría y el amor a la vida. Mi tristeza se fue disolviendo y pronto fui tan jovial como lo había sido antes de sucumbir a mi horrenda pasión. —¡Querido Clerval! exclamé un día. ¡Qué bueno eres! ¡Qué bien te has portado conmigo! En vez de dedicar este invierno al estudio como era tu deseo, lo has pasado junto a mi lecho de enfermo. ¿Cómo podré pagarte jamás lo que has hecho? Me siento en deuda por haberte causado tales trastornos. —¿Me perdonas? ¿No es cierto? —No puedo aguardar mejor premio que la satisfacción que me produciría el que dejaras de atormentarte y te recuperaras rápidamente, me respondió. —Pero, puesto que te hallo en tan buena disposición de ánimo, me permitirás, sin duda, que te formule una pregunta, ¿verdad? Temblé. —Una pregunta. ¿De qué podría tratarse? Se referiría, quizá, aquello en lo que ni siquiera quería pensar. —Tranquilízate, dijo Clerval al verme palidecer. No volveré a hablarte de ello si te molesta, pero deseo decirte que harías muy felices a tu padre y tu prima si recibieran una carta de tu puño y letra. No sospecha la gravedad del estado en que te encuentras y tu largo silencio les ha inquietado mucho. Respiré. Tan solo eso, querido Henry, ¿cómo has podido imaginar que mis primeros pensamientos no fueran para aquellos a quienes quiero con todo mi corazón y que tanto merecen mi amor? Siendo esto así, amigo mío, te hará sin duda feliz leer esta carta que te han escrito y que llegó hace ya muchos días. Creo que es tu prima quien la envía. Relato del Dr. Frankenstein Seis Clerval me entregó, entonces, la carta. En efecto, era de Elizabeth. Ginebra, dieciocho de marzo de mil setecientos Queridísimo primo, has estado enfermo, muy enfermo, y ni siquiera las cartas que nos escribe con regularidad el buen Henry bastan para tranquilizarnos por completo. Te han prohibido escribir, sostener una pluma. Sin embargo, una sola palabra que viniera de ti mitigaría, en cierto grado, nuestros temores. Durante largo tiempo aguardé, un día tras otro, que el correo nos trajera noticias tuyas y tan solo porque se lo rogué encarecidamente mi tío no emprendido todavía viaja hacia Ingolstadt. Quería ahorrarle las fatigas y los posibles peligros que presentaba para él un viaje tan largo y fatigoso. Pero cuánto he deseado ponerme yo misma en camino. Imagino que tienes a la cabecera de tu cama a una vieja y fea enfermera incapaz de adivinar tus deseos o de llevarlos a cabo con el cuidado y el cariño que en ello pondría tu pobre prima. En fin, todo esto pertenece ya al pasado. Clerval nos dice que tu salud mejora sensiblemente y espero con impaciencia que pronto podrás confirmárnoslo tú mismo. Recupérate enseguida y regresa a nosotros. Encontrarás aquí un hogar feliz y alegre y unos seres que no han dejado de quererte tiernamente. La salud de tu padre es muy satisfactoria y no desea más que una cosa volverte a ver pronto. Pero, antes, quisiera asegurarse de que ya estás bien. Esta noticia le libraría de toda preocupación. Te sorprenderá comprobar cómo ha crecido nuestro Ernesto. Tiene ya 16 años y una vitalidad desbordante. Quiere ser un buen ciudadano suizo y sus sueños son las misiones diplomáticas en el extranjero. Pero no podemos resignarnos a separarnos de él, al menos hasta que su hermano mayor haya vuelto al redil. Debo decirte que la idea de que elija la carrera diplomática y viva en un país extraño, posiblemente lejano, no gusta mucho a mi tío. Pero Ernesto no ha poseído nunca tu capacidad y tu aplicación. Considera los estudios como una odiosa servidumbre que difícilmente puede soportar. Pasa todo su tiempo al aire libre, escalando colinas o remando en el lago. Siento serios temores de que caiga la ociosidad si no cedemos y le autorizamos a seguir la carrera que ha elegido. Aquí no se han producido demasiados cambios desde tu marcha, como no sea el notable adelanto de los niños. El agua azulada del lago y los montes coronados por la nieve no cambiarán jamás, y pienso de vez en cuando que nuestro apacible hogar se rige por las mismas normas inmutables. Mis ocupaciones, aunque sin importancia, me absorben y me distraen. Me siento muy bien pagada cuando veo a mi alrededor tantos rostros felices. Y, no obstante, siempre sucede algo. ¿Recuerdas en qué circunstancia se unió Justine Moritz a nuestra familia? Presumo que tu memoria no es, a este respecto, muy buena y voy a refrescártela en algunas palabras. Su madre, la señora Moritz, se había quedado viuda con cuatro hijos de los que Justine era la tercera. Ella había sido siempre la preferida de su padre, pero, por alguna causa incomprensible, su madre no la estimaba demasiado. Tras la muerte del señor Moritz, comenzó a maltratarla sin razón. Mi tía se dio cuenta de ello y, cuando Justine llegó a los doce años, convenció a su madre de que la dejara vivir con nosotros. Las instituciones republicanas de nuestro país han tenido la virtud de hacer nacer costumbres más sencillas y felices de las que son comunes en otros países vecinos. Existen entre nosotros menos barreras que separan las diferentes clases sociales. Los miembros más desherredados de la sociedad son menos míseros y más considerados que en otros lugares, lo que produce un refinamiento en sus maneras y una morigeración en sus costumbres. Ser educado en Ginebra no es igual que serlo por poner un ejemplo en Francia o Inglaterra. Admitida en nuestra familia, Justine ha desempeñado las obligaciones de una sirvienta, condición que, en nuestro país, no supone prejuicios causados por la ignorancia ni olvido de la dignidad humana. Debo recordar que te habías encariñado con la pequeña Justine. Incluso me acuerdo de haberte oído decir que, cuando el mal humor te dominaba, bastaba una de sus miradas para disiparlo, por la misma razón que invoca el poeta Ariosto al hablar de la hermosura de Angélica. Se desprendía de ella la franqueza y la alegría. Mi tía llegó a tenerle gran cariño y esto la impulsó a darle una educación mucho más cuidada de la que podía esperar. Pronto obtuvo su recompensa. La pequeña Justine era el ser más agradecido que pueda concebirse, aunque esto no quiera decir que se entregara sin cesar a públicas acciones de gracias. No, jamás la oí expresar su gratitud, pero era fácil leer, en sus mismas miradas, que amaba a su protectora hasta la adoración. Pese a que tenía un carácter juguetón y era, en ciertas cosas, algo aturdida, estaba siempre atenta al menor gesto de mi tía. La consideraba el modelo de todas las excelencias e incluso procuraba imitar sus ademanes y su forma de hablar, hasta el punto de que, ahora, ella me la recuerda muchísimo. al morir, mi querida tía, todos nosotros estábamos demasiado llenos de nuestro propio dolor para fijarnos en la pobre Justín que, a lo largo de su enfermedad, la había cuidado con tan inquieto afecto. Pobre Justín, cayó también gravemente enferma, pero, además, otras muchas pruebas la esperaban. Sus hermanos y hermana murieron uno tras otro y su madre se quedó sin más hijos que la niña que había cedido. Sentía remordimientos de conciencia y se le metió en la cabeza que la muerte de sus preferidos era un castigo que el cielo enviaba para castigar sus injusticias. Era católica y creo que su confesor la mantuvo en esta idea. Tanto es así que, a los pocos meses de tu partida hacia Ingolstadt, Justín fue reclamada repentinamente por su madre. Pobre muchacha. Lloró con amargura al dejar nuestra casa. Había experimentado un gran cambio desde que murió mi tía. La pena había dado a su expresión una dulzura y una afabilidad por las que era imposible no dejarse seducir y que contrastaba mucho con su anterior vivacidad. Es necesario decir que la perspectiva de volver a vivir junto a su madre no era precisamente la más adecuada para devolverle su alegría. Aquella desgraciada mujer tenía un tibio arrepentimiento. Unas veces suplicaba a Justín que le perdonara sus maldades, pero otras la acusaba de ser la culpable de la muerte de sus hermanos. De tanto hacerse mala sangre, la señora Moritz comenzó a declinar, cosa que, en principio, agrió su irritable carácter. Ahora descansa ya en paz. Justín está de nuevo con nosotros y puedo asegurarte que la amo tiernamente. Es muy inteligente, gentil y bella. Como ya te he dicho, por sus gestos y expresiones me recuerda constantemente a mi buena tía. Ahora, querido primo, te hablaré un poco del pequeño William. Desearía que pudieses verlo. Está muy crecido para su edad. Tiene los ojos azules, hermosos y sonrientes, pobladas cejas y el cabello rizado. Cuando sonríe, en sus rosadas y sanas mejillas se forman dos pequeños hoyuelos. Tiene ya dos novias, pero su favorita es Luis Viron, una bonita rapazuela de cinco años. Supongo, querido Víctor, que desearás conocer algunas noticias sobre los buenos amigos de Ginebra. La hermosa señorita Mansfield, ha sido pedida en matrimonio por un joven inglés, Mr. John Melbourne. Su hermana Manon se casó el pasado otoño con el señor Dubilar, el rico banquero. Luis Manoir, uno de tus mejores amigos, pasó por algunas dificultades posteriores a la partida de Clerval, pero las ha superado y, según me dice, está a punto de contraer matrimonio con una hermosa y dinámica francesa, la señorita Tavegnié. Es viuda y mucho mayor que él, pero se la admira muchísimo y agrada a todo el mundo. Escribirte me ha animado mucho, querido primo, pero ha llegado ya el momento de poner punto final y aquí que las inquietudes vuelven a asaltarme. Escribe, amado Víctor, solo una línea, una palabra tuya, la recibiremos como una auténtica bendición. Un millón de gracias a Henry por su gentileza, su afecto y sus numerosas cartas. Le estamos sinceramente agradecidos. Adiós, querido primo. Cuídate mucho y, te lo ruego de nuevo. Escribe. Elizabeth Lavenza Querida Elizabeth, exclamé cuando hube finalizado la lectura de su carta, voy a escribir ahora mismo para librarles de la terrible inquietud que deben de sentir. Escribí, pues, pero me costó un gran trabajo y me cansé mucho. Sin embargo, mi convalecencia estaba ya en marcha y se desarrollaba con toda normalidad, afortunadamente. Quince días más tarde estuve en condiciones de abandonar la habitación. La primera cosa que hice cuando pude salir a la calle fue presentar a Clerval a los distintos profesores de la universidad. Para ello me sería necesario realizar un esfuerzo que no convenía mucho a mi salud, todavía muy débil. Desde la terrible noche que había supuesto el fin de mis tareas y el comienzo de mis martirios, el mero nombre de la filosofía natural me producía una auténtica repulsión. Ahora me había recuperado casi por completo, pero me bastaba ver un instrumento de química para que regresara a mí el terror de mis primeras angustias. Henry, al comprobarlo, había escondido todos mis aparatos cambiando, asimismo, el aspecto de mi departamento, pues comprendió que sentía una insuperable repugnancia por la sala que me había servido de laboratorio. Pese a todas esas precauciones, sufrí una gran agitación cuando me fue necesario ponerme frente a mis profesores. El señor Waldman me produjo un sufrimiento insoportable al alabar, calurosamente, los adelantos que había realizado en las ciencias. Debió notar que esto me molestaba e ignorando los motivos de mi actitud lo atribuyó, sin duda, a la modestia, abandonando, por ello, las referencias a mi aplicación para limitarse a la ciencia, creyendo que así podría interesarme. ¿Qué hacer? Él pretendía ayudarme y no conseguía más que aumentar mis tormentos. No me hubiera sentido peor si el señor Waldman hubiera expuesto minuciosamente ante mí los instrumentos que me habían infligido las peores torturas. Cada una de sus frases era una nueva herida y, pese a ello, yo no podía demostrar mis sentimientos. Clerval, cuyos ojos y cuya sensibilidad estaban siempre al acecho, listos para intuir los sufrimientos de los demás, logró desviar la conversación aparentando que lo ignoraba todo sobre la ciencia de que se hablaba. El diálogo tomó un carácter más general e incluso yo, agradeciendo de todo corazón a mi amigo la estratagema, tomé parte en él. Yo sabía la curiosidad que le embargaba, pese a que nunca intentó arrancarme mi secreto. Sentía por él una atracción infinita, hecha de afecto y estima. Sin embargo, jamás me atrevería a confesarle el repulsivo suceso que, a menudo, volvía a mi memoria, ya que tenía el convencimiento de que, revelándolo a otro, no haría sino aumentar su horror. El señor Krempe no tuvo la misma delicadeza de su colega. En el hipersensible estado en que me encontraba, sus alabanzas desprovistas de elegancia me hirieron todavía más que las benévolas frases del profesor Wallman. —¡Este muchacho es la peste! exclamó groseramente. —¡Créame, señor Clerval! —¡Nos ha superado a todos! Piense usted lo que quiera, pero es la pura verdad. Este chiquillo que, no hace mucho tiempo, creía todavía en Cornelius Agrippa como en la Santa Biblia, este mismo chiquillo ha alcanzado el pináculo más elevado de la universidad, y, si no nos desprendemos pronto de él, terminará por darnos a todos sopas con onda. —¡Sí, señor! prosiguió, observando mi rostro que revelaba, sin duda, la tortura que estaba sufriendo. —El señor Frankenstein es modesto, y esa es una magnífica cualidad en un joven. Todos debieran tenerla. —¿No es cierto, señor Clerval? —Sí, también yo he sido joven, pero la juventud es algo que pasa muy deprisa. El señor Crempe comenzó, entonces, un brillante panegírico de su propia persona, cosa que al menos tuvo la virtud de alejarlo del tema que tan penoso me resultaba. Clerval no compartió nunca mi afición por las ciencias naturales y sus estudios eran muy distintos de aquellos a los que yo me había consagrado. Vino a la universidad con la intención de estudiar lenguas orientales, puesto que esto le permitiría llevar a cabo el plan de vida que se había trazado. Decidido a no encerrarse en una carrera sin gloria, volvíase hacia oriente, tierra en la que su alma aventurera encontraría campo abonado para la acción. El persa, el árabe, el sánscrito, le seducían poderosamente y no le fue difícil persuadirme de que siguiera sus mismos estudios. Nunca había podido soportar la inactividad y, ahora, cuando mi espíritu deseaba evadirse y me horrorizaba mis antiguos experimentos, encontré un gran consuelo convirtiéndome en el condiscípulo de mi amigo. No sólo hallé las obras de los orientalistas, materias para instruirme, sino también un eficaz consuelo. No intentaba, como Henry, penetrar en estas nuevas ramas con fines prácticos, sino que deseaba tan sólo distraerme. Estudiaba los textos con el único objeto de hallar su significado y esto bastaba para recompensar ampliamente mis esfuerzos. El carácter melodioso de estos idiomas les confería un cierto poder apaciguador y las alegrías que me dispensaron elevaron mi espíritu a un nivel que nunca había alcanzado al estudiar los autores de nuestros países occidentales. Cuando se examinan los escritos de Oriente, la vida parece un edén lleno de rosas y bañado incesantemente por el sol. En las sonrisas y caricias de una dulce enemiga, en el fuego que consume vuestro propio corazón. ¡Qué distintas estas frases a la viril y heroica poesía de la Grecia y Roma clásicas! Así pasó el verano. Mi regreso a Ginebra había sido fijado para fines de otoño, pero distintos inconvenientes me retrasaron y pronto llegó el invierno y con él la nieve. Los caminos estaban impracticables y tuve que dejar mi viaje para la próxima primavera. Ciertamente esto me disgustó, pues tenía vivos deseos de volver a ver mi ciudad natal y hallarme cerca de los míos. Debo reconocer, sin embargo, que el motivo principal de mi retraso era el desasosiego que me producía el dejar a mi amigo Clerval en una ciudad desconocida para él antes de que hubiera podido encontrar suficientes relaciones. Pasamos, no obstante, un invierno agradable y, aunque la primavera se retrasó mucho, compensó la tardanza de su aparición con un tiempo excepcionalmente bueno. El mes de mayo estaba ya avanzado y yo aguardaba, de un día a otro, la carta de la que dependía la fecha definitiva de mi marcha, cuando Henry me propuso una excursión a pie por los alrededores de Ingolstadt, cosa que, hasta cierto punto, me permitiría conocer mejor la región que durante mucho tiempo me había hospedado. Acepté encantado la sugerencia. La posibilidad de hacer ejercicio me atraía poderosamente. Además, Clerval había sido siempre el compañero que prefería para semejantes salidas que, frecuentemente, efectuábamos por los alrededores de Ginebra. El viaje duró quince días y, tras tal largo periodo de tiempo, yo había recuperado por completo mi salud y mi moral. El aire sano, los imprevistos incidentes del camino y nuestras conversaciones, largas y amigables, mejoraron todavía más mi estado. Con anterioridad los estudios me habían mantenido bastante apartado de mis semejantes y, lentamente, estaba convirtiendo en un misántropo. Clerval supo reavivar y fortalecer en mi corazón los más generosos sentimientos. Me enseñó a admirar de nuevo el bello espectáculo del paisaje y la naturaleza, así como el rostro sonriente de los niños. ¡Qué magnífico amigo! Me amaba con sinceridad y esforzábase por elevar mi alma al nivel de la suya. La búsqueda egoísta de mi objetivo me había cegado. Con su gentileza y su cariño me devolvió la razón. Gracias a sus desvelos volví a ser la criatura segura y feliz que, pocos años antes, amando a todo el mundo y amado por todos, ignoraba lo que fueran penas y desilusiones. Cuando me sentía feliz, la naturaleza tenía la virtud de despertar en mí las más exquisitas sensaciones. Un cielo en calma, los campos que iban, poco a poco, cubriéndose de verde, me embargaban con un éxtasis delicioso. Las primeras flores cubrían los prados y eran ya el anuncio de las del verano. Las obsesiones que el año anterior me habían hecho sentir el rigor de su peso se habían alejado ahora de mí. Henry gozaba con mi alegría y compartía mi júbilo, hacía todo lo que estaba en su mano por distraerme y me comunicaba frecuentemente sus propias impresiones. En aquella ocasión, los recursos de su espíritu dieron buena muestra de una asombrosa capacidad y su conversación se me reveló mucho más rica y amena de lo que había supuesto. A menudo, imitando a los autores árabes y persas, improvisaba maravillosas historias donde se mezclaban la poesía y la pasión. A veces, también recitaba mis poemas favoritos o me arrastraba a discusiones en las que demostraba una gran vivacidad de espíritu. Regresamos a la universidad un domingo por la tarde. Los campesinos danzaban y la gente que se cruzaba en nuestro camino parecía contenta y feliz. Incluso yo me sentía lleno de exuberancia y me abandonaba sin rubor a la alegría e hilaridad generales. Relato del doctor Frankenstein Siete De regreso a Ingolstadt encontré una carta de mi padre Ginebra 12 de mayo de 1700 Querido Víctor Aguardaba sin duda con impaciencia mis noticias. Mi primera intención fue escribirte unas pocas líneas para enterarte del día en que pensábamos verte llegar. Sin embargo, y pensándolo bien, me he convencido de que haciéndolo así cometería contigo una inútil crueldad. Ciertamente, ¿cuál no hubiera sido tu sorpresa cuando, esperando ser recibido con júbilo y felicidad, hallaras una casa sumida en el llanto y el dolor? Ah, querido Víctor, cómo osar comunicarte es la terrible desgracia que ha caído sobre nosotros. El tiempo que has permanecido ausente no puede haberte vuelto indiferente a nuestras penas y nuestras alegrías. ¿Por qué es, pues, necesario que, tras tan dilatada separación, inflija a mi hijo esta pena? Desearía poder prepararte para que recibieras mejor la terrible nueva, pero sé que es imposible. Puedo ver ya cómo tus ojos recorren con celeridad las líneas buscando las palabras que te revelarán la dolorosa noticia. ¡William ha muerto! Aquel ángel de dulzura cuya sonrisa caldeaba y llenaba de gozo mi anciano corazón, William, alegre y cariñosa un tiempo has sido asesinado. No trataré de consolarte, me limitaré a narrarte las circunstancias en las que se produjo tan terrible tragedia. El pasado jueves, día 7 de mayo, tus dos hermanos menores, mi sobrina y yo, fuimos a dar un paseo por Plenpalais. La tarde era magnífica, tranquila y templada, por lo que nos alejamos más de lo habitual. Cuando nos dispusimos a regresar, comenzaba a anochecer. Entonces, nos dimos cuenta de que William y Ernesto, que corrían por delante de nosotros, habían desaparecido de nuestra vista. Nos sentamos en un banco esperando que regresaran. Ernesto llegó enseguida y nos preguntó si habíamos visto a su hermano. Nos dijo que habían estado jugando juntos, que William se había ocultado y que, tras haberlo estado buscando inútilmente, él se había decidido a regresar junto a nosotros. Esto nos intranquilizó mucho. Estuvimos buscándolo de nuevo hasta que la noche hubo caído por completo. Entonces, Elizabeth sugirió la posibilidad de que el niño hubiera regresado solo a casa. Pero, ¡ay! Tampoco allí pudimos encontrarlo. Volvimos a los lugares que ya habíamos registrado, provistos ahora de antorchas, puesto que no hubiera podido descansar un solo momento sabiendo que nuestro querido chiquillo se había extraviado y estaba, indefenso, expuesto al frío y a la humedad de la noche. Elizabeth se hallaba también muy inquieta. Finalmente, alrededor de las cinco de la madrugada, encontré al pequeño, que el día anterior respiraba todavía lleno de vida y salud, tendido sobre la hierba, pálido e inanimado, con la garganta cruzada por las huellas de los dedos asesinos. Le trasladamos a casa. Adivinando la terrible noticia por el dolor que mi rostro traslucía, Elizabeth quiso ver el cadáver. Traté de disuadirla, pero, como seguía insistiendo, tuve por fin que permitirle entrar en la habitación donde reposaba. Lo examinó detenidamente, se fijó en su garganta y retorciéndose las manos, exclamó, ¡Dios mío! ¡Han matado a mi amado chiquillo! Perdió el conocimiento y nos costó mucho reanimarla, pero cuando volvió en sí, fue tan solo para lamentarse con amargas lágrimas. Me dijo que, la noche anterior, William le había pedido que le dejara llevar una cadenita con una batiosa miniatura, recuerdo de su madre. La joya había desaparecido. No cabía duda de que este fue el móvil que empujó al criminal a cometer su despreciable asesinato. Hasta el día de hoy no hemos podido encontrar ninguna pista, pero la investigación prosigue ininterrumpidamente. Sin embargo, y lamentablemente, esto no podrá devolver la vida a nuestro pequeño William. Regresa pronto, querido Víctor. Únicamente tu presencia podrá consolar a Elizabeth. La infeliz muchacha no cesa de llorar acusándose injustamente de ser culpable de la atroz tragedia con unas palabras que me destrozan el corazón. Somos muy desgraciados. ¿No es esta una razón suficiente para que vengas a traernos el consuelo de tu presencia? Agradezco a Dios, Víctor, el no haber permitido que tu madre viviera para ser testigo de la horrible muerte que han dado al más joven de sus hijos. Regresa, Víctor, y no concibas pensamientos vengativos para con el infame asesino. Llena tu corazón de paz y cariño para ayudarnos a curar nuestras heridas en vez de enconarlas todavía más. Reúnete con nosotros en la casa enlutada, hijo mío, pero hazlo con dulzura y afecto para aquellos que te quieren y no traigas contigo el odio a tus enemigos. Tu apesadumbrado padre que te quiere, Alfonso Frankenstein. Clerval, que me estaba observando mientras leía esta carta, se alarmó al ver cómo el dolor y la desesperación anulaban la alegría que traslucía en mis rasgos al recibir la misiva que había aguardado con tanta impaciencia. La abandoné sobre una mesa y oculté el rostro entre mis manos. Mi querido Frankenstein exclamó al ver mis lágrimas de dolor. Es pues preciso que sea siempre tan desgraciado. Cuéntame, amigo mío, ¿qué ha sucedido? Le indiqué por signos que leyera la carta mientras, presa de la desesperación, paseaba de un lado a otro de la estancia. A medida que iba avanzando en su lectura, fue comprendiendo mi desgracia y las lágrimas resbalaron también por las mejillas de mi amigo. Por desgracia, no puedo ofrecerte ningún consuelo, dijo. Esta desdicha es irreparable. ¿Qué piensas hacer ahora? Regresar de inmediato a Ginebra. Acompáñame, Henry, alquilaremos unos caballos. Mientras andábamos, Clerval trató de dirigirme algunas palabras consoladoras sin lograr expresarme más que su sincera amistad. Pobre, pobre William, decía. Aquel alegre y simpático chiquillo duerme ahora con los ángeles. Quienes lo conocimos gozoso y lleno de viveza, no podemos más que lamentar tan horrenda muerte. Morir de esta manera, notar en la garganta la fatal opresión de los dedos asesinos, los dedos de un hombre doblemente criminal, puesto que ha cegado la vida de este pequeño en la flor de su edad y radiante inocencia. Pobre niño, tan solo le quedaba un consuelo, sus amigos, quienes le quisieron lloran apesombrados mientras él ha alcanzado ya el eterno descanso. Nunca sabrá lo que es la angustia, sus penas terminaron para siempre. La tierra húmeda y fría cubrirá su gracioso cuerpo, pero no sufrirá. Por lo tanto, no debemos sentir piedad por él, puesto que es mejor reservarla para los desgraciados que le han sobrevivido y lloran con amargura. Así habló Clerval mientras andábamos por las calles de Ingolstadt. Sus palabras se grabaron en mi alma y pude recordarlas más tarde en mi triste soledad. Los caballos estuvieron listos enseguida y penetré en el vehículo despidiéndome de mi querido amigo. El viaje fue horriblemente triste. Había querido partir enseguida puesto que estaba impaciente por consolar a los míos que sufrían tan cruel prueba y por prestarles mi apoyo. Pero cuando fuimos acercándonos a mi ciudad natal ordené que los caballos aflojaran el paso. Apenas si me era posible soportar el cúmulo de sentimientos que iban despertando en mí. Revivían en mi imaginación escenas familiares y olvidadas de mi infancia. ¿Cuántas cosas habían podido cambiar tras esos seis años vividos lejos del hogar paterno? Un suceso estremecedor se había producido de repente, pero miles de ínfimos acontecimientos podían haber transformado mucho la fisonomía de mi casa y, aunque la variación fuese imperceptible, podía ser también definitiva. El miedo se adueñó de mí. Temía ahora aproximarme a mi hogar, aguardando un cúmulo de inesperados males e indefinibles sucesos que me causaban terror. Me detuve dos días en Lausán, siempre a causa de tan penoso estado de ánimo. Contemplaba las plácidas aguas del lago. En mi alrededor todo estaba repleto de la calma más serena y los montes coronados por la nieve, aquellos palacios de la naturaleza no habían experimentado el menor cambio. Lentamente, el maravilloso espectáculo influyó benéficamente en mi alma atormentada y pude, por fin, decidirme continuar el viaje. El lago se extendía hasta las proximidades de Ginebra. Pronto pude ver con claridad las asombrosas laderas de los montes jurásicos y la refulgente cima del Mont Blanc. Entonces lloré como un chiquillo. Amadas montañas, pensé, hermoso lago, ¿cómo vais a recibir al hijo que vuelve a vosotros? Vuestras cumbres centellean, el cielo y el agua son azules. ¿Quieren prometerme la paz o hundirme más todavía en mi dolorosa desoración? Temo, amigo mío, que le resulte enojosa la relación de todos estos preliminares. Los días estuvieron, pese a todo, repletos de relativa felicidad y casi puedo experimentar cierto placer al evocarlos. Mi tierra, mi hermosa y querida tierra, quien no haya nacido sobre su amado suelo, puede sentir el placer que yo experimentaba al hallar de nuevo sus montañas y, en especial, su maravilloso lago. Sin embargo, a medida que iba acercándome a la casa de mi padre, la pena y el temor volvieron a atenazarme. Anochecí ahí, cuando apenas se distinguía la silueta de las montañas, me sentí todavía más miserable. El paisaje nocturno se me presentaba como la escena y el decorado para una maléfica representación. Sentí, de repente, la oscura sensación de que estaba condenado a ser la más desgraciada de las criaturas humanas. Este presentimiento profético no fue ¡Ay de mí! más que la pura verdad e iba a convertirse en realidad en sus menores detalles. Hasta aquel momento no había sufrido más que una centésima parte de las angustias y los sufrimientos que iban a arrojarse sobre mí. La noche había caído por entero cuando llegué a los aledaños de Ginebra. Las puertas de la ciudad estaban cerradas y tuve que hacer noche en Secheron, villorrio situado a una media legua de la capital. El cielo se hallaba sereno y, puesto que no me creía capaz de descansar lo más mínimo, me dispuse a visitar el lugar donde el infeliz William había sido asesinado. Al no poder atravesar Ginebra, me vi constreñido a cruzar en barca el lago para llegar a Plainpalais. Durante el breve recorrido, contemplé cómo los relámpagos trazaban sus hermosas figuras sobre la cima del Mont Blanc. La tempestad parecía progresar con rapidez cuando, al llegar a la orilla opuesta, subía una colina para contemplar mejor el panorama. La lluvia empezaba a caer, el cielo iba cubriéndose de nubes y las gruesas gotas fueron pronto un auténtico diluvio. Me levanté del banco sobre el que me había sentado. La oscuridad se hacía por minutos más impenetrable y, mientras la tormenta llegaba a la cima de su violencia, el trueno restalló súbitamente sobre mi cabeza con ensordecedor rugido. Sus ecos fueron repitiéndose en las laderas de los montes jurásicos y de los Alpes. Fulgentes relámpagos me estremecían e iluminaban el lago dándole el aspecto de una inmensa pradera incendiada. Luego, durante unos minutos, todo quedó envuelto en la mayor oscuridad hasta que mis ojos se acostumbraron a las tinieblas. Como suele suceder en Suiza, la tormenta había estallado a la vez en distintos lugares. El punto de su mayor actividad se encontraba al norte de la ciudad, sobre la parte del lago que se extiende entre la colina de Belribe y el villorrio de Copet. Otro núcleo tormentoso encendía sus pálidos resplandores sobre el Jura, mientras que un tercero iluminaba y oscurecía intervalos al este del lago, el escarpado monte conocido comúnmente por la mole. Admirando la tormenta, a un tiempo hermosa y horrible, iba caminando a buen paso. La noble lucha de las fuerzas naturales que se habían desencadenado en el cielo me exaltaba. Junté mis manos y exclamé, «¡William, hermano mío, estos son tus funerales!» Apenas pronunciadas estas palabras, divisé la oscuridad de una silueta que surgía de un bosquecillo próximo al lugar donde me hallaba. Permanecí inmóvil, mirando fijamente la insólita aparición. No cabía duda, un relámpago la iluminó de nuevo, revelando con claridad sus rasgos. Su gigantesca estatura, lo deforme de su cuerpo, mucho más horrendo que todo lo que existe en la naturaleza, me demostraron al instante que se trataba del repulsivo y miserable demonio a quien yo había creado y hecho vivir. ¿Pero qué estaba buscando allí? ¿Era posible, me estremecí de sólo pensarlo, que fuera él quien había asesinado a mi hermano? Apenas esta idea brilló en mi cerebro cuando me convencí de su veracidad. Mis dientes castañetearon y tuve que buscar apoyo en un árbol para no caer. La silueta se alejó rápidamente de mí y fue a perderse entre las tinieblas. Indudablemente ningún ser humano normal hubiera hecho el menor daño a un niño tan hermoso. Sí, él era su asesino, no me cabía duda. El mero hecho de que esta idea hubiera despertado tan espontáneamente en mí era una prueba de ello. Quise perseguir a aquel monstruo, pero me di cuenta enseguida de que no tenía la más mínima posibilidad de alcanzarlo, puesto que un rayo me permitió verle trepando entre las rocas en la abrupta ladera del monte Salef que limitaba Plainpalet por su lado sur. Pude ver cómo, muy pronto, alcanzaba la cima y desaparecía. permanecía en aquel lugar. El trueno ya no resonaba, pero la lluvia seguía cayendo y la oscuridad se hizo todavía más profunda. Recordaba los sucesos que tanto había querido olvidar. Evoqué las etapas que precedieron a la creación del engendro, su aparición cerca de mi cama y su brusco alejamiento. Habían pasado ya casi dos años desde que todo ello había sucedido. ¿Sería aquel su primer crimen? ¡Ay de mí! Yo eché al mundo una criatura horrenda y depravada que se complacía en el mal causado a los demás, pues cada vez me encontraba más convencido de que el monstruo había sido el asesino del más joven de mis hermanos. No tengo palabras para expresar la angustia que sufrí en el transcurso de aquella siniestra noche. Permanecía la intemperie, calado hasta los huesos y tiritando de frío. Pero mi espíritu, rebosante de escenas llenas de horror y desesperación, me hacía insensible al mal tiempo. En mis divagaciones consideraba este engendro como el que había afligido a la humanidad, a ese ser repulsivo al que involuntariamente había concedido el poder de cometer los actos más horrendos, como el reciente asesinato de mi hermano. Consideraba a este vampiro como una encarnación repugnante de mi propia alma, destinada a destrozar aquello que me era más amado. Por fin comenzó a amanecer. Me puse en camino hacia la ciudad, cuyas puertas debían ya haber sido abiertas, y me dirigía al hogar de mi padre. Mi primer pensamiento había sido el de revelar todo lo que sabía sobre la muerte de William y su presunto autor para, así, posibilitar que se emprendiera una batida para buscarle. Pero mudé de idea cuando reflexioné sobre todo aquello que me hubiera sido preciso explicar. ¿Qué pensarían al oírme decir que había encontrado, a medianoche y en la ladera de una montaña inaccesible, a una criatura monstruosa que yo había creado en la soledad de mi laboratorio? Pensé en la fiebre que se había apoderado de mí tras el famoso acontecimiento, malhadada fiebre que, sin duda, haría que mi relato, ya increíble de por sí, fuese considerado como la pesadilla de un demente. Me dije que si alguien me relatara algo parecido, no podría evitar el creerle loco. Además, pese a que lograra convencer a mi familia de la autenticidad de tales hechos, debía tener en cuenta que las características del monstruoso ser le permitirían escapar con facilidad a cualquier batida. Efectivamente, existía alguien con habilidad y valor suficientes como para habérselas con una criatura que trepaba en plena noche por las laderas prácticamente verticales del monte Selef. Estas consideraciones me hicieron llegar al convencimiento de que era preferible callar. Hacia las cinco de la madrugada llegué a casa de mi padre. Ordené a los sirvientes que se hallaban ya levantados que no despertaran a nadie puesto que esperaría en la biblioteca que llegara la hora en que tenían por costumbre hacerlo. Aquellos seis años habían transcurrido como un sueño interrumpido bruscamente por el horrendo drama. Me encontraba en la estancia donde mi padre me había abrazado por última vez antes de mi partida hacia Ingolstadt. Querido y venerado padre, por fortuna, Dios había querido conservármelo. Contemplé la pintura colgada sobre el hogar. Había sido encargada expresamente por el autor de mis días y representaba a Carolina Buford, mi madre, postrada en actitud de desesperación ante el féretro de su padre. Su indumentaria era rústica y la palidez cubría sus mejillas. Sin embargo, emanaba de su figura un aire de dignidad, una belleza que impedía incluso sentir piedad. Apoyada en este cuadro, una miniatura de William me arrancó en cuanto la vi ardientes lágrimas. En aquel momento entró Ernesto. Había oído el ruido producido por mi llegada y se vistió con la mayor celeridad para acudir a darme la bienvenida. Me comunicó la alegría que experimentaba al verme de nuevo, pero sus palabras estaban llenas de tristeza. Sé bienvenido, querido Víctor, dijo. Lamento que tu llegada no se haya adelantado unos meses. Entonces nos hubieras encontrado viviendo gozosos y felices. Pero ahora vienes a compartir un dolor que nada podrá aliviar. Espero, al menos, que tu presencia mitigue el sufrimiento de nuestro padre, pues el suceso le ha afectado enormemente y está muy desmejorado. Desearía también que pudieras consolar a nuestra pobre Elizabeth y convencerla de que se está acusando sin motivo y torturando en vano. Pobre William. Le queríamos tanto y estábamos todos tan orgullosos de él. Las lágrimas resbalaban abundantes por sus mejillas y se apoderó de mí una mortal desesperación. Hasta aquel momento la tristeza de los míos había llegado a mí solo de una forma abstracta. La realidad me afectó como si se tratara de un desastre nuevo y no menos horrible. Traté de consolar a Ernesto y le supliqué que me hablara de mi padre y de aquella a quien llamaba prima. Elizabeth es quien está más necesitada de tu consuelo, me dijo. Cree haber sido la causante del asesinato del niño y esto la atormenta insufriblemente. Aunque ahora, como han descubierto ya al asesino, han descubierto al asesino, cielo santo, no es posible, ¿quién ha sido capaz de detenerle? Eso es tan difícil como intentar encerrar al viento o detener un torrente utilizando un dique hecho de frágiles cañas. Ayer noche mismo le vi y estaba libre. No comprendo nada de lo que dices, respondió Ernesto con visible asombro, pero la detención del culpable ha hecho más dolorosa todavía nuestra desgracia. Al principio nadie hemos querido creerlo, Elizabeth se niega, todavía ahora, a admitirlo. Es realmente difícil para quienes conocemos a Justine Moritz, tan dulce y tan afecta a nosotros, aceptar que haya podido, de pronto, ser capaz de tan horrendo crimen, de tan abominable asesinato. ¿Justine Moritz? Pobre desgraciada muchacha, es a ella quien acusan. Pero esto es una locura, todos debieran comprenderlo, sin duda nadie podrá creer algo semejante. Al comienzo fue así, nadie quiso creerlo, pero existen ciertos detalles que nos han forzado a aceptar los hechos. Por otro lado, su comportamiento ha sido tan desconcertante que ha contribuido mucho a acusarla. Me parece que no existe ya ninguna duda. Además, será juzgada hoy mismo y podrás convencerte con tus mismos ojos. Me explicó cómo, la madrugada en que descubrieron el cadáver del infeliz William, Justine se había encontrado mal y se había visto obligada a guardar cama durante algunos días. En esos días, mientras una sirvienta ponía en orden los vestidos que la muchacha llevaba el día del crimen, había hallado casualmente, en un bolsillo, la miniatura representando a la madre de Elizabeth, cuyo robo parecía ser el móvil del crimen. La sirvienta en cuestión había enseñado su descubrimiento a otra muchacha del servicio que, sin comunicárnoslo, entregó la miniatura en el despacho del juez. Luego, como es lógico, Justine fue detenida y cuando supo de qué se la acusaba, la pobre infeliz pareció llena de la mayor confusión, lo que no hizo sino incrementar las sospechas que habían caído sobre ella. Todo aquello me pareció muy extraño y Ernesto no logró hacer vacilar mi convicción. Respondí enfurecido, pero estáis equivocados. Yo sé quién es el auténtico asesino. Justine, pobre muchacha, es ajena por completo a ello. En aquel preciso instante mi padre entró en la biblioteca. Advertí cómo la pena había hecho mella en sus rasgos. Pese a todo, trató de recibirme con cierta jovialidad y, tras haber cambiado nuestros entristecidos saludos, él hubiera iniciado, sin duda, un tema distinto del que nos había absorbido hasta aquel instante si Ernesto no hubiera observado. Cielos, papá, Víctor pretende conocer el asesino de nuestro William. Sí, también nosotros le conocemos, respondió mi padre. Ah, hubiera preferido no salir nunca de mi ignorancia que verme constreñido a saber que tanta depravación e ingratitud podía ocultarse en alguien a quien yo tanto estimaba. Querido padre, dije yo, estás en un error. Justine es inocente. Si esto es cierto, hijo mío, lo que deseo con todo mi corazón, Dios quiera que no la consideren culpable. Hoy mismo será juzgada y espero, sí, espero con todas mis fuerzas que saldrá absuelta. Estas palabras lograron tranquilizarme un poco. Yo estaba absolutamente convencido de que Justine, como cualquier otro ser humano normalmente constituido, era por completo incapaz de cometer una acción tan monstruosa. Por lo tanto, no temía en absoluto que fuera posible presentar ante el tribunal una prueba positiva suficiente para condenarla. Por otra parte, he dicho ya que, a mi entender, era inútil relatar en público mi historia, pues lo que contenía de horrendo, de inhumano y fantástico, la harían considerar, por cualquier jurado, como consecuencia del delirio sufrido por un loco. ¿Había alguien sobre la tierra capaz de creer, sin haberlo contemplado con sus propios ojos, en la existencia de un engendro como el que yo había animado? Elizabeth se unió pronto a nosotros. Había cambiado mucho desde que me separara de ella. El transcurso del tiempo la había dotado de un encanto que superaba en mucho la gran belleza que ya en su infancia poseía. Leíase en ella el mismo candor, la misma viveza, pero aumentada ahora por los rasgos que revelaban su sensibilidad y sus extensas cualidades intelectuales. Tu llegada, querido Víctor, llena mi corazón de esperanza, dijo. Confío en que lograrás hallar algún medio de probar la inocencia de nuestra desgraciada Justine. ¿Quién podrá, de hoy en adelante, estar seguro si la condenan? La desventura nos afecta doblemente. No sólo nos han arrebatado a nuestro adorado chiquillo, sino que ahora estamos a punto de perder de forma más cruel todavía a esta infeliz muchacha a la que quiero tiernamente. Si es condenada, jamás podré gozar ya, en este mundo, de ninguna alegría. Pero esto no sucederá. Estoy convencida de que, algún día, podré volver a ser feliz pese a la muerte de nuestro pobre William. La joven es inocente, Elizabeth, amada mía, dije, y podremos probarlo. No temas, deja que el convencimiento de que será absuelta calme tus temores. «¡Qué bueno y generoso eres!» murmuró. «Los demás la creen culpable, y esto me apena mucho, tanto más cuanto que estoy convencida de que es inocente». Asistir impasible al grave perjuicio que le estaban ocasionando me desesperaba. «Querida sobrina», dijo mi padre, «seca tus lágrimas. Sí, como crees, Justine no es culpable. Confía en la justicia de nuestras leyes y en que pondré todo mi cuidado en anular cualquier sospecha de parcialidad». Relato del doctor Frankenstein 8 Vivimos algunas horas penosas mientras aguardábamos la apertura del tribunal señalada para las 11 de la mañana. Mi padre y los restantes miembros de mi familia estaban citados como testigos y yo les acompañaría. Durante el transcurso de aquella parodia de justicia sufrí un verdadero calvario. Iba a decidirse en aquella sala si mi curiosidad científica y mis impíos experimentos habían tenido como consecuencia la muerte de dos seres humanos. La de un encantador chiquillo lleno de alegría e inocencia era ya irremediable. La segunda más abominable si cabe puesto que se añadirían a ella los indelebles estigmas de una inmerecida condena estaba a punto de producirse. Justine era una buena muchacha. Tenía unas cualidades que le hubieran proporcionado una vida feliz y tan hermoso y tan hermoso por venir estaba ahora en peligro de perderse encerrado por toda la eternidad en una ignominiosa tumba y yo era el culpable de ello. Hubiera preferido mil veces ser acusado del crimen que imputaban a Justine pero no podía culparme de ello puesto que el día del hecho yo estaba en Ingolstadt y por otro lado si confesaba la verdad mis palabras se considerarían fruto de la pesadilla de un alienado y no podría lograr la absolución de la infeliz que iba a pagar por mi crimen. Justine hizo su entrada tranquila y digna. Vestía de luto y sus facciones ya de por sí atractivas resultaban más seductoras todavía resaltadas por la graciosa solemnidad de su porte. Parecía confiar en que su inocencia sería por fin reconocida. No reveló ni un estremecimiento pese a que todos la miraban y miles de personas maldecían su nombre ya que toda la simpatía que su hermosura hubiera despertado en otras circunstancias era ahogada en el espíritu de los espectadores por la magnitud del crimen cuya culpabilidad parecía recaer sobre ella. Aparentaba una serenidad que era a todas luces ficticia y motivada por el hecho de que si su aturdimiento y desconcierto al enterarse del crimen de que era acusada fueron tomados como indicios de su culpabilidad había decidido mantener una actitud de confianza y valor. Al ocupar su asiento en el banco de los acusados recorrió con su mirada la sala y al descubrir el lugar donde nos encontrábamos sus ojos se cubrieron de lágrimas pero logró dominarse y con una demanda cariñosa pesadumbre pareció afirmarnos su inocencia. Se abrió la sesión cuando los representantes del ministerio fiscal hubieron terminado su informe se hizo comparecer a varios testigos ciertos hechos aislados iban ligándose los unos a los otros con fuerza suficiente como para alejar cualquier duda sobre la culpabilidad de la acusada en aquellos que no poseían como yo la prueba formal de su inocencia. Había pasado la noche del crimen fuera de casa y al amanecer una mujer la había visto cerca del lugar donde poco tiempo después sería hallado el cadáver del niño asesinado. La mujer le había preguntado lo que estaba haciendo allí y la acusada con una extraña luz en sus ojos había murmurado algunos vocablos ininteligibles. Regresó a casa alrededor de las 8 de la mañana y al serle preguntado dónde había pasado la noche dijo que estuvo buscando al niño. Quiso saber ansiosamente si se sabía alguna novedad en cuanto al paradero de William y cuando le fue mostrado el cuerpo sufrió una violenta crisis de nervios que le obligó a guardar cama durante varios días. Le enseñaron el pendentif que contenía la miniatura hallada por las sirvientas entre sus ropas y al declarar Elizabeth que era el que había colocado con sus propias manos en la garganta del niño una hora antes de su desaparición murmullos de horror e indignación se elevaron de la sala. Se pidió a Justín que alegara todo cuanto pudiera servir para su defensa. A medida que el proceso iba avanzando su tranquila seguridad había ido desapareciendo sus rasgos traslucieron primero la sorpresa y más tarde horror y desesperación. hasta aquel instante había logrado contener el llanto y cuando fue llamada a declarar se sobrepuso respondiendo a las preguntas que le formulaban con voz audible aunque ahogada por la emoción. Tomo a Dios por testigo de que soy inocente dijo sin embargo no creo que mis afirmaciones puedan ser suficientes para lograr mi absolución. no me es posible probar mi inocencia sino explicando sencillamente los hechos que se han argüido en mi contra. Deseo que mi buena reputación pueda mover a mis jueces a interpretar benignamente las circunstancias de carácter dudoso e incluso aquellas que parezcan acusarme. Declaró a continuación que con permiso de Elizabeth pasó el día anterior a la noche del crimen en casa de una tía en Chen aldea situada a una legua de Ginebra. Cuando regresaba hacia las nueve de la noche se encontró un hombre que le preguntó si sabía algo del niño que estaban buscando. Esto la alarmó y estuvo varias horas intentando encontrar ella misma al pequeño. Las puertas de Ginebra se cierran a una determinada hora y por ello tuvo que buscar cobijo y pasar parte de la noche en el cobertizo cercano a una casa cuyos dueños la conocían bien y a quienes no había querido despertar. Estuvo mucho tiempo sin poder conciliar el sueño pero finalmente acabó durmiéndose. Algunos instantes después la desveló un rumor de pasos que la sobresaltó mucho. Al amanecer dejó su refugio para seguir buscando a William. Ella no sabía que se hallaba próxima al lugar donde reposaban sus restos y no tenía nada de especial el hecho que de haber respondido de modo extraño a la pregunta de la mujer puesto que acababa de pasar la noche en blanco y la suerte del pobre William me inquietaba mucho. En lo referente al pendentif no se explicaba cómo habían podido hallarlo en sus ropas. Sé que este hallazgo parece culparme prosiguió la desgraciada pero no me veo capaz de explicar cómo llegó hasta mí la miniatura. Acerca de ello lo ignoro todo. No puedo sino hacer algunas conjeturas sobre la manera en que el pendentif pudo ser introducido en mi bolsillo. Pero también en este punto se me presenta un dilema. No creo que nadie me odie al extremo de causarme tan enorme perjuicio. ¿Fue acaso el mismo asesino quien puso la miniatura entre mis ropas? No consigo imaginar la manera como pudo hacerlo y además aunque pudiera conseguirlo ¿por qué iba a desprenderse de una joya que acababa de robar? Confío mi suerte al recto proceder de mis jueces añadió porque me es imposible tener ningún motivo de esperanza. Solicito que algunos testigos acrediten mi reputación y si sus palabras no son suficientes para alejar de mí la acusación en verdad no podré esperar salvación pese a que mi esperanza está fundamentada en mi absoluta inocencia. Fueron llamadas algunas personas que la conocían desde mucho tiempo atrás y todas hablaron favorablemente de ella pero el horror y la indignación que sentían ante el crimen del que la consideraban autora les hizo circunspectos y poco dispuestos a cantar sus alabanzas. Elizabeth se dio cuenta de que este postrer recurso la bondad y conducta irreprochable de la acusada tampoco iba a ser eficaz. Poseída por una intensa emoción pidió Venia para dirigirse al tribunal. Soy dijo la prima del infeliz chiquillo que ha sido asesinado mejor dicho soy casi su hermana pues fui adoptada por sus padres y he vivido con ellos antes ya del nacimiento de William quizá por ello pueda parecer inadecuado que declare pero no puedo evitarlo al ver a un ser humano que corre peligro de perderse por culpa de la inhibición de quienes se llamaban sus amigos. Solicito que se me permita declarar para atestiguar también yo lo que sé del carácter y la conducta de la acusada. La conozco íntimamente por dos veces he vivido bajo el mismo techo la primera a lo largo de cinco años la segunda durante casi dos en todo este tiempo se ha mostrado la más amable buena y agradecida de las criaturas ella fue quien cuidó a la señora Frankenstein mi tía cuando cayó víctima de la enfermedad que nos la arrebató y dio pruebas del mayor cariño y devoción luego tuvo que atender a su propia madre también enferma que murió poco después lo hizo con una abnegación que dejó admirados a todos aquellos que la conocíamos fallecida su madre regresó a nuestro hogar en donde se ha granjeado el cariño de toda la familia sentía especial predilección por el niño asesinado y le atendía como si se tratara de la madre más amorosa por mi parte creo innecesario decir que a pesar de todas las pruebas que parecen acusarla tengo una infinita fe en su inocencia era inútil que llevara a cabo tan horrendo crimen puesto que de haberlo deseado solo con pedirme la joya la hubiera obtenido la quería tanto que se lo hubiera regalado de buen grado un rumor aprobatorio recibió el sencillo y valiente parlamento de mi prima pero estaba más dirigido a ella por su vigorosa defensa que a la desgraciada Justine contra quien se volcó la ira del público que la acusaba con renovada virulencia de la mayor ingratitud ardientes lágrimas habían resbalado por las mejillas de la muchacha mientras escuchaba la declaración de Elizabeth pero no respondió a ella a lo largo de todo el juicio mi nerviosismo y mi angustia fueron indescriptibles la sabía inocente estaba convencido de ello era posible que el monstruo que había matado no lo dudé ni un segundo a mi propio hermano hubiera comprometido en su diabólica maldad la inocencia de una muchacha que ahora se veía hundida en la ignominia el horror de la situación me era insoportable y cuando las reacciones del público y la fisonomía de los jueces me hicieron comprender que mi inocente víctima estaba perdida abandoné enloquecido el tribunal los sufrimientos de la desgraciada no igualaban a los míos a ella la sostenía su inocencia mientras yo me retorcía bajo los furiosos embates de un remordimiento que me atenazaba sin querer abandonar su presa pasé la noche sumergido angustiosamente en una indescriptible desesperación a la mañana siguiente regresé al tribunal mi boca y garganta estaban resecas y no me atrevía a formular la pregunta fatal pero fui reconocido y el ujiera adivinó la causa que me había llevado allí el jurado había ya pronunciado su fallo irrevocable Justine estaba condenada no trataré de narrar lo que experimenté había sufrido ya un horror parecido y tampoco entonces pude exteriorizar mi emoción no existen palabras con la fuerza suficiente para contener lo que pasaba en mi interior el funcionario añadió que finalmente Justine se había reconocido culpable era absurdo que se empeñara en negar algo tan claro reciso aunque ninguno de nuestros jueces sea capaz de condenar a un delincuente con simples pruebas circunstanciales pese a que sean muy convincentes la noticia era un tanto extraña e inesperada ¿qué significaba? ¿acaso me había engañado la vista durante la tormenta de aquella noche? ¿o es que estaba en realidad tan loco como me hubieran considerado de haber revelado la horrenda naturaleza del ser a quien yo creía culpable regresé apresuradamente a casa Elizabeth me estaba esperando con febril impaciencia para preguntarme cuál había sido la sentencia querida prima dije desgraciadamente la respuesta es aquella que con toda lógica debíamos esperar los jueces prefieren castigar a diez inocentes antes de que escape un culpable pero hay algo peor Justine ha confesado para Elizabeth que había creído ciegamente en la inocencia de la muchacha aquello fue un golpe atroz ah gritó cómo podré después de esto seguir confiando en la bondad humana cómo Justine a la que amaba y respetaba como a una hermana ha sido capaz de engañarnos con su sonrisa y su aire de inocencia para poder traicionarnos con mayor facilidad la limpidez de sus ojos parecía asegurar que era incapaz de falta alguna de ninguna villanía y sin embargo ha cometido este horrible crimen nos enviaron a decir poco después que la infeliz había expresado el deseo de hablar con mi prima mi padre no quería que Elizabeth acudiera a verla pero no obstante la dejó en libertad de hacer aquello que su corazón le dictara sí iré dijo impulsivamente Elizabeth a pesar de que sea culpable querrás acompañarme Víctor no puedo entrar sola allí la idea de hallarme ante Justine me atormentaba pero no pude negarme entramos en la siniestra mazmorra y pudimos contemplar a la desdichada niña sentada sobre un montón de paja al otro extremo del reducto tenía las manos encadenadas y su cabeza reposaba sobre las rodillas al oírnos entrar se puso en pie y cuando nos dejaron a solas se echó llorando a los pies de mi prima Elizabeth comenzó a su vez a sollozar Justine Justine gimeó ¿por qué me has privado de un último consuelo? estaba segura de tu inocencia y aun siendo muy desgraciada cuando confiaba en ti ahora lo soy mil veces más también tú has creído que soy tan malvada vas a colocarte entre mis enemigos y como ellos vas a condenarme su voz rompió en un sollozo levántate pobre amiga mía exclamó Elizabeth ¿por qué te arrodillas si eres inocente? no estoy con tus enemigos en contra de todas las evidencias no quise creer que eras culpable pero ¿acaso tú misma no te has acusado? ahora das a entender que la declaración del tribunal es falsa créeme Justine querida sólo tus palabras podían quebrar la fe que había depositado en ti he confesado es cierto pero he mentido he confesado para poder lograr la absolución y en estos momentos la mentira abruma mi conciencia más angustiosamente que todas las faltas que haya podido cometer Dios me perdone tras oír la condena el confesor no ha hecho otra cosa que torturarme hasta tal punto que casi me ha convencido de que soy el ser monstruoso que cree en ver en mí me ha amenazado con la excomunión y además con las penas eternas del infierno si seguía persistiendo en ser inocente querida nadie estaba a mi lado para defenderme todos me miraban como una perdida condenada a la ignominia y a la muerte ¿qué podía hacer? en un instante de desesperación he transigido he aceptado mentir y ahora me siento más desgraciada que nunca cayó con la voz enroquecida por los sollozos pasados unos momentos continuó mi dulce amiga me decía horrorizada que ahora creerías a Justine a quien tanto había querido tu tía y a quien tanto ayudabas tú un ser odioso alguien capaz de perpetrar un asesinato tan horrendo que nadie sino el diablo en persona hubiera osado cometer querido William querido pequeño mío pronto me reuniré contigo y ambos seremos felices en el cielo este pensamiento será el único que logrará consolarme en el instante de mi muerte perdóname Justine gritó Elizabeth perdóname que por un momento haya dudado de tu inocencia porque confesaste pero no te atormentes más querida niña no temas proclamaré tu inocencia la probaré con mis sollozos y súplicas ablandaré los duros corazones de tus enemigos no morirás tú mi compañera de juegos mi amiga mi hermana no puedes morir a manos del verdugo no nunca podrías sobrevivir a tal desdicha Justine inclinó tristemente su cabeza morir no me asusta dijo he dejado ya atrás esta angustia Dios me ha permitido sacar fuerzas de flaqueza y me ha dado el valor necesario para sobrellevar mis penas dejaré un mundo de pesar y amargura si dices que pensaréis en mí y me recordaréis como alguien a quien condenaron injustamente aceptaré resignada la suerte que me espera aprende de mí querida la sumisión sin rebeldía a los designios del cielo mientras tenía lugar esta conmovedora conversación me había retirado un rincón de la mazmorra sin poder dominar la terrible angustia que se había apoderado de mí desesperación ¿quién puede hablar de desesperación? aquella infeliz víctima de las leyes humanas que a la mañana siguiente iba a cruzar la tenebrosa frontera que divide la vida y la muerte no experimentaba como yo la amarga agonía de un sufrimiento irremediable mis mandíbulas prietas hacían rechinar los dientes un sollozo salido del fondo de mi corazón se escapó de entre mis labios Justine sobresaltada al escucharlo me reconoció y dijo querido señor qué bondadoso ha sido usted viniendo a verme espero que no crea tampoco en mi culpabilidad transido como me hallaba por la más dolorosa emoción no fui capaz de responderle no Justine dijo Elizabeth él está más convencido aún que yo de tu inocencia ni siquiera cuando le han enterado de tu confesión ha querido considerarte culpable cuánto se lo agradezco en estos últimos momentos de mi vida siento una enorme gratitud hacia aquellos que me juzgan bondadosamente qué dulce es para una infeliz como yo contar todavía con algunos afectos ellos me consuelan de mis sufrimientos y ahora siento que puedo morir tranquila puesto que tú querida amiga reconoces mi inocencia al igual que tu primo la pobre niña intentaba así darnos consuelo y consolarse a ella misma y yo el auténtico asesino responsable de todas aquellas desgracias sentí agitarse en mi pecho el remordimiento que a lo largo de toda mi vida aniquilaría toda esperanza y consuelo Elizabeth lloraba sintiéndose también muy desgraciada pero su dolor era el de la inocencia como una nube que oscurece al pasar un instante la luna pero que no logra apagar su fulgor en mí la angustia y la desesperación habían llegado a lo más hondo llevaba conmigo mi propio infierno un infierno cuyas llamas jamás llegarían a extinguirse permanecimos durante muchas horas junto a Justine y Elizabeth no logró separarse de ella sino gracias a un gran esfuerzo quiero morir contigo gritaba no podré seguir viviendo en un mundo tan miserable Justine intentó aparentar un aspecto casi alegre pese a que difícilmente podía contener las lágrimas abrazó Elizabeth y dijo con voz ahogada por la emoción adiós dulce amiga mía que el cielo quiera concederte querida Elizabeth mi única amiga su bendición y consuelo quiera Dios que sea esta la última desgracia que deba soportar vive sé feliz y haz felices a los demás a la mañana siguiente Justine fue ejecutada la conmovedora elocuencia de Elizabeth no pudo convencer a los jueces ni lograr que volvieran sobre su decisión para ellos la infeliz y bondadosa muchacha siguió siendo la culpable de un asesinato mis indignadas y fervientes protestas tampoco consiguieron sacarles de su indiferencia y al comprender por sus heladas respuestas la cerrilidad y rudeza de aquellos hombres lo que estaba a punto de revelarles no llegó a salir de mis pálidos labios si se lo hubiera dicho si les hubiera relatado mi alucinante historia no hubiera conseguido más que hacerme tomar por demente sin que por ello lograra que revisaran el proceso y revocara la sentencia que pesaba contra la pobre Justine murió por lo tanto a manos del verdugo como un asesino vulgar relegué mis remordimientos al olvido dejé de preocuparme por las torturas que sufría para concentrarme atención en la infinita y callada tristeza de Elizabeth también ella era el resultado de mis acciones como lo era la profunda pesadumbre de mi padre y la desolación caída sobre una casa antes alegre y feliz sí toda aquella pena era la consecuencia de mis locuras la obra de mis manos tres veces malditas llorad llorad seres amados no serán estas las postreras lágrimas que derraméis por mi causa sufriréis de nuevo y el eco de vuestros lamentos tardará mucho tiempo en extinguirse yo Víctor Frankenstein tu hijo vuestro hermano vuestro amigo dulcemente amado aquel que ofrecería por todos vosotros hasta la última gota de su sangre aquel que no gozaba ninguna alegría si no se reflejaba en vuestras queridas facciones aquel que deseaba entregar su vida a vuestro cuidado y servicio Víctor Frankenstein nos hace llorar os condena a derramar interminables lágrimas y si el destino queda así satisfecho si la inalterable paz del sepulcro pone piadoso fin a vuestros pesares y sufrimientos él habrá cumplido satisfactoriamente la funesta misión que le fue asignada sobre la tierra estas eran las profecías que nacían en mi alma herida por el remordimiento el horror y la desesperación mientras aquellos a quienes mi corazón más amaba lloraban su inútil tristeza sobre las tumbas de William y Justine primeras e infelices víctimas de mis acrílegas acciones relato del doctor Frankenstein 9 cuando los sentimientos han sido sobreexcitados por la rápida sucesión de acontecimientos penosos nada es más agobiante para el alma humana que la calma de la inactividad y la certeza de lo irremediable que terminan ciertamente con el miedo pero también con la esperanza Justine había muerto descansaba en paz y yo seguía viviendo la sangre circulaba sin trabas por mis venas pero la desesperación y el remordimiento llenaban mi pecho sin que nada consiguiera mitigarlos no lograba conciliar el sueño caminaba sin objeto como un alma en pena como el espíritu de un condenado puesto que por mi culpa se habían desarrollado hechos horrendos que nadie hubiera podido imaginar y estaba convencido de ello no serían los últimos sin embargo mi corazón rebosaba amor y bondad mi vida había estado siempre llena de benévolas intenciones y con impaciencia había aguardado el instante de ponerlas en práctica convirtiéndome de ese modo en alguien útil a mis semejantes pero ahora todo había sido aniquilado los remordimientos y el sentimiento de culpa habían sustituido a la serena conciencia que me hubiera permitido contemplar con satisfacción el pasado hallando en él el preludio de nuevas esperanzas mi tormento era insoportable tal estado de ánimo obró sobre mi salud que posiblemente no se había repuesto por entero tras los sucesos que tanto la habían afectado rehuía a mis semejantes cualquier manifestación de gozo o alegría me parecía intolerable solo en el aislamiento hallaba consuelo en un aislamiento oscuro y profundo semejante a la muerte mi padre notaba con tristeza el visible cambio que se había producido en mi humor y mis costumbres con argumentos que le dictaba la tranquilidad de su conciencia y un pasado irreprochable intentaba darme la fortaleza de ánimo y el valor necesario para barrer los sombríos nubarrones que se acumulaban sobre mí crees tú Víctor me dijo cierto día que yo no sufro nadie podrá querer a un niño como yo amaba a tu hermano las lágrimas rodaron por sus mejillas pero los supervivientes debemos evitar el incremento del dolor ajeno no manifestando un dolor exagerado es incluso un deber con uno mismo la tristeza desmesurada anula la posibilidad del consuelo y la alegría hasta puede impedir que quien sufre cumpla las tareas diarias y las que nadie es digno de ocupar un lugar en la sociedad por desgracia pese a su bondad estos consejos no servían en mi caso yo hubiera sido el primero en ocultar mi tristeza si el remordimiento no se hubiera unido a ella y si el miedo no me mantuviera siempre alerta no podía responder a mi padre más que con miradas llenas de desesperación o evitando su presencia fue por esta época cuando nos trasladamos a nuestra propiedad en Belribe la mudanza me fue muy agradable el cierre a las diez de la noche de las puertas de la ciudad y la imposibilidad que entrañaba de permanecer en el lago pasada hasta ahora había hecho muy penosa mi estancia en Ginebra ahora me hallaba en libertad de pasear cuanto quisiera frecuentemente cuando mi familia se había ya acostado embarcaba en un bote y pasaba largas horas sobre el lago algunas veces izaba la vela y me dejaba arrastrar por la brisa o remaba hasta el centro del lago y abandonaba la embarcación a la deriva mientras me entregaba tristes pensamientos a menudo cuando todos reposaban y la paz me rodeaba cuando era el único ser que vagaba inquieto por esta escena sobrenaturalmente hermosa exceptuando algunos murciélagos y ranas cuyo intermitente croar me llegaba desde la orilla a menudo digo sentía impulsos de echarme al agua silenciosa y permitir que el lago se cerrara definitivamente sobre mi cabeza y mis sufrimientos sólo una cosa me retenía el recuerdo de Elizabeth a la que amaba tiernamente y cuya vida estaba unida íntimamente a la mía pensaba también en mi padre y mi otro hermano iba a permitir que mi cobarde deserción les dejara a merced de la diabólica maldad de un monstruo que en mi inconsciencia había azuzado contra ellos en aquellos instantes lloraba con amargura y deseaba que mi alma hallara la paz necesaria para darles el consuelo y la felicidad que tanta falta les hacía ¡ah! era imposible mis remordimientos anulaban cualquier esperanza yo era el autor de males irremediables y vivía en el perpetuo terror de que el monstruo se entregara nuevas y horribles acciones presentía oscuramente que sus actos vandálicos no habían finalizado y que pronto cometería de nuevo algún crimen espantoso cuya magnitud borraría probablemente todo recuerdo de sus anteriores delitos mientras viviera sobre la tierra alguien que me fuera querido sería preciso aguardar siempre lo peor no puedo expresar la abominación que sentía por aquel abyecto engendro su solo recuerdo hacía rechinar mis dientes y encendía en mis ojos brillos asesinos no deseaba más que una cosa aniquilar a la inmunda criatura que estúpidamente había creado cuando pensaba en sus odiosos delitos en su diabólica malicia mi odio y mis ansias de venganza eran irrefrenables de buena gana hubiera subido al pico más alto de los andes y con ello lograra la posibilidad de arrojar en el más profundo de sus abismos a aquel horrible monstruo esperaba que se cruzara en mi camino para maldecirle y vengar el cruel asesinato de William y Justine nuestro hogar era la morada del luto la salud de mi padre se hallaba muy afectada por los recientes acontecimientos Elizabeth estaba triste y decaída sin que sus labores le causaran la menor alegría cualquier gozo cualquier divertimento le hubiera parecido una profanación a la memoria de los muertos consideraba que el llanto y el luto eterno eran un tributo debido a los dos seres cuyas vidas habían sido truncadas sin piedad en plena juventud ya no era la criatura resplandeciente de felicidad que en la infancia se paseaba a mi lado por la orilla del lago mientras hablaba jubilosamente de nuestro porvenir la primera pesadumbre que llega a nosotros para sacarnos del sueño gozoso de la niñez había caído sobre ella y sus deprimentes consecuencias habían acabado con su radiante sonrisa cuando pienso querido primo en el triste final de Justin Moritz decía no puedo contemplar al mundo y a lo que en él sucede del mismo modo que lo hacía antes antes creía que las manifestaciones del vicio tal como algunos libros me las habían revelado pertenecían a un tiempo ya pretérito o eran frutos de la más pura fantasía de cualquier forma aquellas acciones estaban muy alejadas de mí y pertenecían más a la razón que a la imaginación ahora sin embargo el dolor ha hecho presa en nuestro hogar y contempla a los seres humanos como monstruos sedientos de sangre tal vez sea este un pensamiento injusto todos estaban convencidos de que la infeliz muchacha era culpable y si en verdad hubiera cometido el crimen por el que la han ejecutado sería la más abominable de las criaturas humanas asesinar al hijo de su protectora un niño al que parecía amar como si fuera propio y que había cuidado desde su nacimiento solo por la posesión de una joya me parece inadmisible la muerte de cualquier ser humano pero consideraría a una criatura semejante como indigna de vivir entre sus semejantes estoy divagando Justine era inocente lo sé estoy convencida de ello tú eras de mi opinión y esto confirma mi certeza ah Víctor ¿por qué la falsedad puede parecerse tanto a lo cierto que impida siempre asegurar una felicidad duradera? me parece estar caminando al borde de un abismo y que una multitud de seres intenta arrojarme al vacío William y Justine han muerto asesinados y sin embargo su matador permanece indemne va libremente de un lado a otro y quizá es respetado por todos ni que mi destino fuera morir en el patíbulo quisiera cambiarlo por el de alguien tan abyecto escucharla escucharla me producía el más vivo sufrimiento era yo el causante ya que no el autor de tales crímenes Elizabeth leyó en mis ojos la angustia y haciéndome con dulzura la mano musitó mi querido amigo es preciso que te tranquilices solo Dios sabe cuánto me han afectado estos sucesos y sin embargo no sufro tanto como tú hay tanta desesperación en tus facciones y a veces tal deseo de venganza que me hacen temblar te lo suplico Víctor amado mío domina tus sombrías pasiones cuida de quienes amas de quienes han puesto en ti todas sus esperanzas acaso no podemos ya hacerte feliz mientras nos queramos mientras seamos sinceros los unos con los otros aquí en esta tierra de paz y belleza en tu tierra natal podremos esperar todas las bendiciones que podría turbar ya nuestras vidas estas palabras aún proviniendo de Elizabeth a la que amaba más que a todos los demás dones de la fortuna no bastaron para disipar el mal humor que se había apoderado de mi corazón a medida que hablaba me fui acercando a ella presa de terror temiendo que súbitamente el destructor apareciera dispuesto a arrebatármela de este modo ni la dulzura de una tierna amistad ni los encantos del cielo y los montes tenían bastante poder para alejar de mi alma el dolor que la atenazaba incluso el amor parecía inefectivo estaba como envuelto en una niebla que ninguna influencia exterior podía disipar el ciervo herido que arrastra hasta su recóndito cubil sus miembros desfallecidos para contemplar allí la flecha que le ha herido y morir representaba a la perfección mi estado a veces lograba dominar la sombría desesperación que me poseía pero por lo general las tempestuosas pasiones que azotaban mi espíritu me impulsaban a buscar en el ejercicio físico y las caminatas un mínimo consuelo a mi insufrible padecer durante una de esas depresiones decidí de pronto efectuar una excursión dirigiéndome a los vecinos valles alpinos busqué en el esplendor de aquellos parejes el alivio a mis efímeros por humanos sufrimientos e incluso el olvido de mí mismo elegí para ello el valle de Chamonix que de muchacho había recorrido con frecuencia seis años habían transcurrido desde entonces y ahora yo no era más que un despojo aunque nada hubiera cambiado en aquel agreste e inmutable panorama realicé a caballo el primer trecho del trayecto y después alquilé un mulo que por tener más seguros los remos estaba menos expuesto a sufrir daño por los pedregosos caminos el tiempo era espléndido estábamos en el mes de agosto casi dos meses habían pasado desde el ajusticiamiento de Justín desde el odioso instante en que todos mis sufrimientos renacieron el peso que doblegaba mis espaldas se aligeraba a medida que me iba adentrando en el barranco del arve inmensos montes y paredes de precipicios cayendo a pico me rodeaban el furioso rumor del torrente que corría en el cauce rocoso y el fragor de las cascadas evocaban en tales parajes fuerzas casi todopoderosas mi pavor fue desapareciendo estaba decidido a no humillarme más que frente al ser omnipotente que había creado y regía los elementos que aparecían allí en su forma más imponente fortalezas en ruinas colgadas al borde del abismo laderas cubiertas de abetos el arve impetuoso y de vez en cuando algún chalé sobresaliendo por entre los árboles formaban un paisaje de sorprendente belleza pero el panorama debía su impresionante hermosura a las gigantescas cimas alpinas cuyas formas y cumbres blancas y resplandecientes dominaban a gran altura toda la región como pertenecientes a un mundo desconocido crucé el puente de Perissier cuyo barranco atravesado por el río se abrió ante mis ojos y comencé a trepar por la montaña que lo limita poco después penetraba en el valle de Chamonix quizá más sublime e imponente pero no más alegre que el de Cerbox que había dejado atrás los altos montes de cumbres nevadas eran sus límites más cercanos los castillos arruinados y los fértiles campos habían desaparecido glaciares inmensos comenzaban al borde mismo del sendero y pude escuchar el poderoso trueno de una luz mientras el albo cataclismo devastaba la ladera el Mont Blanc supremo y refulgente se levantaba muy por encima de los picos cercanos y su cumbre dominaba solemne la llanura estremecimientos de un placer olvidado desde mucho tiempo atrás recorrieron mi cuerpo durante tan arrebatadora jornada una sinuosidad del camino algún lugar reconocido al momento me traía en el recuerdo de los días en que vivía mi felicidad primera la inconsciente alegría de mi infancia la misma brisa traía a mi oído un rumor tranquilizante la maternal naturaleza comenzaba a enjugar mis lágrimas y luego de nuevo su acción benéfica cesó me hallé encadenado otra vez a la desesperación hundido en el terror de mis amargos pensamientos acicateaba a mi cabalgadura pretendiendo olvidar en la carrera el mundo mis temores y sobre todo a mí mismo eché pie a tierra y me tendí en la hierba sumergido en el horror y la desesperanza por fin llegué a Chamonix el descanso siguió la extrema fatiga física y moral que había sufrido permanecí unos instantes asomado a la ventana de mi habitación en el albergue contemplando los relámpagos que iluminaban a intervalos el Mont Blanc y escuchando el rumor del arve que a mis pies seguía su incansable curso el monótono murmullo calmó mis nervios excitados y cuando mi cabeza descansó sobre la almohada dormí inmediatamente sentí que el sueño se apoderaba de mí y lo bendije puesto que me procuraba un olvido benefactor relato del doctor Frankenstein 10 dediqué el día siguiente a recorrer el valle en todas direcciones y me detuve mucho tiempo en las fuentes del albeirón nacidas de un glaciar que desciende majestuoso de las cumbres como si quisiera cortar el valle se erguían ante mí las abruptas laderas de la montaña y sobre mi cabeza refugía la masa opalescente del helero a un lado y otro se levantaban algunos abetos el sobrenatural silencio que presidía aquel santuario de la naturaleza no era turbado más que por los sonidos propios de tales lugares la caída de un pedazo de roca el tronar de una luz o el seco ruido llevado por el eco de montaña en montaña de las masas heladas al romperse o agrietarse obedientes a las inmutables leyes de la naturaleza juguetes de fuerzas invencibles la sublime belleza de aquel paisaje me procuraba el mayor consuelo al que podía aspirar me sentía elevado por encima de todo sentimiento mezquino y aunque era impotente para librarme por completo de mis sufrimientos podía no obstante con su ayuda calmarlos y adormecerlos hasta cierto punto aquel panorama expulsaba de mi espíritu las sombrías meditaciones que me habían dominado durante tanto tiempo aquella noche pude descansar mi sueño estaba velado defendido por las enormes montañas que había admirado a lo largo de todo el día y que ahora parecían rodearme las cumbres cubiertas de nieve las resplandecientes cimas los bosques de pinos y abetos los agrestes despeñaderos el poderoso vuelo de las águilas planeando entre las nubes todo me invitaba al más tranquilo reposo pero cuando desperté a la mañana siguiente esas sensaciones habían desaparecido todo cuanto había fortalecido mi ánimo mientras dormía me abandonó súbitamente una profunda melancolía hizo presa en mis menores pensamientos lluvia torrencialmente una espesa niebla cubría la cima de los montes de manera que me impedía ver el rostro de mis poderosos aliados no obstante atravesaría sus vestiduras de nubes y acudiría a visitarles en su majestuoso retiro qué me importa a mí la tempestad y la lluvia hice que ensillaran mi cabalgadura y emprendí el ascenso al monte Montanbert recordaba aún la impresión que recibía al contemplar el inmenso glaciar que jamás permanecía inmóvil cuando llegué a él por vez primera ya entonces me había llenado de un espíritu de éxtasis que otorgó alas a mi espíritu y le permitió dejar este mundo de oscuridades para remontarse a las alturas de la felicidad y la luz la contemplación de lo grandioso que había en la naturaleza ennoblecía mis sentimientos y me permitía olvidar las efímeras preocupaciones de la vida decidí que no contrataría un guía pues estaba familiarizado con el camino y la presencia próxima a mí de otro humano podría turbar la efectividad del consuelo que pensaba extraer de la grandiosa soledad de aquellos parajes la ascensión es difícil y pronunciada pero el sendero de accidentado trazo que se abre en la roca viva permite un fácil acceso pese al perpendicular flanco del monte es un lugar de terrible desolación pude contemplar en varios lugares los restos de aludes infernales los árboles tronchados y astillados estaban diseminados por todas partes algunos arrancados de cuajo otros solo inclinados y apoyándose en la roca o en los tocones de sus compañeros vencidos en su último tramo el sendero cruzaba varios heleros sobre los que las piedras resbalaban sin interrupción existe uno de entre aquellos lugares que es especialmente peligroso pues el menor rumor una sola palabra puede producir la vibración necesaria para que se abata sobre la cabeza del viajero la más devastadora de las avalanchas allí los abetos no son grandes ni frondosos y su desmendrada sombra acaba de otorgar al paisaje un aspecto de fría austeridad admiraba el valle que se extendía a mis pies enormes extensiones de niebla se elevaban por sobre los riachuelos y serpenteaban en espesas columnas alrededor de los montes de la otra vertiente cuyas cumbres se ocultaban tras una densa capa de nubes el cielo negruzco dejaba escapar una lluvia torrencial que hacía todavía más melancólicos los sentimientos que despertaba en mí aquella escena ¡ah! ¿cómo puede el hombre alardear de una sensibilidad superior a la de las bestias? si nuestros impulsos fueran sólo los del hambre y la sed los del deseo estaríamos muy cerca de la libertad pero debido a nuestra naturaleza el menor soplo basta para conmovernos sólo una palabra incluso la mera imagen que esta palabra puede despertar en nuestra alma descansamos una pesadilla tiene el poder de envenenar nuestro sueño despertamos un pensamiento errante nos estropea el día nos sentamos concebimos o razonamos reímos o lloramos abrazamos una querida angustia o añoramos nuestra zozobra es indiferente pues sea pena o alegría el camino de su olvido permanece siempre abierto el hombre de ayer jamás puede ser igual al de mañana nada es duradero sino la propia mutabilidad estaba cercano el mediodía cuando llegué a la cima me senté unos momentos en un roquedal que dominaba el glaciar la niebla lo envolvía al igual que a los montes que lo rodeaban pero de pronto se levantó la brisa y disipó las nubes descendía hasta el océano helado su superficie muy irregular recordaba las olas de un mar tormentoso cruzado por profundas grietas el glaciar medía casi una legua de largo y estuve dos horas atravesándolo en el otro extremo las paredes montañosas se erguían perpendiculares y desnudas frente a mí se hallaba el Montainbert a una legua de distancia emergiendo por encima de él el Mont Blanc levantaba su augusta grandiosidad me guarecí en un hueco de la roca y permanecí allí admirando aquel incomparable panorama el mar o mejor el enorme río de hielo corría entre montañas cuyas cimas gigantescas dominaban el grandioso abismo sus cumbres heladas refulgentes lucían al sol más allá de las nubes mi corazón repleto hasta entonces de tristeza se colmó de una sensación muy cercana a la alegría grité espíritus serrabundos si en verdad existís si no sois prisioneros de vuestros estrechos reductos dadme un poco de felicidad o en otro caso conducidme con vosotros lejos de los goces de la vida no bien hubo pronunciado esta imprecación cuando descubrí a cierta distancia la silueta de un hombre que avanzaba con una rapidez sobrehumana saltaba por sobre las grietas que yo había atravesado con grandes dificultades y precauciones al tiempo que iba avanzando su estatura tomaba proporciones que parecían sobrepasar en mucho a las normales temblé se me oscureció la vista y me sentí desfallecer no obstante la fría brisa de las cumbres me reanimó enseguida cuando el hombre se halló cerca de mí pude ver aborrecido horrible espectáculo que era el monstruo que yo había creado con estremecimientos de ira y terror resolví a guardarle a pie firme e incluso trabar con él un combate a muerte se aproximó su rostro reflejaba una gran angustia mezclada con odio y desprecio y su diabólica fealdad era excesivamente horrenda como para que la contemplaran ojos humanos no dediqué sin embargo demasiada atención a sus facciones la cólera y la náusea me habían hecho enmudecer pero cuando recuperé el habla arrojé sobre su cabeza todo mi desprecio y mi horror demonio grité como osas acercarte acaso no temes que caiga sobre ti mi terrible venganza aléjate monstruosa criatura pero no prefiero que permanezcas aquí para poder aniquilarte si acabo con tu inmunda vida pudiera devolver al menos la existencia a las víctimas de tus odiosos asesinatos esperaba ya que me recibierais así dijo el monstruo todos los humanos odian a quienes son infelices cuánto odio debo despertar yo que soy el más infeliz de los seres vivientes incluso vos que me disteis la vida incluso vos me detestáis y me rechazáis a mí a la criatura con la que os atan lazos que sólo la muerte podrá romper decís que queréis matarme pero cómo podéis serviros de la vida como si fuera un juego cumplid antes los deberes que tenéis conmigo y yo lo haré con los que me ligan a todo el género humano si aceptáis mis condiciones os dejaré tranquilo tanto a vos como a vuestros semejantes pero si rehusáis me hundiré en el crimen hasta saciar mi sed de sangre en la de todos aquellos que os aman y a los que amáis monstruo odiado infame asesino los tormentos del infierno serán un castigo en exceso benévolo para tus crímenes demonio inmundo me reprochas que te haya creado pues bien acércate y extinguiré el brillo de la vida que en mi locura supe alumbrar en ti mi cólera había estallado me abalancé sobre él impulsado por todo lo que puede empujar a un ser humano a matar a otro me sujetó sin esfuerzo y dijo tranquilizaos tranquilizaos y mis miembros son más vigorosos que los vuestros sin embargo no quiero dejarme arrastrar a una lucha soy obra vuestra y deseo demostraros afecto y sumisión pues por ley natural sois mi dueño y señor pero estas mismas razones os obligan a asumir vuestros deberes y a concederme aquello que me debéis oh Frankenstein no os sintáis satisfecho al ser justo para con los otros y conmigo con quien tiene más derecho que nadie a vuestra justicia y también a vuestra clemencia y amor os mostráis tan implacable recordad que soy vuestra criatura debo ser vuestro Adán y sin embargo me tratáis como al ángel caído y me negáis sin razón toda felicidad es por ello que deseo contaros de qué forma me habéis privado irremediablemente de la alegría yo era bueno y cariñoso los sufrimientos me han convertido en un malvado concededme la felicidad y seré virtuoso aparta no quiero seguir escuchándote no puede haber entendimiento entre tú y yo somos enemigos aparta te digo de lo contrario combatamos hasta que uno de los dos hallera muerte como podré conmoveros no conseguirán mis súplicas que miréis con piedad a esta infeliz criatura que suplica vuestra benevolencia y vuestra compasión creedme Frankenstein soy bueno mi espíritu está lleno de humanidad y amor pero estoy solo horriblemente solo incluso vos vos que me creasteis me odiáis que puedo esperar pues de aquellos que no me deben nada me aborrecen y me acosan las desiertas cimas y los graciares han de ser mis refugios vago constantemente por esos lugares que habito en las heladas cavernas solo allí me siento seguro son esos los únicos placeres que no me niegan los humanos y bendigo los desolados parajes que son para mí más amables que vuestros mismos semejantes si toda la humanidad conociera mi existencia correrían lo mismo que vos armarse para aniquilarme acaso no es lógico que los odie puesto que ellos me aborrecen como ser bondadoso con mis enemigos soy desgraciado y ellos deben compartir mis sufrimientos sin embargo tenéis en vuestras manos la posibilidad de hacerme feliz y librar a los hombres de una venganza tan horrenda que no solo la sufriríais vos y vuestra familia sino también miles de seres que morirían en el torbellino de mi frenética matanza permitid que la compasión nazca en vos no me rechacéis oíd mi historia y cuando lo hayáis hecho abandonadme entonces a mi suerte o apiadaos de mí haced entonces lo que creáis oportuno pero escuchadme por piedad la justicia de los hombres por rígida que sea permite que los culpables se defiendan antes de condenarles oídme Frankenstein me habéis acusado de asesinato y por ello querríais sin sentir remordimientos destruir a quien creasteis ah alabemos la eterna justicia de los hombres pero no no os suplico que me perdonéis escuchadme escuchadme tan solo y luego si podéis aniquilad la obra de vuestras propias manos por qué respondí me recuerdas cosas que me estremecen con solo pensarlas y de las que hay de mí soy el único culpable maldito sea el día en que viste la luz odioso diablo malditas aunque me maldiga a mí mismo las manos que te crearon me has hecho más infeliz de lo que me has dado a expresar ni siquiera puedo detenerme a considerar si soy justo o injusto contigo aparta libra mis ojos de tu inmunda vista así lo hago creador mío dijo mientras colocaba sobre mis ojos sus aborrecidas manos que aparté con violencia quiero solo prosiguió contaros la vida del ser a quien tanto odiáis y no obstante os negáis a escucharme y a concederme vuestra compasión os suplico en nombre de las virtudes que poseía al principio que escuchéis mi relato es extraño y largo la temperatura del exterior no es adecuada a vuestra constitución más delicada que la mía acompañadme venid a la cabaña que poseo en la ladera de aquel monte el sol está en su cénit antes de que se oculte tras las cimas nevadas para ir a alumbrar la otra parte del planeta mi historia habrá terminado y podréis decidir en vuestras manos está el que yo abandone para siempre la vecindad de los humanos y deje transcurrir alejado de ellos una vida inofensiva o que por el contrario sea el verdugo de vuestros iguales y por lo tanto el artífice de vuestra desgracia seguía hablando cuando ya había comenzado a atravesar la extensión helada le seguí mi corazón latía rápidamente y no encontraba palabras para responderle pero mientras caminaba sopesé los argumentos que había utilizado y me dispuse a escucharle sin duda era la curiosidad lo que me impulsaba a ello pero en cierto modo también sentía compasión hasta entonces estuve convencido de que era él el asesino de mi hermano y estaba impaciente por oírle confirmar o desmentir mi certeza por vez primera era consciente de los deberes que un creador tiene para con el ser que ha creado y comprendía que antes que aborrecer sus perversas acciones debía haber asegurado su felicidad estos pensamientos contribuyeron a modificar mi actitud para con él cruzamos el inmenso glaciar y escalamos las rocosas paredes del otro lado el aire era helado la lluvia volvía a caer entramos en su covacha satisfecho el monstruo sintiendo yo una opresión desconocida en el pecho pero decidido a escucharle tomé asiento cerca del fuego que mi horrendo acompañante había encendido y enseguida el monstruo comenzó a contar su historia 11 no puedo recordar sino con muchas dificultades el primer periodo de mi vida todos los sucesos se me aparecen como diluidos o nebulosos una extraordinaria acumulación de sensaciones se apoderó al comienzo de mi ser la vista el olfato el oído el tacto se me revelaron simultáneamente y precisé realmente mucho tiempo antes de poder diferenciar los distintos sentidos me acuerdo de haber percibido una luminosidad cada vez más fuerte que oprimía mis nervios ópticos y me forzaba a cerrar los ojos la oscuridad que sobrevino me asustó pero apenas si el fenómeno había sido constatado cuando la luz volvió a herirme entonces me di cuenta de que por instinto había abierto los ojos de nuevo comencé a andar y si no recuerdo mal bajé por una escalera súbitamente sufrí un gran cambio hasta aquel momento había permanecido rodeado de cuerpos opacos y sombras que por consiguiente apenas si podían ser percibidas por mi vista y que al hallarse lejos de mí no podía tocar pero descubrí de pronto que podía moverme sin que existieran para mí obstáculos infranqueables la luz se me hacía cada vez más difícil de soportar y a causa del esfuerzo el calor comenzaba a incomodarme buscando algún lugar sombreado llegué al bosque de Ingolstadt donde el hambre y la sed me atormentaron muy pronto sacándome del sopor en que había caído devoré algunas vallas recogidas en los matorrales y tras apagar mi sed en un arroyuelo me tendían al suelo y me dormí al despertar la noche había caído el frío me hacía temblar y sentía mucho miedo cosa perfectamente natural considerando la situación en que me encontraba antes de abandonar nuestra casa como sintiera frío me había burdamente cubierto con algunas prendas que pude hallar pero no eran suficientes como para protegerme del relente nocturno solo era una criatura abandonada y horriblemente infeliz nada tenía y todo me era incomprensible lleno de tristeza me senté y comencé a llorar poco tiempo después un débil brillo iluminó el horizonte y me procuró una vaga sensación de consuelo me levanté y vi un disco brillante que se levantaba lentamente por sobre los árboles lo contemplé asombrado se elevaba despacio por el cielo y su luz bastaba para que pudiera distinguir lo que estaba a mi alrededor comencé a buscar vallas y mientras lo estaba haciendo encontré por fortuna una zamarra con la que pude cubrirme luego me senté de nuevo ningún pensamiento racional cruzaba mi espíritu era sensible al hambre y la sed a la luz y la oscuridad incontables sonidos eran captados por mis orejas y desde todos lados los más variados olores llegaban hasta mí pero lo único que de momento podía ver con claridad era la brillante circunferencia de la luna que mis ojos contemplaban con agrado muchos amaneceres y muchos ocasos fueron después sucediéndose la noche era considerablemente más corta cuando comencé a percibir con claridad las sensaciones y a distinguirlas unas de otras fue así casi sin darme cuenta como comencé a distinguir distintamente el cristalino arroyo en el que bebía y los árboles cuyas ramas me prestaban abrigo contra los rayos demasiado ardientes del sol estuve a punto de enloquecer de alegría cuando me di cuenta de que el agradable sonido tan dulce a mis oídos que había escuchado provenía de la garganta de unas pequeñas criaturas voladoras que de vez en cuando al pasar por delante de mí habían ocultado en parte la luz del día comenzaba a mirar también con mayor atención la brillante bóveda que se extendía sobre mi cabeza intentaba algunas veces aunque sin lograrlo imitar el canto de las aves otras queriendo expresar mis sentimientos producía con mi boca extraños sones que me asustaban y me hacían enmudecer a medida que los días fueron pasando la luna iba desapareciendo del firmamento para volver a aparecer cada vez más reducida yo seguía en el bosque en aquel tiempo mis sensaciones eran ya absolutamente claras y mi espíritu asimilaba lentamente algunas ideas mis ojos se habían acostumbrado a la luz y lograban distinguir el auténtico aspecto de las cosas podía diferenciar un insecto de un tallo de hierba y reconocía ya las distintas clases de plantas me había dado cuenta de que los corriones producían únicamente unos sones sin ninguna gracia y que en cambio el trinar de los tordos y los mirlos era grato al oído de quien lo escuchaba un día en que el frío me torturaba descubrí por azar la hoguera que debía haber encendido algún vagabundo tuve una gran alegría al notar la sensación de calor que se desprendía de ella contento por el hallazgo quise poner las manos sobre las brasas pero la saqué de inmediato aullando de dolor comprobé extrañado que la misma causa podía tener dos efectos contrapuestos intenté saber la naturaleza del combustible y vi satisfecho que era madera por lo cual enseguida comencé a reunir ramas que al estar húmedas no quisieron arder aquello me desanimó y volví a sentarme contemplando el fuego las ramas que se habían quedado cerca de la hoguera secaron poco después y prendieron cosa que me proporcionó un motivo para reflexionar al tocar algunas de las ramas pude al fin saber la causa del fenómeno y me puse de nuevo a reunir gran cantidad de leña para ponerla a sacar y tener así una reserva de combustible al anochecer sintiéndome vencido por el sueño temí que la hoguera se extinguiera durante mi reposo la cubrí cuidadosamente de ramas secas y hojarasca poniendo después encima gran cantidad de madera húmeda cuando hube terminado coloqué mi zamarra en el suelo y me dispuse a dormir al despertar había ya amanecido y mi primera preocupación fue cuidarme del fuego lo destapé y el ligero vientecillo que soplaba fue suficiente para que la llama volviera a surgir este nuevo fenómeno me dio la idea de construirme con ramas algo parecido a un abanico que me permitió avivar mi hoguera cuando observaba que el fuego estaba a punto de apagarse cuando cayó de nuevo la noche observé satisfecho que el fuego no sólo daba calor sino que también iluminaba otro descubrimiento importante lo realicé al constatar por los restos de comida abandonados por mi predecesor que el fuego podía también ser utilizado para preparar los alimentos intenté hacerlo así colocándolos sobre las brasas de este modo aprendí que la comida no se estropeaba al asarla sino que por el contrario al hacerlo las avellanas y las raíces tenían un sabor mucho más agradable pero los alimentos escaseaban cada día más y frecuentemente tenía que pasar días enteros buscando en vano algunas vallas que llevarme a la boca por ello decidí abandonar aquellos parajes y buscar un lugar que pudiera alimentarme mejor sentí mucho la pérdida del fuego puesto que como lo había conseguido por azar ignoraba el modo de volver a encenderlo estuve muchas horas pensando en tan serio problema pero no conseguí hallarle solución abrigado por mi gran zamarra caminé por el bosque siguiendo en dirección al sol poniente anduve durante tres días enteros antes de llegar por fin al límite del bosque durante la última noche había caído una gran nevada y los campos aparecían cubiertos por una extensa capa blanca el paisaje tenía un aspecto depresivo y noté que mis pies estaban helando en contacto con aquella sustancia húmeda y fría que cubría la tierra eran aproximadamente las siete de la mañana y quería encontrar antes que nada algunos alimentos y un lugar seco que me permitiera descansar al recorrer los lugares próximos descubrí sobre un cerro una cabaña que debía servir de morada a un pastor era para mí una novedad curiosamente examiné el minúsculo edificio y cuando la puerta cedió a mis empujones penetré en su interior sentado junto al fuego donde estaba cocinando alguna cosa se hallaba un anciano al escuchar ruido volvió la cabeza y viéndome se levantó gritando salió corriendo de la cabaña y se lanzó a campo otra vez a una velocidad que parecía imposible a tan ancianas piernas era era diferente a todos los seres que anteriormente había contemplado y su fuga me sorprendió pero la cabaña atrajo pronto toda mi atención la lluvia y la nieve no habían penetrado en ella y por lo tanto su suelo estaba seco el lugar me pareció tan delicioso tan exquisito como debió parecerles el pandemonium a los diablos del infierno tras las horrendas torturas que habían sufrido al atravesar el lago de fuego comí con avidez el desayuno abandonado por el pastor compuesto de pan queso leche y vino pero este último me desagradó sobremanera a continuación derrengado por el cansancio me tendí sobre el montón de paja que hallé en un rincón y me dormí desperté al mediodía animado por la calidez del sol que brillaba sobre la nieve me dispuse a seguir mi viaje guardé los restos de la comida en una faltriquera que robé al pastor y caminé de nuevo a través de los campos por espacio de muchas horas hasta que al crepúsculo llegué a la entrada de un billorrio que hermoso me pareció las chozas los alegres chalets y casas más acomodadas encendieron mi admiración las verduras que crecían en los huertos las jarras llenas de leche y los quesos colocados en las ventanas de ciertos chalets me hicieron recordar mi apetito elegí una de las más atractivas mansiones y entré pero antes de que hubiera podido abrir por entero la puerta los niños prorumpieron en seguidos y una mujer cayó desmayada al suelo en menos de lo que cuesta decirlo todo el pueblo se había puesto en movimiento gente enloquecida huía por doquier mientras otros me atacaban hasta que lleno de las heridas que me causaron las piedras y otros objetos que me lanzaban pude huir al campo había ya oscurecido y busqué cobijo en un mísero cobertizo de techo muy bajo en muy mal estado que contrastaba con los pequeños palacios que había podido ver en el pueblo aquel cobertizo se encontraba adosado a un minúsculo chalet que me pareció muy bien arreglado sin embargo y tras mi última experiencia no me atreví a entrar en él mi nuevo refugio hecho de madera era tan bajo que casi no podía permanecer sentado sin verme obligado a agachar la cabeza el piso de tierra apisonada estaba afortunadamente seco y a pesar de que el viento se colaba por muchas rendijas me pareció que el lugar sería un agradable cobijo y que al menos me protegería de la lluvia y la nieve entré pues en aquel cobertizo providencial y me acosté en el suelo contento de haber hallado un asilo pobre es verdad pero que me permitiría abrigarme de los fríos e inclemencias del invierno y por encima de todo de la salvaje crueldad de los humanos cuando brillaron los primeros resplandores del amanecer salí de mi cuchitril y me dispuse a examinar con mayor atención el chalet adyacente para saber si podría sin ser descubierto seguir habitando en el cobertizo estaba éste a espaldas de la casa y próximo a un establo y un pequeño estanque de aguas cristalinas en una de las paredes había una gran grieta que me había permitido entrar en él la noche última me di prisa en cubrirla al igual que hice con todas las fisuras a través de las que mi presencia hubiera podido ser descubierta lo hice utilizando piedras y pedazos de madera pero tuve mucho cuidado en hacerlo de forma que me permitiera sacarlos cuando deseara salir al exterior de esta forma la única claridad que llegaba a mi refugio provenía del establo pero aunque poca la consideré suficiente remozada de esta forma mi vivienda y recubierto el piso de paja limpia que había encontrado en el exterior tuve que ocultarme rápidamente en ella al entrever una figura humana que refrescó en mi memoria los desagradables incidentes de la víspera y me hizo desconfiar afortunadamente en la cabaña del pastor había podido recoger algunos víveres y un vaso que iba a servirme mejor que mis manos para beber el agua del estanque el suelo de mi cobertizo se encontraba un poco más alto que el del exterior gracias a lo cual podría conservarlo seco además la chimenea del chalé desprendía el calor necesario para mantener caldeado el reducto y hacer soportable la temperatura teniendo ya un aceptable habitáculo me decidí a permanecer allí hasta que sucediera alguna cosa capaz de hacerme cambiar de opinión en verdad se trataba de un pequeño paraíso si lo comparaba con el bosque en el que había permanecido durante todo el verano acostándome en un suelo que con frecuencia no estaba bien nivelado y durmiendo bajo las ramas que goteaban a causa de las lluvias cuando una vez hube consumido con buen apetito mi desayuno me disponía a retirar la cobertura de la grieta para ir a buscar agua escuché un rumor de pasos miré por una pequeña rendija y pude ver a una mujercita llevando un recipiente sobre su cabeza era una muchachita de aspecto amable muy diferente de las personas que había hallado en los chalets y de los criados de las granjas que más tarde pude ver no obstante su vestido era muy pobre llevaba una falda de tejido vasto y un chaquetón de grueso paño sus cabellos rubios estaban trenzados con esmero pese a que no lucían ningún adorno sus facciones revelaban tristeza y resignación desapareció de mi vista y transcurridos unos quince minutos la vi regresar llevando el recipiente lleno en parte de leche su andar traslucía visiblemente el cansancio y entonces un joven se dirigió a su encuentro permanecía más entristecido que ella todavía conversaron unos momentos en lo que me pareció un tono lleno de melancolía y luego el muchacho puso el cubo sobre su propia cabeza y lo llevó hasta el chalé ella fue tras él y de este modo ambos desaparecieron de mi vista transcurridos unos instantes volví a ver al hombre llevaba en la mano algunos útiles y cruzó el campo que limitaba la casa por su parte trasera en lo que respecta a la joven pude verla entrar y salir del chalé con mucha frecuencia explorando con más atención mi refugio me di cuenta de que una de las ventanas de la casa se abría anteriormente en la pared que ahora servía de apoyo al cobertizo y que sus cristales habían sido reemplazados por planchas de madera una de estas planchas se había agretado ligeramente y la fisura me permitió acercando a ella uno de mis ojos observar el interior de la vivienda vi una pequeña sala hermosa y bien encalada aunque desprovista casi por completo de mobiliario en un rincón cerca de un minúsculo hogar en el que lucía el fuego estaba un anciano sentado con la cabeza entre las manos toda su actitud traslucía el más hondo desánimo la joven se afanaba en ordenar la pieza luego al cabo de unos momentos buscó en un cajón y extrajo algo que tomó entre sus manos tomó asiento cerca del anciano que tomando un instrumento comenzó a tañerlo extrayendo de él sones más dulces todavía que el trinar del mirlo o el ruiseñor era un cuadro bellísimo incluso para un infeliz que como yo jamás había podido contemplar nada tan hermoso los plateados cabellos los rasgos llenos de bondad del anciano despertaron mi respeto mientras que los agradables ademanes de la muchacha me hicieron descubrir el amor tocaba una tonada dulce y triste que conmovió hasta el llanto a su dulce acompañante a quien el hombre pareció no hacer caso hasta que pudo oír el sonido de sus sollozos dijo entonces algunas frases y la jovencita dejando la tarea se arrodilló a su vera experimentaba yo en aquellos momentos algo que ni el hambre la sed el frío o el calor me me habían hecho sentir tuve que alejarme de aquella grieta incapaz de aguantar para más tiempo una emoción semejante al poco rato regresó el muchacho que traía sobre sus espaldas unas brazadas de leña la muchacha salió a su encuentro le ayudó a librarse de su pesado cargamento y después cogió algunas ramas que arrojó al fuego luego fue a reunirse con el hombre en una esquina de la habitación donde éste le enseñó un gran pan y un pedazo de queso con gestos de alegría la joven se dirigió al huerto recogió algunos tubérculos y legumbres y después penetrando en la casa los colocó en un recipiente con agua que depositó sobre el fuego cuando hubo terminado volvió a tomar su labor mientras el hombre en el jardín parecía estar muy ocupado arrancando unas raíces cuando hacía una hora aproximadamente que estaba trabajando en ello la jovencita salió a buscarlo y juntos regresaron al chalé durante todo este tiempo el anciano había se mantenido en actitud meditativa pero cuando sus compañeros hubieron regresado sus rasgos se animaron y todos juntos se sentaron en torno a la mesa y se dispusieron a comer el almuerzo acabó pronto y la muchacha comenzó entonces a ordenar la habitación en tanto que el anciano apoyado en el brazo del joven caminó unos instantes tomando el sol a la puerta de la casa nada puede resultar más bello a la vista que el contraste de aquellos dos seres uno de ellos el anciano tenía el pelo blanco y sus facciones traslucían amor y tranquilidad el otro el joven era apuesto y hermoso sus rasgos estaban simétricamente modelados pero sus ojos y su actitud parecían expresar el desaliento y la tristeza más profundos el anciano entró en el chalet y el muchacho tras haber cogido algunos aperos distintos a los que había empleado por la mañana se alejó de nuevo cruzando los campos al anochecer pude comprobar sorprendido que los habitantes de aquella casa habían logrado prolongar la luz merced de unos bastones hechos con una cera especial me alegró sobre manera que la puesta del sol no pusiera fin al gozo que experimentaba en la contemplación de mis vecinos a lo largo de la velada tanto la muchacha como su compañero se entregaron a distintas ocupaciones cuya utilidad yo no sabía comprender el anciano tomó de nuevo en sus manos el instrumento musical cuyos sones angélicos habían despertado ya mi admiración por la mañana cuando terminó la melodía el joven permaneció mucho tiempo articulando una serie de monótonos sonidos que no se asemejaban en absoluto al hermoso y agradable son del instrumento que había pulsado el anciano ni tampoco al trinar de los pájaros más más tarde llegaría a descubrir que estaba leyendo en alta voz pero en aquel tiempo todo aquello que se refería al arte de las palabras y las letras me era completamente desconocido cuando hubo transcurrido algún tiempo dedicado por la familia a aquellos menesteres tiempo que a mí se me antojó muy breve apagaron las luces y todos se retiraron a descansar relato del doctor frankenstein 12 me acosté en mi camastro pero no logré conciliar el sueño repasaba los sucesos de la jornada lo que más me había impresionado eran los amables modales de aquellas personas hubiera deseado unirme a ellas pero no me atrevía a hacerlo tenía muy presente el trato recibido la víspera de aquellos feroces pueblerinos y estaba decidido cualquiera que fuese la actitud que adoptara en el futuro a permanecer por el momento encerrado en mi cobertizo observando a mis vecinos y procurando averiguar la causa de todas sus acciones al día siguiente se levantaron cuando todavía no había amanecido la joven ordenó nuevamente la casa y dispuso luego el desayuno tras haber comido el muchacho se marchó la jornada transcurrió casi igual que la anterior el joven trabajaba constantemente fuera del chalet la muchacha se ocupaba de las tareas domésticas el anciano pude darme cuenta enseguida de que era ciego pasaba el tiempo tañendo su instrumento musical o sumido en meditaciones el afecto y el respeto que ambos jóvenes testimoniaban a su venerable compañero parecían ilimitados le prestaban dulce y afectuosamente todos los pequeños servicios que precisaba y él se lo agradecía con una sonrisa llena de bondad pese a ello aquellas personas no eran absolutamente felices los muchachos se apartaban algunas veces y parecían entregarse al llanto no me era posible comprender la razón de su infelicidad pero aquello me afectaba profundamente el hecho de que tan hermosas criaturas se sintieran desgraciadas me hacía más fácil la admisión de que yo ser solitario e imperfecto lo fuera más todavía pero por qué eran tan profundamente desdichadas aquellas excelentes personas poseían una bella casa al menos eso me parecía y disfrutaban de todas las comodidades apetecibles tenían fuego para calentarse cuando hacía frío y suculentos manjares para alimentarse cuando sintieran hambre sus vestiduras eran de buen paño y lo que a mi entender era más de apreciar gozaban de su mutua presencia y podían permanecer unidos intercambiando día tras día miradas llenas de amor y de bondad qué significaban por ende sus lágrimas acaso sufrían realmente no pude al principio hallar respuesta adecuada a estas preguntas pero observándoles con sostenida atención pude hallar más tarde la explicación a muchas de las cosas que en aquel tiempo me resultaban imposibles de entender pasaron muchas semanas antes de que pudiera descubrir uno de los motivos de la tristeza que parecía reinar en aquella agradable familia era esta la extrema miseria que sufrían al revés de cuanto había yo imaginado su comida estaba casi exclusivamente compuesta por legumbres que recogían en el huerto y de leche que les proporcionaba una sola vaca que además la daba muy escasa cuando llegaba el invierno precisamente cuando la pobre gente se veía en mayores dificultades para asegurarse el sustento diario tengo la impresión de que muy frecuentemente padecían la tortura del hambre de manera especial ambos jóvenes ya que a menudo les vi privarse de su comida para dársela al anciano semejante rasgo de bondad me impresionó hondamente yo acostumbraba a quitarles durante la noche una porción de su comida que servía para alimentarme pero cuando advertí que mis pequeños robos les perjudicaban no volví a hacerlo y en lo sucesivo tuve que contenerme con las vallas avellanas y raíces que hallaba en el bosque cercano de esa forma pude encontrar una forma de ayudarles en su trabajo había observado que el muchacho gastaba una buena parte de su tiempo en hacer leña para el hogar familiar protegido por la noche me apoderaba de sus instrumentos cuyo manejo me fue fácil aprender y cortaba suficiente cantidad de leña como para aprovisionarles durante varios días recuerdo que la primera vez que lo hice cuando por la mañana la joven abrió la puerta quedó profundamente asombrada al ver ante la casa tan gran cantidad de leña lanzó algunos gritos y atrajo la atención de su joven compañero que mostró también igual sorpresa observé satisfecho que aquel día el muchacho no fue al bosque y dedicó su tiempo a hacer pequeñas reparaciones en la casa y a cultivar el huerto poco a poco hice otro descubrimiento mucho más importante que el primero me di cuenta de que aquellos seres poseían un modo de comunicarse mutuamente sus experiencias y sensaciones por medio de sonidos articulados vi que las palabras que utilizaban tenían la virtud de provocar en aquellos a quienes iban dirigidas pena o alegría sonrisas o gestos de tristeza en verdad se trataba de una ciencia divina que inmediatamente despertó en mí el deseo de poseerla sin embargo todos mis intentos fueron vanos en efecto mis vecinos hablaban demasiado a prisa y las frases pronunciadas no tenían al parecer ninguna relación con objetos tangibles por lo que yo no me encontraba en condiciones de hallar un indicio que me permitiera penetrar su sentido logré solamente y a costa de enormes esfuerzos aprender el nombre de algunas de las cosas que con más frecuencia entraban en sus conversaciones como fuego leche pan y leña también aprendí el nombre de mis vecinos el joven y la muchacha tenían varios pero el anciano se llamaba solamente padre la muchacha podía ser hermana o ágata y el joven félix hermano o hijo no puedo expresar la alegría que experimenté al descubrir el sentido de tales vocablos y al ser a mi vez capaz de pronunciarlos había podido también oír otras expresiones sin que hubiera logrado averiguar su significado ni desentrañar su utilización estas eran por ejemplo bueno querido desgraciado transcurrió así el invierno las amables maneras y la bondad que mostraban los habitantes del chalet consiguieron que me encariñara con ellos cuando se sentían desgraciados yo estaba deprimido y cuando estaban contentos compartía su alegría no tenía ocasión de ver muchas más personas distintas a ellos tres y cuando esto ocurría cuando alguien venía al chalet sus modales bruscos y su tosquedad me herían sin conseguir más que resaltar las superiores cualidades de mis amigos había podido observar que a menudo el anciano intentaba levantar la moral de sus hijos como él les llamaba y aliviar su melancolía entonces sus palabras estaban llenas de animación y su rostro traslucía tanta bondad que yo mismo sentía el mayor placer al contemplarlo Agatha le escuchaba respetuosamente muchas veces sus ojos se llenaban de lágrimas que enjugaba escondidas pero por regla general sus rasgos se dulcificaban y su voz sonaba mucho más alegre al terminar de hablar con su padre con su hermano en cambio las cosas eran distintas era el que más triste se mostraba de los tres y a pesar de mi inexperiencia comprendí que el muchacho había sufrido sin duda mucho más que sus compañeros pese a ello cuando se dirigía a su padre su voz era más vibrante más alegre que la de su hermana podría citar incontables ejemplos de hechos poco relevantes es cierto pero que testimoniarían con claridad la magnífica disposición de aquellas buenas gentes pese a la desazón que le causaba su indigencia y su tristeza Félix tuvo la exquisita atención de llevar a su hermana con evidente satisfacción la primera flor blanca que con su corola rompió el tapiz de la nieve por la mañana antes de que ella despertara limpió de nieve el sendero que llevaba al establo sacó agua del pozo y recogió la leña que una mano desconocida seguía depositando noche tras noche a la puerta de la casa con la consiguiente sorpresa de todos creo que durante el día Félix había comenzado a trabajar para un granjero de los alrededores pues ocurría que marchándose del chalet por la mañana no regresaba sino cuando había oscurecido sin llevar como lo hacía antes la provisión de leña en otros instantes se ocupaba del huerto pero como la estación no era demasiado propicia a este tipo de labores pasaba mucho tiempo leyendo en voz alta para su padre y Agatha estas lecturas lograron al principio intrigarme mucho sin embargo descubrí poco a poco que al leer repetían con frecuencia sonidos semejantes a los que emitían cuando hablaban llegué a la conclusión de que sobre el papel estaban marcados signos que les servían para expresarse y que ellos conocían a la perfección deseaba con todo mi corazón llegar a comprenderlos pero ¿cómo hubiera podido hacerlos si conocía también los sonidos que representaban? sin embargo lograba importantes progresos en este arte aunque no lo bastante para permitirme seguir una conversación pese a que ponía en ello todo mi interés veía claramente que por grandes que fueran mis deseos de dirigirme a aquellos seres no podía ni soñar en hacerlo antes de haber adquirido un perfecto conocimiento de su lengua conocimiento que me permitiría hacer olvidar mi monstruosidad también en este aspecto la continua comparación había servido para abrirme los ojos admiraba las hermosas proporciones de mis amigos su gracia corporal su belleza y el suave tono de su piel como me desesperaba al ver mi reflejo en el agua la primera vez que lo contemplé salté aterrado hacia atrás incapaz de creer que realmente era mi imagen la que se había reflejado en aquella especie de espejo pero pronto me vi forzado a admitir que ciertamente yo era aquella monstruosidad y sufrí las más horribles amarguras ah ni siquiera podía imaginar los catastróficos efectos que mi fealdad produciría a medida que el sol iba ganando en calidez y los días iban siendo más largos la nieve fue fundiéndose y aparecieron de nuevo los sombrosos árboles y la oscura tierra a partir a partir de entonces félix tuvo más trabajo fuera del chalet y dejaron de manifestarse en la casa los inquietantes indicios de un hambre inminente desde aquel momento el alimento de mis vecinos bien que frugal fue sano y suficiente nuevos tipos de plantas comenzaron a crecer en el huerto y mis amigos las utilizaron para conseguir mayor variación en sus comidas además a medida que la primavera iba avanzando yo podía notar en el chalet las muestras de un mayor bienestar al menos por lo que se refiere al alimento al mediodía cuando no llovía el anciano salía a pasear un poco apoyándose siempre en el brazo de su hijo sin embargo a menudo tenía que permanecer en el interior del chalet retenido por violentas tempestades pero tras las lluvias llegaron los vientos que secaron la tierra las condiciones de vida mejoraron cada día más incluso para mí pese a que me hallara recluido en el pequeño cobertizo por la mañana contemplaba las idas y venidas de mis vecinos a menos que les dispersara el trabajo en el exterior en ese caso dormía la tarde transcurría de modo semejante pero por la noche cuando ellos dormían ya si había luna o la luz de las estrellas era suficientemente clara me marchaba al bosque para conseguir mi comida y buscar leña para el fuego anteriormente a la llegada del buen tiempo yo había limpiado con frecuencia el sendero de la nieve caída por la noche y efectuaba también pequeños trabajos que había visto realizar a Félix pude observar ya lo he dicho antes que estos trabajos misteriosamente realizados les llenaban de asombro un par de veces les oí pronunciar a este respecto las palabras hada buena y maravilloso pero en aquel tiempo ignoraba lo que significaban esos términos mi cerebro estaba cada vez más activo y yo deseaba más que nunca averiguar los sentimientos que movían y animaban a aquellos hermosos seres era en extremo curioso y quería saber la razón por la que Félix parecía tan desdichado y Ágatha tan triste creía infeliz de mí que posiblemente yo podría devolver la felicidad a aquellas benévolas criaturas en mi imaginación o cuando estaba ausente en mis correrías nocturnas la imagen del padre ciego del hermoso Félix y la bella Ágatha se me aparecían incesantemente los consideraba seres superiores que habrían de ser más tarde árbitros de mi destino futuro trataba de figurarme de mil maneras distintas el día que me presentaría ante ellos y la forma como me recibirían imaginaba que tras la repulsión que indudablemente les causaría al principio acabarían por otorgarme su simpatía y más tarde su afecto conquistados por mi buen comportamiento y la amabilidad de mis intenciones estos pensamientos conseguían exaltarme y me daban valor para aumentar mis esfuerzos con vistas a lograr expresarme con toda corrección mis cuerdas vocales eran gruesas pero flexibles y a pesar de que mi voz no tenía ni con mucho la dulzura melodiosa de la suya lograba ya pronunciar con facilidad las palabras que me eran conocidas ocurría algo semejante a la fábula del asno y del perro aunque el gentil asno cuyas intenciones rebosaban afecto merecía mejor final a pesar de sus modales un poco rudos que ser apaleado e insultado las lluvias templadas y la agradabilísima temperatura primaveral transformaron de forma notable la naturaleza que nos rodeaba los hombres que en la anterior estación parecían haberse enterrado en vida cuando llegó el cambio se dispersaron por doquier afanándose en los más distintos trabajos y los más variados cultivos los pájaros cantaban mucho más alegremente en los árboles los brotes comenzaban a dar hojas alegre alegre tierra lugar que parece hecho para los dioses y que sin embargo aún ayer era húmedo frío y mal sano mis sentidos se extasiaban ante el maravilloso aspecto que tomaba toda la naturaleza el pasado había desaparecido el presente era hermoso y el porvenir se anunciaba coloreado por los rutilantes rayos de la esperanza y con la promesa de grandes alegrías relato del doctor frankenstein 13 me apresuraré para llegar pronto a la parte más conmovedora de mi narración ella os descubrirá cómo surgieron en mí los sentimientos que me han hecho ser lo que soy la primavera avanzaba con rapidez el tiempo era magnífico el cielo estaba siempre sereno me sorprendía al darme cuenta de cómo lo que había sido tan solo desierto y tristeza se había transformado en un paraíso de verdor y un vergel de flores maravillosas mis sentidos estaban hechizados y estimulados por mil distintos y exquisitos olores por mil cosas hermosas el día del que os quiero hablar era uno de aquellos durante los que mis vecinos reposaban de su trabajo el anciano tañía su guitarra y sus hijos le escuchaban pude darme cuenta de que Félix parecía más melancólico todavía que de costumbre suspiraba con frecuencia su padre acabó por advertirlo y dejó de tocar creí averiguar por sus ademanes que le estaba preguntando a su hijo las causas de su extremada tristeza el joven respondió en un tono que trataba de ser alegre y su padre reemprendió de nuevo la melodía que estaba tocando cuando de pronto alguien llamó a la puerta era una señora acompañada de un campesino que le había servido de guía la dama iba vestida de negro de los pies a la cabeza y llevaba sobre su rostro un espeso velo Agatha formuló una pregunta a la extranjera y ella respondió pronunciando con dulzura tan solo el nombre de Félix su voz era melodiosa pero tenía un timbre distinto a la de mis amigos al oír su nombre el joven se adelantó hacia la dama que al verle levantó su velo mostrando un rostro de angelical belleza sus largos cabellos negros y brillantes se hallaban curiosamente trenzados tenía los ojos oscuros y amables aunque llenos de vivacidad su tez poseía una resplandeciente tersura y sus mejillas estaban delicadamente coloreadas Félix al verla pareció volverse loco de alegría la más pequeña señal de su melancolía desapareció de su rostro que inmediatamente dio muestras de un placer y un gozo que jamás le creí capaz de experimentar sus ojos relampaguearon y sus mejillas enrojecieron de alegría me dije al verle así que sus facciones se asemejaban en algo a los de la extranjera que asimismo mostraba ser presa de encontrados sentimientos enjugando las lágrimas que corrían de sus hermosos ojos tendió a Félix una mano que éste besó con júbilo mientras la llamaba si no recuerdo mal mi dulce árabe ella no parecía comprender nada de lo que el joven decía aunque pese a ello sonreía el muchacho la ayudó entonces a descender del caballo y luego una vez hubo despedido al guía la hizo penetrar en el chalet tuvo entonces lugar una breve conversación entre el padre y el hijo la joven extranjera se arrodilló a los pies del anciano y le hubiera incluso besado la mano si éste no se hubiera apresurado a levantarla y abrazarla después afectuosamente pronto pude darme cuenta de que si bien la joven parecía disponer de palabras que pertenecían a una lengua propia los demás no la comprendían del mismo modo que ella a su vez tampoco les entendía a ellos intercambiaron muchas señas que no me fue posible interpretar pero advertí a pesar de ello que su llegada había traído la alegría a la casa disipando la melancolía que reinaba entre mis vecinos como el sol disipa las brumas matinales Félix parecía el más feliz de todos y con sonrisa radiante atendía solícito a su hermosa árabe Ágata la siempre dulce Ágata besaba con afecto las manos de la extranjera y mostrando a su hermano parecía querer indicarle que antes de su llegada había sido muy desgraciado Transcurrieron de este modo algunas horas en el curso de las cuales todos dieron pruebas de una alegría cuyos motivos yo no podía averiguar Descubrí no obstante por la frecuente repetición de palabras que la extranjera trataba a su vez de imitar que estaban comenzando a enseñarle su lengua Esto me dio la idea de aprovechar lo que me fuera posible asimilar de tales lecciones La muchacha aprendió en esta primera clase casi una veintena de nombres la mayoría de los cuales yo ya conocía pero logré retener algunas palabras que ignoraba hasta aquel momento Cuando llegó la noche Agatha y la muchacha árabe se retiraron pronto a descansar Félix besó la mano a la extranjera mientras murmuraba Buenas noches dulce Safí Él por su parte permaneció despierto mucho tiempo hablando con su padre El nombre de la mujer que surgía una y otra vez a lo largo de su conversación me dio a entender que era de ella de quien hablaban De buena gana hubiera deseado comprenderlos pero pese a todos mis esfuerzos me era absolutamente imposible A la mañana siguiente Félix marchó como de costumbre a su trabajo y cuando Agatha hubo terminado sus tareas domésticas la muchacha árabe se sentó a los pies del anciano Luego tomando la guitarra se puso a tocar unos aires de tan conmovedora belleza que me hicieron derramar lágrimas de tristeza y admiración Cantó y su voz de magnífica sonoridad parecía surgir elevándose o llenándose de dulzura como los trinos de un ruiseñor silvestre Cuando terminó tendió la guitarra Agatha que rechazándola al principio la tomó luego y animándose se puso a tocar una sencilla tonada acompañándose con su dulce voz que sin embargo no podía ser comparada al tono cálido y matizado de la extranjera El anciano parecía estar muy contento pronunció algunas palabras que Agatha intentó transmitir a Safí Creí entender que le estaba expresando el inmenso placer que su música le había proporcionado Los días volvieron a adquirir enseguida su agradable transcurso con la diferencia de que ahora la alegría había reemplazado a la tristeza Safí parecía estar siempre contenta y gozosa progresaba rápidamente en el conocimiento del idioma y al mismo tiempo yo progresaba también puesto que al cabo de dos meses me era ya posible comprender la mayor parte de las palabras que oía mientras la tierra se había cubierto de un suave tapiz de hierba que muy pronto comenzó a salpicarse de innumerables flores estrellas multicolores de delicioso olor y maravillosa apariencia que esmaltaban la pradera y brillaban tenuemente en la umbría penumbra del bosque el sol se hizo más cálido las noches eran claras y suaves yo gozaba sumamente con mis salidas nocturnas pese a que día tras día se hicieron más cortas puesto que el sol aparecía cada vez más pronto y se ponía más tarde jamás me atrevía a permanecer en el exterior a la luz del día temiendo ser sometido a un trato semejante al que recibí en el pueblo donde tan imprudentemente me había arriesgado la noche de mi llegada mis jornadas transcurrían siempre en la mayor atención pues esperaba que de esforzarme pronto podría hablar en el lenguaje de aquellas gentes puedo asegurar sin inmodestia que mis adelantos eran mayores y más rápidos que los de la muchacha árabe ya que ella apenas si comprendía nada y pronunciaba muy mal cuando yo lo comprendía todo y era capaz de repetir correctamente casi todas las palabras que a lo largo de las lecciones había escuchado al tiempo que perfeccionaba de esta manera mi locución fui familiarizándome también con el alfabeto que mis vecinos enseñaban a la joven de esta forma se abrió ante mí un nuevo y extenso campo de estudios verdaderamente maravillosos el libro que félix utilizaba para enseñar a safí se titulaba ruinas o meditaciones sobre la revolución de los imperios de volney me hubiera sido imposible comprender el contenido de este libro si félix mientras iba leyéndolo no lo hubiese explicado minuciosamente comentó a la joven que lo había elegido prefiriéndolo a los demás por su estilo declamatorio inspirado en los autores orientales gracias a este libro me hice con un conocimiento general de la historia y adquirí algunas nociones sobre los diversos imperios del mundo contemporáneo extraje también de él valiosas enseñanzas sobre las costumbres los gobiernos y las creencias religiosas de las diferentes naciones de la tierra conocí la innata negligencia de los asiáticos el genio y las actividades intelectuales de los antiguos griegos las virtudes y hazañas bélicas de la Roma clásica la decadencia de aquel poderosísimo imperio y el nacimiento de las órdenes de caballería la cristiandad y la monarquía supe cómo fue descubierta América y lamenté junto a Safí la desdichada suerte de los indígenas habitantes de tan remotos lugares aquellas historias apasionantes me despertaban insólitos pensamientos realmente era el ser humano tan poderoso tan virtuoso y magnífico siendo al mismo tiempo tan vil y lleno de vicios en ciertos momentos parecía ser tan solo un instrumento en manos del espíritu del mal en otros por el contrario encarnaba todo aquello que puede imaginarse de noble y divino el mayor honor al que podía aspirar el hombre parecía ser el de mostrarse magnífico y virtuoso mientras que el ser cruel y vicioso como lo habían sido tantos personajes de los que la historia nos habla parecía ser prueba de la más infamante decadencia y testimoniar una condición más baja que la del ciego topo o la del miserable gusano de tierra no pude comprender durante mucho tiempo cómo podía el ser humano cometer un acto tan horrendo como el de matar a un semejante ni pude concebir tampoco la necesidad de leyes y gobiernos pero cuando supe algunas cosas más sobre el vicio y el crimen dejé de asombrarme para no sentir más que vergüenza y disgusto durante todo aquel tiempo cada una de las conversaciones que sostenían a los habitantes del chalet me descubría nuevas maravillas fue por ejemplo escuchando las enseñanzas de Félix a la joven árabe como aprendí el extraño sistema que regí la sociedad de los humanos fue así como llegué a conocer la injusta distribución de las riquezas como supe de las gigantescas fortunas y de las terribles miserias como me enteré de la existencia del rango la casta y la sangre azul todas esas cosas me hicieron reflexionar pude comprender que los humanos estimaban por sobre todas las demás cosas una casta elevada y sin mancha acompañada de inmensas riquezas el hombre que poseía tan solo una de estas condiciones podía considerarse en rigor como digno de aprecio y respeto pero si no gozaba de ninguna de ellas se le tenía a excepción de raras ocasiones por un vagabundo o un esclavo destinado a utilizar todas sus fuerzas para enriquecer y beneficiar algunos privilegiados pero qué era yo no sabía nada acerca de mi creación y mi creador lo único que sobre mí conocía era que no disponía de dinero ni de amigos y que estaba además dotado de un aspecto repulsivo deforme odioso mi naturaleza no era la de los seres normales en realidad gozaba de una mayor fuerza y agilidad que los demás humanos y me bastaba para asegurar mi subsistencia un alimento mucho más precario soportaba con mayor facilidad las temperaturas extremas mi estatura sobrepasaba en mucho a la de los hombres observando observando a mi alrededor y escuchando a mis vecinos jamás pude oír hablar de un ser semejante a mí era por lo tanto un monstruo una criatura de la que todos se alejarían con repugnancia y horror no me es posible describir la desesperación que tales reflexiones me produjeron luché para recuperar mi valor pero cuanto más me instruía mayores eran las razones que me empujaban al temor y a la tristeza ah por qué no seguir viviendo en mi selva natal sin conocer ni experimentar otras sensaciones que el hambre la sed el frío y el calor qué extraña es la sabiduría se aferra al espíritu del que ha tomado posesión como el líquen se aferra a la roca ahora deseaba destruir cualquier pensamiento cualquier afecto pero sabía ya que sólo de una forma podría escapar al dolor muriendo y aún así sin comprenderla deseaba ya la muerte admiraba la virtud y los buenos sentimientos amaba los modales dulces y afables de mis vecinos y no obstante me estaba vedada la convivencia con ellos si no era sirviéndome de medios practicados a escondidas permaneciendo desconocido para ellos lo que aumentaba si esto es posible el deseo de ser aceptado por mis semejantes y de convertirme en su igual la dulce voz de ágata las alegres sonrisas de la bella árabe los generosos consejos del anciano y los decididos propósitos del buen félix jamás se dirigirían a mí ah qué miserable y triste ruina era yo otros conocimientos me impresionaron más todavía supe lo que diferencia a los sexos cómo nacen los niños y cómo crecen conocí el gozo de un padre ante la sonrisa de su hijo cómo despierta el espíritu en los cachorros de hombre cómo las atenciones y cuidados de la madre se concentran en el ser que lleva en las entrañas cómo va desarrollándose la inteligencia de los adolescentes enriqueciéndose con multitud de diversos conocimientos supe por fin el significado de las palabras hermano y hermana y la naturaleza de los vínculos que tan estrechamente unen a dos seres humanos pero dónde se encontraban mis parientes dónde mis amigos no había tenido un padre que cuidara de mi infancia ni una madre que me prodigara la bendición de sus caricias y sus sonrisas o en el caso de que esto hubiera ocurrido en algún tiempo mi vida anterior no era más que un vacío una nada en la que habían desaparecido los recuerdos hasta donde mi memoria podía alcanzar yo había tenido siempre la misma estatura las mismas proporciones actuales jamás había visto un ser que se me asemejara o que hubiera aceptado tener la menor relación conmigo ¿era eso justo? esta pregunta se apoderó de nuevo de mi alma sin que pudiera responder a ella más que con tristes lamentaciones pronto os relataré hacia dónde me llevaron estos pensamientos pero antes permitid que vuelva a los habitantes del chalet cuya historia desveló en mis sentimientos que eran mezcla de indignación alegría y sorpresa pero que contribuyó a aumentar el afecto y el respeto que experimentaba por mis protectores pues así les llamaba yo con un inocente y casi doloroso deseo de engañarme relato del doctor Frankenstein catorce transcurrió algún tiempo antes de que pudiera conocer la historia de mis vecinos pero cuando me enteré de ella permaneció grabada para siempre en mi memoria a causa de sus apasionantes aventuras y de sus acontecimientos asombrosos para un ser que como yo era tan inexperimentado en aquel entonces el anciano se llamaba del ase y pertenecía a una antigua familia francesa de rancio abolengo durante muchos años había vivido en francia rico con el respeto de quienes ostentaban una situación superior a la suya y con el afecto de los de su misma clase su hijo se había entregado al servicio de la patria y Agatha frecuentaba el trato con las damas de la mejor sociedad apenas unos meses antes de mi llegada a este pueblecillo de Alemania la familia vivía todavía en una inmensa ciudad llamada París rodeados de amigos disfrutando de todas las ventajas que proporcionan la virtud la cultura el buen gusto y una riqueza realmente considerable fue el padre de Safi quien atrajo la ruina sobre la cabeza de los de Leisi este era un gran comerciante turco que como ellos vivía también en París desde hacía muchos años cuando súbitamente por una razón de la que nunca pude enterarme cayó en desgracia ante el gobierno fue detenido y encarcelado el mismo día en que Safi llegó a Constantinopla para permanecer en París viviendo al lado de su padre fue juzgado y condenado a muerte pero la sentencia injusta a todas luces levantó indignación en toda la ciudad pues se estimaba que había sido la religión y la fortuna del condenado mucho más que su delito los motivos del rigor con que había procedido el tribunal Félix que por casualidad había presenciado los debates no pudo dominar el horror y la indignación que le embargaron al escuchar la sentencia y en la misma sala del juicio se juró libertar al desdichado emprendiendo inmediatamente la búsqueda de un medio que le permitiera llevar a cabo su proyecto después de haber intentado inútilmente o varias veces penetrar en la cárcel acabó por descubrir en un rincón mal custodiado de la muralla exterior una ventana provista de gruesos barrotes que iba a dar justamente a la celda del infortunado musulmán este cargado de cadenas aguardaba lleno de desesperación el instante en que se cumpliría la sentencia félix regresó a aquel lugar protegido por la oscuridad nocturna para comunicar al prisionero las intenciones que albergaba sorprendido y encantado el turco quiso estimular la voluntad del muchacho prometiendo que le entregaría una verdadera fortuna en caso de que consiguiera ayudarlo a evadirse pero félix rechazó ofendido tal ofrecimiento no obstante cuando pudo ver a la hermosa safí que había obtenido autorización para permanecer en la celda de su padre y que por señas le testimoniaba la mayor gratitud no pudo evitar el pensamiento de que el encarcelado tenía en la persona de su hija un tesoro que recompensaría con creces las fatigas y peligros a los que iba a exponerse un tesoro superior a todas las riquezas del mundo el maometano comprendió con rapidez la impresión que safí había producido en el muchacho y quiso asegurarse su celo jurando que le concedería la mano de su hija en cuanto lograran refugiarse en el lugar seguro félix era demasiado delicado como para aceptar semejante oferta que más se asemejaba a una transacción comercial pero las más dulces esperanzas despertaron en su corazón como un augurio de felicidad futura durante los días siguientes mientras la joven se ocupaba de los detalles de la evasión su valor se veía acrecentado por ciertas misivas que le escribía a la hermosa joven que había hallado el medio de expresar en francés sus pensamientos gracias a la intervención de un viejo sirviente de su padre que había llegado a dominar esta lengua la joven le agradecía en ellas calurosamente el auxilio que intentaba prestar al comerciante turco deplorando con discretas palabras lo amargo de su propia suerte poseo copia de todas estas cartas durante mi estancia en el cobertizo hallé el modo de procurarme útiles de escritura y a menudo Félix o Ágata tomaban estas cartas en sus manos cosa que me dio la oportunidad de leerlas antes de nuestra separación quisiera entregaros estas misivas que os darán fehacientes pruebas de la historia que voy a relataros sin embargo el sol comienza a declinar y no me será posible más que resumiros sus detalles safí explicaba en ellas que su madre había sido una árabe convertida al cristianismo siendo luego capturada y vendida como esclava por los turcos destacando por su gran belleza había logrado conquistar el corazón de su padre que la tomó por esposa de acuerdo con las tradiciones y costumbres musulmanas la muchacha hablaba con acendrado afecto de su madre que nacida libre y reducida a la esclavitud supo librarse del cruel destino al que había sido condenada aquella mujer educó a su hija en las normas de su propia religión y le inculcó el deseo y la aspiración de un nivel intelectual y una libertad de espíritu prohibidos a las mujeres musulmanas a la muerte de su madre estos consejos no fueron olvidados por la muchacha y ahora se desesperaba ante la mera idea de regresar a su patria para ser encerrada en un harén con autorización tan sólo para entregarse a juegos infantiles que no se adecuaban en absoluto a las disposiciones de su espíritu se hallaba en efecto acostumbrada al goce de los pensamientos elevados y a la práctica de la virtud la perspectiva de contraer matrimonio con un cristiano y habitar en un país en el que las mujeres podían ocupar un lugar en sociedad la llenaba de gozo el día de la ejecución fue finalmente fijado pero la noche anterior el condenado se esfumó misteriosamente de su prisión y antes de que amaneciera se encontraba ya a gran distancia de París Félix Félix se había procurado salvoconductos a nombre de su padre de su hermana y del suyo propio el anciano de la sei enterado de su propósito facilitó la fuga al dejar su casa pretextando que iba a efectuar un viaje pero ocultándose en realidad en algún lugar de París Félix condujo a los fugitivos atravesando Francia hasta llegar a Lyon luego por el monte Zenís les llevó a Leghorn donde el mercader turco había decidido esperar la oportunidad de dirigirse a un territorio que estuviera bajo la dependencia de su país Safí convino en quedar al lado de su padre hasta el momento de la partida y éste renovó su promesa de otorgar a su salvador la mano de su hija Félix permaneció junto a ellos animado por las palabras del maometano y entreteniendo la espera en compañía de la joven árabe que le daba muestras del más sincero y dulce afecto conversaban gracias a un intérprete pero la mayoría de las veces se limitaban a intercambiar miradas que bastaban por sí solas para expresar sus sentimientos o Safí cantaba para él las divinas melodías de su patria el turco consentía en esta intimidad y aparentemente veía con buenos ojos las esperanzas de ambos enamorados no obstante había concebido en secreto otros proyectos le era insoportable la idea de que su hija se ligara a un cristiano pero temía la reacción de Félix y ahora quisiera impedir esta unión sabía que estaba en manos de su salvador y que éste podía si quisiera denunciarle a las autoridades italianas tramó numerosas artimañas que le permitieron prolongar su engaño mientras fue preciso lo cierto era que tenía intención de llevarse con él a su hija cuando se presentara la ocasión de partir sus mezquinos propósitos se vieron favorecidos por las malas noticias llegadas de París la fuga del turco había provocado una violenta indignación en el gobierno el plan que Félix había puesto en práctica para la evasión fue descubierto rápidamente y por esta causa de Lacey y su hija Agatha fueron detenidos inmediatamente la triste noticia sacó a Félix de sus ensueños de dicha su anciano padre ciego y su hermana habían sido encarcelados en una lóbrega prisión mientras él gozaba en libertad de la vida y la felicidad junto a la mujer a quien amaba esta idea le atormentaba cruelmente acordó con el turco que de llegar en su ausencia a la tan deseada ocasión de partir él mismo cuidaría de hallar para Safía Comodo en un convento de las proximidades de Leghorn despidiéndose de la hermosa muchacha el joven regresó a París con toda rapidez y se entregó a las autoridades con la convicción de que conseguiría así la libertad para Delasey y Agatha inútil pretensión los tres permanecieron en la mazmorra durante cinco largos meses mientras aguardaban un juicio que cuando tuvo lugar les arrebató todos sus bienes y les condenó al destierro hallaron refugio en Alemania en el modesto chalet donde yo les encontraría más tarde Félix se enteró muy pronto de que el innoble personaje a causa del cual él y su familia sufrieron tan terribles pruebas había abandonado Italia llevándose a Safí enterado de que su libertador estaba arruinado y viviendo en la miseria había olvidado sus promesas y su honor le pareció suficiente enviar a Félix una mínima cantidad de metálico para que según decía pudiese recuperarse y conseguir algún medio de subsistencia estos tristes sucesos eran los que habían sumido a Félix en la melancolía y le habían llevado a ser la persona más desdichada de su familia la pobreza no le hubiera resultado difícil de soportar y además fortalecido su espíritu por la desgracia no se avergonzaba de ella pero la ingratitud y la vileza de que había dado pruebas el turco y la pérdida de su idolatrada safí habían sido para él golpes de los que difícilmente podría reponerse la inesperada aparición de la muchacha árabe devolvió la alegría a su corazón mortalmente herido todo se había desarrollado así cuando llegó a Legor la noticia de que Félix había sido condenado a perder su fortuna y su rango el comerciante se valió de ello para ordenar a su hija que olvidando a su pretendiente se dispusiera a regresar con él a Constantinopla pero la generosidad innata en safí se revelaba ante el cinismo de su padre intentó convencerle pero sin éxito el turco se negaba a escuchar sus palabras limitándose a repetir su tiránica orden días más tarde haciendo súbita entrada en los aposentos de su hija le dijo que tenía buenas razones para creer que su presencia en la villa había sido descubierta y que según temía estaba decidido que se le devolvería a las autoridades francesas para evitarlo había fletado un navío que le llevaría hasta Constantinopla y que partiría pocas horas más tarde le comunicó luego que se proponía dejarla bajo la custodia de un servidor de toda confianza para que transcurridos unos días le siguiera con el resto de sus bienes que no habían llegado todavía a Leghorn cuando Safí se vio dueña de su persona trazó el plan de acción que convenía adoptar en aquella situación odiaba la idea de regresar a su patria se oponían a ello tanto su religión como sus sentimientos merced a ciertos papeles de su padre que por casualidad llegaron a sus manos supo la dirección del hombre a quien amaba vaciló pero finalmente tomó la decisión de partir hacia el destierro en que vivía Félix recogió las joyas que le pertenecían personalmente y apoderándose de una pequeña suma Safí abandonó Italia y se puso en camino acompañada por una joven sirvienta natural de Leghorn pero que chapurreaba algo el turco pudo llegar sin ninguna dificultad hasta un pueblecito situado a una veintena de leguas del lugar donde habitaban los de Lasey allí su sirvienta enfermó de gravedad y pese a los cuidados y la dedicación de Safí la infeliz jovencita falleció y la hermosa árabe se encontró sola en una tierra cuya lengua y costumbres desconocía por completo por fortuna había caído en buenas manos la sirvienta italiana había indicado antes de morir el lugar a donde se dirigía su dueña y la mujer que había dado hospedaje a ambas muchachas tomó a Safí bajo su protección y se encargó de que llegara sin más percances a la casa donde vivía Félix relato del doctor Frankenstein quince esta es la historia de mis queridos vecinos me impresionó mucho y me enseñó por todos los aspectos de la vida social que encerraba a admirar las virtudes y aborrecer los vicios de la humanidad hasta aquel momento yo había considerado el crimen como algo remoto la bondad y la generosidad estaban constantemente ante mis ojos desvelando en mí el deseo de participar activamente en una vida donde encontraba en su expresión tantas cualidades admirables pero al narraros el progreso que estaba experimentando en el campo intelectual no puedo prescindir de un suceso fortuito que tuvo lugar a comienzos del mes de agosto de aquel mismo año cierta noche en el transcurso de una de mis habituales excursiones al bosque vecino en las que me procuraba el alimento y recogía leña para mis protectores hallé una bolsa de cuero que alguien debía de haber extraviado en su interior encontré varias prendas de vestir y algunos libros me apoderé con fruición de todo ello y lo llevé a mi cobertizo afortunadamente los libros estaban escritos en el idioma que hablaban las gentes del chalet sus títulos eran el paraíso perdido de milton vida de los hombres ilustres de grecia y roma de plutarco y las desventuras del joven berter de gett mi descubrimiento me llenó de felicidad sin aguardar un solo instante comencé a leer y estudiar aquellas obras que me permitieron ejercitar mi espíritu durante el día mientras mis amigos realizaban sus cotidianas tareas me resultaría muy difícil explicaros los sentimientos que estas obras despertaron en mí ellas llevaron a mi espíritu un cúmulo de imágenes nuevas y sensaciones desconocidas que frecuentemente me sumergieron a partir de entonces en un mar de perplejidad y desaliento en el berter por ejemplo además de su atractiva historia sencilla y conmovedora se examinan tantas opiniones y se iluminan con tan intensa luz ciertos temas que hasta aquel momento habían permanecido para mí oscuros e incomprensibles que hallé en el libro una inagotable fuente de asombro y de reflexión las tranquilas costumbres domésticas que se describen y los sentimientos nobles y altruistas de sus personajes armonizaban perfectamente con aquellos que me hacía experimentar la contemplación de las personas a quienes gustaba de llamar mis protectores y con los más profundos deseos que comenzaban a desvelarse en mi interior berter me pareció la criatura más divina de todas cuantas me había sido concedido ver o imaginar con tanta profundidad está tratado un personaje de tal sencillez sus meditaciones sobre el suicidio y la muerte parecían hechas a propósito para remover en mí un cúmulo de encontrados pensamientos no tenía la pretensión de juzgar el caso pero pese a ello me sentía muy próximo a las opiniones del protagonista cuyo suicidio me hizo derramar ardientes lágrimas aunque no lograba comprenderlas por entero encontré en mis estudios abundante materia para efectuar numerosas comparaciones con mis propios sentimientos y mi triste condición llegaba a identificarme por completo con los personajes que iba hallando en el curso de la lectura hasta el punto que me parecía escucharles mientras hablaban me sentía un tiempo idéntico e insólitamente distinto a ellos despertaba mi simpatía y les comprendía aunque sólo en parte puesto que mi inteligencia no estaba todavía muy cultivada yo no dependía de nadie y no tenía vínculo alguno que me ligara a un semejante el camino de mi partida estaba expedito y nadie me lloraría si muriese mis rasgos eran de una fealdad nauseabunda y mi talla gigantesca ¿por qué? ¿quién era yo? ¿de dónde venía? ¿hacia dónde me dirigía? Estas preguntas resonaban sin parar en mi cerebro sin que pudiera hallar respuesta para ninguna de ellas El volumen de las vidas de Plutarco narraba la historia de los creadores de antiguas repúblicas La obra me produjo un efecto distinto por completo del que me había causado la lectura de Werther Plutarco despertaba en mí grandes pensamientos hizo que me elevara por encima del círculo reducido y amargo de mis perennes meditaciones para llevarme hasta la admiración de los héroes clásicos No es preciso decir que muchas de las cosas que contaba escapaban por completo a mi comprensión y a mi experiencia Tenía una difusa idea de lo que eran los imperios los enormes territorios del globo sus majestuosos ríos y sus grandes océanos pero sin embargo ignoraba todo lo que hacía referencia a las ciudades y a las grandes agrupaciones humanas La modesta mansión de mis protectores había sido mi única escuela y sólo en ella me había sido posible estudiar al hombre Aquel libro me abrió por lo tanto vastos horizontes desconocidos y me descubrió mayores campos de acción Por él conocí la vida de los seres que habían gobernado o aniquilado a sus semejantes Poco a poco fue naciendo en mí una gran admiración por la virtud y un inmenso desprecio por el vicio todo ello en la medida en que podía yo comprender el significado de aquellos términos que en aquel tiempo se me aparecían como idénticos a las nociones de felicidad o de dolor Poseído por tales sentimientos fui pues aprendiendo naturalmente a admirar los estadistas pacíficos Numa Solón y Licurgo mucho más que a los Rómulo o Teseo La existencia patriarcal de mis vecinos terminó de fortalecer tales sentimientos Es posible que si mi iniciación a la humanidad hubiera corrido a cargo de un joven y exaltado militar ávido de batallas y de gloria mis impresiones serían ahora completamente distintas Por lo que hace referencia al paraíso perdido despertó en mí sentimientos todavía más profundos aunque distintos Leí la obra del mismo modo como lo hice con las otras dos es decir creyéndola como si se tratara de historias reales Esto no pudo sino provocar en mí todo el asombro y la estupefacción que es capaz de inspirar la figura de un dios combatiendo contra sus criaturas A menudo me conmovió la semejanza que hallaba entre algunas de las situaciones y mi propio caso Al igual Al igual que Adán yo no estaba en apariencia atado por vínculo alguno a ningún ser pero sin embargo en las restantes circunstancias su situación era por completo distinta a la mía Él había nacido de las manos de Dios era un ser perfecto que todo lo tenía y nada le faltaba Además su creador cuidaba de él y le protegía solicitamente Estaba capacitado para hablar con seres de esencia superior a la suya y por ellos adquiría saber y conocimientos Por el contrario yo era una infeliz criatura que se encontraba sola y desamparada En innumerables ocasiones me vi impelido a creer en Satanás a creer que Satanás era el ser que más se adecuaba a mi condición Al igual que él yo había sentido el arañazo de la envidia al contemplar la dicha y la felicidad que parecía reinar entre aquellos a quienes llamaba mis protectores Un nuevo hecho vino a confirmar y a prestar una mayor fuerza a estos pensamientos Poco tiempo después de mi instalación en el cobertizo hallé unos papeles en el bolsillo de la chaqueta que había cogido antes de abandonar vuestro laboratorio Al comienzo no les presté ninguna atención pero cuando fui capaz de descifrar lo que decían comencé a leerlos detenidamente Eran unos fragmentos de vuestro diario los que vos relatabais los cuatro meses que habían precedido a mi creación Habíais narrado en aquellas líneas todo el desarrollo de vuestro trabajo una etapa tras otra Sus páginas estaban llenas de acontecimientos sin importancia sucesos de vuestra vida cotidiana Sin duda no habéis olvidado este diario Pues bien aquí lo tenéis Todo lo que escribisteis en él hace referencia directa o indirectamente a mis malditos orígenes El cúmulo de las horrendas acciones que hicieron posible mi creación está detalladamente explicado También encontré en él una descripción minuciosa de mi repulsiva apariencia expresada en unas palabras que hablaban por sí solas de vuestro horror y que hicieron del mío algo que escapaba a toda comprensión La lectura de aquellas páginas solidiantó mi corazón Mil veces maldito el día que me vio nacer gritaba con desesperación infame creador ¿Por qué habéis dado vida a un ser tan monstruoso que incluso vos apartáis de mí la mirada llena de asco Dios con su misericordia hizo al hombre hermoso y atractivo a su imagen y semejanza pero mi cuerpo es una abominable parodia del vuestro más inmundo todavía debido a esta semejanza satán satán tiene al menos compañeros otros seres diabólicos que le admiran y le ayudan pero mi soledad es absoluta y todos me desprecian estas eran las reflexiones a que me entregaba en mis horas de soledad y desesperación pero cuando contemplaba las virtudes de mis vecinos cuando juzgaba su amabilidad y sus cualidades llegaba al convencimiento de que cuando supieran de qué forma admiraba su benevolencia tapiadarían de mí cerrando los ojos a mi monstruosidad jamás podrían arrojar lejos de su hogar a una criatura por deforme que ésta fuera que solicitaba su compasión y su afecto decidí no abandonarme a la desesperación sino por el contrario prepararme de todas las formas posibles para la entrevista de la que dependía mi destino retrasé en algunos meses la fecha de mi tentativa ya que el inmenso valor que yo otorgaba su éxito o su fracaso me llenaba de temores y me decía que si la precipitaba demasiado comprometería irrevocablemente el resultado además al ver que mi aplicación incesante hacía mejorar rápidamente mi dominio del idioma me convenció de que transcurridos algunos meses habría llegado a poseer la necesaria soltura en el hablar mientras el chalet había experimentado algunos cambios como os he dicho la llegada de la joven árabe había colmado la felicidad de mis vecinos y pude observar asimismo que ahora gozaban de una relativa abundancia félix y ágata destinaban más tiempo a las distracciones y a conversar y contrataron para ayudarles en sus trabajos a algunos servidores no es que me parecieran ricos pero se les veía muy satisfechos y felices con su suerte estaban llenos de paz y felicidad mientras que mis pensamientos eran cada vez más tormentosos el aumento de mis conocimientos me revelaba con mayor claridad la miserable clase de paria que yo era ciertamente tenía una esperanza pero ésta se desvanecía en cuanto miraba mi imagen reflejada en el agua del estanque o incluso cuando distinguía mi sombra a la luz de la luna por vaga y difusa que ésta fuera seguía combatiendo mis temores e intentaba conseguir el valor necesario para enfrentarme a la prueba decisiva que había decidido llevar a cabo algunas veces negándome a ser dominado por los fríos razonamientos dejaba errar mis pensamientos por los jardines del Edén y llegaba a imaginar que bellas y amables criaturas simpatizaban de buen grado conmigo consolaba mis pesares mientras me sonreían con sus rostros angelicales y llenos de felicidad se trataba tan solo de inútiles sueños no ninguna Eva estaba a mi lado para endulzar mi tristeza y compartir mis sentimientos estaba solo recordaba la petición hecha por Adán a su creador pero ¿dónde estaba el mío? me había abandonado y entonces con el corazón lleno de amargura os maldije de este modo transcurrió el verano luego el otoño y vi con sorpresa y desilusión cómo se secaban las hojas cómo caían al suelo y cómo la naturaleza volvía a tomar el aspecto frío y desolado que tenía cuando llegué a aquel paraje pese a ello los rigores e inclemencias del tiempo no me incomodaban lo más mínimo puesto que mi constitución estaba mejor dotada para el frío que para el calor lo que me entristecía era la desaparición de mis mejores goces aquellos que me habían proporcionado la contemplación de las flores los pájaros y las magníficas galas de la estación estival cuando me vi privado de estas delicias me entregué aún con mayor atención al estudio y a la observación de los habitantes del chalet el fin del verano no había alterado en modo alguno su felicidad se querían de idéntico modo y seguían simpatizando mutuamente también las alegrías les habían unido y el ambiente desapacible no hizo mella en ellos cuanto más les observaba mayor era el deseo de granjearme su amistad y su protección para poder gozar los placeres de su benevolencia deseaba con toda el alma ser conocido y amado por aquellas criaturas tan hermosas saber que sus dulces miradas se detenían en mí con afecto había llegado a ser la mayor de mis ambiciones ni siquiera osaba imaginar que podían echarme de su lado con desdeño y repugnancia los miserables mendigos que llegaban a su puerta no eran despedidos jamás con las manos vacías ciertamente yo solicitaba algo más valioso que un pedazo de pan o un lugar donde reposar quería simpatía y afecto sin considerarme indigno de ello el invierno iba avanzando todo un ciclo de estaciones se había ya transcurrido desde mi creación ahora todo mi interés estaba concentrado en la elaboración de un plan que me permitiera entrar en el chalet de mis protectores era ya suficientemente sagaz como para advertir que la fealdad anormal de mi persona había sido el motivo que desencadenara el odio y la repulsión en aquellos que me contemplaron mi voz si bien era ruda no tenía nada de terrorífica pensaba por lo tanto que mientras los jóvenes se hallaran ausentes yo podría obtener la benevolencia del anciano del ase y recabar su intercesión ante los jóvenes cierto día en que el sol brillaba sobre la alfombra de hojas rojizas que tapizaba el suelo y pese a que no fuera demasiado cálido transmitía sin embargo una cierta alegría Safi Agatha y Félix decidieron salir para efectuar un largo paseo por el campo por su parte el anciano expresó su deseo de permanecer en casa y así lo hicieron cuando los tres muchachos hubieron partido tomó su guitarra y tocó algunas dulces y melancólicas melodías que superaban en tristeza a las que hasta aquel momento le había oído sus facciones que se hallaban casi constantemente llenas de felicidad fueron poco a poco volviéndose sombrías y apesadumbradas abandonó finalmente su instrumento musical y permaneció inmóvil sumido en sus reflexiones mi corazón comenzó a latir desacompasadamente había llegado ya el esperado instante de poner en práctica el plan que había de llevar a buen puerto todas mis esperanzas o por el contrario había de aniquilarlas por completo la servidumbre se había marchado también a un pueblo de los alrededores que estaba celebrando sus fiestas el chalet y sus entornos se hallaban tranquilos y silenciosos ni en sueños hubiera podido imaginar una ocasión que fuera más propicia a mis proyectos no obstante cuando quise ponerme en pie mis piernas flaquearon y caía al suelo volví a levantarme y haciendo acopio de valor separé las planchas que cubrían el boquete y salí del cobertizo el aire del exterior me reconfortó con el corazón lleno de esperanza resuelto a terminar con mis sufrimientos me dirigí a la puerta del chalet y llamé ¿quién está ahí? preguntó el anciano y acto seguido añadió adelante empujé la puerta y dije perdóneme soy un viajero y quisiera reposar un poco me haría un gran favor si me autorizara a permanecer unos instantes acerca del fuego acérquese pues dijo del ase procuraré lo que pueda proporcionarle lo que necesite lamentablemente mis hijos han salido y como yo hace tiempo que perdí la vista temo que me sea difícil encontrarle algo de comer no se preocupe buen hombre respondí tengo provisiones suficientes y no necesito sino un poco de calor y reposo tomé asiento y el silencio se abatió sobre nosotros yo sabía que cada segundo era precioso y sin embargo no sabía de qué forma debía proseguir la entrevista afortunadamente fue el anciano quien tomando la palabra se encargó de ello su acento me hace suponer que somos compatriotas por casualidad es usted francés no no lo soy pero he sido educado por una familia francesa y esta es la única lengua que hablo ahora voy a solicitar ayuda a unos amigos que me son muy queridos y que al menos eso es lo que espero querrán prestarme su apoyo ¿son alemanes? no son franceses pero si no le supone ninguna molestia preferiría variar de conversación soy un ser solo y desamparado a cualquier parte donde vuelva a mi vista no encuentro un solo pariente ni un solo amigo esas personas a las que tanto quiero y de las que acabo de hablarle ni siquiera me conocen realmente estoy asustado puesto que si ellos me rechazan estaré condenado a ser un infeliz durante toda mi vida no desespere ciertamente hallarse sin amigos es una gran desgracia pero convénzase el corazón de los seres humanos está lleno de amor y de cariño fraternal tenga confianza si estas personas de las que me ha hablado son buenas y caritativas no tiene por qué temer nada son buenas exclamé es imposible que exista en el mundo nadie mejor desgraciadamente tienen algunos reparos en lo que a mi respecta pese a que yo estoy lleno de buenas intenciones jamás he causado mal a nadie al contrario en la medida de mis modestas posibilidades he procurado siempre ayudar al prójimo de todos modos sé que un injustificado prejuicio no les deja ver las cosas claras y me hace ante sus ojos como un monstruo cuando quisiera ser para ellos un amigo sensible y bueno ciertamente es usted muy desgraciado está seguro de que sus acciones han sido siempre irreprochables porque no demuestra a sus amigos que están en un error esto es justamente lo que pretendo hacer y esta es también la razón por la que estoy tan asustado compréndame quiero tiernamente a estos amigos desde hace unos meses y sin que ellos lo sepan intento prestarles algunos pequeños servicios y no obstante imaginan todavía que deseo causarles daño es precisamente esta desconfianza del todo injustificada lo que deseo vencer ¿dónde que me impulsa que me impulsa a confiar en usted? soy un anciano desterrado pero sentiría un gran placer si pudiera ayudar todavía a algún ser humano es usted muy bondadoso agradezco su oferta y la acepto de buena gana su benevolencia será mi salvación estoy convencido de que con su ayuda jamás seré rechazado ya por los seres humanos y que por fin mis amigos me concederán su afecto Dios le guarde de ser rechazado por los hombres ni que sea usted un criminal cuando los humanos actúan de esta forma no hacen sino empujar al desdichado hacia las más horrendas acciones cuando en realidad debieran llevarle al bien sepa que también yo soy desgraciado fui condenado injustamente al igual que mi familia y nadie mejor que nosotros podría comprenderle ¡ah! cómo agradecerle sus palabras es usted mi único amigo mi verdadero benefactor usted me ha dirigido las primeras frases amables que mis oídos han podido escuchar jamás podré olvidarlo esta prueba de benevolencia me afirma en la esperanza de que seré recibido como un amigo entre aquellos a quienes amo ¿cómo se llaman sus amigos? ¿dónde viven? guardé silencio unos momentos había llegado la hora de que mis esperanzas se vieran realizadas o fueran destruidas sin remisión mi felicidad futura estaba en juego procuré conservar la calma mientras buscaba el coraje necesario para responder al anciano pero el esfuerzo agotó mis débiles energías y abatiéndome sobre la silla comencé a sollozar en aquel instante escuché un ruido de pasos que se aproximaban procedentes del exterior indudablemente eran mis jóvenes protectores que estaban ya de regreso tomando la mano del señor del ase y grité poniendo en mi grito las últimas fuerzas ha llegado la hora sálveme protéjame usted y su familia son las personas que he venido a buscar no me abandone en el momento decisivo dios mío exclamó el anciano poniendo sus manos en mi cabeza ¿quién es usted? en aquel instante la puerta del chalet se abrió dando paso a Safi Agatha y Félix ¿cómo explicaros el horror y la desesperación que se apoderaron de mí? Agatha sobrecogida perdió el conocimiento y Safi demasiado aterrorizada para acudir en auxilio de su amiga salió corriendo del chalet Félix se abalanzó sobre mí y con sobrenatural energía me arrancó del lado de su padre a cuyas rodillas me había postrado ciego de furia me arrojó al suelo propinándome un violento garrotazo destrozarlo no hubiera sido tan fácil como lo es para un león despedazar a una gacela pero mi alma estaba llena de terrible angustia y supe contenerme vi cómo se disponía a golpearme de nuevo vencido por el dolor y la desesperación salí del chalet y al amparo de la confusión que se había producido logré penetrar sin ser visto en mi cobertizo relato relato del doctor frankenstein 16 maldito 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 creador por qué me disteis la existencia por qué no extingui en aquel mismo instante la llama de la vida que con tanta inconsciencia vos habíais encendido no sé ciertamente qué me contuvo la desesperación no había hecho presa todavía en mí en todo su horror inenarrable no experimentaba entonces más que cólera y un deseo invencible de venganza qué placer me hubiera producido la destrucción del chalet y de todos los que lo habitaban con qué gozo hubiera escuchado sus alaridos de espanto y de dolor cuando hubo anochecido salí de mi refugio y vagué por el bosque sin temor ya que me descubrieran daba libre curso a la angustia que me atenazaba prorumpiendo enalaridos y gritos que no parecían humanos me asemejaba a una bestia salvaje que rota sus ataduras huye de cuanto la mantenía sujeta destrozaba furiosamente todo lo que se atravesaba en mi camino adentrándome en el bosque con la celeridad de un ciervo asustado qué horrenda noche las frías estrellas parecían burlarse de mí y las ramas desnudas de los árboles se agitaban sobre mi cabeza como si quisieran insultarme de vez en cuando el dulce trinar de un pajarillo rompía el silencio a aquellas horas todas las criaturas descansaban o gozaban sólo yo maldito monstruo diabólico acarreaba en mi interior mi propio infierno y al no encontrar una amistad un afecto deseaba arrancar de raíz los árboles y distribuir a mi paso la muerte y la destrucción tras de lo cual tomaría asiento en las ruinas y contemplaría las pavesas acumuladas a mi alrededor pero esta confusión de sentimientos no podía ser duradera cansado por mi carrera me tendí sobre la hierba húmeda enfermo de impotencia y desesperación no había un solo ser humano de entre los millones que pueblan la tierra capaz de compadecerse de mí y prestarme su auxilio por qué tenía que ser generoso con mis enemigos no fue en aquel momento cuando lancé mi implacable desafío a todo el género humano y en especial al hombre que creándome me había condenado a tan indecibles suplicios al llegar el alba escuché voces humanas y me di cuenta de que no podría regresar a mi refugio sin ser descubierto al menos mientras durara la luz del día me escondí por lo tanto en el bosque decidido a utilizar las horas siguientes examinando atentamente mi situación la calidez del sol y la pureza del aire fueron devolviéndome una relativa tranquilidad y al rememorar paso a paso todo cuanto había ocurrido en el chalet no pude menos que reconocer cierta precipitación en mis actos sí había sido imprudente era indudable según se desprendía de la conversación que había mantenido con Delasey que había logrado despertar su interés pero cometí la locura de dejarme ver demasiado pronto por sus hijos hubiera debido esperar hasta granjearme por completo la confianza del anciano antes de mostrarme a los restantes miembros de la familia que siendo así estarían suficientemente preparados a mi presencia la situación no era todavía desesperada tras reflexionar mucho tiempo decidí regresar a la casa hablar nuevamente con el anciano y conquistarle así exponiéndole sinceramente mi situación para mi causa estos pensamientos acabaron de devolverme la tranquilidad y cercano ya el mediodía logré conciliar el sueño sin embargo la fiebre que corría por mis venas me produjo pesadillas viví de nuevo numerosas veces la odiosa escena de la víspera vi huir a las jóvenes enloquecidas y a Félix cegado por la cólera arrancándome de su padre cuando desperté estaba completamente exhausto y al anochecer abandoné mi escondrijo para buscar algo de comer cuando mi apetito se hubo calmado me dirigí por el sendero que tan bien conocí allá hacia el chalet tranquilo y mudo penetré sigilosamente en mi cobertizo y permanecí allí esperando la hora en que mis vecinos se acostumbraban a levantarse pero transcurrió el tiempo el sol estaba ya alto en el cielo y nadie se había dejado ver me estremecí temiendo algún horrible acontecimiento en el interior de la vivienda todo permanecía a oscuras no tengo palabras para describiros la angustia que llenaba esta espera al cabo de mucho tiempo se acercaron dos campesinos que deteniéndose en las cercanías de la casa comenzaron a discutir gesticulando mucho puesto que hablaban en el idioma del país muy distinto al que yo había aprendido de mis vecinos me fue imposible entender lo que decían poco después llegó Félix en compañía de otro hombre cosa que me produjo gran asombro puesto que yo sabía que el joven no había abandonado aquella mañana el chalet aguardé corroído por la impaciencia a que se desvelara aquel enigma comprenda usted decía el acompañante de Félix tendrá que pagar tres meses de alquiler y perderá además su derecho a lo que produce el huerto no quisiera aprovecharme de esta situación reflexión unos días antes de tomar semejante decisión no hay nada que reflexionar respondió Félix nos es imposible ya seguir viviendo en el chalet la vida de mi padre ha estado en grave peligro ya le he contado a usted lo que sucedió y mi mujer y Ágata tardarán mucho tiempo en reponerse del terrible sobresalto no insista se lo suplico recupera usted su casa y déjenos marchar en buena hora Félix temblaba penetró en la casa seguido de aquel hombre y permanecieron unos instantes en su interior luego salieron y ya jamás he visto de nuevo a un miembro de la familia de Lasey pasé el resto del día en mi refugio poseído por la más viva desesperación mis protectores habían marchado y desaparecía con ellos el único lazo que me ataba a los humanos sentimientos de odio y deseos de venganza volvieron a apodrarse de mí sin que esta vez hiciera nada para contenerlos me abandoné a la tristeza que me poseía y encaminé todos mis pensamientos hacia visiones de destrucción y de muerte sin embargo cuando a pesar mío volvían a mi memoria aquellos seres a quienes seguía considerando contra toda evidencia mis amigos cuando recordaba la voz dulce del anciano la tierna mirada de Agatha la extremada hermosura de la muchacha árabe mis crueles deseos naufragaban las lágrimas corrían por mis mejillas y yo hallaba en el llanto un relativo consuelo pero diciéndome enseguida que ellos me habían rechazado dejándome sumido en la desesperación sentía como una cólera ciega y brutal volvía a hacer presa en mí puesto que no estaba en condiciones de vengarme de los seres humanos volcaría mis ansias de violencia sobre las cosas inanimadas avanzada ya la noche acumulé enormes haces de leña en torno al chalet y arrasando la vegetación que lo rodeaba y destrozando las verduras del huerto esperé la desaparición de la luna para entregarme a mi vengativa tarea el fuerte viento que comenzó a soplar en la dirección del bosque dispersó las nubes y alejó la posibilidad de que lloviera en pocos segundos arreció en su violencia hasta convertirse en un imponente huracán que me sumió en una especie de locura arrinconando cualquier vestigio de mi razón prendí fuego a una rama seca y comencé una rabiosa danza en torno al chalet con los ojos vueltos hacia el este en donde la luna comenzaba a rozar el horizonte desapareció finalmente el astro y entonces prorumpiendo en aullidos y blandiendo mi antorcha fui encendiendo la leña que tan cuidadosamente había amontonado el viento avivaba las llamas y pronto la casa desapareció tras una densa cortina de fuego que la envolvía la miéndola con sus lenguas ardientes cuando me di cuenta de que nada quedaría en pie sino un pedazo de muro carbonizado me alejé de aquel lugar para buscar cobijo en el bosque cercano el mundo se abría ahora ante mí pero yo no sabía hacia dónde dirigir mis pasos decidí por lo pronto huir lejos del paraje que había servido de escena a mis desdichas pero puesto que al parecer los humanos me odiaban y despreciaban todos los países me serían igualmente hostiles finalmente pensé en vos sabía por vuestro diario que erais mi padre mi creador y por lo tanto no podía acudir en busca de ayuda a nadie mejor que aquel que me había dado la vida entre las enseñanzas que Félix había impartido a Safí estaba también la geografía de este modo aprendí a conocer la situación de los distintos países del globo y puesto que vos mencionabais Ginebra como vuestra ciudad natal era allí hacia donde debía dirigirme pero cómo orientarme sabía que era preciso seguir en dirección sudoeste sin embargo no contaba más que con el sol para guiarme ignoraba el nombre de las ciudades que debía rodear puesto que no me atrevía a cruzar por su interior y no podía confiar en que algún ser humano que encontrara en el camino quisiera responder a mis preguntas no obstante nunca dudé de que alcanzaría la meta que me había propuesto sólo me era dable ya esperar vuestro auxilio y sin embargo yo sólo despertaba en vos sentimientos de odio ser insensible y sin corazón me visteis sentimientos y pasiones echándome luego al mundo para que fuera víctima del desprezo y la repugnancia de todo el género humano pero me sabía con derecho a guardar de vos compasión y justicia sería pues a vuestro lado donde buscaría lo que los demás hombres me negaban fue un largo viaje que me hizo sufrir terribles tormentos el otoño estaba ya muy adelantado cuando me alejé de la región en la que durante tanto tiempo había permanecido no viajaba más que de noche pues temía que de salir a la luz del día pudiera verme algún ser humano contemplaba la naturaleza que iba apagándose a mi alrededor el sol apenas se calentaba ya y tuve que soportar lluvias torrenciales y copiosas nevadas los ríos incluso los más caudalosos estaban helados y el suelo se había convertido en una pista desnuda y resbaladiza no encontraba lugares en los que guarecerme ¡ah! cuántas veces os colmé de improperios cuántas veces maldije a aquel que me había dado la existencia la natural dulzura de mi carácter se había transformado en odio y amargura a medida que me aproximaba al lugar en que vivíais mayor era mi deseo de venganza nevaba cada vez más a menudo y el hielo fue cubriéndolo todo pero nada logró detenerme me guiaba por algunas indicaciones en el camino e incluso llegué a conseguir un plano de la región pero a pesar de todo me extraviaba con frecuencia mis pasiones no dejaban de atormentarme todo contribuía a encender en mí una furia que las más duras privaciones hacían aún más enconada y cuando ya cercana a la frontera suiza sentí de nuevo el cálido beso del sol y vi renacer la naturaleza pude comprender cuánta era la fuerza de mi amargura y de mi odio puesto que la primavera no consiguió más que aumentarla cuando normalmente hubiera debido llenar mi espíritu de sentimientos clementes fiel a la consigna que me había dado reposaba durante el día y no me ponía en marcha sino cuando la oscuridad me protegía de cualquier encuentro inesperado una mañana viendo que el sendero por el que andaba se adentraba en las profundidades de un bosque me atrevía a seguir mi camino a pesar de que el sol estaba ya alto la claridad y calidez del aire me reconfortaron sentía renovarse en mí olvidadas emociones que creía muertas mucho tiempo atrás sorprendido por la novedad de estos sentimientos me abandoné y olvidando mi soledad y mi horrenda fisonomía me atrevía a ser feliz dulces lágrimas brotaron de mis ojos lleno de agradecimiento levanté mi rostro al sol que tanta dicha me otorgaba seguí a través del bosque las caprichosas sinuosidades del sendero hasta llegar al límite del arbolado en el que encontré un profundo torrente de aguas tumultuosas sobre el que inclinaban los árboles sus copas reverdecidas me detuve unos instantes dudando sobre la dirección que debía tomar cuando escuché unas voces trepé a un ciprés que se hallaba próximo y apenas había tenido tiempo de esconderme cuando apareció una niña corriendo en mi dirección como si jugando huyera de su acompañante siguió corriendo por la orilla del arroyo hasta que su pie resbaló y cayó al agua salté rápidamente de mi escondrijo y tras penosa lucha contra la fuerte corriente conseguí regresar con la muchacha a tierra firme se había desvanecido y me esforzaba por todos los medios en hacerla volver en sí cuando me interrumpió la llegada de un campesino sin duda se trataba de la persona de quien huía la pequeña al verme se arrojó sobre mí quitándome la niña de entre los brazos huyó hacia el bosque corrí tras él para preguntarle las razones de su acto pero cuando lo advirtió se detuvo apuntó hacia mí con su escopeta e hizo fuego me desplomé herido mientras él con las piernas abiertas seguía disparando contra las hierbas que le ocultaban mi cuerpo esta era la recompensa por mi buena acción había salvado una vida humana y para agradecerme me habían infligido una herida que me obligaba a retorcerme de dolor los sentimientos de bondad y cariño que me habían poseído pocos momentos antes se transformaron en una rabia demoníaca que hacía rechinar mis dientes torturado en mi carne y en mi espíritu juré de nuevo odio eterno a todas las criaturas humanas y me propuse sin ninguna vacilación esta vez llevar a cabo implacablemente mi venganza pero el dolor era tan lacerante que no pude resistirlo noté cómo se espaciaban los latidos de mi corazón y perdí el conocimiento después de aquel suceso viví escondido en el bosque semanas de miserable existencia intentando curar mi herida la bala me había penetrado en el hombro pero no sabía si permanecía allí o había salido de cualquier modo que fuese no disponía de los medios necesarios para extraerla mis dolores se acrecentaban con el recuerdo de la injusticia y la ingratitud que había sufrido mi deseo de venganza aumentaba de un día a otro quería llevar a cabo una venganza ejemplar sin misericordia adecuada a las angustias y ultrajes que yo había sufrido la herida cicatrizó semanas más tarde y yo pude reemprender de nuevo la marcha mis fatigas ya no serían jamás aliviadas por el sol primaveral o la frescura de la brisa la felicidad me parecía una burla ciertamente todo se coaligaba contra mi miserable condición y sentía más dolorosamente todavía que el gozo y el placer no se habían hecho para un ser como yo sin embargo mis trabajos estaban llegando a término dos meses más tarde me encontraba en ginebra llegué al anochecer y busqué cobijo en los campos aledaños para poder reflexionar sobre la mejor forma de ponerme en contacto con vos el hambre y el cansancio me hacían sufrir mucho y era demasiado desdichado como para gozar la brisa vespertina o admirar el espectáculo del sol que se ocultaba tras las montañas del Jura pronto me sumí en un ligero sueño que me concedió momentáneamente el olvido de mis torturas desperté súbitamente al oír a un chiquillo que corría hacia donde yo me hallaba con la inocente alegría de su edad de pronto al verle me asaltó el convencimiento de que él no podía albergar ideas preconcebidas y de que era muy joven todavía para haber adquirido el miedo a la deformidad si pudiera apoderarme de él y educarle llegaría a ser mi compañero y mi amigo y ya nunca volvería a sentirme solo en un mundo que paradójicamente estaba tan lleno de gente siguiendo mi impulso cogí al niño cuando pasó por mi lado y lo atraje hacia mí al verme se tapó el rostro con las manos y se puso a gritar con fuerza resuelto mantuve asida sus manos y le dije no temas nada pequeño mío no te haré ningún daño escúchame suélteme gritó debatiéndose con violencia monstruo es usted horrible quiere cortarme en pedazos y comerme es un ogro si no me deja se lo diré a mi padre no digas tonterías amiguito nunca volverás a ver a tu padre tienes que venir conmigo monstruo asqueroso suélteme mi padre es síndico es el señor Frankenstein y le castigará no se atreva a llevarme con usted Frankenstein por lo tanto perteneces a la familia de mi enemigo de aquel a quien he jurado vengarme tú serás pues mi primera víctima el pequeño no dejaba de forcejear y gritarme insultos que exasperaban mi odio le así por la garganta para lograr que se callara y de pronto vi como caía muerto a mis pies contemplé su cadáver y mi alma se llenó de alegría de una diabólica sensación de victoria y palmoteando jubilosamente exclamé también yo puedo sembrar la desolación mi enemigo no es invulnerable esta muerte le llenará de desesperación y mil sufrimientos caerán sobre su cabeza antes de que suene para él la hora de su propia destrucción mientras contemplaba a mi víctima y un objeto que brillaba en su garganta me apoderé de él y lo miré era el retrato de una mujer adorable a pesar de la furia que me dominaba no pude evitar que me sedujera y admirara contemplé hechizado los bellos ojos oscuros rodeados de largas pestañas los labios exquisitos pero pronto recordé ciego de rabia que había sido condenado a no poder gozar jamás de los placeres que una criatura como ella hubiera podido proporcionarme me dije que si aquella mujer cuyo retrato estaba contemplando pudiera verme a su vez aquel angélico aire de bondad se convertiría en una expresión de enloquecedor espanto y de repugnancia es extraño acaso que semejantes reflexiones lograran sacarme de mis casillas me pregunto ahora cómo no me arrojé en aquel mismo momento sobre los seres humanos dispuestos a perder la vida pero esforzándome en aniquilar el mayor número de ellos que me fuera posible en vez de permanecer allí lanzando lamentos y blasfemias enloquecido por los pensamientos que bullían en mi cerebro fui alejándome de aquellos lugares buscando un lugar que fuera adecuado para esconderme descubrí por casualidad un cobertizo al parecer abandonado en él y sobre un montón de paja dormía una mujer era joven y pese a no poseer la radiante hermosura de la dama reproducida en el medallón que había robado era también muy bella tenía el encanto y el frescor y el frescor de la adolescencia he aquí me dije una de las criaturas cuya encantadora sonrisa tan solo a mí me es negada inclinado sobre ella murmuré despierta bella muchacha aquí está alguien que te ama dispuesto a cambiar su vida por una sola mirada cariñosa salida de tus lindos ojos despierta amada mía la joven comenzó a agitarse y sentí como me recorría un estremecimiento de pavor con toda seguridad despertaría y al verme comenzaría a gritar para denunciarme luego como el asesino del niño este pensamiento encendió de nuevo mi cólera y despertó mis sanguinarios instintos ella y no yo sería quien sufriese ella pagaría el asesinato que yo había cometido y de este modo vengaría los sufrimientos que me producía la eterna privación de los goces que sus compañeras hubieran podido procurarme mi crimen se había consumado por culpa de los de su especie y la muchacha pagaría por ello merced a las enseñanzas de Félix y a las crueles leyes de los hombres había aprendido a hacer el mal volví a inclinarme sobre ella y puse el pendentif en uno de sus bolsillos la muchacha se agitó de nuevo y huí vagué durante varios días por los lugares que habían sido el teatro de los acontecimientos deseando a veces encontraros y anhelando otras abandonar este mundo miserable finalmente finalmente me dirigí a estas montañas en las que he vivido consumido por una pasión devoradora que sólo vos podéis satisfacer estoy terriblemente solo nadie quiere compartir mi vida es imposible que nos separemos sin que prometáis concederme lo que os pida sólo una mujer tan monstruosa y deforme como yo estaría dispuesta a concederme su amor una mujer que fuera en todo semejante a mí que poseyera incluso mis defectos y vos debéis crearla relato del doctor frankenstein 17 el repulsivo engendro enmudeció y me miró fijamente esperando una respuesta pero yo me hallaba desorientado perplejo incapaz de ordenar mis pensamientos y comprender la trascendencia de aquello que me pedía continuó es necesario que me proporcionéis una compañera con la que compartir mi vida con la que llevar a cabo un intercambio de simpatías y afecto sin el que no puedo vivir la última parte de su narración había despertado mi cólera mi inicial enfado había remitido al escuchar el relato de su penosa existencia cerca de los habitantes de aquella casa pero ahora sentía colmada mi paciencia no pude contener mi furor me niego le dije y ningún tormento conseguirá que lo haga eres libre de convertirme si lo deseas en el más desdichado de los hombres pero jamás conseguirás que me rebaje hasta este extremo a mis propios ojos dios del cielo crear un nuevo ser como tú y permitir que ambos con vuestra inaudita maldad sembréis la desolación en toda la tierra vete ya conoces mi respuesta tortúrame si quieres pero jamás lograrás nada de mí estás equivocado respondió el infame monstruo pero a pesar de todo estoy dispuesto a discutir con vos en vez de proferir amenazas os he contado ya como mi maldad proviene tan solo de mi desdicha acaso no me rechaza toda la humanidad vos mi creador deseáis destruirme y de este modo vencer pero reflexionad decidme por qué debo ser misericordioso para con los demás si ellos se muestran tan implacables conmigo para vos no sería un crimen si me arrojarais en un abismo para destruir este cuerpo que construisteis con vuestras propias manos por qué debo respetar al ser humano cuando este alberga para conmigo tales deseos que conviva en buena hora conmigo si aceptara lejos de causarle el menor daño yo le haría todo el bien que de mí dependiera y llorando de felicidad le daría pruebas de mi gratitud pero no eso es imposible los sentimientos de los humanos se levantan como un muro e impiden este acuerdo nunca me avendré a tamaña servidumbre tomaré venganza de todo el mal que me han causado si no pueden sentir amor por mí allá ellos sentirán miedo y seréis vos mi primer enemigo que lo sentiréis principalmente os juro que execraré para siempre vuestro nombre tened cuidado me entregaré a la tarea de destruiros y no me consideraré satisfecho hasta que vuestro corazón se haya hundido en las oscuras profundidades de la desolación hasta que os oiga maldecir el día en que nacisteis se hallaba dominado por un terrible furor sus repulsivas facciones se contraían en una mueca tan horrenda que ningún ser humano hubiera podido contemplarla sin terror pero al cabo de unos instantes se tranquilizó y siguió diciendo estaba decidido a discutir calmosamente con vos enojándome no consigo más que perjudicarme a mí mismo puesto que os negáis a entender que sois vos vos el culpable de todas mis acciones si el más mísero de los hombres consintiera en concederme alguna muestra de benevolencia yo se la devolvería centuplicada si le daría cien veces lo recibido y más todavía para ser grato a este solo ser dejaría en paz al mundo entero mas ay sueño en una felicidad que jamás podrá ser cierta y sin embargo no os pido más que lo que es justo reclamo una criatura femenina un ser del otro sexo que sea tan horrendo como yo mismo ciertamente con ello no obtendré más que un triste consuelo pero es el único al que puedo aspirar y me contentaré con él juntos formaremos una pareja de monstruos seremos rechazados por los demás seres pero esto no conseguirá más que unirnos con mayor fuerza el uno al otro nuestra existencia es indudable no será verdaderamente muy feliz pero al menos no se encontrará tan llena de maldad y por fin yo podré librarme de los sufrimientos que soporto ahora creador mío hacedme feliz dadme la oportunidad de que pueda sentir gratitud para con vos dadme pruebas de que también yo soy capaz de obtener la simpatía de alguna criatura aunque sea la de una sola no os neguéis a llevar a cabo lo que con tanta insistencia os pido había logrado que me compadeciera de él pero me estremecía con sólo imaginar las consecuencias que se derivarían de mi consentimiento a una petición semejante sin embargo me era preciso reconocer que muchos de sus argumentos estaban cargados de razón su historia y los sentimientos que en aquel momento revelaba demostraban que su espíritu no estaba desprovisto de una cierta elevación además y puesto que era su creador no debía otorgarle la parte de felicidad que estaba en mi mano conseguir para él sin duda advirtió el cambio que mis disposiciones estaban experimentando porque añadió si aceptáis otorgarme lo que os suplico nunca ni vos ni cualquier otro ser humano volveréis a verme me estableceré las enormes tierras deshabitadas de América del Sur yo no preciso para alimentarme la misma comida que el hombre no devoro al cordero o al cabritillo para nutrirme con su carne bayas bellotas y raíces me son manjar suficiente mi compañera será idéntica a mí y sabrá también contentarse con la misma comida nuestro lecho será de hojas secas pero el sol brillará para nosotros como brilla para los demás seres y hará fructificar nuestros alimentos la escena que os describo es agradable y feliz debierais comprender que poniendo trabas a su realización mostráis una cruel e inútil tiranía es verdad que hasta ahora habéis demostrado ser muy injusto conmigo pero creo ya distinguir en vuestros ojos una mirada compasiva dejadme que aproveche este instante que me es favorable para haceros prometer lo que con tanta impaciencia estoy esperando tienes previsto respondí alejarte para siempre de los lugares habitados e instalarte en regiones inhóspitas donde las bestias salvajes serán tus únicas compañeras como podrás resignarte a tal aislamiento precisamente tú que estás anhelando conseguir la simpatía y el amor humanos sin duda regresarás para intentar conseguir de nuevo su benevolencia y como ahora conseguirás tan solo muestras de su hostilidad tus terribles pasiones se desencadenarán de nuevo y entonces tendrás una compañera que te asista en tu destructora obra no es completamente imposible no sigas insistiendo porque no puedo concedértelo hay que mudables son vuestros sentimientos hace solo un instante estabais conmovido porque os volvéis ahora atrás y no queréis escuchar mis súplicas os juro por estos parajes donde vivo y sobre vuestra misma cabeza que me concibió que si me otorgáis la compañera que os pido me alejaré para siempre de la vecindad de los hombres y si es preciso buscaré para ello la más remota y salvaje región de la tierra estaré libre ya de mis malas pasiones pues finalmente tendré a mi lado un ser que me otorgue su estima mi vida transcurrirá apaciblemente y cuando llegue mi muerte no maldeciré el recuerdo de aquel que me dio la vida sus palabras me causaron con un extraño efecto comenzaba a comprenderle y cada vez era mayor mi necesidad de consolarle pero cuando miraba su rostro cuando contemplaba aquella informe más inmunda que accionaba y hablaba como un ser humano mi corazón se llenaba de repugnancia y mis compasivos sentimientos se transformaban en horror y en odio intenté dominar mis impulsos pensé que aunque jamás pudiera simpatizar con él no tenía derecho a privarle de la mínima parte de la felicidad que me estaba suplicando y que además únicamente yo estaba capacitado para concederle me juras le dije que no volverás a causar jamás daño alguno pero has dado ya pruebas de un tan alto grado de perversidad y malicia que la desconfianza que siento hacia tus propósitos está plenamente justificada quien puede asegurarme que incluso en este momento no estás preparándome una trampa para conseguir tan solo un mayor triunfo gracias al renovado poder que con la ayuda de tal compañera disfrutaríais entre ambos pero qué estáis diciendo no puedo soportar que sigáis jugando conmigo os exijo una respuesta precisa si no puedo alcanzar el afecto y el amor entonces el vicio y el crimen serán mis objetivos por el contrario el cariño de un ser semejante a mí acabaría con la misma razón de mis crímenes y yo me alejaría para olvidar y ser olvidado por el mundo entero mis vicios solo son el fruto de tan forzosa y aborrecida soledad mis virtudes por el contrario se desarrollarán naturalmente cuando tenga a mi lado el afecto de otra criatura los sentimientos cariñosos de mi compañera me transformarán y así podré incorporarme al hermoso ciclo universal del que ahora estoy tan cruelmente excluido permanecí unos instantes en silencio reflexionando sobre aquello que me había dicho y sobre las diversas razones que había esgrimido recordé las pruebas de bondad y ternura que había dado al comienzo de su existencia y la degradación posterior que habían sufrido sus cualidades a causa paradójicamente del odio y el desdén que sus vecinos le habían manifestado no olvidaba en mis reflexiones su hercúlea fuerza y las horribles amenazas que había proferido un ser que podía vivir en una cueva rodeado de glaciares y que podía huir de sus perseguidores escalando las crestas de los abismos inaccesibles era dueño de unas facultades que no podían ser subestimadas tras unos momentos de reflexión llegué al convencimiento de que debía con toda justicia y no sólo por él sino también por mis semejantes complacer su petición consecuentemente me volví a él y le dije bien de acuerdo te concederé lo que me pides pero con una condición hazte jurarme solemnemente que abandonarás para siempre el continente europeo y que evitarás cualquier paraje donde puedas encontrarte con seres humanos y lo harás inmediatamente después de que te haya proporcionado la compañera de tu soledad lo juro gritó por el cielo y el sol por el fuego de amor que devora mis entrañas juro que si escucháis mis súplicas jamás volveréis a verme regresad regresad a vuestra casa y poned enseguida manos a la obra esperaré el fin de vuestro trabajo con una impaciencia infinita no temáis cuando llegue el momento yo estaré allí para hacerme cargo de mi compañera tras estas palabras me abandonó enseguida sin duda con el temor de que yo cambiara nuevamente de parecer vi como descendía la ladera del monte más raudo que el vuelo de un águila y pocos segundos después se perdía entre los escarpados del mar de hielo su narración había llenado una gran parte del día y el sol estaba ya ocultándose en el horizonte cuando se marchó me di cuenta de que era preciso apresurarme para llegar al valle pues la noche no tardaría en caer pero mi corazón estaba oprimido y caminaba lentamente fue sorprendente que no me precipitara en algún abismo al perder pie en uno de aquellos angostos senderos alpinos tan perplejo y conmovido me hallaba por los sucesos de aquella jornada la noche era ya muy profunda cuando llegué al albergue situado a medio camino tomé asiento cerca de la fuente sobre mi cabeza brillaban las estrellas cuando las móviles nubes las descubrían ante mí se recortaba en la oscuridad la sombría silueta de los pinos y vi aquí y allá algunos troncos tendidos en el suelo esta majestuosa escena me produjo extraños pensamientos lloraba con amargura y uniendo mis manos aullaba en mi desesperación oh estrellas y vosotras nubes y brisa no os compadecéis acaso de mis sufrimientos si es cierto que os apiadáis de mí libradme pues de mis recuerdos de mis sensaciones y dejad que me hunda en la nada si por el contrario os soy indiferente apartaos de mí y abandonadme a las tinieblas verdaderamente ahora me parecen pensamientos ridículos e insensatos pero no es posible imaginar hasta qué punto me hacía sufrir el titileo de las estrellas ni cómo el más leve murmullo de la brisa sonaba a mis oídos como si se tratara del más ardiente siroco dispuesto a consumirme comenzó a amanecer antes de que llegara a Chamonix no quise concederme ni un segundo de reposo y de esta forma me puse inmediatamente en marcha hacia Ginebra ni siquiera en lo más hondo de mi corazón me era posible poner en orden mis sentimientos pesaban sobre mí asfixiantes como moles de inmensas montañas y por todo lo que tenían de excesivos ahogaban con su peso mis tormentos en semejante estado de ánimo fue como llegué a mi casa y me presenté ante los míos mi aspecto huraño y desamparado produjo gran inquietud a mis familiares pero yo me sentía sin fuerzas para responder a las angustiosas preguntas que me dirigían y apenas llegaron a obtener de mí algunas palabras me consideraba al margen de la sociedad como si ya no fuera merecedor del cariño de los míos como si no me fuera ya posible gozar jamás de su afable compañía y no obstante les amaba hasta la adoración para preservar su vida había decidido consagrarme de nuevo a la más odiosa de las tareas sólo el recuerdo de lo que iba a emprender pudría todos mis pensamientos obligándome a vivir en una sempiterna pesadilla únicamente la idea que me horrorizaba tenía para mí consistencia real relato relato del doctor frankenstein 18 pasaron muchos días y muchas semanas tras mi retorno a ginebra sin que lograra encontrar en mí el coraje suficiente para comenzar de nuevo mi obra de creación temía la venganza del monstruo si le decepcionaba y a pesar de ello no lograba vencer la repugnancia que sentía al recordar la repulsiva tarea que había tomado sobre mis espaldas me di cuenta de que no podría crear una compañera femenina a aquel engendro sin entregarme durante varios meses a laboriosos experimentos e investigaciones tenía conocimiento de ciertos descubrimientos realizados recientemente por un científico inglés cuyas experiencias me serían muy valiosas y pensaba solicitar permiso a mi padre para trasladarme a Inglaterra sin embargo cualquier excusa me parecía buena para retrasar el momento de mi partida puesto que cada vez me horrorizaba más pensar en el comienzo de un trabajo cuya realización inmediata no me parecía ya tan imprescindible ciertamente había sufrido un gran cambio mi salud que había llegado a ser muy precaria se repuso sensiblemente y lo mismo sucedía con mi estado de ánimo al menos lograba de vez en cuando apartar de mi pensamiento la funesta promesa mi padre veía mis progresos con profunda satisfacción buscaba afanosamente los medios más adecuados para disipar por completo la tristeza que algunas veces se apoderaba de mí cuando esto sucedía yo tenía la impresión de que los rayos del sol que tanto me hacían gozar se habían ocultado tras un tapiz de negras nubes me encerraba en mí mismo buscaba la soledad y pasaba jornadas enteras en el lago silencioso e indolente tendido en el fondo de una barca observando las nubes y escuchando el rumor cadencioso de las olas que batían el casco era raro no obstante que el aire libre y la calidez del sol no lograran recomponer hasta cierto punto mi estabilidad emocional cuando regresaba a casa tras uno de estos paseos mi sonrisa era más espontánea al saludar a los míos y sentía más ligero el corazón un día cuando volví de una salida semejante mi padre llevándome aparte me dijo me satisface mucho hijo mío que hayas vuelto a encontrar el placer de tus antiguas distracciones y que parezcas ya restablecido por completo pero hay algo que me hace pensar que todavía estás enfermo evitas con excesiva frecuencia nuestra compañía estuve mucho tiempo pensando en lo que podía sucederte y ayer tuve una idea que en caso de ser cierta te ruego encarecidamente me confirmes con toda franqueza cualquier reserva de tu parte estaría injustificada y no lograría más que aumentar nuestras preocupaciones estas palabras me inquietaron ya sabes Víctor que tu matrimonio con nuestra querida Elizabeth siempre me ha parecido una promesa de felicidad tanto para ti como para todos nosotros y lo he contemplado como el rayo de sol que iluminaría mis postreros años siempre desde que erais muy niños os habéis sentido atraídos el uno por el otro habéis crecido y estudiado juntos y la semejanza de vuestros gustos y aficiones parecen predecir que os entenderéis perfectamente pero los juicios humanos en lo que a esto se refiere son muchas veces ciegos y es probable que lo que me parecen cosas favorables a este proyecto sean precisamente aquellas que le hayan resultado funestas y lo estén reduciendo a la nada cabe en lo posible que ames a Elizabeth como a una hermana y que no aspires a convertirla en tu esposa es posible también que hayas conocido a una mujer que haya sabido adueñarse de tu corazón y que considerándote el prometido de Elizabeth por razones de honor sufras las consecuencias de una situación tan ambigua con ello quedaría explicada la cruel tortura que parece soportar te aseguro padre que amo profundamente a Elizabeth nunca he conocido a una mujer que despertase en mí tal admiración y afecto mis esperanzas y mis deseos para el futuro coinciden con los tuyos tus palabras querido hijo me producen el placer mayor que he experimentado desde hace muchos años puesto que esos son tus deseos nuestra felicidad está asegurada pese a las desdichas que últimamente han caído sobre nosotros pero es precisamente la tristeza que estas desgracias te produjeron lo que yo quisiera disipar dime por lo tanto si tienes alguna objeción a que tu boda se celebre lo antes posible hemos sido víctimas de grandes desdichas y tan terribles sucesos me han quitado la tranquilidad cotidiana que mi edad precisa tú eres joven y no creo que con la fortuna de que dispones una boda precoz pueda destrozar los proyectos que hayas podido concebir no creas de todos modos que tengo la pretensión de ordenarte aquello que debes hacer para asegurar tu felicidad ni pienses que si deseas que el matrimonio se retrase esto me cause grandes preocupaciones mis palabras son fruto de la mejor buena voluntad y te ruego por lo tanto que me respondas sinceramente yo había escuchado las palabras de mi padre pero durante unos instantes fui incapaz de darle la respuesta que estaba aguardando un cúmulo de pensamientos se agitaban en mi cerebro e intentaba ponerlos en orden para extraer de ellos alguna conclusión ay la perspectiva de mi boda inmediata con Elizabeth lejos de alegrarme me sumía en la mayor consternación y en el terror estaba atado por una promesa solemne que aún no había cumplido y que no me atrevía a romper qué desdichas iban a caer sobre mi familia si faltaba a mi palabra podía pensar siquiera en casarme mientras se cerniera sobre todos nosotros tan terrible amenaza no antes debía cumplir mis compromisos y permitir que el monstruo se alejara llevándose a su compañera y luego podría consumar un enlace de que sólo esperaba felicidad y paz tenía en cuenta también que para llevar a cabo mis proyectos me era necesario realizar un viaje a Inglaterra o enfrascarme en una interminable correspondencia con algunos científicos de aquel país cuyos recientes descubrimientos e investigaciones me proporcionarían una serie de elementos que habrían de facilitar en mucho la realización de mi empresa entendernos por carta me parecía un método mucho menos eficaz además cada día hallaba mayores inconvenientes al hecho de emprender en la casa de mi padre la repugnante tarea mientras seguía conviviendo con los míos como si nada estuviera ocurriendo muchos incidentes podían producirse a lo largo de mi creación y el menor de ellos bastaría para descubrir al mundo hechos que provocarían el horror universal advertía también que a menudo perdía el control de mí mismo y en este caso no podría ocultar las sombrías reflexiones que me poseerían mientras estuviera entregado a tan repugnantes quehaceres era por completo necesario que me decidiera abandonar a mi familia una vez hubiera puesto manos a la obra mi trabajo estaría concluido rápidamente entonces podría ya regresar junto a los míos tranquilo y con la felicidad en el corazón dando cumplimiento a mi promesa me desembarazaría para siempre del monstruo otras veces me entretenía imaginando que el engendro podía sufrir un accidente mortal y poner así punto final a mis torturas liberándome totalmente de mi promesa tras haber sopesado estos argumentos di a mi padre la respuesta que con tanta ansiedad estaba esperando le comuniqué mi deseo de visitar Inglaterra ocultándole como es lógico la verdadera razón cuidé mucho de no despertar sus sospechas y le hablé con tanto ardor que me concedió de inmediato su autorización se sentía feliz viendo que pasado mi largo periodo de depresión semejante por sus síntomas a una verdadera locura era capaz todavía de entusiasmarme con la idea de un viaje esperaba que el cambio de ambiente y las distracciones que todo viaje lleva aparejadas me devolverían por completo la salud me harían regresar a los míos tal cual era antes de que me afectaran los crueles acontecimientos que habían tenido lugar la duración de mi viaje quedaba por completo en mis manos en principio sería fijada en algunos meses o como máximo en un año mi padre tuvo la delicada atención de conseguirme un compañero de viaje sin decirme lo hizo de acuerdo con Elizabeth las gestiones necesarias para que Clerval se reuniera conmigo en Estrasburgo aquello contrariaba mis proyectos pues hubiera preferido permanecer solo para disponerme mejor a la realización de mi empresa pese a ello tener a mi lado un amigo no podía molestarme en la primera parte de mi viaje por el contrario significaba que podría ahorrarme las largas horas de meditación solitaria e incluso Henry con su presencia tendría el poder de impedir que el monstruo de desearlo así pudiera acercárseme si hubiera estado solo podía presentarse ante mí con la excusa de recordarme el cumplimiento de la promesa o para cerciorarse del progreso de mis trabajos quedó decidido pues que marcharía a Inglaterra y que mi matrimonio con Elizabeth se celebraría en fecha inmediata a mi regreso mi padre por razones de su avanzada edad quería que la boda tuviese lugar lo antes posible en cuanto a mí si algo tenía fuerza bastante para hacerme olvidar mi aborrecida tarea y consolar en algo mis penas era la esperanza del día en que libre de mi promesa podría desposar Elizabeth y olvidar en los goces de nuestra unión todo mi horrendo pasado sin embargo mientras estaba entregado a los preparativos de mi marcha experimentaba una sorda angustia en mi ausencia los míos continuarían ignorando la presencia de su enemigo y por ende no podrían protegerse de él si irritado por mi marcha se decidía atacarles es verdad que me había prometido seguirme fuese a donde fuese y si esta era su intención vendría tras de mí hasta Inglaterra era una posibilidad que me aterrorizaba pero que al mismo tiempo me tranquilizaba un poco puesto que de esta forma la seguridad de los míos quedaba garantizada la idea de que todo podía suceder de distinta manera me torturaba decidí dejar que me guiara mis impulsos momentáneos mientras estuviera sometido a la voluntad de aquel demonio pues tenía el claro presentimiento de que el horrendo ser me seguiría en efecto y que por lo tanto mi familia no estaría expuesta a ninguna de sus terribles maquinaciones fue en la segunda quincena de septiembre cuando abandoné por segunda vez mi país natal Elizabeth resignó a verme partir puesto que yo había querido realizar el viaje pero le entristecía mucho la idea de que me sentiría solo lejos de ella fue gracias a su intervención que mi padre me había dado a Clerval como acompañante son inimaginables los mil pequeños detalles en que puede pensar una mujer enamorada ella hubiera querido estoy convencido rogarme que regresara pronto pero sus encontradas emociones le impidieron hablar mientras con los ojos llenos de lágrimas me dirigía a una muda y conmovedora despedida me precipité al interior del vehículo que debía trasladarme lejos de mi hogar olvidando hasta dónde me dirigía tanta era la emoción que me embargaba lleno de los pensamientos más desoladores atravesé casi sin darme cuenta muchos lugares que poseían sin embargo una majestuosa belleza solo podía recordar sin tregua al ser que me forzaba a efectuar tal viaje y el siniestro trabajo que me aguardaba tras varios días pasados en una sorda indolencia y durante los que recorrimos muchas leguas llegué por fin a Estrasburgo donde tuve que aguardar durante dos días la llegada de Clerval que venía de Alemania me produjo una inmensa alegría volverle a ver pero ¡ay! qué cambiados estábamos qué distintos nos habíamos vuelto ningún espectáculo de la naturaleza le dejaba indiferente no podía ocultar su admiración ante la belleza de un ocaso y su entusiasmo se desbordaba cuando al amanecer veía cómo iba elevándose el astro rojo que anunciaba el nuevo día me mostraba sin cesar los variables colores del paisaje y el aspecto del cielo eso es lo que yo llamo vivir gritaba estoy gozando ahora en toda su grandeza aquello que la vida tiene de maravilloso ¿por qué estás tú querido Frankenstein tan triste y abatido? en verdad yo daba pruebas de la más desoladora tristeza y permanecía insensible a la hermosura del cielo estrellado y a la del sol naciente que se reflejaba con brillos dorados en las cabrilleantes aguas del Rhin le aseguro querido amigo que le sería mucho más grato leer el diario de viaje de Clerval sensible y gozoso admirador de paisajes que escuchar las amargas reflexiones de esta criatura misérrima perseguida por una maldición que le prohíbe todavía todo pensamiento alegre habíamos decidido descender navegando por el Rhin de Estrasburgo hasta Rotterdam y embarcarnos allí con dirección a Londres durante la primera parte de nuestro viaje fluvial divisamos con mucha frecuencia islitas rodeadas por los sauces y contemplamos numerosos y bellos billorrios nos detuvimos toda una jornada en Mannheim y cinco días después de abandonar Estrasburgo llegamos a Maguncia a partir de esta ciudad el Rhin adquiere un mayor pintoresquismo la corriente es veloz y el río serpentea entre colinas no muy altas ciertamente pero de laderas escarpadas y espléndidas formas vimos las ruinas de innumerables castillos al parecer inaccesibles edificados en lo alto de los acantilados y rodeados de espesas florestas el paisaje de esta parte del Rhin es de una gran variedad abruptos montecillos se levantan en sus orillas y pueden verse desalmenados castillos que presiden pavorosos precipicios mientras a sus pies el Rhin deja oír el murmullo de sus foscas aguas luego de pronto tras rodear un promontorio se abre a vuestra vista un cuadro por completo distinto peraces viñedos crecen sobre laderas verdes y suaves hasta llegar al río que de vez en cuando devuelve el límpido y risueño reflejo de prósperas ciudades estábamos en época de vendimia y mientras nos deslizábamos sobre el agua podíamos escuchar el canto de los vendimiadores incluso yo a pesar de mi melancolía con el alma llena de sombríos pensamientos no pude resistir la belleza bucólica de aquellos parajes tendido en cubierta contemplando el azul del cielo me parecía beber como si fuera algún filtro mágico la tranquilidad de la que tanto tiempo había carecido si estas eran mis sensaciones las de Henry eran inexpresables se creía transportado a algún país de hadas y gozaba con evidente placer de una felicidad que muy pocos hombres llegan a alcanzar he contemplado ya los lugares más hermosos de nuestro país me dijo conozco los lagos de Lucerna y Uri donde las montañas coronadas por la nieve descienden casi a pico hasta el agua proyectando sus sombras oscuras e impenetrables que serían lúgubres y islotes de verdor no alegraran la vista con la frescura de sus tonalidades he visto cómo agitan el agua las tempestades cuando el viento huracanado levanta atorbellinadas masas de agua que dan una remota idea de lo que debe ser un océano desencadenado he podido ver las olas estrellándose con rabia en los acantilados justo en el paraje donde el monje y su amante fueron arrebatados por una tromba de agua y donde según cuentan pueden oírse todavía sus voces cuando se acalla el rugir del viento conozco las montañas de Valés y las del país de Baud pero estos lugares Víctor me seducen mucho más aún que todos ellos los montes suizos son en verdad extraños e imponentes pero no tienen comparación posible con el divino encanto que parece desprenderse de este río mira aquel castillo dominando el precipicio y aquel otro sobre la isla casi oculto por la espléndida copa de sus árboles y más allá el grupo de vendimiadores regresando de sus viñedos que se dirigen al pueblo semioculto por los repliegues de aquella colina sí sin duda los espíritus que guardan estos parajes tienen un corazón más comprensivo para con los humanos que los de nuestra patria corriendo siempre entre los glaciares o permaneciendo escondidos en la cima de altos picachos ah clerval querido amigo incluso hoy recordando tus palabras y dedicándote a los elogios que tan merecidos tienes siento que me invade aún el gozo sí Henry se había educado en contacto con la poesía que con tanta generosidad nos ofrece la naturaleza su imaginación constantemente despierta y su entusiasmo estaban matizados por la gran sensibilidad de su espíritu su corazón estaba repleto de afecto y su amistad era de aquellas que parecen pertenecer tan solo al reino de lo imaginario el cariño de los humanos no bastaba para contentar su alma el magnífico espectáculo de la naturaleza que muchos otros corazones despierta solo admiración era para el suyo objeto de un culto lleno de la más encendida pasión the sounding cataract haunted him like a passion the old rock the mountain and the deep and gloomy wood their colors and their forms were then to him an appetite a feeling and a love them had no need of a remoter charm by theft supplied or any interest and borrowed from the eye la sonora catarata le conmovía como una pasión la roca altiva la montaña y la selva de sombras profundas sus formas y sus colores eran para él un deseo un sentimiento y un amor que no necesitaba otros encantos proporcionados por la imaginación u otro atractivo que no se dirigiera a los ojos donde está ahora aquella criatura afectiva y encantadora he perdido para siempre aquel espíritu desbordante de pensamientos de imágenes llenas de fantasía y belleza que iban construyendo un maravilloso mundo de fantasmagorías ha muerto aquella brillante alma no existe ya más que en mi memoria no no es posible aquel cuerpo tan graciosamente proporcionado tan deslumbrador por su hermosura me ha abandonado pero su espíritu sigue vivo todavía viene a visitar y servir de consuelo a su desgraciado amigo perdone usted querido amigo este arrebato de dolor y de tristeza mis miserables palabras no pueden ser más que un tributo ridículo a la valía inapreciable de Henry Clerval pero por lo menos han servido para apaciguar mi corazón dolorido por el recuerdo proseguiré ahora con mi historia dejando colonia a nuestras espaldas seguimos descendiendo por el río hasta las llanuras de Holanda y decidimos que luego sería preciso continuar nuestro viaje en silla de posta puesto que el viento nos era desfavorable y la corriente sería allí demasiado lenta para permitirnos progresar las márgenes del Támesis nos parecieron muy distintas a las del Rhin por lo llanas y lo fértiles vivimos alguna anécdota prácticamente en todas las localidades que cruzamos pudimos contemplar el fuerte Tilbury que nos hizo pensar en la armada española y luego atravesamos Gravesand Bull Beach y Greenwich ciudades de las que ya había oído hablar finalmente pudimos distinguir los innumerables campanarios de Londres dominados por la impresionante cúpula de San Pablo y por la celebérrima torre que se ha hecho famosa a lo largo de la historia inglesa relato del doctor Frankenstein 19 Llegados a Londres nos dispusimos a pasar algunos meses en esta maravillosa ciudad que goza de tan merecida fama Clerval quería frecuentar a los hombres de genio que en aquella estación del año se hallaban en Londres en número bastante elevado para mí tales visitas no eran sino algo secundario estaba interesado principalmente en conseguir los conocimientos que me permitieran aprender todo aquello que consideraba necesario para el feliz término de mis trabajos por lo tanto me apresuré a entregar las cartas de presentación que llevaba conmigo y que estaban dirigidas a los más célebres y distinguidos filósofos naturales de Inglaterra si me hubiera sido posible efectuar este mismo viaje en la época de mis primeros estudios cuando estaba todavía lleno de felicidad sin duda me habría proporcionado grandes satisfacciones pero una horrible maldición había caído sobre mi cabeza emponzoñando mi existencia y si ahora visitaba aquellos sabios ilustres era tan solo con el propósito de conseguir una documentación que ellos eran los únicos en poseer y que desgraciadamente había adquirido para mí la mayor importancia soportaba con mucho desagrado la compañía de extraños pero por el contrario la de Henry me permitía alegrar mi corazón contemplando los espectáculos del cielo y de la tierra las palabras de mi amigo me tranquilizaban y a su lado podía entregarme a la ilusión de una paz recobrada los demás rostros en cambio me llenaban de pesadumbre me parecía que una infranqueable barrera se había interpuesto entre mis semejantes y yo una muralla teñida por la sangre de Justine y la de William y la rememoración de los acontecimientos que estaban relacionados con aquellos nombres me hacía caer en las garras de una cruel angustia veía en Clerval la imagen de la persona que yo mismo había sido era inquisitivo y estaba ávido de sabiduría y de experiencias las diferencias observadas entre las costumbres y los comportamientos de los suizos y los ingleses eran para él un inagotable material de distracciones y de enseñanzas estaba intentando llevar a cabo un deseo que había acariciado durante largo tiempo quería marcharse a la India creyendo que su conocimiento de las lenguas orientales y los estudios que había realizado sobre estos países le permitían estar en condiciones de contribuir eficazmente al progreso de la colonización y el comercio europeos precisamente era en Gran Bretaña donde mejor podía disponerse para la puesta en marcha de sus proyectos estaba siempre muy atareado y su felicidad hubiera sido completa si mi incurable abatimiento no frenara repetidamente su euforia yo procuraba por todos los medios que tenía a mi alcance ocultarle mi estado de ánimo con el fin de no echar a perder los placeres que un país desconocido ofrece a aquellos que no están sumidos en el recuerdo de graves acontecimientos o en la preocupación por sucesos angustiosos pretextando compromisos distintos a los suyos me negaba a menudo a acompañarle en sus salidas por mi parte yo había comenzado a reunir los materiales que iba a necesitar cosa que me era tan penosa como lo es para un condenado al suplicio el lento e interminable gotear del agua sobre su cráneo cada uno de los pensamientos que se referían a la tarea que me esforzaba por llevar a cabo era para mí una verdadera tortura y cada una de las palabras que era preciso pronunciar para ello salía temblorosa de mis labios y hacía palpitar mi corazón habían pasado ya varios meses desde nuestra llegada a Londres cuando recibimos noticias de un escocés que nos había visitado en Ginebra nos hablaba en su carta de las bellezas naturales que adornaban su país natal e insistía para que sus palabras nos decidieran a prolongar nuestro viaje en dirección norte hasta Perth la hermosa ciudad donde tenía su domicilio Henry estuvo enseguida de acuerdo y yo a pesar de que me producía horror la compañía de mis semejantes deseaba contemplar de nuevo las montañas los arroyuelos campestres y todas aquellas maravillosas galas con las que la madre naturaleza ha dotado algunos de sus rincones más privilegiados nuestra llegada a Inglaterra había tenido lugar a principios del mes de octubre y estábamos ya en febrero decidimos emprender de nuevo el viaje hacia el norte a finales del siguiente mes pero sin tomar la carretera principal que va de Londres a Edimburgo sino usando el camino de Windsor Oxford Matlock y los lagos del condado de Cumberland esperando llegar a nuestro destino a finales del mes de julio empaqueté pues convenientemente mis instrumentos químicos y quirúrgicos y guardé en mis maletas los preciosos documentos que había conseguido tenía la intención de llevar a cabo mi tarea creadora en algún lugar alejado en las altas montañas del norte donde estaba convencido de que encontraría la soledad necesaria dejamos Londres el 27 de marzo y pasamos algunos días en Windsor realizando largas caminatas por los magníficos bosques de sus alrededores para nosotros habitantes de un país montañoso era un paisaje enteramente nuevo los gigantescos robles la abundancia de caza las manadas de ciervos de majestuoso porte todo aquello nos era hasta entonces desconocido seguimos luego la marcha hacia Oxford y llegamos a la antigua ciudad universitaria con el ánimo repleto de los acontecimientos históricos que 150 años antes habían tenido lugar en ella fue allí donde Carlos primero reunió a sus tropas la ciudad le había permanecido fiel mientras todo el país se alineaba al lado del parlamento bajo la bandera de la libertad el recuerdo de aquel desdichado monarca y de sus compañeros el afable Falkland el orgulloso Gorin la reina y su hijo daban un carácter particular a cada piedra de la ciudad en la que habían vivido teníamos la impresión de que espíritus de pasadas épocas se habían refugiado allí y gozamos descubriendo la huella de sus pasos pero aunque esto no hubiera sido suficiente como para satisfacer nuestra imaginación la ciudad es por sí misma lo bastante hermosa como para llenarnos de asombro al contemplar los antiguos y pintorescos colegios las maravillosas calles y el delicioso río Isis que fluye a su lado atravesando prados y verdes espesuras alargándose en un tranquilo remanso fluvial donde se refleja el magnífico conjunto de torres campanarios y cúpulas que emergen por entre los viejos árboles tan encantador espectáculo me hubiera fascinado de no hallarme poseído por los sombríos recuerdos del pasado y por el horror a lo que me reservaba el porvenir había nacido para la felicidad durante mi infancia nunca me había dominado la tristeza y si algunas veces estuve a punto de enfadarme contemplar las maravillas de la naturaleza o el estudio de todo cuanto de sublime tienen las realizaciones humanas siempre conseguía interesarme y alejar mi mal humor pero ¡ay! ahora no soy más que un árbol marchito corroído por una implacable enfermedad a lo largo de nuestro viaje tuve sin embargo la repentina intuición de que estaba volviendo a la vida de que lograría sobrevivir para recordar aquello que había sido y que pronto dejaría de ser un mísero ejemplo de humanidad derrotada algo que despertaba la compasión de los demás y mi propio horror ¡ah! si hubiera podido conocer lo que me reservaba el porvenir estuvimos mucho tiempo en Oxford paseando por sus alrededores y tratando de identificar todos los lugares que hubieran podido tener alguna relación con el periodo más animado de la historia inglesa nuestras exploraciones nos llevaron varias veces bastante lejos de la ciudad visitamos la tumba del ilustre Hamden y el lugar donde perdió la vida el gran patriota mi espíritu lograba evadirse continuamente de sus miserias y viles terrores para elevarse en la contemplación de los magníficos ejemplos de amor a la libertad y de autosacrificio que con tanta fuerza evocaban estos lugares por breves momentos osaba romper mis cadenas y contemplar lo que me rodeaba con el corazón lleno de sincera emoción pero las ataduras se habían clavado muy profundamente en mis carnes y pronto volvía a caer tembloroso y desesperado en poder de mi implacable criatura dejamos Oxford con pesar y nos dirigimos hacia Matlock que era nuestro próximo objetivo los campos que rodean esta ciudad se parecen mucho por su paisaje a los que nosotros conocíamos también en Suiza pero todo ello a una escala considerablemente menor y sin que las montañas cubiertas de verdor luzcan en la distancia la corona de nieve que en las cimas alpinas se halla siempre dominando a las colinas pobladas de abetos visitamos la maravillosa gruta y contemplamos largo rato las vitrinas dedicadas a la historia natural cuyos objetos están colocados de una forma que recuerda las colecciones de Serbock y Chamonix el nombre de esta última ciudad que Henry pronunció de repente me hizo estremecer y sentir deseos de abandonar Matlock que por esta asociación de ideas había despertado en mí tan siniestros recuerdos pasado derby y siguiendo siempre con nuestro viaje pasamos dos meses enteros en los condados de Camberland y de Westmoreland entonces hubiera podido imaginar que habíamos vuelto a las cordilleras suizas las nevadas extensiones que cubría la ladera norte de las montañas los tranquilos lagos y el tumultuoso fluir de los torrentes eran espectáculos que yo conocía y estimaba aquel paisaje nos permitió hacer jugosas comparaciones que gocé y que me permitieron relativamente abandonarme a la ilusoria sensación de felicidad como es natural la alegría que Henry manifestaba era muy superior a la mía la compañía de hombres cultos había enriquecido su espíritu y ahora estaba descubriendo en su interior una capacidad y unas posibilidades que jamás hubiera podido imaginar cuando frecuentaba a seres que eran intelectualmente inferiores a él gustosamente me quedaría vivir aquí me dijo en estas montañas no podría añorar ni el Rhin ni Suiza se daba cuenta a pesar de todo de que la existencia viajera no supone solo satisfacciones sino que es acompañada también por la fatiga su espíritu siempre se hallaba en tensión y cuando comenzaba a calmarse su mismo modo de ser le impelía a dejar un tema en el que todavía seguía interesado para abordar una materia nueva que atrajera a sí mismo su atención hasta que a su vez un nuevo objetivo venía a reemplazarla apenas apenas a los lagos de Camberland y Westmoreland sintiéndonos ya atraídos por algunos de sus habitantes cuando tuvimos que partir puesto que la fecha de nuestra cita con el amigo escocés se estaba aproximando rápidamente en lo que a mí respecta no experimenté ningún pesar durante demasiado tiempo había retrasado ya el cumplimiento de mi promesa y sentía serios temores de que el monstruo pudiera enojarse y ejecutar imprevisibles actos después de todo cabía la posibilidad de que hubiese permanecido en Suiza y si fuera así no vengaría mi retraso en quienes me amaban esta idea me había atenazado y me hacía sufrir especialmente en los momentos en que necesitaba algo de reposo y tranquilidad esperaba con impaciencia febril las cartas de mi familia y si se hacían esperar me sentía desdichado y mil temores me asaltaban pero cuando al llegar a alguna de ellas yo reconocía la escritura de mi padre o de Elizabeth apenas se osaba leerla y enterarme de las noticias que me traía imaginaba en otras ocasiones que el monstruo había seguido mis pasos y entonces me preguntaba si no sería capaz de asesinar para vengarse a mi compañero estaba siempre al lado de Henry y le acompañaba a todas partes como si fuera su sombra con el deseo de protegerle de la maligna furia del destructor me sentía como si yo mismo fuera el culpable de un crimen cuyos remordimientos me obsesionaran en verdad yo era inocente pero no obstante había atraído sobre mí una maldición mucho más pesada y letal que la que pudiera desprenderse del crimen más monstruoso visite edimburgo con ojos y espíritu abstraídos aunque esta ciudad tiene encantos suficientes como para despertar el interés del hombre más distraído no agradó a Henry tanto como Oxford cuyo ambiente y antigüedad le habían fascinado pero sin embargo la hermosura y prestancia de la ciudad moderna el castillo romántico y sus aledaños los más bellos del mundo Arthur's Seat St. Berners Well y las colinas de Portland le ofrecieron una compensación y le llenaron de alegría entre tanto yo deseaba tan solo llegar por fin al término de nuestro viaje salimos de Edimburgo al cabo de una semana y tras pasar por Cooper St. Andrews y las orillas del río Tey llegamos a Perth donde nuestro amigo nos estaba aguardando pero yo no me sentía en condiciones de reír y conversar con gente extraña ni podía ponerme a su disposición y aprobar sus proyectos con el buen humor que es exigible a un invitado comuniqué a Clerval mi deseo de efectuar a solas una excursión por Escocia diviértete todo lo que puedas le dije nos encontraremos aquí de nuevo es posible que en un mes o dos no vuelvas a verme pero te lo suplico no intentes llevarme la contraria déjame un tiempo en la soledad y la paz a las que aspiro a mi regreso espero tener más ligero el corazón y un estado de ánimo más parecido al tuyo Henry trató de hacerme reconsiderar mi decisión pero al ver que estaba firmemente resuelto a llevarla a cabo no insistió se limitó a rogarme simplemente que escribiera con frecuencia preferiría acompañarte en tus excursiones a quedarme con esos escoceses a los que no conozco demasiado me dijo regresa pronto amigo mío para que de nuevo pueda sentirme como en mi casa cosa que será imposible mientras tú estás lejos despidiéndome de mi amigo decidí recorrer algunos apartados rincones de Escocia y dar comienzo a mi trabajo en la más absoluta soledad ahora no dudaba ya de que el monstruo me había seguido estaba seguro de que como me prometió se manifestaría en cuanto mi obra estuviera terminada por completo para que yo le hiciera entrega de la compañera que le había prometido tomada esta resolución recorrí las tierras altas del norte y elegí al fin como lugar para mis últimos trabajos una de las más alejadas islas de Orkney el sitio llenaba perfectamente mis necesidades no era mayor que una gran roca cuyas flancos venían constantemente a estrellarse las olas el suelo de la isla era prácticamente infructífero no crecía en él más que una hierba raquítica que servía de alimento algunas vacas muy flacas y un poco de avena para los cinco habitantes cuyo cuerpo esquelético y retorcido hablaba muy a las claras de su deficiente alimentación aquella gente tenía que ir a recoger el pan y las legumbres cuando podían permitirse semejante lujo lo mismo que el agua potable al continente que se hallaba a cinco leguas de distancia de allí la isla contaba tan solo con tres misérrimas chozas al desembarcar yo una de ellas se hallaba disponible la alquilé la componían dos salas mugrientas que mostraban las señales de la más profunda miseria el techo construido con ramas y rastrojos estaba prácticamente en ruinas las paredes jamás habían sido encaladas y la puerta se inclinaba hacia un lado colgando de unos goznes inservibles ordené que se llevaran a cabo las reparaciones que fueran necesarias adquirí algún mobiliario y me instalé en mi nuevo hogar en condiciones normales mi aparición en aquellos parajes hubiera debido sorprender a sus habitantes pero estaban demasiado embrutecidos mentalmente a causa de su horrenda miseria para despertar en ellos el menor interés ni me observaban ni me molestaban de cualquier otra manera apenas y me expresaron su agradecimiento por los víveres y vestidos que les entregué esto demuestra hasta qué extremo puede embotar la miseria los más elementales sentimientos de los hombres dedicaba las mañanas al trabajo y por las noches cuando el tiempo no lo impedía iba a caminar por la playa cubierta de guijarros y escuchaba el rumor de las olas que lamían mis pies era un paisaje monótono y sin embargo en constante mutación me acordaba de suiza y de sus hermosos panoramas tan distintos de aquella horrible desolación veía en mi imaginación las colinas en donde crecían los viñedos y los chalets que salpicaba los valles veía los lagos en donde se reflejaba un cielo azul y dulce cuyas cóleras no eran comparadas con la furia del océano más que un juego de niños no obstante mi trabajo me iba resultando más repulsivo y molesto cuanto más adelantado estaba en ciertas ocasiones no me atrevía siquiera a penetrar en mi laboratorio durante toda la jornada en otros momentos trabajaba sin descanso día y noche deseando terminar lo antes posible era ciertamente una obra repugnante la que estaba llevando a término durante mi primera creación el entusiasmo no me había dejado ver el horror que salía de mis manos estaba absorbido por completo en mi trabajo pero ahora era distinto conservaba toda mi lucidez y con frecuencia lo que estaba haciendo me sublevaba el corazón enfrascado como estaba en tan repelente ocupación viendo en una soledad en la que nada podía distraerme un solo segundo de la visión de mis inmundos manejos mi moral comenzó a decaer no me atrevía en ocasiones a levantar los ojos del suelo temiendo que si lo hacía encontraría frente a mí la criatura cuya aparición tanto horror me causaba no me alejaba de mis vecinos por miedo a que el monstruo sabiéndome solo viniera prematuramente a reclamar su compañera pese a todo ello seguía con mis trabajos que pronto estuvieron ya muy adelantados deseaba llegar al final con una impaciencia anhelante sobre la que no quería interrogarme pero en la que se mezclaban presentimientos oscuros y siniestros que casi me hacían desfallecer relato del doctor frankenstein 20 un anochecer estaba en mi laboratorio el sol se había ocultado y la luna apenas y empezaba a aparecer al otro lado de las olas la luz era insuficiente para permitirme trabajar y permanecía allí sentado sin hacer nada preguntándome si sería preferible dar por terminada la labor del día o si sería mejor permanecer despierto y continuar el trabajo para concluir cuanto antes mi asquerosa tarea mientras reflexionaba sobre estas cosas sin llegar a decidirme otros pensamientos fueron llenando mi cerebro y me hicieron meditar sobre las posibles consecuencias de mi obra hacía tres años que de la misma manera había creado un monstruo cuya maldad inconmensurable sembró la desesperación en mi alma y me había llenado de remordimientos y ahora estaba dispuesto a dar vida a un ser de las mismas características cuyos instintos e inclinaciones también ignoraba era posible que se mostrara mil veces más diabólico que su hermano y no tuviera otro objetivo que entregarse al crimen por simple deseo de hacer el mal el monstruo es cierto se había comprometido formalmente abandonar la vecindad de los hombres para ir a esconderse en lo más profundo de una región desierta y solitaria pero su compañera podía no aceptar la decisión y ya que probablemente estaba destinada a no ser más que una bestia pensante podía negarse a cumplir un acuerdo que había sido tomado antes de que ella viviera era posible también que ambos monstruos comenzaran a odiarse puesto que el que ya vivía aborrecía su propia fealdad y era muy probable la aborrecería mucho más cuando en versión femenina apareciera continuamente ante sus ojos y por lo que a ella respecta no despreciaría a su compañero cuando estuviera en condiciones de compararlo al hombre creado por Dios nada podía asegurarme que ella no le abandonaría y que él al encontrarse de nuevo solo no vería en ello un motivo más poderoso de exasperación pues entonces se sentiría despreciado por una criatura de su especie tan repulsiva como él y la única con la que hubiera podido copular incluso incluso en el caso de que abandonaran Europa y se dirigieran a las vastas extensiones deshabitadas del nuevo mundo una de las primeras consecuencias de la sed de amor que llenaba al monstruo sería la de empujarle a procrear de este modo en el transcurso del tiempo podía extenderse sobre la tierra una raza de seres diabólicos que sumirían en el espanto a los hombres y que es muy posible al cabo de mucho tiempo podrían incluso amenazar la existencia de todo el género humano yo no tenía derecho fiándolo todo a mi propio interés a infligir una semejante maldición a las generaciones futuras me había dejado engañar por los sofismas de la criatura que yo había creado me había dejado asustar por sus infames amenazas pero ahora por primera vez tenía clara conciencia de los efectos que podían desprenderse de la promesa que tan ingenuamente había dado me estremecía al pensar que la memoria del autor de tan inmundo engendro sería maldecida por los hombres futuros yo sería maldito yo el egoísta que no había dudado en comprar su propia seguridad al precio de la posible desaparición de todo el género humano temblé a impulsos del espanto y creí perder el conocimiento cuando al levantar el rostro vi a la luz de la pálida luna al diabólico ser que me espiaba a través de una ventana una mueca repulsiva cruzaba sus facciones mientras se inclinaba con avidez para comprobar el estado en que se hallaba la innoble tarea a la que me había empujado sí había seguido mis pasos había atravesado los bosques se había cobijado en las grutas se había ocultado en las grandes estepas deshabitadas y ahora estaba allí advirtiéndome de su presencia y exigiendo que llegara hasta el fin en el cumplimiento de lo que había prometido vi que sus rasgos traslucían la maldad y la perfidia recordé con el espíritu vacilante al borde de la locura que yo me había comprometido a crear un segundo monstruo semejante a él y entonces temblando de horror y de cólera destrocé la inmunda cosa sobre la que estaba trabajando el monstruo me contemplaba viendo la destrucción del proyecto del ser en el que había depositado sus esperanzas de felicidad luego lanzó un diabólico al arido y desapareció envuelto por la noche salí de la habitación y cerrándola con llave me hice el firme propósito de no recomenzar jamás tan horrenda labor las piernas parecían incapaces de sostener el peso de mi cuerpo y me retiré al dormitorio estaba solo nadie estaba a mi lado para consolar mi tristeza para arrancarme de la tortura de mis siniestras reflexiones pasaron dos horas durante las que permanecía asomado a la ventana contemplando el mar se hallaba sereno puesto que el viento había dejado de soplar y toda la naturaleza parecía descansar bajo el atento ojo de la luna solo algunas siluetas de barcos pesqueros se recortaban sobre las olas y de vez en cuando una ligera brisa me traía el eco de las voces de los pescadores que se llamaban de un bote a otro escuchaba el silencio sin advertir su terrible profundidad hasta que de pronto mi oído captó un ligero rumor de remos que venía de la orilla al poco rato pude escuchar como alguien desembarcaba cerca de mi vivienda un minuto más tarde noté un breve chasquido como si intentaran abrir sin ser oídos la puerta de mi casa una corriente de hielo recorrió mi espalda estaba seguro de saber quién era y estuve a punto de pedir ayuda a un pescador que vivía en la barraca más cercana a la mía no pude hacerlo estaba como paralizado sentía la impresión común en las pesadillas de querer huir ante la amenaza de un terrible peligro y no poder lograrlo porque los pies permanecen fijados en el suelo por una fuerza irresistible por fin resonaron en el corredor unos pasos cautelosos la puerta de mi habitación se abrió y el execrado monstruo se presentó ante mí y dijo mientras se acercaba con voz sorda y amenazadora habéis destruido vuestra obra y no comprendo vuestras intenciones ¿acaso os haréis faltar a la promesa que me hicisteis? he soportado muchas fatigas y miserias me marché siguiéndoos de Suiza tuve que deslizarme por las orillas del Rhin y trepar a las colinas he permanecido mucho tiempo en las estepas de Inglaterra y en las más solitarias regiones de Escocia he sufrido inimaginables torturas a causa del cansancio el hambre y el frío ¿queréis ahora tras todo ello deshacer mis esperanzas? vete le grité renuncio efectivamente a cumplir la promesa que te hice nunca entiéndeme bien nunca crearé un ser semejante a ti tan deforme repulsivo y monstruoso miserable aulló creí que era posible razonar con vos pero me doy cuenta de que no merecéis mi benevolencia recordad no obstante la fuerza de que estoy dotado ahora os creéis muy desdichado pero reflexionad un momento en mi poder y os daréis cuenta de que puedo todavía haceros mucho más infeliz en mis manos está conseguir que hasta la luz del día os sea odiosa ciertamente vos sois mi creador pero ahora yo soy vuestro dueño obedeced te equivocas respondí los tiempos de mi indecisión han quedado atrás y con ellos los de tu poder las amenazas no podrán hacerme cumplir una promesa tan miserable e inmunda por el contrario lograrán tan solo reafirmarme en mi decisión de no entregarte la horrenda compañera que deseas no estoy ya dispuesto a infectar al mundo con otro diablo tan sediento de sangre y de muerte como tú vete mi decisión está tomada y es irrevocable todas tus palabras no servirán más que para acrecentar mi cólera el monstruo vio la determinación escrita en mi rostro y dándose cuenta de que yo no cedería rechinaba los dientes lleno de rabia impotente ¿es justo acaso que todo hombre pueda encontrar esposa todo animal su hembra y que yo yo únicamente permanezca solo? acordaos de que soy también capaz de sentir amor y de que esto me ha valido odio y desprecio vos mi creador podéis rechazarme pero os lo advierto tened cuidado a partir de hoy conoceréis tan solo la pena y el sufrimiento muy pronto recibiréis un golpe que os impedirá para siempre confiar en que llegáis a ser feliz ¿creéis realmente que os permitiría gozar de la dicha mientras yo sufro bajo el peso de las más horrendas desdichas? en verdad vos tenéis el poder de frustrarme para siempre pero yo tengo la venganza la venganza que me será a partir de hoy más necesaria que la luz del día y que los alimentos es posible que yo muera cierto pero antes vos mi tirano mi verdugo maldeciréis la luz del sol que iluminará vuestra espantosa desgracia temedme yo no siento miedo y por lo tanto soy poderoso os acosaré con la astucia de una serpiente para mejor emponzoñar vuestra vida os arrepentiréis del mal que me habéis hecho calla diablo infame grité fuera de mí termina ya de envenenar el aire con tus abyectas palabras he tomado mi decisión y no soy un imbécil que se deje influir por tus amenazas márchate muy bien me iré pero no olvidéis lo que os digo asistiré a vuestra noche de bodas me abalancé sobre él gritando bestia asquerosa antes de firmar mi sentencia de muerte cuida de tu propia vida levanté el puño para golpearle pero me eludió y salió de la casa al cabo de pocos instantes le vi en su bote deslizándose sobre las aguas veloz como una saeta y pronto desapareció de mi vista el silencio era otra vez total pero sus palabras resonaban todavía en mi cerebro lancé espumarajos de furia sin poder concebir otro deseo que perseguirle y ahogarle en el mar horriblemente atormentado pasé de un lado a otro de mi habitación mis nervios sobreexcitados me producían mil imágenes que me torturaban haciéndome sufrir cruelmente por qué no le había seguido para intentar darle muerte le había dejado estúpidamente escapar y ahora navegaba hacia el continente me estremecí al preguntarme quién sería la primera víctima que sacrificaría su insaciable deseo de venganza y de pronto recordé sus postreras palabras asistiré a vuestra noche de bodas sería entonces por lo tanto cuando iba a cumplirse mi destino yo podría morir pero en ese caso el odio del monstruo no tendría ningún objeto aquello me aterrorizó imaginaba a mi hermosa elisabeth derramando lágrimas de inconsolable dolor al descubrir que su marido le había sido arrebatado cruelmente en la misma puerta de su felicidad y prorrumpí en llanto por primera vez desde hacía muchos meses me juré entonces a mí mismo que el monstruo no me asesinaría sin que yo vendiera cara mi vida por fin la noche terminó y el sol fue levantándose sobre el horizonte me calmé un poco si puede llamarse calma aquello que nos domina cuando la violencia y la cólera dejan paso a la apatía y la desesperación salí de la cabaña que había servido de marco a la siniestra entrevista y bajé a la playa por la que pasé durante largo tiempo el mar me parecía una muralla infranqueable que se había levantado para siempre entre mis semejantes y yo hasta semejante aislamiento me pareció deseable a punto estuve de terminar con mi vida en aquella inhóspita roca aquello sería es cierto penoso pero al menos no temería ya que la desgracia pudiera herirme con mayor crueldad acaso si regresaba con los míos no era para morir asesinado o contemplar cómo perdían la vida a manos del diabólico engendro los seres a quienes yo más quería herré por la isla como un alma en pena padeciendo horribles tormentos en mi soledad hacia el mediodía cuando el sol estaba en su apogeo no pude resistirlo más y tendiéndome sobre la hierba me sumí enseguida en el más profundo sueño aquello me alivió mucho pues no había dormido mis nervios estaban muy alterados y mis ojos irritados por el llanto y la vigilia al despertar había recuperado mis fuerzas de nuevo me sentía miembro de la especie humana y me puse a reflexionar con más tranquilidad sobre los pasados acontecimientos las palabras del monstruo seguían resonando todavía en mis oídos y me producían estremecimientos de pavor las creía fruto de una pesadilla y no obstante estaban grabadas en mi alma con una claridad terriblemente real el sol se hallaba ya en el ocaso el hambre me atormentaba y comencé a comer unas galletas de maíz que sin darme cuenta había llevado conmigo me encontraba aún sentado en la playa cuando atracó una barca no lejos de mí y un marinero desembarcando me trajo un paquete que contenía varias cartas de ginebra y una de clerval que me rogaba fuera a reunirme con él lo antes posible decía en ella que estaba perdiendo un tiempo precioso que los amigos de Londres esperaban su regreso a la capital de Inglaterra para poder ultimar las negociaciones emprendidas para llevar a cabo sus proyectos de viajar a la India no era posible retrasar más su marcha y puesto que su viaje a Londres sería seguido de inmediato por un desplazamiento mucho más largo me rogaba con insistencia que le dedicara el mayor espacio de tiempo posible antes de su partida me pedía que abandonara al momento mi soledad en la isla y me reuniera con él en Perth para que pudiéramos descender juntos hacia el sur esta carta logró devolverme de nuevo a la realidad me dispuse a dejar la isla pero no podría hacerlo antes de dos días puesto que tenía que llevar a cabo una tarea que con solo imaginarla conseguía provocar mis náuseas era preciso que limpiara y embalara mis instrumentos cosa que me obligaría a penetrar en la habitación que me había servido para llevar a cabo mis odiosas tareas y utilizar los instrumentos que tanto horror me producían cuando amaneció al día siguiente armándome de valor penetré en la pieza que había usado como laboratorio los inmundos restos de la criatura a medio terminar que yo encolerizado había arrojado a tierra sembraban el suelo con sus pedazos me parecía haber destrozado la sanguinolenta carne de un ser humano me sobrepuse trabajosamente a mis arcadas y con las manos temblorosas saqué mis instrumentos de la habitación luego advertí que no podía cometer el descuido de dejar a mis espaldas aquellos macabros restos pues si los campesinos los hallaban se llenarían de horror y de sospechas por consiguiente los medí en una gran cesta y tras lastrarlos con pesadas piedras me propuse arrojarlos al mar aquella misma noche luego descendí hasta la playa y comencé la limpieza de mi instrumental tras la entrevista con el monstruo mis sentimientos habían dado un giro rotundo hasta entonces me consideraba un esclavo de mi promesa y aquello me producía una profunda desesperación pues me creía obligado a cumplirla fueran cuales fuesen las consecuencias que ello pudiese tener en cambio ahora la venda había sido arrancada de mis ojos y por primera vez podía ver las cosas con claridad ciertamente la idea de reemprender mi creación no volvió a saltarme pero de todos modos ni siquiera pasó por mi imaginación la idea de que un simple acto de voluntad por mi parte hubiera podido anular las amenazas del monstruo lo único que sabía era que no volvería jamás a crear un ser semejante a aquel a quien tan desdichadamente había dado vida me daba cuenta de que había estado muy cerca de cometer un acto de horrible y miserable egoísmo y había extirpado por completo de mi interior cualquier pensamiento que pudiera obligarme a cambiar mi decisión la luna apareció entre las dos y las tres de la madrugada elegí aquel momento para embarcar el cesto en un bote y bogar hasta unas cuatro millas mar adentro el lugar estaba completamente solitario pero sin embargo pude contemplar las siluetas de algunas barcas regresando de la pesca y me alejé de ellas con toda la velocidad que pude sacarle a mi embarcación pues temía ser visto como si me dispusiera a cometer algún horrible crimen por unos segundos la luna que hasta entonces había brillado en todo su esplendor fue cubierta por una nube aprovechando aquellos instantes de oscuridad eché el cesto al agua escuché el ruido de su caída al mar y luego fue hundiéndose lentamente con un siniestro gorgoteo poco a poco el cielo iba cubriéndose de nubes aunque la temperatura seguía siendo agradable pese a que había refrescado a causa de una leve brisa que comenzó a soplar del nordeste y que me alivió experimentaba tal sensación de euforia que quise permanecer en el agua y sujetando el timón con una cuerda me extendí en el fondo del bote la luna estaba ahora oculta por las nubes y me rodeaban espesas tinieblas solo llegaba hasta a mí el rumor de las olas que batía en la quilla arrullado por aquel suave murmullo comencé a dormirme no sé cuánto tiempo transcurrió pero al abrir los ojos advertí que el sol estaba ya alto en el cielo el viento había aumentado en violencia y levantaba unas olas que hacían peligrar mi frágil embarcación seguía soplando del nordeste y debía haberme conducido a gran distancia de mi isla traté de variar el rumbo pero me di cuenta muy pronto de que si lo intentaba el bote zozobraría irremisiblemente no tenía más solución que continuar navegando con el viento de popa reconozco que pasé mucho miedo carecía de brújula y estaba demasiado poco familiarizado con la región para que me fuera posible orientarme por medio del sol estaba expuesto a adentrarme en el atlántico y sufrir los tormentos de la sed y el hambre para que finalmente me engullera el océano cuyas olas inmensas elevaban por sobre mi embarcación sacudiéndola violentamente habían pasado muchas horas desde que abandoné la isla y comenzaba a sentir mucha sed simple preludio a unos tormentos que serían mucho mayores levanté la cabeza el cielo estaba cubierto de nubes que huían en apesadumbrados rebaños empujadas por el viento ¡Monstruo! grité tu tarea está cumplida pensaba en Elizabeth en mi querido y anciano padre y en Clerval en todos aquellos que quedarían abandonados a su suerte y sobre quienes la nauseabunda criatura agiría satisfacer con toda tranquilidad tus sanguinarias e implacables pasiones aquellos pensamientos me sumieron en tan horrendo delirio que ahora cuando todo ha terminado ya no puedo evitar que un estremecimiento me recorra al recordarlo de esta forma transcurrieron horas de mortal angustia pero al atardecer cuando el sol se acercaba a su ocaso el viento fue remitiendo hasta convertirse en una suave brisa pronto también disminuyeron las olas que dejaron paso a una leve marejada me encontraba mal y me sentía incapaz de manejar el gobernalle pero de pronto divisé a lo lejos hacia el sur una franja de tierras altas derrengado derrengado como estaba por la fatiga y las terribles emociones vividas esta especie de retorno a la vida llenó mi corazón y noté como las lágrimas resbalaban por mis mejillas hay que mudables son los sentimientos del hombre que extraño es nuestro amor a la vida no queremos desprendernos de ella aunque solo nos conceda penas y sufrimientos con una parte de mis vestidos intenté improvisar una vela y cuando lo hube conseguido puse febrilmente rumbo a la tierra que había divisado a medida que iba acercándome me fue posible distinguir algunos campos cultivados a pesar de que la costa parecía abrupta y rocosa pronto comenzaron a aparecer algunas embarcaciones y yo me encontré devuelto milagrosamente a la civilización tomando como punto de referencia la torre de un campanario cuya punta había empezado a divisar tras una pequeña colina y por la que deduje que en aquella dirección hallaría un pueblo puse proa hacia aquel lugar puesto que a causa de mi extremada debilidad me pareció más oportuno no buscar otro paraje para desembarcar afortunadamente contaba con algún dinero y sin duda alguna podría hallar en aquel pueblecito algo con que reparar mis fuerzas dejando a mis espaldas un breve cabo divisé un billorrio de aspecto muy agradable que estaba dotado de un buen puerto en el que penetré con el corazón lleno de alegría por haber podido salir tan bien librado de la desagradable situación mientras me ocupaba en atracar el bote y doblaba las ropas que había utilizado como vela advertí que algunas personas acudían corriendo hacia donde me encontraba se detuvieron cerca de mí observándome visiblemente sorprendidos por mi apariencia pero en vez de ofrecerme su auxilio comenzaron a murmurar entre ellos haciendo unos ademanes y unos gestos que en otras circunstancias hubieran despertado mi aprehensión sin embargo sin duda a causa de mi debilidad solo pude darme cuenta de que estaban conversando en inglés y por ende me dirigí a ellos en este idioma buena gente les dije tendrían la amabilidad de decirme cómo se llama este pueblo y en qué región me encuentro muy pronto se enterará me respondió bruscamente uno de aquellos hombres es posible que haya usted llegado a un pareja que no le gustará en absoluto en cualquier caso puede estar seguro de que nadie se tomará la molestia de preguntarle en qué casa quiere usted vivir me sorprendió mucho que un desconocido me recibiera con unas palabras tan llenas de grosería y mi desconcierto fue mucho mayor cuando pude ver que todos cuantos me rodeaban tenían en sus rostros una expresión de enojo y hostilidad ¿por qué me habla usted con tanta descortesía? le pregunté los ingleses no tienen que yo sepa la costumbre de recibir a los extranjeros con tan mala educación ignoro lo que acostumbran hacer los ingleses respondió aquel hombre pero los irlandeses solemos odiar a los criminales mientras estaba desarrollándose este diálogo la muchedumbre iba incrementándose con rapidez sus rasgos denotaban la curiosidad y la cólera aquello me molestó mucho y me produjo una cierta inquietud pregunté el camino para ir a la posada pero nadie quiso responderme comencé entonces a caminar y un amenazador murmullo se levantó de la muchedumbre que me seguía y me rodeaba en aquel momento un hombretón de aspecto patibulario puso una mano en mi espalda y me dijo acompáñeme usted señor le conduciré hasta el señor kirwin que tiene que hacerle algunas preguntas quien es el señor kirwin inquirí que es lo que quiere preguntarme acaso no es este un país libre si en efecto es un país libre para la gente honesta el señor kirwin es el magistrado y será necesario que usted le cuente todo lo que sepa sobre la muerte de un hombre que hayamos ayer asesinado esta respuesta me produjo un estremecimiento pero me sobrepuse era inocente y me sería muy fácil probarlo seguí por lo tanto sin protestar a aquel hombre y me dejé conducir sin oponer resistencia hasta una de las más bellas casas del pueblo estaba a punto de desfallecer de hambre y cansancio no obstante y puesto que la multitud me rodeaba por todas partes consideré que sería necesario hacer acopio de mis últimas energías pues una vacilación en aquellas circunstancias hubiera podido ser interpretada como indicio de mi culpabilidad estaba muy lejos de imaginar la desgracia que muy pronto iba a caer sobre mi cabeza para aniquilar llenándome de horror y desesperación cualquier temor que pudiera quedar en mí a la ignominia y a la muerte quisiera ahora suplicarle que tenga un poco de paciencia pues me será preciso recurrir a todo mi valor para evocar el encadenamiento de horrendos acontecimientos que fueron sucediéndose desde entonces 21 me llevaron rápidamente a presencia del magistrado era un benévolo anciano de expresión afable y tranquila sin embargo me miró con cierta hostilidad y luego dirigiéndose a los que me habían llevado hasta allí les preguntó quiénes eran los testigos media docena de hombres adelantaron un poco el magistrado señalando a uno de ellos le ordenó que prestara declaración el hombre comenzó diciendo que la noche pasada acompañado de su hijo y de su cuñado Daniel Nungent había salido de pesca pero que hacia las 10 de la noche se había levantado un fuerte viento del nordeste y habían preferido dar media vuelta y regresar continuó explicando que como la noche era muy oscura pues la luna no había aparecido todavía acordaron como en otros muchos casos semejantes que en vez de regresar al puerto atracarían en una rada que se hallaba unas dos millas de distancia él iba delante y sus compañeros le seguían algo más atrás cuando andando sobre la playa había tropezado con algún objeto caído al suelo sus camaradas acudieron a auxiliarle y descubrieron a la luz de un farol que se trataba del cuerpo de un hombre que según todos los indicios estaba muerto al principio creyeron que era el cadáver de un ahogado devuelto a la playa por el mar pero al examinarlo con más atención pudieron comprobar que sus ropas estaban secas e incluso que el cuerpo conservaba todavía un poco de calor lo llevaron apresuradamente a casa de una vieja mujer que vivía en los alrededores y allí habían intentado inútilmente hacerlo volver en sí la víctima era un joven de unos 25 años bien parecido y vestido con elegancia según todas las apariencias había sido estrangulado pues exceptuando las amoratadas huellas de dedos que tenía en la garganta no presentaba otro indicio de violencia la primera parte de esta declaración no me afectó en lo más mínimo pero cuando el testigo se refirió a las marcas de unos dedos sobre su garganta recordé con una vaga sensación de inquietud la forma en que había muerto mi hermano mis piernas comenzaron a temblar y se me nubló la vista hasta el punto de que me vio obligado a sostenerme en el respaldo de una silla para no caer el magistrado que me observaba con mucha atención extrajo indudablemente de mi actitud una conclusión que no me era favorable el hijo del pescador que había declarado en primer lugar estuvo en todo de acuerdo con las declaraciones de su padre pero Daniel Nungent añadió a ellas un elemento nuevo juró que poco tiempo antes de la caída de su cuñado en la playa él había observado a muy poca distancia de la orilla una embarcación que era tripulada por un solo hombre y que teniendo en cuenta la insuficiente luz que proporcionaba las estrellas y por lo que le había sido posible ver aquella embarcación era la misma en la que yo había llegado al puerto a continuación se presentó una mujer declarando que habitaba en una casa próxima a la playa y que se hallaba en la puerta de su vivienda esperando el regreso de los pescadores aproximadamente una hora antes de que se hubiera sabido el hallazgo del cadáver cuando pudo ver un bote que se alejaba de la orilla muy cerca del lugar en donde luego había de encontrarse el cuerpo otra mujer declaró que los pescadores habían llevado a su casa el cuerpo de un hombre joven que todavía no estaba del todo frío dijo que le tendieron sobre la cama y mientras Daniel Nungen salía a buscar al boticario los demás friccionaron fuertemente sus miembros pero que sus esfuerzos habían sido inútiles ya que en el momento de ser hallado el hombre había muerto ya luego fueron interrogadas numerosas personas en relación con mi llegada todas estuvieron de acuerdo en que era posible que a causa del fuerte viento que se había desencadenado yo me hubiera visto incapaz de gobernar la embarcación y contra mi voluntad hubiera tenido que regresar al lugar desde donde me había alejado de la costa afirmaron a sí mismo que era muy probable que yo hubiera acarreado el cuerpo desde otro lugar y al desconocer la configuración de la costa le hubiese abandonado en aquella playa ignorando la escasa distancia que la separaba del pueblo debidamente levantado el acta de todas estas declaraciones el señor Kirwin ordenó que me condujeran a la estancia donde habían depositado el cadáver en espera de que fuese enterrado el magistrado el magistrado deseaba comprobar el efecto que me produciría la contemplación del cadáver de mi supuesta víctima sin duda esta idea se le había ocurrido al constatar la gran agitación que había demostrado cuando pude conocer la forma en que se había cometido el asesinato fui por lo tanto conducido hasta la posada en compañía del magistrado y de otras muchas personas me sentía extrañamente turbado por todas las coincidencias que tuvieron lugar a aquella noche fatídica no obstante puesto que recordaba haber conversado con los habitantes de la isla poco tiempo antes de la hora en que había sido descubierto el cuerpo no temí en absoluto las posibles consecuencias de este asunto penetré la cámara mortuoria y me aproximé al ataúd cómo podré narrarle lo que experimenté al contemplar el cadáver aún ahora el horror me llena la sangre y no puedo rememorar aquel terrible instante sin estremecerme de espanto el interrogatorio de los testigos mi conducción a presencia del magistrado todo se borró de mi vista cuando vi tendido frente a mí el inanimado cuerpo de Henry Clerval víctima del más horrible vértigo me arrojé sobre él gritando también tú has perdido la vida por culpa de mis criminales maquinaciones dos de mis seres más queridos han muerto para mi causa y otras víctimas aguardan ahora que su destino se cumpla pero tú Clerval tú mi amigo mi benefactor hay angustias morales de una tal intensidad que la naturaleza humana es incapaz de resistir caí al suelo presa de violentas convulsiones y me tuvieron que sacar sin conocimiento de la habitación fiebres altísimas siguieron a aquel desvanecimiento a lo largo de casi dos meses estuve suspendido entre la vida y la muerte más tarde me enteré de que en el curso de mis delirios me había entregado horribles divagaciones me había acusado en voz alta de los asesinatos de William Justine y Clerval a veces rogaba a quienes me atendían que me ayudaran a aniquilar al monstruo que había creado otras tenía la impresión de que sus dedos inmundos me apretaba la garganta y lanzaba entonces violentos gritos de terror por fortuna como me expresaba en mi lengua natal el señor Kirwin fue la única persona que pudo comprenderme por lo que se refiere a los demás mis desordenados gestos y mis alaridos delirantes les llenaban de horror ah por qué no habré muerto nunca ha existido sobre la faz de la tierra una criatura más absolutamente desdichada que yo por qué no pude hundirme en aquel mismo instante en los abismos del olvido y la nada la muerte arrebata continua e implacablemente tantas pequeñas criaturas de los brazos de sus parientes que los amaban y habían depositado en ellos toda su esperanza tantas jóvenes esposas tantos amantes que estaban locamente enamorados han sido cegados en la flor de su edad para convertirse de la noche a la mañana en el alimento de los gusanos que pueblan su húmeda y fría tumba de qué barro estaba yo hecho que me era posible resistir tantas pruebas tantos tormentos renovados sin parar y los sufrimientos que les acompañaban más hay había sido condenado a vivir transcurridos los dos meses recuperé el conocimiento y me hallé en la cárcel acostado sobre un jergón miserable cercado de guardianes rejas y cerrojos de toda la tramoya siniestra que compone una mazmorra recuerdo perfectamente que era de día no podía precisar los acontecimientos que había vivido y tenía sólo una vaga conciencia de que me había herido una enorme y horrenda desdicha pero cuando mis ojos hallaron las míseras paredes de la celda la ventana cruzada de barrotes todo fue regresando a mi memoria y no pude contener un largo gemido mi voz consiguió despertar a una vieja que dormía mirado sentado en una silla era la encargada de cuidarme y estaba casada con uno de mis carceleros su aspecto delataba los vicios que acostumbran poseer las mujeres de su clase las facciones de su rostro sombrío le daban el aire de aquellos que están muy acostumbrados a contemplar escenas de tristeza y de miseria sin dejarse conmover me habló en inglés su voz denotaba la mayor indiferencia y creí que la había oído otras veces mientras permanecía en coma ¿ya se encuentra mejor? preguntó claro que sí respondí débilmente pero si todo lo que imagino es cierto si no estoy viviendo una horrible pesadilla siento mucho volver a la vida para experimentar tal horror y tal angustia ah bueno prosiguió la vieja si me está hablando del individuo al que ha dado el pasaporte estoy de acuerdo en que sería mejor para usted el haber muerto porque si no me equivoco quieren arreglarle a usted las cuentas aunque a mí después de todo me da igual me pusieron aquí para que le cuidara y procurara curarle creo que he cumplido bien mi misión sería muy conveniente que todos actuásemos nuestras vidas de la misma manera volví disgustado el rostro ante la mujer como aquella que podía hablar tan inhumanamente a una persona que poco tiempo antes había estado a las puertas de la muerte me sentía muy débil todavía e incapaz por lo tanto de reflexionar sobre lo que me había sucedido mi vida se había convertido en una pesadilla por unos momentos me pregunté si todo aquello había sucedido en realidad ya que ningún recuerdo acudía a mi memoria con la claridad de las cosas vividas pero a medida que las imágenes muy vagas al principio fueron haciéndose más distintas la fiebre fue apoderándose de nuevo de mí tenía la impresión de que las tinieblas me rodeaban y nadie se hallaba a mi lado para consolarme con palabras afectuosas o para tenderme una mano amistosa en la que poder apoyarme el médico vino a visitarme y me recetó un brebaje que la vieja mujer se dispuso a preparar siguió mostrando una indiferencia total por mi persona y una expresión de frío desprecio pero que podía interesar a un condenado a muerte como no fuera el verdugo que se encargaría de colgarle estos eran los pensamientos que me poseían sin embargo pronto pude saber que el señor Kirwin había tenido conmigo detalles de exquisita benevolencia ordenó que se me instalara en la mejor celda de la cárcel aunque ello no la hacía menos miserable y se preocupó de que me atendieran un médico y una enfermera es verdad que no acudía muy a menudo a visitarme sin duda porque a pesar de su deseo de consolar los sufrimientos de un ser humano no quería ser testigo de las penosas divagaciones de un asesino venía de vez en cuando para asegurarse personalmente de que no estaba desatendido sus visitas eran cortas y muy espaciadas un día cuando comenzaba ya a convalecer me hicieron levantar del camastro para sentarme en una silla estaba muy delgado y mi rostro era de una palidez semejante a la de la muerte me mantuve allí derrotado por el sufrimiento pensando si no sería mucho mejor acabar con mi existencia y abandonar por fin un mundo en donde todo eran desdichas incluso llegué a imaginar que lo más conveniente sería declararme culpable y sufrir los rigores de la justicia como la infeliz Justine más inocente que yo mismo estaba precisamente sumido en estas reflexiones cuando se abrió la puerta de mi celda dando paso al señor Kirwin su rostro revelaba simpatía y compasión tomando una silla se sentó cerca de mí y me dijo en francés mucho me temo que este lugar le parezca muy miserable ¿puedo hacer algo para mejorar sus condiciones de vida? Le estoy muy agradecido respondí pero la comodidad me importa poco jamás me será dado disfrutar en este mundo de la paz ni del confort le comprendo prosiguió y sé que la simpatía de un extraño no podrá aliviarle demasiado puesto que está usted afectado por tan insólita desgracia de cualquier manera tengo plena confianza en que pronto le será posible dejar un lugar tan siniestro puesto que no me cabe duda de que podremos hallar un testimonio que demuestre su total inocencia del crimen que se le imputa es algo que no me preocupa repuse una extraña cadena de circunstancias y acontecimientos me ha dejado convertido en el más infeliz de los humanos el dolor y los remordimientos me persiguieron y me persiguen aún no tengo razón alguna para temer a la muerte en efecto pocas cosas podrían ser tan horrendas y desagradables como los sucesos que últimamente ha tenido que vivir usted por alguna incomprensible casualidad la tormenta le arrojó a nuestra costa famosa por su hospitalidad y a pesar de ello se le detuvo y se le acusó de ser culpable de un asesinato la primera cosa que le forzamos a ver tras su llegada fue el cuerpo de su desgraciado amigo muerto y puesto en su camino por una mano criminal esta observación del señor Kirwin referente a los recientes acontecimientos me trastornó un poco y despertó en mí una viva curiosidad el magistrado parecía estar ahora muy bien informado de todo cuanto me concernía le comuniqué mi sorpresa y él respondió en cuanto cayó usted enfermo ordené que me fueran entregados todos los papeles que se hallaran encima los he estudiado con suma atención y la natural esperanza de encontrar en ellos algunos datos que me facilitara la localización de su familia para poder advertirles de la desgracia que le afligía encontré entre sus cosas muchas cartas y una de ellas pertenecía a su padre escribí pues inmediatamente a ginebra y desde entonces han transcurrido ya dos meses pero se encuentra usted mal está tiritando no se atormente así las emociones no conseguirán más que perjudicarle las dudas son para mí peores que cualquier mala noticia dígame de una vez cuántas nuevas violencias han tenido lugar y qué muertes debo llorar ahora cálmese los suyos se encuentran todos en inmejorable estado de salud y no acaba aquí todo alguien ha venido a visitarle no sé por qué pude llegar a imaginar que era el asesino quien había tenido la audacia de venir a mofarse de mis desdichas intentando sacar partido de la muerte de clerval para tratar una vez más de forzarme a llevar a cabo sus infernales deseos ocultando el rostro entre las manos grité con desesperación oh ordene que se marche no quiero verle le suplico por dios que no le permita entrar aquí el señor kirwin me miró con cierta sorpresa sin ninguna duda este arrebato no podía ser considerado más que como otro indicio de mi culpabilidad me habló severamente joven creí que la presencia de su padre le sería agradable y no que provocaría en usted tal reacción mi padre exclamé sintiendo cómo iban suavizándose mis facciones mientras mi alma saltaba de la angustia al júbilo mi padre está efectivamente aquí qué bueno es conmigo qué bien me trata pero dónde está por qué no viene abrazarme mi repentina mutación extrañó al magistrado y sin duda debió complacerle posiblemente imaginó que mi anterior comportamiento se debía aún a los trastornos que me había producido la enfermedad de cualquier modo retomando su expresión benevolente salió de la celda en compañía de mi cuidadora algunos instantes más tarde entraba mi padre nada hubiera podido proporcionarme entonces una mayor alegría tendí hacia él los brazos y exclamé estás sano y salvo todavía y elisabeth y ernesto me tranquilizó enseguida asegurándome que todos se encontraban bien y luego trató de levantarme el ánimo hablándome de los nuestros el tema que más podía agradarme sin embargo no tardó en darse cuenta de que una prisión no era el lugar adecuado para que fuera posible despertar mi buen humor en qué horrenda situación te encuentro hijo mío murmuró contemplando con tristeza las rejas que cruzaba mi ventana y las sórdidas paredes de la mazmorra partiste de viaje en busca de distracciones pero una terrible fatalidad parece correr tras de ti desdichado Henry Clerval la sola mención del nombre de mi compañero fue bastante en el estado en que me hallaba para hacerme prorrumpir en llanto ay sí padre mío respondí una terrible maldición pesa sobre mi vida y es necesario que siga yo existiendo para que pueda cumplirse si no hubiera sido por esta razón estoy convencido de que hubiese hallado la muerte sobre el ataúd de Henry no nos dejaron conversar durante mucho tiempo puesto que mi estado de salud era todavía muy delicado y necesitaba mucha tranquilidad el señor kirwin explicó a mi padre que si era sometido a esfuerzos mentales demasiado prolongados corría el riesgo de perder las escasas fuerzas que todavía me mantenían créame usted que la inesperada aparición de mi padre había sido para mí como la presencia del ángel guardián sabiendo que estaba a mi lado fui recobrando gradualmente la salud sin embargo cuanto más mejoraba mi estado general más me hundía yo en una oscura melancolía que nada podía disipar constantemente tenía la imaginación la imagen de Henry Clerval tal como lo había visto por última vez con el rostro cubierto por la cerulea palidez de la muerte en numerosas ocasiones el estado de sobreexcitación en que me sumían tales pensamientos hizo temer seriamente una recaída a aquellos que me cuidaban ay por qué se esforzaban por salvar una existencia tan miserable a la que ni siquiera yo me sentía ligado era sin duda alguna para que pudiera cumplirse lo que el destino me tenía reservado todo aquello cuyo término está ahora tan cercano pronto sí muy pronto este apesadumbrado corazón cesará de latir y la muerte me liberará del terrible fardo de sufrimientos y angustias que acarreo desde hace tanto tiempo cuando mi justiciera venganza se haya cumplido yo podré reposar pero me estoy precipitando en aquel momento la muerte se hallaba todavía muy alejada de mí pese a mi eterno anhelo de que llegara enseguida para librarme de mis penas y torturas a lo largo de muchas horas permanecí en silencio postrado rogando que alguna catástrofe me aniquilara a mí y al mismo tiempo a mi enemigo el juicio se estaba aproximando tres meses habían transcurrido ya desde mi ingreso en prisión y pese a mi estado de debilidad fui conducido hasta la capital del condado a unas cien millas de aquel lugar donde tenía su sede del tribunal el señor kirwin en persona se encargó de convocar a los testigos de la defensa y todas las precauciones necesarias para que ésta resultara efectiva por fortuna me evitaron la vergüenza de aparecer públicamente como un criminal puesto que no se trataba de juzgar si era o no reo de muerte sino tan solo si la acusación podía considerarse con bases suficientes el jurado pronunció un no al lugar cuando pudo probarse que a la hora en que el cadáver de mi amigo fue hallado yo estaba todavía en una de las islas de Orkney quince días después de mi traslado a la capital recuperé la libertad fue para mi padre una gran alegría haberme absuelto así de todas las acusaciones exultaba de júbilo ante la idea de que yo podría gozar nuevamente del aire libre y la perspectiva de nuestro regreso a la patria le alegraba todavía más yo no estaba en condiciones de compartir su entusiasmo mi vida había sido emponzoñada para siempre y aunque fuera el mismo sol el que brillara sobre mi cabeza y sobre la de aquellos que tenían el corazón lleno de alegría yo no podía ver a mi alrededor más que negras y terroríficas tinieblas en las que no brillaba más luz que la de dos ojos fijos obstinadamente en mí a veces se trataba de los expresivos ojos de clerval vidriosos en la muerte o las órbitas medio ocultas por los párpados caídos pero en otras ocasiones eran los glaucos ojos del monstruo como al comienzo había podido contemplarlos en ingolstadt mi padre trataba de despertar en mis sentimientos de cariño me hablaba de nuestra bella ciudad a la cual pronto podría volver a ver de Elizabeth y de Ernesto pero no lograba arrancar de mí más que algunos lamentos de desesperación llegué llegué no obstante a sentir cierto deseo de encontrar de nuevo la alegría pensaba entonces con arrebatos de melancolía en mi hermosa prima o me sentía lleno de añoranza por mi país poseído por el ansia de contemplar el lago y el majestuoso ródano que tanto me habían agradado en mi infancia sin embargo la mayor parte de mi tiempo lo pasaba sumido en una extraña somnolencia y cuando esto sucedía todo cuanto me rodeaba me dejaba completamente indiferente los más hermosos panoramas no me hubieran seducido más que las paredes de mi prisión aquellos prolongados periodos de amargura y apatía estaban salpicados por paroxísticas crisis de angustia y desesperación y si no hubiera permanecido constantemente vigilado sin duda hubiera llegado a poner fin a mi vida pero me quedaba todavía un deber que cumplir fue aferrándome a este recuerdo como logré por fin vencer a mi egoísta desesperación me había dado cuenta de pronto que me era necesario regresar a Ginebra para velar cuanto antes me fuera posible por la seguridad de los míos tenía que vigilar la probable llegada del asesino y esforzarme en averiguar el lugar que le servía de escondrijo o aguardar a que se manifestara de nuevo cosa que sin ninguna duda no tardaría en hacer estaba resuelto era preciso que lograra poner fin a la existencia de la más infame de las criaturas del ser a quien involuntariamente yo había dotado de un alma más monstruosa si cabe que su asquerosa apariencia mi padre en cambio deseaba retrasar lo más posible lo más posible nuestra marcha temiendo que yo no me hallara en condiciones de soportar las fatigas de tan largo viaje evidentemente estaba muy débil auténtico despojo viviente no era más que la sombra de una criatura humana había perdido todas las energías y los accesos de fiebre muy altas roían día y noche mis ya de por sí debilitadas fuerzas no obstante formulé con tanto anhelo mis peticiones de abandonar Irlanda lo antes posible y di muestras de tan gran agitación que mi padre terminó por acceder y tomó pasajes a bordo de un barco que zarpaba con destino al labre el viento era favorable aquella noche tendido sobre el puente contemplé las estrellas y escuché el murmullo de las olas bendiciendo la oscuridad que me impedía ver aquella maldita tierra irlandesa mi corazón estaba repleto de una alegría febril ante la idea de que pronto podría ver de nuevo ginebra el pasado me parecía una espantosa pesadilla y sin embargo el bajel sobre el que viajaba el viento que henchía las velas el mar que me rodeaba todo servía para recordarme que estaba viviendo una realidad y que Henry Clerval mi amigo el compañero que me era más querido había muerto a causa de mis inconscientes maquinaciones víctima de mis obras asesinado por el engendro a quien yo había dotado de existencia repasé con la imaginación el transcurso de mi vida el tiempo pasado en la apacible compañía de los míos el fallecimiento de mi madre mi partida hacia Ingolstadt recordé estremeciéndome el loco entusiasmo que me había impulsado a la creación de mi implacable enemigo y la noche en la que conseguí darle vida presa de un torbellino de contradictorios sentimientos me entregué al más amargo de los llantos a lo largo de mi convalecencia me había acostumbrado a ingerir todas las noches una dosis mínima del láudano ya que únicamente con el auxilio de aquella droga podía conseguir el descanso que me era imprescindible para mantenerme con vida martirizado por el recuerdo de mis torturas tomé aquella noche una dosis doble de la que me era habitual y gracias a ello concilié inmediatamente el sueño no obstante ni durmiendo pude liberarme de mis pensamientos y mi sueño estuvo a menudo lleno de terroríficas pesadillas al amanecer tuve una visión particularmente angustiosa experimenté con claridad la sensación de que el monstruo me oprimía la garganta con su zarpa y no podía liberarme de ella por más esfuerzos que realizara escuchaba lamentos y alaridos que resonaban en mis oídos mi padre que siempre cerca de mí velaba mi sueño advirtió esa extraña agitación y me despertó volví a tomar conciencia del mar del cielo en el que se apelotonaban las nubes pero roádose al cielo el monstruo no estaba allí un sentimiento de seguridad la extraña sensación de que me había sido otorgada una tregua antes de que otra vez catastróficos sucesos parecidos a los que ya me habían herido volvieran a golpearme aportó la paz y la tranquilidad cercana al olvido que puede experimentar el alma humana en los momentos en que sufre bajo los efectos de la más horrenda y dolorosa tensión relato del doctor Frankenstein 22 nuestro viaje por mar llegó a término sin ningún incidente y tras desembarcar nos dirigimos a París pronto debí reconocer que había sobreestimado mis fuerzas tuvimos que hacer un alto en el camino para reposar durante unos días mi padre parecía no cansarse de prodigarme sus cuidados y rodearme de atenciones pero puesto que ignoraba el motivo exacto de mis sufrimientos intentaba consolarme por medios completamente ineficaces hubiera deseado por ejemplo que me divirtiera haciendo vida de sociedad yo que no podía soportar la presencia de mis semejantes no eso no es del todo cierto por el contrario desconsideraba seres iguales a mí y me atraían incluso el menos dotado de todos ellos como criaturas angélicas movidas por sentimientos divinos ciertamente me creía indigno de relacionarme con ellos había arrojado al mundo un enemigo cuyo solo placer era el de hacer correr su sangre y regocijarse con sus lamentos cómo me despreciarían todos juntos y cada uno por su parte cómo me expulsarían de su lado si conocieran mis impíos actos y los crímenes que había provocado mi padre no quiso insistir ante la firme voluntad que manifesté de no mezclarme en sociedad pero ello no le impidió tratar por otros medios de aliviar mi tristeza un día se le ocurrió la idea de que me sentía avergonzado por haber sido sospechoso de un asesinato y haber comparecido ante la justicia intentó hacerme comprender que esa clase de orgullo no tenía justificación padre dije no me has entendido bien en verdad los hombres sus afectos e incluso sus pasiones se sentirían humillados si un ser tan despreciable como yo quisiera en semejante caso mostrar el menor orgullo justín la infeliz justín también era inocente más inocente incluso que yo mismo y como yo fue acusada de un crimen pagando con la vida un acto que no había cometido y lo más horrendo de ello es que yo fui el culpable si yo soy su asesino lo mismo que el de William y el de Henry puede considerarse que los tres murieron a mis manos a lo largo de mi permanencia en la cárcel mi padre me había escuchado ya pronunciar palabras semejantes pues yo acostumbraba a repetirlas a veces cuando me acusaba así parecía desear una explicación más amplia pero la mayoría de ocasiones consideraba mis palabras como fruto del delirio sin duda creía que esta idea me había saltado durante el periodo más agudo de mi enfermedad y que estaba tan profundamente clavada en mí que se manifestaba incluso durante mi convalescencia yo evitaba darle toda explicación puesto que de hacerlo fatalmente me hubiera visto obligado a hablar del monstruo y de su creación cosa que no deseaba en modo alguno porque estaba convencido de que si mencionaba a mi engendro sería tomado por loco por otra parte ni siquiera estando convencido de lo contrario me hubiera decidido a participar mi secreto a alguien ya que mi revelación no tendría otra consecuencia que despertar su consternación y su más vivo horror era por esta causa que me resistía tenazmente al deseo de afecto que a menudo se apoderaba de mí mientras que pese a ello lo hubiera dado todo por compartir con alguien mi secreto sin embargo algunas veces dejaba escapar apenas sin darme cuenta palabras e insinuaciones muy semejantes a las que antes he citado no podía hacer revelaciones pero sólo con pronunciar frases como aquellas me sentía muy aliviado en esta ocasión mi padre no pudo disimular su profunda sorpresa Víctor hijo mío dijo ¿qué estás pensando? te suplico que no vuelvas a decir esas cosas no no estoy loco grité con vehemencia el sol y el cielo son testigos de mis acciones y podrían confirmar lo que te digo yo soy el asesino de estas víctimas inocentes todas murieron por culpa de mis obras mil veces hubiera preferido dejar que mi sangre se escapara gota a gota si de esta forma me hubiese sido posible salvar sus vidas pero no podía librarles de la muerte sin arrojar sobre todo el género humano un horrendo peligro mis últimas palabras que sólo yo entendía acabaron de convencer a mi padre de que mi espíritu estaba trastornado cambió enseguida de conversación para así conseguir desviarme de mis tristes reflexiones deseaba poder borrar de mi memoria el recuerdo de mi viaje a Irlanda nunca volvió a referirse a ello al igual que no mencionaba tampoco mis otras desventuras poco a poco fui tranquilizándome el pesar estaba asentado con fuerza en mi corazón pero ya no hablaba de crímenes con tan incoherentes palabras me resigné a llevar secretamente mis remordimientos de esta manera logré con fuerza de voluntad enmudecer la voz de la desesperación que me impelía a gritar la verdad al rostro del mundo mi comportamiento se hizo más apacible más ordenado de lo que había sido anteriormente tras mi memorable excursión por el mar de hielo algunos días antes de dejar París ya con dirección a Suiza recibí la siguiente carta de Elizabeth Ginebra a 18 de mayo de 1700 querido primo he sentido una gran alegría al recibir una carta de mi tío desde París no estáis pues tan lejos de mí y espero que podré veros antes de dos semanas mi pobre primo cuánto has sufrido espero encontrarte todavía más pálido de lo que estabas cuando dejaste Ginebra el invierno ha pasado tristemente puesto que me torturaba la ansiedad de tu espera no obstante deseo volver a verte con el rostro tranquilo y el ánimo lleno de paz y serenidad temo sin embargo que experimentes todavía los mismos sentimientos que tanto te hicieron sufrir hace un año e incluso que el tiempo los haya avivado en vez de calmarlos no quisiera molestarte en estos momentos pero una conversación que tuve con mi tío previa a su partida hacia Irlanda hace imprescindible que te diga algo antes de que nos veamos de nuevo qué quiere decir te preguntarás qué puede querer explicarme Elizabeth si efectivamente ignoras lo que quiero preguntarte entonces todas mis dudas tendrán ya su respuesta pero estás lejos de mí posiblemente esta explicación te produzca a un tiempo temor y alegría espero que sea así y no puedo permanecer más tiempo sin escribir lo que tan a menudo he querido decirte mientras estabas fuera sin que nunca me haya atrevido a hacerlo ya sabes Víctor que desde nuestra infancia mis tíos concibieron un proyecto que les era muy querido el de que contrajéramos matrimonio nos lo dijeron cuando éramos todavía muy jóvenes y comenzamos a mirar este proyecto como algo que iba a realizarse con toda seguridad fuimos siempre compañeros de juegos y me parece poder añadir que al crecer nos convertimos en los más queridos amigos sin embargo sucede a menudo que los hermanos sientan entre sí un gran cariño simplemente espiritual y cabe dentro de lo posible que sea esto lo que creas que te une a mí dímelo querido Víctor te ruego que me respondas con toda sinceridad pues en ello va nuestra mutua felicidad ¿acaso amas a otra? has viajado has vivido muchos años en Ingolstadt y quiero decirte amigo mío que cuando el año pasado te vi tan desgraciado y rehuyendo el contacto con todas las criaturas para refugiarte en tu soledad pensé que quizá lamentabas nuestro compromiso tácito y te creías obligado por el honor a satisfacer la voluntad de tus padres aún en contra de tus propias inclinaciones pero estoy divagando te aseguro Víctor que te amo y que has sido siempre en mis sueños mi querido y constante compañero sin embargo miro por tu felicidad tanto como por la mía al decirte que un matrimonio que no respondiera a tu elección formulada con entera libertad me haría desgraciada para siempre lloro al escribir estas líneas ante la idea de que pudiera sacrificar hundido como te hallas en las más terribles desdichas cualquier esperanza de amor y felicidad a tu noción del honor yo que te amo con cariño desinteresado podría sin proponérmelo provocar tu infelicidad al interponerme en la realización de tus deseos ah Víctor ten la seguridad de que tu prima y compañera de juegos te ama con demasiada sinceridad como para querer que sus sentimientos te causen tristeza sé feliz amigo mío y si respondes a mi pregunta ten la convicción de que nada en el mundo podrá turbar mi tranquilidad no dejes sobre todo que mi carta sea para ti causa de preocupación no respondas a ella ni mañana ni pasado ni siquiera antes de tu vuelta si ello debe producirte algún trastorno mi tío me informará sobre tu salud y si a tu regreso puedo ver en tus labios una sonrisa que se deba a mis actuales esfuerzos no pediré otra recompensa Elizabeth Lavenza esta carta trajo a mi memoria las últimas palabras del asesino asistiré a vuestra noche de bodas esto esto era una condena a muerte el maligno engendro lo intentaría todo para destruirme para arrancarme aquella felicidad que al menos en parte me permitiría olvidar mi tenebroso pasado tenía intenciones de terminar su serie de crímenes con mi asesinato pues bien de acuerdo en aquel momento estaríamos cara a cara en una lucha a muerte si él vencía yo hallaría la paz eterna y el monstruo no volvería a tener poder sobre mí si yo triunfaba sería un hombre libre pobre libertad la mía semejante a la de un campesino cuando asesinada ante sus propios ojos su familia su cabaña en llamas y confiscada sus tierras es expulsado sin casa y sin recursos y se encuentra solo pero libre sí mi libertad sería algo semejante pero con una diferencia pues tendría en elisabeth un tesoro inestimable que no evitaría hay el que yo sintiera los remordimientos de mis culpas persiguiéndome hasta el fin de mis días mi dulce y querida prima leí y releí sumisiva mientras los más dulces sentimientos despertaban en mi corazón inspirándome deliciosos sueños de amor y de gozo pero la manzana había sido mordida y el dedo del ángel vengador se extendía ya expulsándome del paraíso sin embargo estaba dispuesto a dar mi vida para garantizar la felicidad de elisabeth si el monstruo cumplía su palabra mi muerte era inevitable y me preguntaba si mi matrimonio podría acelerar el cumplimiento de este sino era probable que mi aniquilación se adelantara algunos meses pero por otra parte si el verdugo llegaba a sospechar que retrasaba la ceremonia a causa de sus amenazas urdiría otro medio quizá más terrible de vengarse había jurado asistir a mi noche de bodas pero esto no significaba en absoluto que estas palabras le impidieran manifestarse en otras ocasiones acaso no había matado a Clerval para demostrármelo poco después de proferida sus amenazas decidí que puesto que mi matrimonio haría felices a mi padre y a elisabeth no podía permitir que las palabras del destructor retrasaran nuestra boda ni un solo día en esta disposición de ánimo respondí a elisabeth mi carta estaba llena de amor y tranquilidad temo amada mía que ya no podamos gozar mucha felicidad en este mundo sin embargo todo aquello que yo espero sólo puede llegarme de ti desecha tus injustificados temores es a ti sólo a ti a quien deseo dedicar mi vida y mis esfuerzos pero acarrea una pesada carga elisabeth un terrible secreto cuando lo conozcas el horror te dominará y lejos de sorprenderte mi pesadumbre te parecerá muy justificada y no comprenderás cómo he podido sobrevivir a ella te contaré esta horrenda historia el día siguiente al de nuestra boda pues es imprescindible amada mía que estemos unidos por una absoluta confianza te ruego que entre tanto no hables con nadie de lo que te digo ni siquiera con simples alusiones insisto especialmente en ello y sé que cumplirás lo que te pido una semana después de recibida la carta de elisabeth llegamos a ginebra mi amada me recibió con un afecto infinito y las lágrimas sacudieron a sus ojos cuando advirtió mi debilidad y mis mejillas ardientes de fiebre ella estaba también cambiada había adelgazado y perdido buena parte de aquella deliciosa vivacidad que tanto me seducía antaño pero su belleza y la dulzura de su mirada compasiva hacían de ella una compañera más adecuada al ser abatido y mísero que era yo la relativa tranquilidad de que había gozado no fue duradera los recuerdos volvieron a asaltarme con implacable agudeza y casi me enloquecían cuando pensaba en cuanto había sucedido perdía literalmente la razón en ocasiones me sentía dominado por un insensato furor en otras estaba abatido y desanimado no miraba ni hablaba a nadie permanecía así inmóvil abrumado por el cúmulo de desgracias que habían caído sobre mí y por todas las que con seguridad caerían todavía en el futuro sólo elisabeth lograba sacarme de esas crisis de desesperación con la dulzura de su voz me calmaba cuando mi cólera estallaba y cuando caía en la indiferencia ella sabía despertar mis sentimientos humanos lloraba conmigo y por mí en los momentos de tranquilidad me reñía con dulzura e intentaba despertar en mí una mayor resignación ay los desgraciados pueden resignarse pero no los culpables las torturas que los remordimientos me proporcionaban anulaban hasta el consuelo que a veces procura una pena excesiva poco después de nuestro regreso mi padre nos propuso que contrajéramos enseguida matrimonio como yo no contestaba preguntó ¿debo entender acaso que quieres a otra? de ninguna manera padre respondí amo a Elizabeth y espero con impaciencia el momento de esposarla fijemos pues el día prometo que me consagraré por completo en la vida o en la muerte a hacer la felicidad de mi esposa querido Víctor dijo mi padre no digas esas cosas es cierto que grandes desgracias se han abatido sobre nuestra familia pero que esto sirva al menos para unirnos todavía más y volcar así el amor que sentíamos por quienes han desaparecido sobre aquellos que están aún con vida nuestro pequeño círculo se ha reducido permanezcamos no obstante más unidos si cabe por los lazos de afecto y por las comunes desgracias y cuando el tiempo haya logrado moderar nuestra desesperación nacerán nuevos y queridos seres cuyo cariño reemplazará dignamente el de aquellos que tan cruelmente nos han sido arrebatados estos eran los consejos de mi padre pero yo no podía olvidar la constante amenaza del monstruo y no le parecerá extraño que a causa de la habilidad que había demostrado en la consecución de sus designios yo le considerara virtualmente invencible por lo que sus últimas amenazas me parecían inevitables no obstante no sentía ningún temor ante la muerte si con ella evitaba la de Elizabeth y fue con el corazón lleno de gozo con alegría incluso que estuve de acuerdo con mi padre siempre que Elizabeth aceptara en celebrar la boda al cabo de diez días creía al dar mi conformidad que estaba decidiendo mi destino Dios todopoderoso si un solo instante hubiera llegado a imaginar lo que el monstruo pretendía realizar antes de conseguir en tan desgraciada unión me hubiera resignado a salir para siempre de mi tierra y errar por el mundo como un renegado privado de todo afecto y amistad ay como si fuera dueño de poderes mágicos el diabólico engendro me hizo permanecer ciego ante los horrores que proyectaba llevar a la práctica estaba convencido de que adelantaba mi propia muerte y no hacía más que a prepararla de aquel ser que me era más querido que cualquier otro fue cobardía de mi parte o algún oscuro presentimiento fuera cual fuese el motivo lo cierto es que a medida que transcurrían los días y se iba aproximando la fecha de nuestro enlace sentía que el corazón se me oprimía cada vez más sin embargo procuraba ocultar mis sentimientos bajo una capa externa de alegría que hacía iluminarse el rostro de mi padre con una sonrisa de satisfacción no conseguí engañar pese a ello la mirada siempre atenta de Elizabeth ella esperaba nuestra próxima unión con una apacible alegría en la que se mezclaba algo de temor a causa de las desgracias que tan recientemente habíamos sufrido sentía sin duda cierto miedo a que aquello que se presentaba ante nosotros como una tangible felicidad pudiera desaparecer de pronto como si de un sueño se tratase sin dejar otras huellas de su paso que una profunda y eterna pesadumbre los preparativos seguían adelante recibíamos numerosas visitas de felicitación cada una de las cuales era portadora de su más alegre sonrisa yo me esforzaba por dominar la angustia que me poseía y me entregué con fingido ardor a los preparativos que mi padre ve dispuesto mientras pensaba que muy posiblemente estaba dando los últimos toques a la decoración de mi propio asesinato gracias a las diligencias realizadas por mi padre el gobierno austríaco había devuelto a Elizabeth una parte de la heredad que le correspondía estaba formada por una pequeña finca situada a orillas del lago Como convenimos que en cuanto la ceremonia hubiera finalizado iríamos a instalarnos en Villa La Venza que se levantaba en la propiedad de Elizabeth donde dejaríamos transcurrir los primeros días de nuestra felicidad durante este tiempo yo había tomado todas las precauciones que consideraba oportunas para garantizar mi defensa en el caso de que el monstruo se decidiera a atacarme abiertamente iba constantemente armado con un par de pistolas y un puñal y me mantenía alerta dispuesto a desbaratar cualquier intento de su parte esto contribuyó a que recobrara mi tranquilidad realmente cuanto más se aproximaba la boda más ilusorias consideraba las amenazas del monstruo hasta el punto de que llegué a mirar como un error el pensamiento de que podían comprometer mi felicidad futura de esta forma los goces que esperaba hallar en el matrimonio cada vez me parecían más asegurados que nada podría oponerse ya a la consecución de nuestra dicha que acabé por creérmelo yo mismo Elizabeth se mostraba satisfecha pues la tranquilidad de mi comportamiento ayudaba a mantener la paz de su propio espíritu sin embargo cuando llegó la fecha que debía dar cumplimiento a todos nuestros anhelos y unir para siempre nuestros destinos fue presa de la melancolía como si algún presentimiento funesto se hubiera apoderado de su alma sin ninguna duda debía pensar en el terrible secreto que había jurado revelarle al día siguiente de nuestro matrimonio mi padre por el contrario estaba radiante de felicidad y en la excitación de los últimos momentos atribuyó la tristeza de su sobrina a una timidez muy comprensible en una joven que estaba a punto de casarse cuando concluyó la ceremonia los invitados que habían acudido en gran número se reunieron en la mansión de mi padre se había decidido que Elizabeth y yo iniciaríamos nuestra luna de miel atravesando el lago pernoctaríamos en Evian y a la mañana siguiente nos pondríamos en camino hacia el lago como el día era magnífico y el viento soplaba favorablemente todo parecía unirse para depararnos un maravilloso viaje a Citerea en aquellos momentos no tenía ninguna duda sobre que aquellos instantes felices iban a ser los postreros que la vida me reservaba navegábamos a respetable velocidad el sol caía con fuerza sobre la cubierta pero un gran toldo nos preservaba de sus rayos admirábamos el majestuoso paisaje que iba deslizándose ante nuestros ojos mientras costeábamos los márgenes en los que a veces se nos ofrecía el monte Saleve las hechiceras orillas de Montalegre y dominando el espléndido conjunto la famosísima mole del Mont Blanc y las montañas coronadas por la nieve que le rodeaban intentando competir con él otras veces contemplábamos en la orilla opuesta al poderoso Jura enarbolando sus sombrías laderas que parecían oponer una muralla insalvable a todos aquellos que quisieran abandonar el país o a los extranjeros que intentaran invadirlo para reducirlo a la esclavitud el sol comenzaba a declinar cruzamos ante la desembocadura del río Drance y vimos los meandros que su curso traza entre barrancos y vallecitos en aquel paraje los alpes se acercan al agua del lago y nos sentíamos empequeñecidos por el impresionante circo montañoso que al este cercaba el lago la torre del campanario de la iglesia de Evian brillaba recortada sobre el oscuro fondo de las selvas que rodean la ciudad custodiada por el imponente conjunto de altas cumbres cuando el sol entró en su ocaso el viento fue amainando hasta que no fue más que una débil brisa apenas suficiente para ondular la superficie del agua y agitar con suavidad la vegetación íbamos aproximándonos a la orilla desde la que llegaban a nosotros los deliciosos aromas de las flores y el perfume embriagador de leno acabado de segar en el momento de echar pie a tierra el sol se ocultó por entero tras las sierras y sentí que renacía en mi interior la desconfianza y el miedo que muy pronto iban a tener una horrible justificación y que ya no habrían de abandonarme nunca más relato del doctor Frankenstein 23 cuando desembarcamos acababan de dar las 8 paseamos unos instantes por la orilla gozando de la quietud del crepúsculo y nos dirigimos inmediatamente a la posada donde cuando hubo anochecido contemplamos desde el balcón el maravilloso paisaje de agua selvas y montañas que las tinieblas llenaban ahora de misterio el viento del sur que había cesado prácticamente del todo cambió al oeste y se puso a soplar con violencia la luna tras haber alcanzado su cénit comenzaba a declinar las nubes corrían ante ella más veloces que una bandada de buitres haciéndola desaparecer en algunos momentos las aguas del lago comenzaban a ser agitadas por las olas de pronto se desencadenó una lluvia torrencial a lo largo del día yo había permanecido absolutamente tranquilo pero al llegar la noche cuando no me fue posible distinguir claramente los objetos me asaltaron mil temores presa de terrible ansiedad empuñé la culata de una de mis pistolas mientras me esforzaba en atravesar con la vista las tinieblas el más pequeño rumor me sobresaltaba pero estaba firmemente resuelto a vender cara a mi vida y a continuar luchando hasta que uno de los dos perdiera Elizabeth se había dado cuenta al principio de mi excitación sin formularme ninguna pregunta sin embargo había algo en mi actitud que acabó por asustarla me preguntó temblorosa qué te preocupa tanto Víctor de qué tienes miedo no te inquietes querida le respondí cuando haya pasado esta noche el peligro habrá desaparecido pero esta espera es horrible sí horrible una hora larga transcurrió así aguardando pero me di cuenta de que el combate que me disponía a librar sería un espectáculo demasiado horrendo para Elizabeth le rogué que se acostara dispuesto a no reunirme con ella hasta que no supiera las intenciones del monstruo me dejó solo y proseguí durante mucho rato recorriendo los pasillos de la dormida posada inspeccionando con suma atención todos los rincones donde pudiera esconderse mi enemigo pero este se mantenía invisible y yo empezaba a pensar que por una providencial casualidad no había podido realizar su amenaza cuando escuché de pronto rasgando el silencio de la noche un espantoso alarido que parecía provenir de la habitación donde reposaba Elizabeth la estremecedora verdad se me apareció dejándome petrificado mi sangre seló en las venas un nuevo grito levantó en mí delirantes ecos y corrí hacia la alcoba Dios santo cómo no caí fulminado en aquel preciso instante porque existo todavía para narrar la aniquilación de mi mayor esperanza la muerte de la más pura criatura estaba atravesada en el lecho sin vida con las facciones convulsas y el hermoso rostro pálido y semioculto por la desordenada cabellera desde aquella maldita noche hálleme donde me halle contemple lo que contemple la veo así muerta sobre el lecho nupcial con los brazos todavía oscilantes tal como la dejó el asesino una vez cumplida su odiosa tarea cómo puedo vivir después de esto hay la vida es tenaz se prende con fuerza de quienes más la odian mi vista se nubló y perdió el sentido cuando volví en mí pude ver que la gente de la posada me rodeaba mirándome aterrorizados pero su espanto era ridículo comparado con el mío me levanté y volví mi rostro hacia la habitación donde yacía el cuerpo de Elizabeth mi amor mi esposa hermosa y querida viva aún momentos antes no estaba ya en la posición en que la había hallado la cabeza descansaba sobre uno de sus brazos y su rostro estaba oculto por un pañuelo podría imaginarse que seguía dormida me arrojé sobre ella y la abracé con pasión pero la quietud y frialdad de sus miembros me recordaron dolorosamente que aquella a quien estrechaba contra mi pecho ya no existía ya no era la Elizabeth a la que con tanta ternura había amado en su garganta podían verse las horrendas marcas de aquellos dedos brutales y ni el menor aliento escapaba de sus pálidos labios mientras de este modo me inclinaba sobre ella sintiendo todas las agonías de la desesperación algo me hizo levantar la cabeza hasta entonces las ventanas habían permanecido oscuras y me sobresaltó comprobar que la habitación se iluminaba con la blanca luz de la luna los porticones estaban abiertos y vi con inenarrable horror la pavorosa y aborrecida silueta del monstruo recortándose en una de las ventanas una mueca hedionda deformaba sus facciones cuando sonriendo burlonamente señaló con su inmundo dedo el cadáver de mi esposa me abalancé contra aquella bestia feroz y extrayendo una de las pistolas que llevaba al cinto hice fuego pero consiguió eludir la bala y huyendo a la velocidad del rayo se zambulló en el lago el ruido del disparo atrajo inmediatamente mucha gente a la que indiqué el lugar por donde había desaparecido el inhumano engendro arrojándose a las olas tomamos algunas barcas exploramos el lago e incluso echamos algunas redes todo fue inútil tras varias horas de vana búsqueda regresamos sin haber podido hallar la menor huella del asesino la mayoría de mis compañeros creía que el fugitivo era fruto de mi imaginación sin embargo en cuanto llegaron a tierra comenzaron a registrar los alrededores organizaron distintas patrullas que atravesando bosque y viñedos se dispersaron en todas direcciones quise acompañar a una de estas partidas pero no había recorrido aún veinte pasos cuando la cabeza comenzó a darme vueltas y tras titubear unos metros al igual que un veodo caía al suelo extenuado un velo cubría mi vista y la fiebre secaba mis labios en este estado sabiendo apenas lo que había ocurrido fui depositado sobre una cama desde allí recorría incesantemente con la mirada la habitación como tratando de localizar a aquella que había perdido transcurridos unos instantes me levanté y casi sin darme cuenta me arrastré hasta la estancia donde reposaba el cuerpo de mi amada llorosas mujeres rodeaban su cadáver me uní a ellas y abrazando los restos de mi esposa di libre curso a mi llanto ninguna idea se imponía con claridad a mi cerebro mis serrabundos pensamientos iban de un punto a otro y se concentraban confusos en mis sufrimientos y en sus causas mi espíritu estupefacto y horrorizado permanecía envuelto en niebla el asesinato de William la ejecución de Justine la muerte de Clerval y ahora la de mi querida esposa todo bailaba en mi cerebro ignoraba si en aquel instante mis últimos amigos estaban también amenazados por la maldita criatura quizá mi padre se agitaba ya entre las manos asesinas mientras el joven Ernesto yacía a sus pies sin vida esta imagen me hizo estremecer y me devolvió a la realidad me levanté decidido a regresar de inmediato a Ginebra no había caballos disponibles solo era posible por lo tanto efectuar el viaje a través del lago pero el viento no era favorable y llovía torrencialmente de cualquier forma como apenas se había amanecido podía confiar en que por la noche estaría ya en mi destino contraté algunos remeros y yo mismo tomé uno de los remos pues había observado que el ejercicio físico amortiguaba hasta cierto punto los sufrimientos del espíritu pero lo inmenso de mi pesadumbre y la excitación que me embargaba me hacían incapaz de cualquier esfuerzo abandoné el remo y ocultando la cabeza entre mis manos me dejé dominar por el dolor al levantar los ojos vi los parajes que me eran familiares en los tiempos remotos de mi felicidad y que aún la víspera había mirado en compañía de aquella que ahora no era más que un fantasma de mi recuerdo la lluvia amainó por unos instantes y pude contemplar como ya lo había hecho el día anterior los peces que evolucionaban en el agua nada hace sufrir más al alma que una mutación repentina y profunda el sol podía ahora brillar o el cielo podía estar oscuro pero ya jamás volverían a parecerme los mismos que había contemplado hasta entonces el monstruo había aniquilado hasta el menor resquicio de mi felicidad ninguno de los seres que Dios ha creado fue sin duda nunca tan desgraciado como lo era yo nada de parecida crueldad podía haber ocurrido desde que el hombre existía para qué narrarle extensamente los acontecimientos que siguieron a esta catástrofe mi existencia de adulto no había sido sino una sucesión de horrores y ahora yo alcanzaba el punto culminante del sufrimiento lo que queda de mi historia no puede interesarle mucho uno a uno me fueron arrebatados aquellos a quienes amaba y quedé solo hundido en la desesperación mis fuerzas han desaparecido casi por completo y me limitaré a resumir lo que queda con la mayor brevedad llegué a Ginebra por la noche mi padre y Ernesto vivían todavía pero el anciano se derrumbó ante la trágica nueva que yo le traía todavía le recuerdo bondadoso y venerable padre la luz huyó de sus ojos pues había perdido para siempre a aquella que había sido su gozo Elizabeth su más que hija a quien amaba con el afecto que puede sentir un hombre cuando ya próximo al fin de sus días no tiene sino unos pocos seres a quienes dedicar su afecto maldito maldito engendro infame que llenó de desolación a aquel anciano bondadoso y le hizo morir lleno de la más terrible tristeza no pudo soportar todas las desdichas que se abatían cruelmente sobre su cabeza encanecida y el resorte de su existencia se rompió repentinamente no pudo levantarse ya de la cama y transcurridos algunos días expiró en mis brazos ¿qué fue entonces de mí? no lo recuerdo perdí la noción de cuanto me rodeaba y me envolvieron profundas tinieblas soñaba a veces que pasaba por prados llenos de flores o por alegres valles acompañado por aquellos a quienes tanto había querido y despertaba una vez tras otra encerrado en una celda lentamente hallé de nuevo el recuerdo de mis tristezas y mi horrorosa situación por fin me liberaron habían creído que estaba loco y me encerraron a solas en una celda me dijeron que había permanecido en ese estado durante muchos meses ser de nuevo libre me hubiera parecido un don maravilloso si al tiempo que tomaba conciencia de nuevo no sintiera despertar en mi alma el deseo de vengarme día y noche al recuperar el recuerdo de mis desdichas pensaba en el monstruo culpable de todos mis males en el demonio infame que con tanta ligereza había creado lleno de destrucción y de muerte una desenfrenada furia se adueñaba de mí en cuanto lo recordaba deseaba oraba por ello con todo fervor que cayeran mis manos para recibir el castigo de todos sus odiosos crímenes mi cólera no se satisfizo durante mucho tiempo con inútiles deseos maquinaba sin cesar los medios más adecuados para perseguirle y así transcurrido un mes desde mi liberación me dirigí a uno de los altos magistrados de la ciudad diciéndole que quería formular una acusación le dije que sabía quién era el asesino de los miembros de mi familia y que esperaba de él el ejercicio de toda su autoridad para que fuera posible la detención del culpable el magistrado me escuchó benevolentemente está usted seguro me prometió de que no ahorraremos ningún esfuerzo para encontrar al asesino le estoy muy agradecido dije hágame pues el favor de levantar acta de mi declaración sé que le voy a narrar una historia extraña y temería que usted no me creyera si un hecho completamente inverosímil no garantizara su veracidad por otra parte aunque extraordinaria es demasiado coherente como para que pueda parecerle a usted un sueño además no tengo ninguna razón para mentirle hablaba con voz tranquila y serena había resuelto acabar con el destructor y esto al proporcionarme un objetivo definido consoló hasta cierto punto mis penas y me reconcilió de momento con la vida expliqué por tanto toda mi historia concisamente pero con firmeza y precisión citando datos concretos y sin permitir que la cólera me dominara al comienzo el magistrado parecía absolutamente incrédulo pero a medida que iba avanzando en mi historia fue escuchando con una mayor atención e interés a veces a veces notaba como un estremecimiento de horror le recorría otras daba pruebas de un vivo asombro teñido sin embargo de escepticismo acabe diciendo este es el ser a quien acuso y pido que se ejerza sobre él todo el poder de la ley exijo que sea detenido y se le juzgue lo antes posible esta es su obligación como magistrado y espero que sus sentimientos personales no pongan trabas esta vez a la actuación de la justicia mis últimas palabras le hicieron mudar de expresión había prestado atención a mi historia con aquella mezcla de credulidad y escepticismo que despierta las narraciones de fantasmas o de cualquier otra manifestación de orden sobrenatural pero cuando le exigí que tenía que tomar una posición oficial su incredulidad se manifestó rotundamente no obstante me dijo no sin cierta dulzura de buen grado querría poder ayudarle pero el ser que usted me ha descrito está al parecer dotado de poderes que harían inútiles mis esfuerzos quien se atrevería a perseguir a un animal capaz de cruzar corriendo los glaciares de vivir en cavernas y grutas donde el ser humano jamás os haría entrar además han transcurrido ya muchos meses desde que los crímenes fueron cometidos y nadie podrá decirnos hacia dónde huyó el asesino ni la región en la que habita actualmente es indudable que siempre estará allí donde yo esté dije y si como creo sea refugiado en los Alpes podríamos darle caza como si fuera un oso o una gacela y destruirle así como la más feroz de las bestias pero ya sé lo que usted está pensando no siente el menor deseo de perseguir a mi enemigo y aplicarle el castigo que merece el furor hacía brillar mis ojos el magistrado pareció atemorizarse no se enfade usted repuso cautelosamente le repito que haré todo lo que esté en mi mano y si logro capturar al monstruo tenga la seguridad de que será castigado pero temo oyendo lo que usted me ha contado sobre sus sobrehumanos poderes que se trata de una empresa casi irrealizable por lo tanto aunque le prometo que haremos todo lo posible no debe esperar usted más que una decepción es inaudito me indigné todo lo que le he contado no ha servido para nada mi deseo de venganza no le ha afectado en absoluto y sin embargo y aun reconociendo que es un vicio debo asegurarle que es mi única pasión mi furor no tiene límites cuando recuerdo que el asesino que yo lancé a la vida sigue existiendo y moviéndose con toda libertad me niega usted lo que tengo derecho a pedir no me queda por lo tanto más que una solución yo me encargaré de destruir al engendro temblaba de cólera contenida debía ver en mi actitud aquel frenesí y es muy probable un poco de aquella fanática pasión que ponían de manifiesto los antiguos mártires pero a los ojos de un magistrado ginebrino cuyo espíritu está absorbido por ideas muy alejadas a la devoción y a la entrega heroica tanta elevación de alma debía aparecer como insólitamente cercana a la locura trató de tranquilizarme como una niñera tranquiliza a un chiquillo demasiado excitado y se atrevió incluso a conceptuar mis declaraciones como efecto de un delirio pero como puede ser tan ignorante exclamé a pesar de toda su supuesta ciencia no sabe usted nada de nada cállese ignora de lo que está hablando salí tembloroso y colérico regresando a mi casa con la intención de encontrar los medios de poner en práctica mis designios relato del doctor frankenstein 24 era tal el estado en que ahora me encontraba que no podía ordenar mis pensamientos me dominaba una fría cólera y únicamente el deseo de venganza me sostenía haciéndome soportar los desfallecimientos dominando mis sentimientos e impidiéndome flaquear en aquellos instantes en que sin él me hubiera abandonado al delirio y a la muerte mi primera decisión fue la de abandonar para siempre ginebra la desgracia me había hecho aborrecer una tierra a la que amaba intensamente cuando era feliz y querido me hice con una importantísima cantidad de dinero reuní las joyas de mi madre y emprendí el camino daba así comienzo una peregrinación que sólo la muerte podrá interrumpir he recorrido la mayor parte del globo y como es lógico he padecido las torturas que deben afrontar quienes se enfrentan con el desierto y con la selva virgen me pregunto ahora cómo he podido sobrevivir a todas ellas en numerosas ocasiones ya al límite de mis fuerzas me he acostado en la arena absolutamente a solas rogando para que el cielo me proporcionara la muerte pero mis ansias de venganza superaron los desfallecimientos puesto que no podía soportar la idea de morir si mi enemigo seguía existiendo pero me estoy precipitando mi primera tarea cuando hube salido de ginebra fue hallar un rastro que me permitiera seguir las huellas del monstruo no tenía ningún plan definido durante muchas horas recorrí las afueras de la ciudad sin saber qué dirección debía tomar al anochecer me hallé sin pretenderlo a la puerta del cementerio donde reposa los restos de william elisabeth y mi padre penetré en él y me dirigía al lugar en que se hallan sus tumbas sólo el murmullo de las hojas que la brisa mecía suavemente turbaba el silencio casi había anochecido por completo y el fúnebre panorama hubiera impresionado a la criatura más insensible me pareció sentir a mi lado el espíritu de mis amados difuntos el acervo dolor que mi presencia en aquel camposanto me había producido muy pronto se transformó en cólera y desesperación ellos habían muerto y en cambio su miserable asesino seguía existiendo era necesario que a pesar de mis deseos continuara viviendo para conseguir destruirle me postré en la hierba besé la tierra con mis labios temblorosos y grité por la sagrada tierra en que estoy postrado por los queridos espíritus que me rodean por la profunda inconsolable pesadumbre que me devora también por ti oh noche y por los fantasmas que te pueblan juro perseguir al inmundo culpable de tan terribles desgracias hasta que uno de los dos pierda la vida en nuestro implacable combate proseguiré viendo la luz del sol puesto que ello me permitirá conseguir tan dulce revancha os conjuro fantasmas de los muertos y a ti espíritu de la venganza para que me ayudéis y me conduzcáis en mi empresa perezca el diabólico y aborrecible engendro en la peor de las muertes que también él sepa a su vez la desesperación que con tanta crueldad me atormenta había comenzado el juramento en un tono lleno de solemnidad y el fervor que me prestaba el convencimiento de que los espíritus de aquellos a quienes tanto había amado me protegían pero muy pronto la cólera se apoderó de mí y las palabras se ahogaron en mi garganta en el silencio nocturno restalló entonces una estruendosa y diabólica carcajada resonó en mis oídos larga y dolorosamente los montes se encargaron de multiplicar sus ecos y me pareció que todo el infierno se reía burlándose de mí en aquel momento hubiera probablemente permitido que me poseyera el torbellino de mis sentimientos y hubiera puesto fin a mi vida de no haber estado convencido de que mis oraciones habían sido escuchadas y por lo tanto me sintiera seguro de que llegaría a conseguir mi venganza la horrísona carcajada fue extinguiéndose y una voz que me era muy conocida una voz aborrecida dijo muy cerca de mi oído en un murmullo perfectamente audible estoy contento ahora miserable ¿habéis decidido seguir viviendo? muy bien esto me satisface me precipité corriendo en la dirección de donde parecía haber surgido la voz pero una vez más el monstruo consiguió eludirme el brillante disco luminoso de la luna apareció en aquel instante iluminando por unos momentos la inmunda silueta que huía a toda velocidad la perseguí sin conseguir alcanzarla desde aquel momento mi acoso no ha cesado guiándome por vagos indicios descendí siguiendo el curso del ródano hasta llegar de este modo a las azules aguas del mediterráneo una noche sorprendía al asesino cuando se deslizaba a bordo de un bajel que se disponía a zarpar rumbo al mar negro ay a pesar de mi estrecha vigilancia consiguió escapar sus esfuerzos para evitar encontrarme eran evidentes pero finalmente hallé sus huellas y siempre siguiendo sus pasos atravesé el turquestán y luego rusia en algunas ocasiones campesinos aterrorizados por la aparición del engendro me indicaba la dirección de su huida pero más tarde fue el mismo quien se encargó de dejar tras de sí algunos indicios de su paso temiendo sin duda que desesperando de poder alcanzarlo me abandonase a la muerte comenzó a caer la nieve y me fue más fácil seguir sobre las llanuras del norte las huellas de sus gigantescos pies usted que se encuentra tan al comienzo de su existencia que ignora aún lo que sean contratiempos y pesadumbres no puede llegar a comprender cuánto he sufrido y cuánto sufro todavía el frío y el hambre no son más que mis menores tormentos estoy poseído por un demonio y vivo en un constante infierno no obstante el espíritu del bien está conmigo dirigía mis pasos y me libraba de dificultades insalvables en apariencia cuando mi determinación estaba ya a punto de flaquear en algunos momentos sí agotado por el cansancio y el ayuno sentía que las fuerzas me abandonaban encontraba en la casa de alguno de mis semejantes incluso en las regiones más desérticas y deshabitadas una comida reparadora que me devolvía las energías y me prestaba nuevo aliento ciertamente eran alimentos vastos y sencillos como los que suelen comer los pastores de tales parajes pero no me cabía duda de que habían sido depositados en mi camino por los espíritus cuyo auxilio había recabado frecuentemente cuando todo lo que me rodeaba estaba seco y me estaba muriendo de sed una nube aparecía en el firmamento sereno y dejando caer la lluvia necesaria para saciarme desaparecía luego en lontananza siempre que podía caminaba a lo largo de los cursos de agua que por el contrario el monstruo procuraba evitar sabiendo que era en sus orillas donde con más frecuencia encontraría reuniones de seres humanos en otros lugares me era muy difícil hallar algún ser vivo y a menudo tuve que alimentarme con la carne de algún animal cazado en el camino por suerte podía disponer de mucho dinero y me era fácil conseguir de esta manera los favores de los nómadas aunque fuera tan solo la utilización del fuego y de sus útiles de cocina regalándoles incluso el resto de los animales que había cazado una vez separada la porción que destinaba a mi alimento esta clase de vida me asqueaba y solo el sueño me procuraba algo de alegría bendito sueño cuántas veces encontrándome ya en el límite de mis fuerzas sintiéndome desanimado me he dormido y los sueños me han proporcionado la ilusión de la felicidad los benéficos fantasmas velaban por mí y me prodigaban el alivio de aquellos momentos de olvido con el fin de que pudiera recuperar las fuerzas que necesitaba para llevar a cabo la misión que había tomado sobre mis espaldas sin su auxilio hubiera sucumbido mil veces bajo el peso de las torturas y los sufrimientos a lo largo del día la espera y la perspectiva de la noche me sostenían y animaban pues en el sueño volvía a ver a mi esposa a todos aquellos que me habían sido queridos y a mi país natal contemplaba nuevamente las bondadosas satisfacciones de mi padre escuchaba la dulce voz de Elizabeth y encontraba a Clerval en el esplendor de su vida y de toda su juventud muchas veces agotado por una caminata extenuante me convencía mientras andaba de que estaba soñando y de que cuando hubiera caído la noche despertaría la realidad para hallar a los seres a quienes amaba ay cuán dulcemente les quería cómo les abrazaba cuando venían a visitarme en mis sueños incluso despierto me decía que ellos vivían en realidad si bien habitaban en otro mundo en aquellos momentos la sed de venganza que me devoraba se calmaba y retomaba la persecución del monstruo más como un deber que el cielo o alguna oscura fuerza me habían impuesto que para seguir los deseos de revancha de mi propio ser ignoro lo que el asesino experimentaba pero llegó a grabar algunas inscripciones en los troncos de los árboles o en las piedras siempre con la intención de orientarme y de despertar mi furor mi poder no ha concluido todavía seguís con vida pero mis fuerzas están intactas seguidme pienso dirigirme a los hielos eternos del polo norte allí sufriréis el frío al que yo soy insensible si me seguís de cerca encontraréis un poco más adelante una liebre muerta comed y recuperad vuestras energías coraje enemigo es preciso seguir luchando como siempre por nuestras vidas os aguardan todavía muchas horas de sufrimiento infame demonio que me importan a mí tus burlas de nuevo juro que he de vengarme de nuevo te prometo repulsiva criatura a tormentarte hasta la muerte mi persecución no terminará más que cuando uno de los dos deje de existir y llegado este momento con qué júbilo iré a reunirme en el más allá con Elizabeth y con todos los seres a quienes amo y que ahora preparan el premio a mi agotadora tarea a mi sombrío peregrinaje a medida que iba avanzando hacia el norte más espesas hacia la nieve y el frío era de tal intensidad que apenas sí podía soportarlo los campesinos se habían refugiado en sus chozas y sólo algunos de entre ellos con más resistencia que los otros se exponían a salir de caza para conseguir las presas que aseguraran su supervivencia los ríos se habían helado y me resultaba ya imposible pescar pez alguno cosa que me privaba de mi principal alimento la victoria de mi enemigo iba consolidándose a medida que mis dificultades aumentaban un día me encontré otro mensaje preparaos vuestro sufrimiento no hecho más que empezar abrigaos con pieles y haced acopio de provisiones pronto llegaremos a una fase del viaje que os torturará de forma que me producirá gran alegría pues el odio que os tengo es eterno estos sarcasmos sólo conseguían aumentar mi furor y mi constancia juré una vez más no olvidar mi promesa y rogando al cielo que quisiera ayudarme proseguí con idéntico ahínco cruzando inmensas regiones desérticas por fin en el horizonte apareció el océano glaciar ártico ay qué distintas sus aguas de las azules ondas del sur cubierto por el hielo no se distinguía de tierra firme más que por su aspecto aún más abrupto y por su aspereza cuentan que los griegos lloraron de júbilo cuando contemplaron desde las colinas de asia las aguas del mediterráneo congratulándose de haber puesto por fin término a sus vicisitudes yo no derramé lágrimas ante el océano ártico pero me postré de rodillas agradeciendo a los espíritus su auxilio y su guía al lugar donde sin parar mientes en las burlas de mi enemigo esperaba poder enfrentarme finalmente con él hacía unas semanas que me había procurado un trineo y varios perros lo que me permitía desplazarme con mucha mayor celeridad el rastro que iba dejando mi adversario me demostraba que iban reduciéndose las distancias que nos separaban y que por lo tanto en vez de perder terreno como hasta entonces había sucedido iba acercándome lentamente a él tan veloz llegó a ser mi avance que cuando comencé a divisar el océano no me llevaba más que un día de ventaja consecuentemente tenía esperanzas bien fundadas de conseguir alcanzarle antes de llegar a la orilla emprendí de nuevo mi carrera con restablecido ardor y pronto llegué a la costa en donde se levantaba un miserable caserío pregunté a la gente que vivía en él si habían visto a mi enemigo y obtuve los datos que necesitaba para proseguir la persecución efectivamente un monstruo gigantesco había llegado la noche anterior iba armado de un fusil y varias pistolas y su horrendo aspecto hizo huir a los moradores de la aislada cabaña se había procurado víveres y provisiones para el invierno depositándolo sobre un trineo tirado por numerosos perros que habían sido también robados a los indígenas antes de que amaneciera y con gran alivio de aquellas aterrorizadas personas se puso de nuevo en marcha sobre el helado océano en dirección a un punto donde nadie creía que existiera tierra alguna en opinión de aquella gente el fugitivo moriría muy pronto víctima del frío por haber caído en una de las grietas que se abrían con mucha frecuencia en el hielo esta noticia me dejó al principio sumido en la mayor desesperación había logrado escapar ahora estaba obligado a emprender una marcha peligrosa e interminable a través de insólitas montañas de hielo bajo los rigores de una temperatura que muy pocos de los humanos incluidos los habitantes de aquellas regiones podían soportar durante mucho tiempo y que yo nativo de una tierra cálida y soleada no resistiría no obstante la idea de que el diabólico engendro podía escapar y por lo tanto vencerme me llenó de cólera mi sed de venganza se hizo irresistible y como una luz imponente barrió cualquier otro sentimiento habiendo descansado unos momentos durante los cuales me pareció estar rodeado por los espíritus de mis muertos que me incitaban a proseguir mi misión me dispuse a continuar la marcha permuté mi trineo terrestre por otro diseñado especialmente para deslizarse por la pista quebrada y desigual del océano helado luego habiéndome provisto de los víveres necesarios me lancé a mi vez hacia el norte no sé cuántos días transcurrieron desde entonces pero he padecido torturas que nadie hubiera sido capaz de soportar sin el deseo que abrasaba mi corazón de castigar los infames crímenes de la inmunda criatura muy a menudo las altas montañas de hielo con sus escarpadas paredes me cerraban el camino obligándome a efectuar largos rodeos con frecuencia también contemplé de muy cerca las grietas del hielo que se estremecía y amenazaba con engullirme pero pronto volvía a consolidarse la capa helada que de nuevo era una pista segura un día calculé que por la cantidad de provisiones consumidas habían transcurrido tres semanas desde que me adentré en el océano la esperanza no realizada de alcanzar al fugitivo más de una vez me había hecho prorumpir en llanto mis esforzados perros consiguieron al precio de esfuerzos titánicos conducir mi trineo hasta la cima de una montaña de hielo y uno de ellos había sucumbido agotado contemplaba lleno de angustia la ilimitada extensión del hielo cuando súbitamente distinguí en la distancia un minúsculo punto oscuro traté de averiguar de qué se trataba y no pude reprimir un grito de entusiasmo cuando vi que era un trineo sobre el que viajaba la deforme silueta de mi enemigo ¡ah! qué ardientes esperanzas llenaron mi corazón cálidas lágrimas brotaron de mis ojos y rodaron por mis mejillas las enjugué rápidamente con el temor de que al nublarme la vista me hicieran perder contacto con el monstruo pero me hallaba tan excitado que no conseguí dominarme y por fin sin poder contenerme lloré como un niño no me era posible sin embargo perder el tiempo desaté los arneses del perro muerto di abundante alimento a los restantes y tras reposar una hora proseguí mi camino el trineo de mi enemigo se hallaba aún a la vista no le quitaba los ojos de encima más que cuando algunas veces se escondía tras las montañas de hielo le estaba ganando terreno poco a poco pero incesantemente y transcurridos dos días lo tenía solo a media milla de mí mi corazón parecía querer estallar de alegría más ay cuando estaba a punto de dar alcanza a mi enemigo y por fin conseguir batirme con él mis esperanzas se vieron de nuevo traicionadas desapareció de pronto y perdí sus huellas el hielo crujía a mi alrededor bajo la capa helada comenzaba a oírse el amenazador y furioso batir de las olas quise seguir adelante pero me fue imposible soplaba un viento huracanado el mar rugía cada vez con más fuerza y el hielo se abrió con un atronador estallido el violento seísmo fue sin embargo muy breve pocos minutos después estaba separado de mi enemigo por una muralla de aguas tumultuosas flotando sobre un témpano que se había desgajado de la llanura helada que se fundía rápidamente me preparé a sufrir una horrenda muerte fueron transcurriendo así unas horas de terrible ansiedad uno tras otro muchos de mis perros fueron pereciendo y yo mismo estaba ya a punto de entregar mi alma cuando avisté su navío quedaba cabezadas sujeto por el ancla la esperanza volvió enseguida a mí e intenté conservar los últimos destellos de una vida que huía de mi cuerpo no sabía que los barcos se atrevieran a llegar tal al norte y aquello me produjo viva sorpresa rompí en un santiamén mi trineo y con sus pedazos improvisé algo que pudiera utilizar como remo de esta forma y tras ímprobos esfuerzos conseguí acercar mi témpano al bajel estaba decidido pese a ello en caso de que ustedes navegaran con dirección sur a seguir solo en medio de las olas antes que renunciara a mi persecución esperaba que usted pudiera cederme un bote y así me permitiera continuar mi acoso al monstruo pero por fortuna se dirigían al norte cuando me izaron a bordo mis fuerzas estaban completamente exhaustas y corrí a pasos agigantados hacia una muerte que no quiero todavía aceptar puesto que mi tarea no ha sido llevada a cabo ay cuando me permitirán los espíritus que me guían llegar hasta mi enemigo y poder gozar por fin el descanso eterno al que aspiro con tanto ardor o quizá está escrito que yo debo morir mientras él me sobrevive en caso de que esto sucediera júreme usted Walton que él no se gozará con mi muerte júreme que le buscará y que llevará a término mi venganza arrebatándole la vida pero no no puedo exigirle que me jure algo semejante no puedo exponerle a usted a las terribles torturas que me he visto forzado a soportar sería demasiado egoísta pero sí cuando yo ya no exista él se manifiesta si los dioses de la venganza lo traen hasta usted júreme que no podrá triunfar y que no seguirá viviendo para acrecentar más todavía el cúmulo de sus monstruosos crímenes pero desconfía de él es elocuente y persuasivo al comienzo logró conmoverme con sus falaces argumentaciones no se fíe de sus palabras su alma tan inmunda como sus facciones está repleta de maldad y traición no la escuche Walton acuérdese usted de William de Justine de Clerval de Elizabeth y de mi infortunado padre acuérdese usted del infeliz Víctor Frankenstein y entierre la espada en su corazón en aquel momento yo estaré a su lado y guiaré su brazo prosigue el diario de Robert Walton 26 de agosto de 1700 ahora que conoces ya tan insólita y horrible historia no sientes Margaret que como a mí la sangre se te hiela las venas algunas veces el sufrimiento abatía al desdichado y le forzaba interrumpir su narración en otras ocasiones sus palabras surgían con dificultad y tenía la voz rota por la emoción y por una angustia enloquecedora con frecuencia sus bellos ojos tan expresivos brillaban indignados pero en distintas ocasiones estaban llenos también de la más infinita tristeza a veces dominaba sus sentimientos y sus palabras relatando las mayores atrocidades con voz apacible sin demostrar la menor excitación pero súbitamente como un volcán que entra en erupción su cólera estallaba su rostro se enrojecía debido a la intensidad de su furor y cubría de insultos a su verdugo debo informarte de que su relato me parece coherente y que lo considero auténtico te advertiré además que las cartas de Félix y de Safi que me ha mostrado y el paso de la monstruosa criatura cerca de nuestro navío ha logrado convencerme de la veracidad de su historia mucho mejor que la más persuasiva de sus afirmaciones el monstruo es real estoy seguro no puedo ya dudarlo y no obstante el asombro y la admiración ante la gesta de Frankenstein me dominan he tratado varias veces de que me dijera cómo había logrado conferir la vida a su criatura pero en lo que respecta a este asunto permanece inconmovible ¿se ha vuelto usted loco amigo mío? me dijo ¿de qué iba a servirle el que satisficiera su curiosidad? ¿acaso desea crear también un ser diabólico que se convierta en su enemigo y de todo el mundo? no no insista que mis torturas le sirvan de lección no quiera que caigan sobre su cabeza tales sufrimientos se había percatado de que desde el comienzo de su relato yo había tomado notas mientras le escuchaba me rogó que se las enseñara y con su propia mano hizo algunas correcciones encaminadas a conseguir que los diálogos mantenidos con su engendro tuvieran una mayor vida y autenticidad puesto que ha notado usted mi historia dijo no desearía que pasara la posteridad en forma que desvirtuara los hechos una semana entera había transcurrido mientras me contaba esta historia mucho más insólita que todo cuanto pueda concebir la imaginación en verdad Frankenstein me ha seducido tanto por su relato como por su noble y dulce carácter desearía aliviar su terrible tristeza pero no puedo aconsejar a alguien tan infeliz tan completamente desesperado que vuelva a encontrar sabor a la existencia no ciertamente la única alegría que podrá gozar todavía es la que experimentará preparando su pobre alma doliente para el eterno descanso que da la muerte disfruta no obstante del relativo consuelo que le proporcionan la soledad y el delirio cuando habla con los seres que le fueron queridos obtiene de esta comunicación espiritual un cierto alivio para sus penas así como una incitación a la venganza cree a pies juntillas que lejos de ser fantasmas provocados por su fiebre son realmente espíritus que vienen a visitarle desde el más allá esta sincera convicción confiere a sus delirios una solemnidad que los hace más interesantes todavía y que me impresiona tanto como si fueran producto de la más indiscutible realidad nuestras conversaciones no se limitan tan solo a su historia y a la de sus sufrimientos da muestras de una extensa cultura en especial literaria y de una inteligencia despierta y muy comprensiva su elocuencia cautiva y convence hasta el punto de que me es imposible escucharle cuando narra un episodio patético o cuando surgen de sus labios las emociones provocadas por la piedad y el amor sin que los ojos se me arrasen de lágrimas qué magnífico hombre debió ser en los tiempos de su felicidad para mostrarse tan sobrehumanamente noble la desgracia tiene perfecto conocimiento de su real valía y esto no consigue más que resaltar la magnitud de su caída en mi juventud me creía destinado a llevar a cabo grandes cosas dijo cierto día mi naturaleza es extremadamente sensible pero poseía entonces una gran serenidad de juicio lo que al parecer me auguraba espléndidos triunfos el convencimiento de mi valía me ha sostenido en las situaciones en que otros se hubieran dejado vencer pues consideraba un crimen malgastar en vanas lamentaciones un cerebro que podía ser de mucha utilidad a mis semejantes cuando recordaba lo que había conseguido nada menos que la creación de un ser sensible y racional me convencía de que mi lugar no estaba entre la ingente muchedumbre de los inconstantes pero este convencimiento que me sostenía al principio de mi carrera antes de que las desdichas cayeran sobre mí me da ahora la medida de mi propia decadencia todas mis esperanzas y especulaciones han sido aniquiladas como el ángel que aspiraba al poder supremo he sido arrojado a las llamas de un infierno eterno tenía la imaginación muy viva y a pesar de ello una gran capacidad de concentración y de análisis fue gracias a la unión de estas dos cualidades como pude concebir y llevar a cabo mi idea la creación artificial de un ser humano incluso ahora no puedo dejar de sentir un cierto entusiasmo cuando recuerdo los sueños en que me sumía cuando mi obra no estaba todavía terminada exultaba a veces de júbilo ante el espectáculo de mi poder y otras me estremecía al pensar en sus posibles consecuencias volaba con la imaginación hasta las más altas esferas desde la niñez había concebido las mayores esperanzas y ambiciones ay amigo mío qué bajo he caído si hubiera podido verme usted en otro tiempo ahora le sería imposible reconocerme desconocía casi por completo lo que era el desaliento y parecía estar destinado a un brillante porvenir sin embargo mi decadencia es irreversible ah querida Margaret perderé a tan admirable compañero he deseado durante tanto tiempo encontrar a alguien que se le pareciera alguien que me apreciara y simpatizara conmigo y cuando le he hallado cuando en estos mares remotos encuentro al amigo de mi corazón temo que solo me sirva para conocer su valía y verlo luego expirar desearía devolverle sus deseos de vivir pero no quiere ni hablar de ello le agradezco Walton dijo la buena disposición que demuestra para con alguien tan mísero como yo ay usted me habla de nuevos afectos de nuevos amores pero como podrían reemplazar a los que ya he perdido que otro hombre podría ocupar en mi corazón el lugar de Clerval que mujer podría reemplazar a Elizabeth aunque el amor que sintamos por ellos no se vea reforzado por su calidad humana los compañeros de la niñez tienen sobre nuestra alma una influencia que no puede suplir ningún amigo conocido con posterioridad saben de nuestras primeras inclinaciones que pese a que se haya modificado más tarde no se borran jamás de nuestro espíritu y pueden gracias a ello juzgar mejor nuestros actos y ver con mayor claridad la honestidad de sus motivos un hermano no podrá jamás sospechar que el otro le engaña si esta inclinación no ha despertado en él desde edad muy temprana mientras que un amigo pese a que su afecto sea muy intenso puede experimentar incluso a su pesar cierta desconfianza los compañeros que he tenido la fortuna de encontrar me eran queridos no sólo por hábito parentesco o estrecho contacto sino también por sus cualidades personales vaya a donde vaya siempre conservaré la memoria la imagen de Elizabeth las amistosas palabras de Clerval ambos han muerto y sólo el deseo de vengarles puede en mi horrenda soledad incitarme a conservar la vida si estuviera consagrado a un trabajo noble lleno de posibilidades de favorecer a mis semejantes podría ciertamente seguir viviendo para llevarlo a término pero este no es mi caso debo perseguir a mi engendro para destruirle sólo entonces habré cumplido mi misión sobre la tierra y podré morir en paz prosigue el diario de Robert Walton 2 de septiembre querida hermana te escribo mientras me amenaza un grave peligro e ignoro si tendré la fortuna de regresar a nuestra querida Inglaterra y ver de nuevo a quienes vivís en ella estamos cercados por las montañas de hielo que no nos permiten la salida y amenazan en todo instante con aplastarme y bajel como si se tratara de una débil cáscara de nuez los valientes a quienes convencí de que me acompañaran se vuelven a mí para que les saque de tan difícil trance pero yo no puedo hacerlo nuestra situación es espantosa y pese a ello no quiero perder ni la confianza ni el valor es horrible pensar que la vida de tantos hombres a mí confiados está amenazada por mi culpa si perecemos sólo mis temerarios proyectos serán los causantes de tanta muerte y cuáles no serán tus sufrimientos si perecemos nunca lo sabrás y durante mucho tiempo aguardarás ansiosa mi regreso pasarán los años a lo largo de los cuales vivirás horribles épocas de desaliento más terribles aún porque guardarás a pesar de todo en tu corazón un destello de esperanza ay querida hermana la posibilidad de ocasionarte tanta tristeza me es todavía más dolorosa que mi propia muerte pero tú tienes marido y hermosos hijos debes ser feliz permita al cielo que sigas siéndolo mi desdichado huésped me mira con la más afectuosa compasión trata de devolverme la esperanza y habla como si la existencia fuera para él algo de valor me recuerda cuántos navegantes se adentraron en estas regiones y tras pasar por circunstancias parecidas a esta consiguieron regresar aún sin desearlo sus palabras me hacen entrever una posibilidad de salvación hasta la misma tripulación es sensible a los efectos de su elocuencia basta con que los marinos escuchen su voz para que renazca en ellos la esperanza sabe despertar su energía y hacerles mirar los grandes bloques helados como si fueran montículos de arena que pueden barrer con solo desearlo pero desgraciadamente la mejoría de mi huésped fue tan transitoria como el valor que sabe despertar en mis hombres cada día que transcurre las esperanzas frustradas les llenan de nuevo pavor y temo que el miedo les obligue a amotinarse prosigue el diario de Robert Walton 5 de septiembre acaba de producirse un acontecimiento singular y aunque es muy probable que jamás recibas estas notas no quiero dejar de relatarlo permanecemos constantemente rodeados por los bloques de hielo y el peligro de que nos aplasten es aún muy grande hace un frío intenso y muchos de mis desgraciados compañeros han encontrado la muerte en estos inhóspitos parajes la salud de Frankenstein empeora de día en día la fiebre hace brillar constante y anormalmente sus ojos está agotado y cuando lleva a cabo algún esfuerzo cae luego en una apatía absoluta anoté hace unos días que temía la posibilidad de que se produjera un motín pues bien esta mañana mientras contemplaba apenado los lívidos rasgos de mi compañero sus entornados ojos y sus inertes miembros fui arrancado de mis tristes reflexiones por la presencia de algunos hombres que querían hablar conmigo les hice pasar a mi camarote y el que actuaba de portavoz me comunicó que habían sido comisionados por la tripulación para rogarme algo que en justicia no podía negarles estamos cercados por el hielo y probablemente no saldremos de esta sin embargo mis hombres temían que en caso de que cedieran los témpanos y por lo tanto quedara expedito el camino hacia el sur yo sería lo bastante temerario como para querer continuar nuestro viaje condenándolos así a nuevas penalidades creían que tendríamos mucha suerte si lográbamos escapar de esta situación y me pedían que les diera promesa formal de que si el barco quedaba libre del hielo pondríamos de inmediato proa al sur esta petición despertó mi cólera no había perdido aún las esperanzas de que mi expedición fuera un éxito y por ello no había considerado la posibilidad de un abandono en caso de que el deshielo del mar nos diera la ocasión de proseguir pero no tenía ningún derecho a rechazar su petición y me disponía a responder cuando Frankenstein que hasta aquel momento había permanecido en silencio se levantó súbitamente con los ojos centelleantes y las mejillas encendidas por un repentino rubor dirigiéndose a los parlamentarios dijo ¿qué significa esto? ¿qué es lo que exigís a vuestro capitán? ¿acaso vosotros abandonáis tan fácilmente lo que os interesa? ¿no decíais que ésta iba a ser una expedición gloriosa? ¿por qué lo decíais? sin duda no porque supierais que las aguas por las que navegaríais serían tan apacibles como las de los mares del sur sino por el contrario porque sabíais que estaban llenas de peligros y horrores porque a cada nueva dificultad vuestro ánimo debería dar pruebas de coraje y entereza porque la aventura estaba erizada de peligros e incluso podía amenazaros la muerte era por todo ello que esta expedición podía llamarse gloriosa por todo ello esta empresa era honrosa estabais predestinados a que os consideraran como bienhechores de la humanidad y vuestros nombres pasarían a la historia como los de hombres valientes que habían afrontado la muerte por honor y para beneficiar a sus semejantes ¿y qué pretendéis ahora? al primer peligro si os parece mejor a la primera dificultad importante vuestro coraje se tambalea y decidís retiraros aceptando dejar tras de vosotros el recuerdo de que no fuisteis lo bastante valerosos para afrontar el frío y el riesgo aceptaréis que digan de vosotros temblaban de frío y se volvieron a casita para arroparse junto al hogar en verdad para ello no se precisaba tanta preparación os hubierais podido ahorrar una travesía tan larga y evitar a vuestro capitán la vergüenza de un fracaso para acabar demostrando tan solo que sois unos cobardes sed hombres o mejor sed superhombres permaneced fieles a los objetivos que os habéis trazado aguantad los contratiempos con la dureza de las rocas este hielo que según parece tanto miedo os causa no está hecho del mismo material que vuestra alma es vulnerable y no podrá venceros si ponéis en la tarea todo vuestro ardor no retornéis junto a los vuestros con la frente marcada por el estigma de la vergüenza regresad como héroes que han combatido con valor y han triunfado como hombres que ignoran lo que sea dar la espalda al enemigo su voz había resonado clara y vibrante adaptándose perfectamente a los sentimientos que con tanta exaltación exponía sus ojos brillaban tan llenos de energía y heroísmo sus palabras habían sido tan elocuentes que era imposible escuchar con indiferencia su brillante parlamento mis hombres se miraron sin saber qué responder les rogué a mi vez que se retiraran para reflexionar sobre lo que mi amigo les había dicho prometí que no seguiríamos avanzando hacia el norte si esta era su decisión sin embargo añadí esperaba que tras haber considerado la cuestión cambiarían de idea salieron y me volví hacia Frankenstein pero había caído en tal abatimiento que parecía muerto ¿cómo terminará todo esto? continuamente me formulo esta pregunta prefiero la muerte a regresar cubierto de vergüenza sin haber podido alcanzar mis objetivos más ¡ay! este parece ser mi destino sin estar sostenidos por la idea de la gloria y el honor mis hombres no serán capaces de soportar los sufrimientos que la expedición les tiene reservados prosigue el diario de Robert Walton 7 de septiembre la suerte está echada he aceptado dar media vuelta y los cielos nos lo permiten todas mis esperanzas se han visto aniquiladas por culpa de la cobardía y la indecisión de mis hombres regresaré profundamente decepcionado y seguiré ignorando los secretos que esperaba descubrir me sería necesaria mucha más paciencia de la que poseo para soportar con tranquilidad esta jugarreta del destino prosigue el diario de Robert Walton 12 de septiembre ya es cosa hecha regresamos a Inglaterra mis ansias de ser útil a mis semejantes y mis sueños de gloria se han evaporado y para completar mi desdicha he perdido a mi amigo voy a intentar querida hermana explicarte detalladamente los tristes sucesos de estos últimos días y puesto que navegamos rumbo a Inglaterra hacia ti no quiero que el desaliento me domine el día 9 de septiembre escuchamos en la distancia fuertes crujidos que semejaban truenos mientras el hielo comenzaba a ceder los témpanos se rompieron y gigantescos pedazos de hielo fueron lanzados en todas direcciones corríamos un gran peligro pero como por el momento no podíamos hacer otra cosa que estarnos quietos dediqué toda mi atención a mi desdichado amigo cuya salud había empeorado hasta el punto de que le era ya imposible levantarse de la cama el hielo se rompió nuestras espaldas y fue arrastrado con rapidez en dirección norte comenzó entonces a soplar una leve brisa del oeste y el día 11 estaba por completo expedito el camino hacia el sur cuando la tripulación se dio cuenta de ello todos comprendieron de inmediato que el regreso a sus respectivos hogares estaba prácticamente asegurado y prorumpieron en gritos de loca alegría frankenstein que se había adormecido despertó y me preguntó cuál era el motivo de aquel escándalo mis hombres están celebrando su próximo regreso a inglaterra respondí es decir que está usted completamente decidido a dar media vuelta muy a mi pesar así es no puedo negarme a lo que me piden no tengo derecho alguno a llevarles hacia nuevos peligros contra su voluntad me veo forzado a regresar a Europa usted es muy dueño de hacerlo por mi parte pienso quedarme puede si así lo desea renunciar a su objetivo pero el mío ha sido fijado por el cielo y no puedo abandonar mi deber estoy muy débil es cierto pero los espíritus que me ayudan en mi venganza me prestarán las fuerzas que necesito mientras pronunciaba estas palabras intentó incorporarse en el lecho sin embargo agotado por el esfuerzo cayó de nuevo sobre la almohada y perdió el sentido transcurrió mucho tiempo antes de que volviera en sí y a menudo me pareció que había muerto acabó no obstante por abrir los ojos su respiración era dificultosa y no podía hablar el médico de abordo le dio de beber un brebaje reconstituyente y me recomendó que le dejara descansar advirtiéndome también de que le quedaban muy pocas horas de vida hice acopio de una paciencia que me permitiera soportar esta nueva y cruel desgracia me mantuve sentado a la cabecera de su lecho tenía los ojos cerrados y al parecer dormía sin embargo pronto me llamó con voz muy débil y indicándome por señas que me aproximara a él me dijo ay me abandonan las fuerzas en las que confiaba siento que el fin se acerca y es probable que él mi enemigo mi verdugo esté todavía con vida no piense usted Walton que en mis últimos instantes mi alma rebosa aún el odio y la sed de venganza que le manifesté días pasados creo sin embargo que estoy en mi derecho al desear la muerte de mi adversario he meditado mucho sobre mis pasadas acciones y examinándolas atentamente no he hallado en ellas nada reprensible creé lleno de un loco entusiasmo un ser racional completo y tenía ciertamente por ello la obligación de velar por su felicidad y su confort en todo aquello que de mí dependiera en verdad estaba obligado a ello pero yo tenía para con los seres de mi misma especie un deber mucho mayor un deber al que debían ser supeditados todos los demás puesto que de su cumplimiento podía depender la futura tranquilidad de la especie humana impulsado por esta creencia me negué con toda razón a crear una segunda versión de mi engendro tan monstruosa como la primera el diabólico ser ha dado pruebas de una perversidad y de un egoísmo muy superiores a los que jamás había conocido el mundo asesinó a los que me eran más queridos se consagró a la destrucción de inocentes criaturas de seres llenos de sensibilidad sabiduría y bondad y nadie puede vaticinar cuando se sentirá satisfecho su deseo de venganza a pesar de que también él es desdichado su muerte se ha hecho imprescindible para evitar la desdicha de los demás la labor destructora me correspondía llevarla a cabo a mí pero he fracasado impulsado por torpes y egoístas sentimientos le supliqué que terminara la misión que no he podido realizar ahora te lo pido de nuevo pero en nombre sólo de la razón y la virtud no puedo sin embargo pretender que abandone usted su patria y sus amigos si regresa a Inglaterra no va a tener posiblemente la ocasión de encontrar al asesino pero dejo en sus manos la tarea de juzgar todo este asunto y determinar lo que deba hacerse pues mi razón y mis pensamientos comienzan a turbarse ante la proximidad del fin no me atrevo a pedirle lo que considero justo pues es posible que incluso ahora me deje influir por la pasión la idea de que el monstruo pueda seguir existiendo y se entregue nuevamente a sus espantosos crímenes me inquieta horriblemente y sin embargo en este momento de liberación soy feliz por primera vez desde hace muchos años los fantasmas de aquellos a quienes quise se acercan tendiéndome los brazos dispuestos a recibirme adiós Walton busque la felicidad y la paz evite la ambición aun aquella que aparentemente inofensiva se dirige a la ciencia y a la gloria de los descubrimientos pero no tengo derecho a hablarle así es posible que allí donde yo fracasé otro logre alzarse con el triunfo mientras pronunciaba estas palabras su voz iba desfalleciendo hasta que se extinguió del todo media hora más tarde intentó hablar de nuevo pero no tuvo fuerzas para ello oprimió dulcemente mi mano y sus ojos se cerraron para siempre mientras sus labios se abrían en una débil sonrisa ah margaret como hallar palabras que me permitan glosar la prematura muerte de este espíritu magnífico que podría hacer para explicarte mi profunda tristeza todo lo que consiga escribir será risiblemente inadecuado las lágrimas abrasan mis mejillas y la pesadumbre me nubla los ojos pero navego rumbo a Inglaterra y encontraré a tu lado el bálsamo que consolará mis penas me interrumpen ¿quién ha hecho ese ruido? son las doce de la noche la brisa sopla suavemente y los hombres de guardia no acostumbran a provocar demasiado estrépito sobre el puente al menos a tan altas horas de la noche pero he vuelto a escuchar algo extraño parece una voz de hombre aunque suena mucho más ronca si no me equivoco viene del camarote donde reposa los restos de Frankenstein es preciso que vaya a ver lo que sucede buenas noches hermana mía cielo santo qué horripilante escena acabo de vivir todavía me siento aterrorizado y me pregunto si me veré con fuerzas para contártela más es necesario que lo haga pues de lo contrario la historia que he ido anotando con tanta atención estaría incompleta al faltarle el colofón de este postrer e insólito episodio entré en el camarote donde yacían los despojos de mi infeliz y admirado amigo una silueta indescriptible estaba inclinada sobre su ataúd era un hombre de gigantesca estatura y deforme constitución tenía agachada la cabeza y sus facciones desaparecían tras las sucias y largas mechas de su enmarañado pelo pero una de las manos que se tendía hacia el cadáver podía verse con toda claridad tenía la textura y el color de una momia cuando el repulsivo ser se percibió de mí acalló sus gemidos y saltó hacia la ventana nunca había contemplado nada tan espantoso como su inmundo y repugnante rostro cerré sin darme cuenta los ojos y traté de recordar la actitud que había decidido tomar ante el destructor en caso de que éste hiciera su aparición le grité que no se moviera al oírme se detuvo me contempló sorprendido y se volvió de nuevo hacia el cadáver de su enemigo parecía que hubiera olvidado mi presencia cada uno de sus actos cada uno de sus gestos revelaba el furor u otra pasión indominable también él ha sido mi víctima gritó con su muerte acaba la serie de mis crímenes el horrendo drama ha finalizado ah Frankenstein hombre admirable de qué puede serviros que ahora implore vuestro perdón yo que he destruido despiadadamente vuestra vida arrebatándoos a quienes más queríais ahora estáis aquí sumido ay en el frío de la muerte y no podéis ya contestarme parecía que el dolor la atormentaba mi primera intención fue la de cumplir el último deseo de mi amigo y acabar por tanto con el repelente individuo pero lentamente esta intención dejó paso a una cierta curiosidad y compasión me aproximé a la extraña criatura no me atrevía a mirar su rostro cuya bestial hediondez era ciertamente insoportable traté de dirigirle la palabra pero pero éstas no conseguían salir de mi garganta el monstruo continuaba haciéndose confusas y amargas recriminaciones logré por fin dominar mis sentimientos y aprovechando un momento en que se había callado le dije tu arrepentimiento llega en verdad muy tarde si hubieras escuchado la voz de tu conciencia y atendido a los remordimientos antes de que tu infame sed de venganza te empujara a los peores crímenes Frankenstein cuya muerte lamentas ahora viviría aún imagina usted me respondió que yo no sufría a causa del dolor y los remordimientos este hombre no ha podido sufrir mientras yo llevaba a cabo mis horribles acciones la milésima parte de la angustia que a mí me atenazaba un terrible egoísmo me impulsaba a cometer aquellos crímenes mientras mi corazón estaba torturado por el arrepentimiento crea acaso que los extertores del joven clerval cuando le estaba estrangulando sonaron en mis oídos como una música encantadora mi corazón fue creado para llenarse de amor y simpatía por ello cuando me he visto impelido por la pena y el odio adelitarme únicamente en la destrucción no lo hice sin sufrir de una forma que usted jamás podrá imaginar tras la muerte de clerval regresé a suiza con el corazón destrozado me apiadaba de frankenstein y estaba aterrorizado por lo que había hecho me aborrecía a mí mismo pero cuando supe que él culpable de mi existencia de mis atroces desdichas se atrevía a intentar ser feliz cuando supe que mientras yo sufría por su causa la soledad y la desesperación él buscaba la satisfacción de sus sentimientos y pasiones satisfacción que a mí me estaba vedada la envidia y la indignación volvieron a resucitar mi deseo de venganza recordé la amenaza que había proferido en la isla y me resolví a cumplirla sabía que aquello iba a ocasionarme nuevos y terribles sufrimientos pero yo no era dueño sino esclavo de unas pasiones que me horrorizaban y a las que no podía resistir y cuando la muchacha murió no aquella vez no experimenté ningún remordimiento pude llevar a cabo aquel crimen prescindiendo de todo sentimiento ahogando cualquier escrúpulo para poder hundirme mejor en la desesperación el mal se convirtió entonces para mí en el bien llegado a este extremo ya no podía elegir arrastrado por la fuerza de los acontecimientos me había obligado a adaptar mi naturaleza al estado de ánimo que había elegido llegar a cumplir por entero mi diabólico proyecto esto fue para mí una pasión indomable y ahora me doy cuenta de que se ha apagado él será mi última víctima me había dejado conmover al comienzo por su desesperación pero al recordar las palabras de frankenstein referentes a su elocuencia y su poder de persuasión al posar de nuevo mis ojos sobre el inanimado cuerpo de mi amigo sentí como la cólera me dominaba monstruo grité no es correcto que vengas ahora a lamentarte de la desolación que tú mismo has creado echaste una antorcha encendida sobre un grupo de casas y cuando todo ha ardido ya te sientas sobre las humeantes pavesas para llorar la destrucción que tú has causado hipócrita engendro si alguien a quien pretendes llorar todavía existiese seguiría siendo ahora la víctima perseguida por tu maldita venganza no no es piedad lo que sientes gimes solo porque aquel a quien creías tu presa ha escapado por fin a tu poder no eso no es cierto protestó el monstruo pero entiendo que interprete usted así mis actos puede creer que no tengo ninguna intención de despertar su simpatía jamás podré esperar esto de hombre alguno cuando deseaba la comprensión humana era porque quería compartir con los demás el amor la virtud y los afectuosos sentimientos que mi corazón contenía pero muy pronto el impulso hacia el bien no fue más que un recuerdo y la felicidad y el amor que tanto había deseado se convirtieron en amarga y odiosa desesperación ¿a quién podría acudir ahora para que simpatizara conmigo? estoy ya resignado en soledad mientras perduran mis tormentos y ha aceptado que cuando muera sólo el horror y la repulsión acompañen mi recuerdo mi imaginación se complació tiempo atrás en ideas de virtud fama y placer tiempo atrás yo esperaba ingenuo de mí hallar unas criaturas que ignorando mi fialdad y mi inmundo aspecto me amaran por las excelentes virtudes que mi corazón atesoraba y que sólo esperaban una ocasión para rebelarse me llenaba de elevados conceptos de honor y de afecto pero el crimen me ha degradado y me ha convertido en algo más despreciable que las peores alimañas no existe una sola falta una sola desdicha una sola miseria en todo el mundo que pueda compararse con las mías cuando repaso la horrenda sucesión de mis crímenes me parece incomprensible que yo sea la misma criatura cuyos pensamientos estaban antes llenos de sublimes imágenes que hablaban de la belleza y la magnificencia del bien así ha sucedido el ángel rebelde se convirtió en un monstruo diablo pero hasta ese enemigo de Dios y de los hombres cuenta en su desolación con amigos y compañeros yo estoy solo usted que se llama amigo de Frankenstein parece estar enterado de mis crímenes y mis desgracias pero por mucho que él le haya contado es imposible hacerse la idea de los días y meses que he soportado mi miseria consumido por vanas e irrealizables pasiones pues aunque destruyera las esperanzas de mi creador no por ello mis deseos quedaban realizados muy al contrario día tras día crecían en ardor e insatisfacción deseaba el amor y la amistad pero me eran cotidianamente negados no es esto una cruel injusticia debo acaso ser considerado como el único criminal cuando todos los humanos han pecado contra mí ¿por qué no desprecia usted a Félix que me arrojó de su lado con horror y asco por qué no maldice al campesino que disparó sobre mí que acababa de salvar la vida de su hija no para usted ellos son seres llenos de pureza yo el miserable el proscrito soy tan solo un monstruo hecho para ser golpeado e injuriado hasta en este momento cuando siento el arrepentimiento de mis crímenes no puedo evitar que la sangre hierba en mis venas ante el recuerdo de tanta injusticia pero me equivoco al rebelarme es cierto hay de mí que soy un asesino he sacrificado a seres afables e indefensos he estrangulado despiadadamente a inocentes chiquillos sorprendiéndoles en su sueño y oprimido con mis manos la garganta de un muchacho que jamás me había causado ningún mal he arrastrado a mi creador hasta la miseria y la desesperación cuando era un hombre excepcional símbolo viviente de todo cuanto los humanos poseen de admirable le he acosado hasta haberle convertido en esto aquí y hacia ahora pálido y helado por la muerte me desprecia usted pero la repulsión que experimenta no iguala a la que siento por mí mismo contemplo las manos que lo han llevado a cabo pienso en el corazón que concibió tales monstruosidades y aguardo anhelante el momento en que estas manos malditas permanezcan quietas para toda la eternidad y mis actos no vuelvan a torturarme no tema usted no cometeré más crímenes mi tarea ha terminado ni su vida ni la de ningún otro ser humano son necesarias ya para que se cumpla lo que debe cumplirse bastará con una sola existencia la mía y no tardaré en efectuar esta inmolación dejaré su navío tomaré el trineo que me ha conducido hasta aquí y me dirigiré al más alejado y septentrional lugar del hemisferio allí recogeré todo cuanto pueda arder para construir una pira en la que pueda consumirse mi mísero cuerpo de esta manera nadie podrá hallar mis restos y ningún investigador tendrá la destichada idea de crear un ser semejante a mí pronto moriré ya jamás volveré a sentir la tortura de los remordimientos y nunca me poseerán ya sentimientos insatisfecho e insaciable el hombre que me creó ya no existe y cuando también yo haya muerto nuestro recuerdo desaparecerá de la memoria de los hombres jamás contemplaré de nuevo el sol y las estrellas jamás sentiré de nuevo sobre mi rostro la fresca caricia del viento la luz las sensaciones pensamientos todo desaparecerá y sólo entonces podré alcanzar la felicidad años atrás cuando las más atrayentes visiones que puede ofrecer el mundo aparecieron por primera vez ante mis ojos cuando gocé la calidez vivificante del verano cuando escuché el rumor de las hojas y el cantar de los pájaros esas cosas que lo fueron todo para mí la idea de la muerte me hacía llorar ahora esa muerte que entonces hubiera rechazado ha llegado a ser mi última esperanza de consuelo emponzoñado por mis crímenes acosado por los amargos remordimientos sólo en la muerte hallaré el reposo adiós le dejo es usted el último hombre que ve en mis ojos adiós también a vos Frankenstein si aún vivierais y desearais todavía satisfacer en mí vuestra venganza habríais de saber que la habéis logrado mucho mejor dejándome conservar la vida que aniquilándome pero me equivoco al acusaros deseabais mi muerte para evitar que siguiera cometiendo crímenes quizá más horrendos todavía y pese a ello si por alguna razón desconocida la muerte no os ha privado de la posibilidad de oír y pensar os comunico que no podíais haber logrado una mejor venganza habéis sufrido inmensamente pero mis torturas han sido mucho mayores aún pues los arañazos del remordimiento no dejarán de acosarme y de enconar mis heridas hasta que mi aniquilación los acalle para siempre pronto concluyó con apesadumbrado y solemne entusiasmo moriré a mi vez y dejaré de sufrir como lo he hecho hasta ahora pronto se extinguirá el fuego que me atormenta ascenderé triunfante a mi pira y exultaré de júbilo a la tortura de las llamas lentamente su brillo se irá apagando y el viento esparcerá mis cenizas sobre el mar mi espíritu descansará en paz allí donde si puede todavía reflexionar todo habrá sin duda cambiado dichas estas palabras se arrojó desde la ventana del camarote a un témpano que flotaba al costado del navío y en el que le aguardaba su trineo las olas se lo llevaron enseguida y se perdió a lo lejos en la oscuridad de la noche de la noche de la noche